¡Eh! ¡Let's go! Oigan, soy yo, ojo, se mira muy así, bonito La pura pantalla se mira muy bonita, ¿no? Partida nueva Boom Una No, yo voy a ser Luigi Luigi 100% ¡Oki doki! ¡Oki doki! Vamos a darle, mi gente, vamos a darle Voy a ser Luigi Voy a ser Luigi, vamos a darle, mi gente ¡Ay! ¡Texto! Bienvenidos al Reino Flor Para recibir una invitación del Príncipe Florian Nuestros héroes están de visita Pese a hallarse a poca distancia del Reino de Champiñones El primer viaje de Luigi y sus amigos al lugar Gracias por venir ¿Qué? Oigan, ¿está muy alto? ¿O está bien, gente? Amigos, ¿el sonido está bien? ¿O le bajo poquito? ¿O qué onda? ¿Qué opinan, mi gente? ¿Qué verga? ¿Me acaban de hablar? ¿Me acaban de hablar? Está bien Sale, vale, a mi gente Sale, vale, a mi gente Vamos a darle ¿Por qué co... ¡Eh, Mario! ¡Mario! Estaba yo, chis ¡Loco, hablan! Gente, ¿no es raro que hablen en un juego de Mario? ¿No es raro? Porque siempre es como... ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, ¿no es como... Es como raro, ¿no? Es como... ¡Super Mario Bros Wonder! ¡Super Mario Bros Porrito! A ver... A ver, a ver, a ver... ¿Qué va a pasar? ¿Se van a robar a Peach? ¡Qué raro! ¡Se van a robar a Peach, gente! ¡No mamen! ¡Bájale un poquito! ¡Le bajo! Está alto No que estaba bien, pues Bájale un poquito ¡Oh, que la chingada! A ver... A ver, filtros Ahí está bien, gente O le bajo más Ahí Ahí está bien, gente Un poco, ahí está ¡Jo, jo, jo! ¡A la verga! ¡No mames, gente! ¡Se va a robar a la Peach! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Qué? Ahora Bros. ¡Es una madresota! ¡Es un testículo! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Por qué todo se mira tan culero? Mira nomás Contaminando el pinche ambiente ¡Ah! No, se mira igual todo ¡Ya valió verga! ¡Ya valió verga, cabrón! ¡No mames! ¡Socorro! ¡Me corro! La mufaste Sí, ¿verdad? ¡Qué raro, gente! ¿Cómo es que iba a pasar esto? Eh, pues Peach sigue ahí Y no se robaron a Peach Eh, ese no era el rey Bowser ¿Cómo pudo apoderarse de esa forma a Villa y el Castillo Flor? Ese absorbió nuestro hermoso castillo No lo puedo creer ¡Qué cosa tan horrenda! Si no lo detenemos, Bowser sembrará el caos por todo el reino ¡Eh! ¡Pero yo soy Luigi! ¿Verdad ser Mario? ¿Cómo? ¿Que nos van a ayudar? ¡Gracias! ¿Puedo unirme a la aventura para servirles de guía? Pues es así ¡Allá vamos! Allá vamos ¡Ay! No, esa no es mi voz ¿Y ese pinche gusanito qué? ¿Y ese pinche gusanito cabrón qué? ¡Vámonos! ¡Eh, Yoshi! ¡Buena suerte! No, no Gente, aún no me acostumbro a que me hablen, eh Me siento raro que me hablen Vas a ver suscripción Rodney, un beso para ti Thank you very much Un beso M1 para ver a Tubirroca, decía Tubirroca Llegada al reino Foller Al reino Foller ¡Vámonos! Aquí vamos Aquí vamos Loco, ¿por qué hablan? ¿Qué verga fue eso? ¿Qué es eso? ¡Oh! Gente, no sé Amigos, se mira muy bonito, ¿no? ¿Qué se habrán fumado, gente, para hacer este juego? Loco, mira las animaciones Mira, popa, 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 popa Mira, mira ¡Ah, ah! Mira, mira Hasta voltea para arriba y todo, eh ¡Ay, pendejo! ¡No mames, estoy chiquito! Todo pendejo Todo panzón Míranme, estoy todo panzoncito, gente ¡Eh, puedo crecer! Ya crecí, gente ¿Cómo era para apachurrar? ¡Ah, era así! ¡Pum! Ok, ¿y cómo ¿Cómo entro ahí? No puedo entrar aquí, gente ¿Cómo? ¿Cómo agarro ese 10? ¡Oh! A ver, ¿y no puedo hacer así? ¡Ah, la puta eminencia! ¡La puta eminencia! ¡No puedes! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡La eminencia lo vuelve a hacer! ¡La eminencia del Mario, cabrón! ¡La puta eminencia del Mario, cabrón! ¿Esto qué es? ¡Chingar a su madre, pinche enano pendejo! ¡Ándele, cabrón! ¡Duérmase! ¿Por qué, verga, me hablas, pinche planta? ¡Oh! ¿Para qué? ¡Ah, esa madre son como las estrellas! ¡Uh! ¡Womo! Y ese... ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Esto para qué es? ¿Me puedo meter aquí? No puedo, ¿eh? Me mintieron. ¡Oh! ¡Me quedó una moneda! ¡Me da toque! ¡Me quedó una moneda! ¡Me da toque! Gente, me da toque, ¿eh? Me da toque, me da toque, me da toque. ¡Oh! ¡Eso! ¡Uy! Gente, no sé si me disgusta que me hablen, ¿eh? La verdad es que no sé, ¿eh? ¡Oh! O sea, nada más lo siento raro. ¡Eh! ¡Oh! ¡No mames! ¡Mira, soy un elefante! ¡Elefantoyer! A ver... ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué ver... ¿Qué pasa, loco? ¡Eh! ¡La musiquita! ¡Oh! ¿Qué coño pasa? ¡Loco es el primer rebel! ¡What the fuck! ¡Qué bonito! Oye, qué tremendo porrote se fumaron en las oficinas de Nintendo. ¡No! ¡No! ¡Me faltaron piecitas! ¡Me faltaron piezas! ¡No me las puedo fallar! ¡Ah! ¡Mira, aquí puedo regresar! ¡Bum! ¡A ver, aquí! ¡Bum! ¡Y eso! ¿Eso cómo lo agarro? ¡A ver! ¡Conseguiste una semilla maravilla! ¡Gente, no estoy entendiendo nada! ¡Gente, no estoy... ¡Le lancé agua! ¡Ah, mira! ¡La tengo bien gorda! ¿Vieron eso? ¡La trompa! Ok, todo... Ok, si lo digo de cualquier manera, suena mal. Tengo la trompa bien... Ok. Es que... Es que... A ver... A ver, tengo la trompa gorda. La tengo llena de agua. ¡Ay! ¡Ya! Suena... Suena bien raro. Ok. Nada. Nada. ¡Adiós! ¡Bamá! ¡Maravilloso! ¡Eso! Tanta confianza tenemos. Bueno, o sea, ¿cómo digo entonces? Tengo la trompa llena. ¿Qué? ¿Qué digo? Y le eché agua. Oye, me está gustando, ¿eh? Es el primer nivel. ¡Ah! Y me toman fotos. ¡All right! Y me toman fotos. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Muy bien. Las semillas maravillas son tremendamente útiles. Vamos a buscar más. ¿Y para qué? ¿Y para qué vergas son? El desfile de las plantas piraña. ¿Ok? ¡Here we go! ¡Vamos a darle! Reyes, acabo de contexto. ¡No, pendejo! O sea, ¿cómo? O sea, ¿entonces cómo se dice? Bueno, sigamos. Sigamos. Loco, se mira muy bonito, ¿eh? Y hace música pasando por... ¡Oh! ¡No! Yo quería ser efelante. ¡Muere, pinche pendeja! ¡Chingar a su madre! ¡Uh! ¡Puedo brincar más con esto! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Esto qué me da? ¡Moneditas! ¡A la verga! ¡Ay, me asusté! ¿Y eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Soy rico! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo bajo por aquí? ¿Por aquí puedo bajar? ¡Sí podía! ¡Qué bien! ¡Estoy atrás, gente! ¿Me ven? ¡Estoy atrás! ¡Estoy atrás! ¡Qué fumada es esta! ¡Loco! ¡Increíble, eh! Por aquí puedo meterme y me regreso, ¿verdad? ¡Nah! ¡Nah, mames! ¡Nah, mames! ¡Pues sí que se podía! ¡Sí que se podía! ¡Loco, qué bonito! Y no podré... No podré... No sé, loco, me estoy... Me estoy quedando bien pendejo viendo todo, güey. Cálmate, 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 mi amor. ¿No le puedo pegar a este güey? ¡Ay, me da miedo! ¡Eso! ¡Ay! ¡Eh, la flor, la flor, la flor! ¿La flor Wonder? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, loco? ¡Ah, no la puedo matar! ¡Oh, sí puedo matarlo! ¡No, no puedo! ¡Ah, hijas de puta! ¡Nah, nah, 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 nah! ¡Qué chingón, eh! ¿Qué? ¡Eh, me está gustando mucho! ¡Apenas llevamos dos niveles! ¿Qué está pasando? ¡Ah, gente, perdón amigos por no hablar! ¡Pero es que me estoy quedando pendejo! ¡Vaya numerito! ¡Ah, mira, si le pico aquí! ¡Consigo una flor! ¡Una follower! ¿Y los puedo matar? ¡Oh, sí las puedo matar! ¡Wow! ¡Oh! ¡Eso! Nah, no sé, no sé de cuáles se fumaron Pero se fumaron una muy grande, eh Se fumaron una muy grande, cabrón Me gusta, eh Porque literalmente es nada más brincar Y ya Y pasarla bien ¿Y qué chingón estuvo eso? O sea, literalmente fue un puto musical Fue un musical, eh Literalmente ¿Qué dice? Colina Correveitirs Corre La colina de los Correveitir Correveitir No sé Bueno Correveitirs Correveitires ¡Qué virga! ¿Qué virga? ¿Es un puto castor? ¿Qué es eso? ¡No! Yo quería el pinche elefante ¿Eso les puedo hacer algo? ¡Uh! ¡Sí lo puedo romper! A ver Chingar a su madre ¡Oh! ¿Luego qué era eso? ¡Ah! ¡Monedas! ¿Otro barril? Gente, son barriles de que parece como de miel O no sé qué parece, gente Son como comadrejas ¿No? ¿Qué virga es eso, güey? ¡Hijo de la ch... ¿A dónde vas, cabrón? ¿A dónde vas, cabrón? Una colmena ¿Es una colmena? ¿Es maní? ¿Cacahuates? ¡Ay! ¡Lo maté! ¡Me siento mal por matarlo! ¡Se mira muy pendejo! No, pobre pendejo ¡Elefante! Nah, oigan El elefante está bien chingón ¡Mírenme! ¡Soy un puto elefante, cabrón! ¡Dame la puta moneda, pendejo! ¡Dame la moneda, hijo de puta! ¿No me la vas a dar? No me la dio el pinche pendejo ese, eh Mi pinche moneda Lo va a corretear hasta la muerte ese culero Dame la puta moneda Dame la puta moneda ¡Dame la perra moneda, mierda! ¡Y de aquí no te vas a... ¡Ah! Vas a valer la... Vas a valer pura pinche reatota, mijo ¡Ya! ¡Cartera y celular, pinche perro! Me gustaron tus tenis, cabrón ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso! ¡Bum! Y aquí me puedo meter... ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, cabrón! ¡Cartera y celular, pinche perro! ¡Ay! Tenía que saltar sobre él, ¿verdad? Tenía que brincar sobre él, ¿verdad? ¡Ah, no! ¡Ja, ja, ja! ¡La eminencia lo volvió a hacer! ¿Va a agarrar esas monedas por mis huevotes? ¿O tal vez no? ¡Ay! ¡Me falta una! ¡No, no, no! ¡Me la agarro! ¡Me la agarro por mis huevos! ¡Eso! ¡La eminencia lo vuelve a hacer! ¡La eminencia! ¿Qué puedo decir, amigos? ¡La eminencia lo vuelve a hacer, mi gente! ¡Ay! ¡Me convertí en PMA! ¡En el felante! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Uy! ¡Le fallé! ¡Bum! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Puedo meterme aquí? No, no puedo. ¡Mira cómo brinca! ¡Mira cómo brinca! ¡Mira cómo brinca! ¡Mira, mira, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira cómo brinca, cabrón! ¡Qué bonito! ¡Ah, no mames! ¡Pinche pendejo! ¡Ya valiste riata, cabrón! Ahorita que te encuentre, vas a valer pura... A ver, el felante entre 2, 1... ¡Pum! ¡Venga! ¡Te cargó la verga, pinche! ¡Ay, se desapareció! ¡Ah, no! ¡Aquí está! ¡No corras! ¡No corras de mí! ¡Vas a valer verga tarde o temprano, pinche perro! ¡No, no te esperaba, viejo! ¡Uy, cómo entro ahí! ¡Ay! ¡No mames! ¡No, yo! ¿Cómo? ¿Cómo coño entro ahí? ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cómo entro ahí, loco? O sea, que tengo que usar... O sea, que tengo que usar... ¿Esta flor? ¡Ah, ya sé! ¡Mira, con la pinche! Con esta madrecita... ¡No! ¡Ah, qué what! ¡Ah, perfecto! Sin querer queriendo... La eminencia lo vuelve a hacer... La eminencia lo vuelve a hacer... Y sin querer, ¿qué puedo decir, amigos? La puta eminencia lo volvió a hacer... ¡Dámela! ¡Dámela, hijo de puta! ¡Dámela, pendejo! ¡Dámela! ¡Suéltala! Así me gusta, cabrón. Así me gusta, cabrón. ¡Bum! Y ahora agarramos la... ¡Foller! ¡Oh! ¡Droga, droga! ¡Diez, nueve! ¡Ocho! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué pasa? ¡Dámela! ¡Dámela! ¡No, no, 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 no! ¡No, la cagué, verdad! ¡La cagué, la cagué, la cagué, la cagué! ¡A no ser que la eminencia! ¡No, no, no! ¡La cagué y vino horrible! ¡La cagué y vino horrible! ¡Ahí está! ¡La descagué, la descagué, la descagué, la descagué, la descagué! ¡La descagué! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Esperate un momento, espera un momento! Espérate, espérate, espérate ¡No! ¡Espérate! Ok, de aquí, brinco Bueno, ni modo Pues F, ¿no? Pues F, ¿no, gente? Tutorial No mames, cabrón Llegué a la pinche madrecita así Puta madre, qué perra tristeza, loco No lo tengo al máximo, ¿verdad? ¿O sí? Ah, sí, lo conseguí todo Vamos ¿Esto qué es? ¡Me encanta! ¿Qué te encanta, pendejo? El Castillo Flor soy yo Y yo soy el Castillo Flor ¡Cuánto poder! ¡Maravilla! Siento como que me hago más fuerte Más y más fuerza para mí El mundo entero será mío Chingas a tu madre, pinche Bowser Hijo de tu puta madre Ya me dio calor en los huevos, gente ¡Ay! ¿Cuánta maldad tiene ese Bowser? A la verga, se me rompió algo aquí ¿Cuánta maldad tiene ese Bowser? Está desquiciado y no lo voy a tolerar Tenemos que llegar a él de alguna manera ¡Ya lo tengo! ¡Guau! ¡Qué inteligente eres, mi amor! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ja, ja! Y volamos, ¿eh? Y nos vamos a la... Oigan, amigos ¿Sabe, gente? Si dura mucho ese juego O sea, dura... Dura 10 horas O dura poquito Como típico Mario ¿Alguien sabe, gente? Dura 8, 10 horas ¿Qué dice? Eso, papi Se convirtió en un castillote Va a ser imparable ¿A poco sí, pinche Bowser Jr., hijo de tu puta madre? Pinche pendejo Como 100 años Como 50 horas Dura una semana Gracias, gente Por la ayuda ¡Qué lindos son! Esto va de mal en peor De repente se enroscó alrededor de esa casa Pero tengo una idea ¿Por qué no somos las semillas maravilla? ¿Sabes que las semillas maravillas Tienen un poder mágico muy especial? Sé que pueden solucionar esto ¡Guau! ¡Qué inteligente eres, cabrón, eh! A ver ¿Lo compro? ¡Boom! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y qué pasó? Así nomás Casa insignia En la pradera Tubirroca ¿Tubirroca? A ver ¡Es una tienda! ¿Qué es esto? Hola ¿Todo bien por aquí? Tuve mucho miedo, Alteza Tanto que ya empezaba a marchitarme Pero logré salvaguardar esta insignia Ah, se me olvidaba ¿Sabes lo que son las insignias? Según parece tienen un montón de efectos Son muy populares entre quienes viajan por el reino flor Príncipe Florian Me gustaría que me aceptaras este humilde obsequio Seguro que tan principesca persona Sabrá sacarle el mayor provecho posible a esta insignia A ver ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Y ese mote que metieron? ¿Qué es ese mote, gente? No, no sale aquí debajo De la cámara Oh, pues la verdad es que siempre Quise tener una Gracias Seguro que puedo usar el poder de esta insignia Para ayudar a todo el mundo ¿O no? Eso hace florecer mi corazón Cuanto me alegra que sea de tu agrado Príncipe 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 Florian Ya verás que las insignias Hacen los viajes más llevaderos ¡Thank you! ¡Thank you! Ah, bueno ¡Hola, hola! ¿Por qué hablan las pinches flores? ¡Cabrón! ¿Por qué hablas, hijo de tu puta madre? ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate! ¡Cállate, hijo de la chingada! ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate! ¡Oh! Campo de prácticas Cuerra de paracaídas En el aire Aga girar el control Oprimiendo R ¿Cuál es la R? Ah, ya vi cuál es A ver O sea, yo hago así ¡Oh! ¡Es como el Fortnite! ¡No puede ser! ¡Es igual! ¡Oh! Increíble Increíble Es como el Fortnite Es como el Fortnite, amigos Increíble Increíble Muy bueno Me gustó Like Like y me suscribo para más, ¿eh? ¡Vámonos! Ok ¿Qué vas a ver? ¿Otra vez más texto? Fíjate qué hermoso lugar Hay tantas cosas que ver ¡A la verga! Pero dentro de estas terribles plantas Vamos a necesitar más semillas maravillas No mames, pinche príncipe Florian, hijo de tu puta madre, cabrón Me traes como tu pinche Bueno, ¿a dónde vamos primero? Si quieres darle un ojo al mapa Solo tienes que oprimir L L más ratio Ok A ver Ok ¿Dónde vamos, gente? ¡Oh! ¡Me puedo ver libremente! ¡Voy libremente por los lugares! Pues por este, ¿no? ¿Qué dice? ¡Tienda de Poplin! ¿Qué vendes tú, mi amor? ¡Buenas! La tienda de Poplin se acepta las monedas Fior como forma de poco Y vendemos de todo A ver, ¿qué vendes? Ganan las monedas al derrotar enemigos ¡Uh! No sé Mira, más cinco vidas ¿Gente, le compro algo? ¿O no? ¿Qué opinan, gente? Tengo cien moneditas, ¿eh? ¿Le compramos algo, gente? La semilla ¿Le compramos semilla? ¡Nah! ¿Para qué le...? ¡No! No le compremos nada Chingue su madre Vámonos Vámonos Mejor Vamos a pasar los niveles Vamos a pasar los niveles El imbatible embate del embistonte El imbatible embate del embistonte ¡Qué virga! ¡A la virga! ¡Ay! ¡Hue hijo de puta! ¡Qué virga! ¡Esta madre que es! ¡Guácala a la virga! Ok, ¿cómo? Voy por aquí ¿Así? ¿Cómo bajo? A ver A ver y no al cine ¡Ay! Tenía que usar al... Tenía que usar al pendejo, ¿verdad? Ya lo maté ¡Josefe, no! Lo maté al pendejo, cabrón Mate el... ¡Ay! ¡Pero aquí hay otro! ¡Aquí hay otro! ¿Cómo? ¿Puedo bajar? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Carnal! ¡Carnal! ¡No! ¡Carnal! 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 Estás pero bien pendejo Vas a para cinco de... De regalo, Yasmin Hijo de tu puta madre ¿No puede reaparecer? No, loco Ya los perdí Loco Ya perdí a dos Chingas a tu madre Cabrón ¡Ah! ¡Regresaron! 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 ¡Au! ¡No mames! ¿Eso? Ven, ven, ven ¡Ey! ¡Pendejo! ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Ey! Mira cómo corre Mira cómo corre Luigi Viene envergado Ahí viene, viene, viene Ahora sí Por aquí le pasa ¡Eso! A chingar a su madre Pendejo Amigos ¿Será que agarro Esa madre de abajo? Creo que es una monedita ¿No? Nada, que chingue A su madre la monedita Que se pique el fundillo ¡Vámonos! Pásele, mi amor ¡Oy, lo perro! Y boom Agarramos esto ¿Aquí podemos entrar? Creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí Podemos pasar por aquí Al momento Y me trolearon No se puede entrar Cabrón Troleo, hermano ¡Ay, pendejo! ¡Te caíste, pinche baboso! ¡Hola, virgo! ¡Gente! ¡No mames! ¡El karma me pegó! Me pegó El pinche karma Cabrón Por borrarme del pinche Rino pendejo ¡Hola, virgo, güey! ¡Ah, por baboso! ¡Toma! ¡Ay, cabrón! ¡No puedo hacerle nada! Es bromita Bromita, bromita Tranquilo, mi amor ¡Eh, ándale, pendejo! Sígale de verga Sígale de pinche cabroncito ¡Cálmate, cálmate, pinche pendejo! ¡Hijo de puta! ¡Me rompió los ladrillos! ¡Qué tremendo pendejo! ¡Eh, nice! Me recompensó la vida La vida me recompensó, mi gente ¡Ah, mira! Tenemos que pegarle con un bisonte Aquí pasa algo raro ¿Qué? Son... ¡Puta madre! ¡Ay, no me chingues! ¡Eso! ¡Oh! ¡Droga! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡A la verga! ¡No mames! ¡Oh! ¡Oh, la verga! Y me quita vida esto, ¿no? ¿Verdad? 48 ¡Ay, puta mano! ¡Sí me quita vida! ¡No! ¡No! ¡Wey, estoy todo enanito! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! ¿Qué pasó? ¡Estoy todo chiquito! ¡Estoy todo chiquito! ¡Carnal! ¡Ey! ¡Tengo que hablar así! ¡Ey! ¡Mamma mía! ¡Ey! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Ey! ¡Aquí, güey! ¡Pélame, güey! ¡Ey! ¡Pélame, güey! ¡Eso! ¡Puta madre! ¡Tú eres! ¡Tú eres pendejo! A ver, cabrón, ven Ven, ven, ayúdame aquí ¡Échame la manita, por favor! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Uy! ¡Lo bueno que soy chiquito! ¡No! ¡Y me pasé una! ¿Cómo que me pasé una, chavalete? ¡Hostia! ¡Ah! ¡Cómo verga regreso! ¡No mames! ¡Ya valió madres, gente! ¡Ya valió madres, gente! ¡Pues mi modo! ¡Wahú! ¡Qué verga! Aquí era la final, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Estoy subiendo un cerro! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Estoy en el cielo! ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso, mamona! ¡Eso, mamona! Y llegamos siendo enanitos ¡Me vale verga! ¿Eh? Llegamos siendo pinches enanitos, cabrón ¡Eso, Brad! ¡Me faltaron dos! ¡No mames! ¡Pinche nivel me cogió, cabrón! ¡Nah! Todo parecía muy sencillo, güey Todo parecía muy sencillo, gente ¡No mames! Pero es que soy un simple ¡Es que mírenme! ¡Soy un simple! ¡Y ya no Luigi, chaparrito! ¡Mírenme! ¡Soy todo enanito! Bueno, se intentó ¡El siguiente! ¡Aquí vienen los hipopótamos! ¡Los hipobótamos! ¡Hipobótamos! ¡Hipobótamos! ¡A la verga, cabrón! ¡Ves a madresota! ¡La pequeña eminencia! ¡Matanga! ¡Dijo la changa, pinche pende... ¡Ay, te atoraste, carnalito! ¡Carnalito! ¡Oh! ¡Carnal... Ya soy normal Ya crecí Ya crecí, mi gente Ya no soy un pinche enanito como antes Ya no soy chiquito ¡Eh! ¡Ja, ja! ¡Oh, qué verga! ¡Oh! ¡Andale, mía nomás! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Opa! ¡Gamna style! ¡Ay! ¡Oye lo virgo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pinches panzones! ¡Wow! ¡A ver! ¡Oye, oye, oye! ¡No llegué! ¡A ver! ¡Chingar a su madre! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡La chingada todos pendejos! ¡Oh! ¡Conseguí una vida! ¡Bammer! ¡A ver! ¡Momento, momento, momento! ¿Cómo llego ahí? ¡Corriendo! ¡Uh! ¡Oye, oye, oye! ¿Y ahora cómo llego ahí? ¡Oh! ¡Eflante! ¡Elefanto! ¿Y eso? ¡Eso! Agarramos aquí agüita ¿Tenemos la trompa llena, gente? ¡Ah, chingar a su madre! ¡Húmbale, cabrón! ¡Eso! ¡Eso! ¡Hola, virgo! ¡Uy! ¡Qué virgos! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, pendejos! O sea, ¿puedo meterme aquí? ¿Puedo meterme aquí? No, no puedo meterme aquí, ¿eh? No puedo meterme aquí ¡Otra vez! ¡Eflante! ¡Ande! ¡A chingar a su madre! ¡Uy! ¡Ah! ¿Cómo puedo brincar más alto? ¡A la virga! ¡A la virga! ¡Boom! ¡A chingar a su madre! ¡Eso, eso! ¡Bien, bien, bien! ¡Opale! ¿Puedo meterme aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo suena! ¡Cómo suena! ¿Cómo traes la trompa? La traigo bien llena ¡Bammer! ¡Ay! ¡Tres! ¿Tres qué? ¿Qué pasó? ¡Uno! ¡Oh! ¡A chingar a su madre! ¡Explotó! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! Ok, ¿ahora cómo llego ahí? ¿Bincando aquí? ¡Ah! ¡La eminencia lo vuelve a hacer! ¡Bum! ¡Ay! ¡Ay! ¡No mames! Ok, si brinco desde aquí... ¡Ah! ¡Puta madre! Ok, y si voy desde aquí... ¿Así? ¡Puta madre! Ok, ok, no, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, vengo aquí! ¡Ja! ¡La puta eminencia! ¿Cómo llegué hasta acá? Porque soy la perre eminencia, cabrón. ¿Cómo que cómo, güey? ¡Ay! ¡Chingar a su madre! ¡No me qué! ¡Me faltó uno otra vez! ¿Pero dónde se esconden? ¡Pinches developers mañosos, cabrón! Debe estar en un tubo rojo, loco. ¡Ey, cálmate, cálmate, cálmate! Pues F, ¿no, gente? Pues F. ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira! ¿Voy? ¿Voy? ¡Ay, cómo llego ahí! ¡Ay, puta madre! ¡Me troleaste! ¡Y tenemos la flor! ¿Qué pasa, la virga? ¡Ey, temazo! ¡Ah! ¡Ah, no mames! ¡Lo encontré, lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Lo veo! ¡Vamos! ¡No! ¡Ay, pendejo, panzón! Eso, listo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Puedo entrar aquí? No, aquí no puedo entrar. ¿Por qué no puedo entrar, coño? Güey, ¿cuál me habré pasado, loco? ¿Cuál me habré pasado? Amigos, ¿me puedo meter en los tubos rojos siendo elefante? ¿No, verdad? ¿O sí puedo? Yo diría que no, ¿verdad? Yo diría que no. ¡Oh, coño! ¡Ay, puta! ¡Ah, no, espera un momento! ¡Mira! ¡Ay, casi me voy! No sabemos. No sé, saludos. ¡Wow! ¡Qué lindos son todos! ¡Bien inteligentes todos! ¡Cómo los quiero! ¡Cómo los quiero, chat! ¡Eso! Conseguimos las dos semillas, que es lo que importa, gente. ¿Sí o no? Es lo que importa. Esto venimos. Venimos por las semillitas. Venimos por las semillitas. ¿Sí o no, mi gente? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Pasa tiempo! Partitura con fichas. A ver. A ver. Partitura con fichas. ¡Eh! ¡Ey! ¡Qué temazo! ¡Eh! Espera, espera. La quiero, la quiero, la quiero. ¡Eh! ¡Loco! ¡Qué rolón! Es como una caricia al alma. Es como una caricia al alma, gente. ¡Uy! ¡Cuántas moneditas! ¡Uh! No, o sea. ¡Ey! ¡Qué bonito! No, pero pongan la puta canción. No, pongan la canción, loco. Pongan la canción. Espérate. ¿Y si le pego a este joven? A ver. ¿Y si le pego a este joven? ¿Qué pasa? ¿Le puedo pegar aquí? ¿Le puedo pegar aquí? ¡No le puedo pegar aquí! ¡No le puedo! ¡Le quiero pegar a ese cabrón! Y le quería pegar a ese cabrón para que me hablara. ¡Puta madre! Bueno, pues F, ¿no? ¡Mira cómo sale así! ¡Cómo sale Luigi! ¡Ey! ¡Qué bonito, eh! ¡Otra vez, otra vez! Vamos a conseguir algunas semillas maravilla. Seguro que nos servirán para algo. Vamos a ver donde la planta se enroscó. ¡No, pendejo! Aún no podemos ir, cabrón. Viaja en compañía. ¿Esto para qué es? Eh... Hola, mucho gusto. Soy Don Conexión. Puedes hablar conmigo para cualquier cosa relacionada con las partidas en línea. Dicho lo cual... Ahí va una idea parabólica. Comparte tu aventura con jugadores de todo el mundo. Cuando juegues en línea podrás convertir... No, que te vayas a la verga, pinche pendejo. No, tus mamadas. No, cerrar, cerrar. Cancelar, por favor. Cancelar, cancelar. A ver. Pasatiempo. Acelera. Ra, ra, ra. A ver. Acelera. Que te dé un buen Wi-Fi. ¿Eh? Y yo te voy a dar a ti unos pinches besotes, eh. En la pinche pata. No te puedo decir lo que yo te quiero decir. Porque si no, Twitch... Así, mira. ¡Ah! ¡Me corro, me corro! ¡Ah! ¿Es todo? ¡Oye! ¡Qué fácil, ¿no? Bueno. Pues... Estuvo muy bueno, ¿no, gente? Gente, al chile quiero repetir el que está aquí abajito, eh. Ese era buenísimo. La música. Pero nada más quiero la pura música. Nada más quiero la... La... La pura musiquita, eh. A ver. ¡Y rolón! Ahí va. ¡Eh, mira! ¡Puedo poner una carita feliz! ¡Puedo poner una carita feliz! ¡Meme! ¡Eso! Rolón, eh. Te maiquen. Temazo. 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 Vámonos. Ok. Ahora sí. Desenrosquemos... La casita. ¡Bum! ¡A la verga! ¡Ay! ¡Se murió! Pues F, ¿no? Carrera floruga. Montañismo. ¡Ay, ay! ¡Tengo miedo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Carrera floruga. Ok. ¿Ahora qué? ¿Es una carrera contra la pinche oruga o qué? ¡Ah, no mames! Me la vas a pellizcar, hija de tu chingada madre. Voy a llegar más lejos y más rápido. ¡Guau! ¡Guau! ¡Gente, confíen en mí! Yo sé que no, pero tengan fe por hoy. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, coño! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ah, valiste verga! ¡No mames! ¿No qué hice? ¡Chingar a su madre! ¡Oh! ¿A dónde vas, cabrón? ¡Ahí viene! ¡Ya llegó el cabrón! ¡What the fuck! ¡No! ¡Arriba tiene que... ¡Ah! ¡Soy enanito! ¡No! ¡No era con esta voz! ¡No mames! ¡No, sí era con esta voz! ¡Ah, huevo! ¡La tiné la puta eminencia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, hijo de puta! ¡Ah! ¡No! ¡Ah, huevo! ¡Gané! ¡Gané! ¡Ja, ja, imbécil! ¡Chingar a su madre, pendejo! ¡Victoria, Pokémon! ¡Pinche perro! ¡Ay, ay, no! ¡Esta no! ¡Esta era mi voz! ¡Ah, huevo, cabrón! ¡Mira, mira! ¡Me la pelaste, pendejo! ¡Se la pelaste al mismísimo y chingoncísimo Luigi! ¡A ver! ¡Lo logramos! ¡Ganamos una de las famosas carreras Fruga del Reino Flor! Fruga tuvo el detalle de darnos un insignia de superchampiñón automático para celebrar tu victoria Es una insignia magnífica tiene el efecto de un superchampiñón al empezar un nivel Ah, bueno, máster Gracias ¡La equipamos! Bueno ¡Ah! Ahora tenemos un superchampiñón Ahora tenemos un superchampiñón, gente ¡A la verga, el castillote! ¡Catorce! ¡Empestaron este palacio! ¡No se aguarda celosamente uno de nuestros mayores tesoros! ¡Una semilla reina! ¡No! ¡Tengo que hacer algo! ¡Va a decir lo que se dice para sus fines perversos! ¡No! ¡No mames, cabrón! ¡Puta madre! Ok ¿Qué es esto? Reto de insignia asalto trepador 1 Mira, me la van a pelar otra vez Porque ¿quién soy? La puta eminencia, cabrones La puta eminencia enana, cabrones Reto de insignia Ok, con la B ¿Qué es con el que brincas? Ok, allá voy Verga loco, ya la cagué Puta Eso, así era Aquí tenemos Una de estas Relájate tú, pendejo Es un estilo de vida, mierda A la verga Cállate el hocico, pinche pendejo Tú no sabes, tú no sabes lo que es este trabajo, cabrón Ah, ya la vi La vieron Vi la moneda Está tu momento Observen, gente Esperen, amigos Observen, amigos Se los prometo, gente Se viene la eminencia La jugada de la eminencia Ahí va Espérate el hocico, pinche perro Ándale Eso, brat Lo volvió a hacer la puta eminencia Eso Vamos Conseguimos la semillita Adiós, pinche pendejo con cabeza de pene Ok, siguiente nivel Eh, puedo, eh, por favor, ¿puedo crecer? Ya me cansé de ser chaparrito Bien hecho Y ahora además nos regalan la insignia que acabas de usar ¿Quieres probar esta insignia? Si quieres, la usamos Bueno, vamos Mejor no Uy, ok Ok La cabalgata de los embistontes No, esto es Día dificultad Cuatro estrellas, cabrón Me van a coger Qué bueno Vamos a que me cojan ¿Qué tiene de malo? Soy chaparro Ay, Carla Te acabas de ventilar Tú solita, Carla Te acabas de ventilar Tú solita, pinche Pinche nana Ah, se pegaron los pendejos Ay Es todo Ay, ya no soy chiquito A ver Ay, cabrón Ay, cabrón Oh Oh, Dios santo Oh, no, no A la P A la P de puto Ah, no No mames No No Ay Bueno Se intentó, ¿no? Once vidas Puta madre Primera muerte, gente No mames Oh Ok, amigos Les prometo, mi gente Que ahora sí Me saco la polla Chat Confían en mí, mi gente Confían en mí Amigos, ¿me tienen fe? Confiad Confiad, chavales Confiad Confiad Tened fe Mira Tres Dos Uno Pum Ok 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 No, amigos No, mejor no tengan fe Verga, verga, verga Verga, loco Verga, loco Verga, loco Me están cogiendo Me están cogiendo Me están No mames No mames Lo que me pase No mames Lo que me pase No mames Lo que A la merga Oh Oh, Dios santo Oh, Dios santo Dios santo Dios santo Ok 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 Ok, amigos Tal vez el problema El problema El problema El problema Son ustedes Que no confían en mí Ese es el problema Son ustedes Siempre han sido ustedes El problema Porque vean Ahora la eminencia Lo hace Puta madre Me bufaron, gente No mames Me he convertido en elefante Para nada No Su puta madre Oh Oh No mames No mames Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh Coño de su madre Oh, lo virgo Lo virgo Lo virgo Oh Pase, amor Dios santo ¿Eh? Que te valga verga Mi amor No mames No mames No Oh, ¿qué? Ay Y si brinco aquí ¿Qué pasa? Aguanta, aguanta, aguanta Tres Dos Uno No mames No pasa nada Ok, pero tengo una idea Boom Vamos Y a la primera, gente ¿Eh? La pasamos a la primera Se me dijeron que me había perdido ya con la semilla Mira, no te estés burlando, por favor No te estés burlando No te estés riendo Mira, cálmate, por favor Cálmate, por favor Cálmate Me echas así nomás la pinche mala sal Así me la echas así toda En la cara Pinche gente mamona Oh, yeah Pinche gente mamona sin fe Ahora sí, nos vamos a El nivel Que nos pide catorce Catorce Vamos a ver Vamos a ver Esta madre Tiene que ser un nivel de castillo clásico Palacio de la Pareda To be To be roca To be roca To be roca To be roca A ver Uy Tiene música No sé Uy, tiene música Tiene música de castillo Me gusta, eh Ah, sí Estos niveles me gustan Mira Búmbale Ah, puta madre ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Qué fue eso? No, ya no sé Esa mamá Esas mamadas son nuevas Esa mamada no estaba en el DS, güey O sí No, creo que no Ay, cabrón ¿Y eso? Uh Boom Ay, no chingues, cabrón Vete a la verga Ay, luego brincan los cabrones Ah, hijo de puta Chingas a tu madre, perro Ándele Ay, perdón Así tengo que hablar, gente Amigos, ¿imaginan que Que esté así en la vida real? ¿Te imaginas, gente Que yo estuviera así? Ja, 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 ja Pendejo Chingar a su madre, güey Ay Pues sí eres ¿Y qué? Chingar a su madre, güey Ay, cabrón No, 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 no Adiós, Tilino Ay Ok Eso Ya crecí, ya crecí Tomé ya, cool Tomé ya ¡Soy un elefante! ¿Cómo chingados entro ahí? What the fuck A ver, a ver, a ver Lo hace, lo hace, lo hace ¡Es igual! No mames Lo hizo, lo hizo ¡Oh, me metí! ¿Qué? Uy, 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 uy ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa, mi loco? ¡Ay, cabrón! ¿Cómo llego allí? ¡No! ¿Qué está pasando, loco? Me gusta la música Pero me pone nervioso ¡Ay, ay! No, todo está bien Todo está bien Todo está bien Nada más es música Para meterme en tensión Pero todo está Bajo control A la virga ¡Boom! ¡Eso! ¡Ay! Dale, 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 dale ¡Oh! ¡La eminencia! ¡No sabía que iba a ser así! ¡Ja, ja, pendejo! Hasta la próxima, burro ¡Bamá! ¡Eso, Brad! La eminencia lo volvió a hacer La mo... A ver, ¿qué? ¿Qué está pasando, loco? ¡Ay, no mames! Ya sé Se viene el... ¡Oh, jo, jo, jo! El... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, por favor! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué opinan, gente? Oye, me gusta como... O sea, como que la sombra Que le da así como, ¿sabes? Como de que... Se mira muy bien, ¿eh? Gente, agarramos... ¡Efelante, amigos! ¡Elefante! Agarramos elefante, mi gente ¡No! ¡Puta! Siempre tengo... Siempre tengo el poder Para mufarla Como un hijo de puta, ¿eh? ¿Cómo hago, loco? ¿Cómo siempre...? ¡Puta madre, cabrón! ¡Qué perra tristeza, loco! ¡Ja, ja! ¡Me tocó contra este pendejo! ¡No, mames! A ver, perdón Esperen un momento Ah, ¿creen que me voy a... ¿Creen que me van a detener? ¡Je, je! Bueno, pues entonces Voy a jugar un rato con ustedes Este parece estar cargado Del poder maravilla de papi Esos me van a vencer Pero se ha divertido ver Como lo intentan Pinche niño pendejo Me la vas a perilliscar, cabrón Mira nomás ¿Qué? ¿Dame o qué? ¿Dame o qué, mierda? ¡No, hombre! No, no haces nada, cabrón ¡Ja! ¡Ande chingadaso! ¿Qué? ¿Ya va a llorar? ¿Ya va a chillar o qué, güey? ¡Hola, verga! ¿O qué, verga? ¡Ja, ja, ja! ¡Pendejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pendejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pendejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pendejo! ¡Ándele, cabrón! ¡Nambre! ¡Qué facilito! ¡Ah, no mames! ¡Así no da risa, güey! ¡Así no da risa, carnal! ¡Carnal! ¡Carnal! ¡Así no da risa, güey! ¡Ándele, mierda! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ja, ja, ja! ¡Pendejo! ¡Bam! ¡Facilito, no gente, tutorial! ¡Namames, tutorial! ¡Mira, así me la hizo! ¡A chingar a su madre, cabrón! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso! ¡Una semilla reina! Conseguimos una semilla reina ¡Qué foto de mierda, eh! ¡Qué foto de mierda me tomaron! Y pues bueno, amigos Hasta acá terminamos el Super Mario Wonder, amigos Acabamos de terminarnos el juego completo Si te gustó ¿Te imaginas? ¿Para qué? Y así el grupo de Luigi Logró recuperar el palacio Armados con la semilla reina Participaron en búsqueda de Bowser Que se había convertido en un castillo ¿Serán capaces de detener a Bowser Antes de que éste lleve a cabo sus nefastos planes? No lo sé, descubrámoslo En el siguiente capítulo A ver A ver ¿Y no al cine? ¡Oh! Facilito, eh, gente Na mames, cabrón Tutorial Tutorial ¿Qué dice? El archipiégalo El archipiégalo El archipiélago Pétalo Queda siguiendo por aquí Ese hermoso lugar Es el corazón de nuestro Reino Flor Pero a lo mejor Enfoquémonos en alcanzar a Bowser Vámonos Archipiégalo Archipi... ¡Ja, ja, ja! Ey No se mira tan largo el juego, eh Si es todo lo que se ve ahí Uy, mapas de agua Los mapas de agua Les tengo amor-odio, gente, eh Les tengo amor-odio Estoy seguro de que Bowser anda por aquí Uy, ¿qué es eso? ¡Oh, shit! Las nubes pirañas impedirán que se acerquen a esos entrometidos Así me podré concentrar en acumular todo el poder de las maravillas Cuando tenga suficiente generar una gran maravilla Entonces el mundo entero será mío ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué desastre? ¿No hay nada que podamos hacer para detenerlo? Obvio que podemos, chiquibaby Aquí estoy yo Oh, ¿qué está pasando? Oh Ese sonido, no sé por qué Pero me recordó al Mario Galaxy, eh Ay, se me dejó jugada al pinche Mario Galaxy No mames ¿Eh? ¿A dónde se fue mi nube piraña? Oye, tú ¿Qué hiciste ahora? Ah, bueno Eso fue impresionante ¿Qué gran poder tiene la semilla reina? Ya está Esa es la solución Tengo que encontrar más semillas reina Pero por eso voy a necesitar tu ayuda Sé que es mucho pedir Pero ¿Podríamos hacerlo juntos? Estoy seguro de que esos tesoros del reino Forzan la clave para derrotar a Bowser Si conseguimos eliminar todas las nube pirañas Lograremos llegar hasta él Bueno ¡Viva! ¡Gracias! En ese caso Vámonos al norte de la cordillera ¡Nop, nop! Allí en la cima hay un palacio Donde encontraremos otra semilla reina ¡Bien! Sale, vale Pinche cara de mis nalgas ¡Vámonos! 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 ¡Archipiélago! ¡Pétalo! ¡Archipiélago pétalo! ¡Casa de Poplin pescador! A ver, Poplin ¿Poplin pescador? Otra vez, hijos de su puta madre Uy Los peces están alteradísimos Por culpa de ese monstruo Así no hay quien se relaje pescando ¡Qué situación tan lamentable! Esto no se puede quedar así Haremos todo lo posible Por detener a Bowser Y si lo logramos Seguro que los peces volverán ¿De verdad crees que lo lograrán? ¡Oh, se me paró! ¡Mira! ¡Se me paró el pene! Tengo una cosa que los puede ayudar Es una semilla maravilla Que pesqué hace poco ¿Verdad que es bonita? En cada mundo son de un color distinto Para ti ¿Para ti? ¡Ah! ¡Ahí está! Semilla maravilla ¡Órale! ¡Órale! Like Bueno, ya me pueden dejar Partirme la madre con el mundo Ya me pueden dejar Que me parta la madre Con todo el pinche mundo ¿Qué es esto? Reto de insignia Impulso delfín Ah... A ver A ver A ver A ver A ver ¡No mames! Hijo todo ¡Hijo enano, cabrón! Impulso delfín Oprime R ¡Oh! ¡Oh! Ya Ya volví a ser yo ¡Hola, verga! ¡Oh! ¡Uy, cabrón! ¡Me asustas, me asustas, me asustas, me asustas! ¡Bruh! 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 Ey, se mueve bien chingón El huye en el agua, eh Se mueve bien rico Se mueve muy rico el huye ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, wow! ¡Bruh! ¡Sí! ¿Qué? ¡Qué sobadotas, cabrón! ¡Bruh! ¡Sí! ¡Bruh! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Oh, wow, wow! ¡Moneda! ¡Moneda! Ya me tiraste a la verga Ya, Luigi Cállate el hocico, carnal ¡Y no puedo! ¡No mames! Mámate que no puedo Mámate que no puedo Mámate que no puedo, loco ¡Ah! Tenía que ser más rápido, ¿verdad? Tenía que ser más rápido, gente ¿Verdad? Me ganaron Me ganaron Se vinieron más rápido No mames, loco ¡Qué perra tristeza! ¡No mames, cabrón! ¡Qué perra tristeza, loco! ¡Me ganaron! ¡No puede ser! ¡Hijas de puta! ¡Inaceptable, eh! Ok, ¿sabes qué? Lo voy a intentar una vez más ¿Cómo es que me ganaron Estos pendejos de mierda? No es posible, eh No voy a dejarme No voy a dejarme No voy a dejarme No voy a dejarme Fíjate el hocico Bueno, sí Usé en boda Sí ¿Momento? Ahí voy Ahí voy Ahí va Ah, no puedo romper No puedo porque estoy chiquito Ahora sí, hijas de su puta madre ¡Ya valieron pura pinche riatota! ¿A dónde creen que van, hijas de puta? ¡La veo, gente! ¡Las veo! ¡Te veo, te veo, cabrón! ¡Ven acá! ¡No! ¡Dale, mi loco! ¿Dónde está la otra, güey? ¡La veo! ¡La vi! ¡Sí! ¡Gente! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Eres mía, pequeña hija de puta! No puede ser Sí puede ser Me la pellizcaron La puta eminencia Lo hizo otra vez A chingar a su madre Facilito Tutorial, mi gente ¡Vame! ¿Qué puedo decir, mi gente? La puta eminencia despertó ¡La puta eminencia despertó, cabrones! Y a la primera, ¿eh? Y a la pinche primera me lo pasé, gente Y a la primera ¡Y perfecto! ¿Qué es esto? Territorio Soterrabayo ¿Soterrabayo? Soterrabayo Territorio Soterrabayo Soterrabayo ¡Ah, cabrón! ¡Nunches nombres se lo sacan del culo, cabrón! ¡Hola, hola! ¡Hola! Camarón sin cola ¡Oh, qué verga! ¿Vieron eso? ¡Ay, qué bonito pescadito! ¡Andamos en Veracruz, mi gente! ¡Andamos en Veracruz! ¡Ay, cabrón! No, estos niveles, hijos de puta ¡No mames! ¡Sáquese a la verga, cabrón! ¡Ándele! ¡Ándele, cabrón! ¡¿Cómo bajo ahí?! ¡Hola, verga! ¡Eso! Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡No, no, no, no! ¡Hola, verga! ¡Oh! ¡Ay, cabrón! ¡Qué perro miedo, loco! ¡Hichas niveles! ¡Por eso no me gustan, loco, a la verga! ¡Muérete a la verga, cabrón! ¡Chingar a su madre, pinche pescadito! ¡Ay, cabrón, hijos de puta! ¡Muere, muere, muere, cabrón! ¡Chingar a su madre, güey! ¿Pero por aquí puedo entrar? ¡Oh! ¡Lo sabía! ¡Era un easter egg! ¡Eh! ¡Lo encontré, lo encontré! ¡Era un easter egg, mi gente! ¿Qué dices tú? ¡El aroma del mar! ¡El aroma del mar! ¡Vámonos! ¡Y mira, avanzamos, eh! ¡Ay, vete a la verga! ¡Aquí! ¿Aquí qué, güey? ¿Esto qué es? ¿What? ¡Oh! ¿Más fueguito? ¿Más fueguito? ¡Chingen a su madre, pinches cosas! ¡Mira, qué son estas madres, gente! ¿Qué son estas madres? ¡Son pinches! ¿Qué es esto, güey? ¡Sepa, la ñoja, qué es esa madre! ¡Uy! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Dinero! Dame el dinero. Dame el dinero, vergas. ¡Saca la lana! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡La flor! ¡Ay, qué verga! ¿Y esto dónde es Don Wonder? ¡Eh, rolón! ¡Qué! ¡No mames, no mames, no mames! ¡Ay, cálmate, carnal! ¡Carnalito! ¡No mames! ¡No mames, carnalito! ¡Carnalito, no mames! ¡Puta madre, gente! ¡Ya me cogieron! ¡Ya valió verga, cabrón! ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Dale, rifatela, Fernando! ¡Rífatela, Fernando! ¡Hala, verga! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ok, puedo usar esto para ser de fuego! ¡Ay, cabrón! ¡Dios santo, bendito! ¡Eso, tilín! ¡Ay, pero ya soy normal! ¿Ya por qué hablo así? ¡Ya no tengo que hablar así, gente! ¡Uno más, uno más, uno más, uno más! ¡Pálmate, cabrón! ¡No, no, 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 no! ¡Ok, ahora sí! ¡Para acá, para acá! ¡Jálate, para acá, jálate, para acá, jálate, para acá! ¡Eso, pinche perro! ¡Ay, Dios santo, bendito! ¡Dale, dale, dale, mi loco! ¡Eso! ¡Eso! ¡A chingar a su madre, güey! ¡Meme! ¿Sí? Porque soy la puta eminencia, cabrón. ¿Qué puedo decir, gente? ¿Qué puedo decir? La puta eminencia lo vuelve a hacer, cabrón. ¿Y qué tenemos por aquí? ¡Ay, no mames! ¿Y tenemos un easter egg, acaso? ¿Un easter egg? No, 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 por aquí vine. Por aquí vine ya. ¿Y ahora me meto por aquí? ¡Eso! ¿Y acabamos? ¡Oh! ¡Ay, pendejo! A ver, súbete. Súbete, cabrón. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Me quedé así! ¡Me quedé así de la puntita! ¡Puta madre! Conseguí sublime, cabrón. Sublime de perdedor, cabrón. ¡Puta madre! ¡Qué pinche! ¡Mira, mira! ¡Y esa pinche foto qué, Mario! ¡Pinche foto que dio onda! ¿Y esto qué es? A ver... ¿Lo compro? ¡Pum! ¡Chingar a su madre! ¡Hágase para allá! A ver, ¿qué es esto? ¡La gruta costera de Urtín Buceador! ¡Urtín! ¡Urtín Buceador! ¿Quién verga se llama Urtín? Ahora todos, todos. Yo, yo, yo. A ver, a ver, a ver. Tres, dos, uno. Ya sabía. Había delay, nada más. Había delay, nada más. ¡Y a la verga, perro! ¿No le puedo pegar a este güey? Ah, sí le puedo pegar, ¿cómo no? ¡Ay, qué pedo el pinche Urtín! ¡Ey, Urtín, conche tu madre! ¡Sáquese a la verga, Urtín! ¡Sáquese a la verga, Urtín! ¡Más fueguito! ¡Ey, no te lo robes! ¡No te lo robes, pendejo! ¡Hijos de puta! ¡Dejen de robarse las cosas, mierda! ¡Ándele, cabrón! ¡Uf, pone la plantita! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay, chamito! ¡No te robes, no te robes mi dinero! ¡No te robes mi dinero! ¡Chingarazo! ¡No, mi dinero! A ver, bajamos. ¿Cómo le pego a esto? Concha. ¿Esto para qué es? ¿Saludo? Ok. ¿Qué sabe el agua cerrada? ¿Quieres? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver, cabrón? ¡Con la concha! ¡Ay, pendejo, no! ¡No, mi concha! ¡No, perdí mi concha! ¡Ah, pero tengo más concha! ¡No, puta madre, cabrón! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Concha, concha, concha, concha! ¡Chingar! ¡No, pendejo! ¡Tengo que aplastar la concha! ¡Ay, cómo eres pendejo! ¡Aplástala, aplástala, aplástala! ¡Eso, tilín! ¡Ahora sí! ¡Bum! ¡Ahí va! ¡Va rompiendo, va rompiendo! ¡Te puedo matar a ti! ¡Ay, pendejo! ¡Todo por... ¡Todo, todo, todo, todo por andar chingando, cabrón! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, no, 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 no! ¡No! ¡Oh! ¡Eso! ¿Qué es esto? ¡Uh! ¡Dinero! ¡A mi riata, cabrón! ¿Quieres probar? A ver Aquí no puedo subir Aquí hay una banderita ¡Ah, mira! Lo que puedo hacer es Ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá ¡Ven, sube, sube, sube! ¡Sube! ¡Sube, pendejo! ¡Ah, pinche tortuga mensa! ¡Ven! ¡Ven, mijo! ¡Ven aquí, mijo! ¡Ven aquí, mijo! ¡Ven, sube, súbete, súbete! ¡Gente, cómo la agarro! ¡Gente, cómo la puedo agarrar! ¡Ah! ¡Oh! ¡No puedo, eh! ¡Sí, debes de... ¡Ah, con las manos! ¡Hombre, chat! ¡Hombre, chat! A ver, si le presiono así ¡Oh! La eminencia lo vuelve a hacer La eminencia lo vuelve a hacer A ver, momento Ahí está ¡Eso! ¿Y por aquí me meto? ¡Ojo! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Epa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, puta madre! ¡Chingada madre, cabrón! Chingada puta rebomba Merda, madre, güey ¡A huevo! ¿Una? Es la primera, no mames ¿Cómo que la primera? ¿Cómo que es la primera, cabrón? No me chingues ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Uh, fueguito! ¿Cómo bajo por aquí? No puedo, ¿eh? ¡Oh! A ver, ¿y por aquí puedo bajar así? ¡A chingar a su madre! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Ah, me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Ayuda! ¡Mentira! Menchi, menchi ¡Eso! ¡Upa! ¡Oh, la virga! ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡Qué coño! ¡Está al revés! ¡What the fuck! ¡Qué fumada! ¡Pero qué! ¡Qué pinche fumada! ¡Qué pedo con los de Nintendo, güey! ¡Qué se fumaron, loco! ¡El chile! ¡Compartan! ¡Oh! ¡Oh! ¡No mames! ¡Ah! ¡Tengo que ir por aquí abajo! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Eso! ¡Bum! Ok, tenemos dos ¡Mierda! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Moneditas para mí, moneditas para mí! ¡Arriba! ¿Arriba qué? A ver ¿Arriba qué? ¡Ay, Dios santo! ¡No, no, 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 no! ¡Dame, dame, 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 dame! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Y eso! ¡Arriba hay más camino, eh! ¡Ojo! ¡Y este Easter Egg! ¡Oh, no mames! ¡Oh! ¡Oye! ¡Vame! ¡Eh! ¡Oh, Dios santo! ¿Qué pasa? ¡Bueno, hijos de puta! ¡Ah! ¿Sí? ¡Pinche pendejo! ¡Hijo de puta! ¿Por aquí puedo pasar? Ok ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso! ¡Eso, Tilín! ¡Vamos! ¡La putísima eminencia lo volvió a hacer, cabrones! Ok, no, es por arriba, es por arriba, es por arriba, es por arriba ¡Bam! ¡Eso, Brad! ¡Facilito! ¡Tutorial! 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 ¡Vámonos, pibe! ¡La gran gruta costera de mis cojones! ¡Vámonos! ¡Ey, qué buena foto esta, eh! ¡Me gusta! ¡Like! ¡Para más! ¡Y me suscribo! ¡Ok! ¿Qué es lo que está aquí a la derecha? ¿Qué es eso? Ah, ya va a empezar a hablar de este cabrón ¡Uf! ¡Me dio mucho miedo! ¡Con lo poco que me gusta que se me acerquen los pájaros! Después de todo ese ajetreo ¿Qué te parece un pequeño descanso? Podríamos ir de compras Hoy que la tienda de Poplin local Vende una insignia relacionada con los bloques ¿Nos informamos? Haces por la tier 3, Iván Un beso ¿Qué dice? ¿Cómo se llama el hermano vegano de Bruce Lee y Broccoli? Ok, Iván, te vas baneado, hijo de puta Hasta la próxima Cuando sea momento de equipar una insignia Solo tienes que oprimir R para ver cuál tienes Ok Vámonos Novedad Hola Esta tienda vende de todo Tenemos un artículo relacionado con los bloques ¿Ya lo viste? No A ver, enséñamelo Ah, mira, y esto, güey Panel sorpresa Ideal para los que les gustan las sorpresas Lo compramos, gente Chingue su madre, panel sorpresa, ¿no? De chill ¡Ojo! Luigi agachado Wow Wow No me gustó, ¿eh? Generador de bloques A ver Comprar Ok ¿Y si me compro cinco vidas más? O sea, no es como que no tenga fe en mí mismo, ¿no? Tengo mucha fe Nah, ¿para qué voy a comprar? ¡Qué mamada! Claro que sí, a ver, ¿qué puedo meterme? Generador de bloques O sea, eso es como Minecraft, ¿no? Ok Me lo pongo Me lo pongo No, mejor no Bueno, sí Bueno, no sé Ascenso al hilo de los soplardos ¿De los soplardos? Let's go A ver ¡Vámonos! ¿Qué? ¡Ay, se rompe a la verga! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ándale, mía nomás! Easter Egg Easter Egg ¿Oye esto? ¿Qué hace? ¡Ay! ¡Ay! ¿Quiero burbujitas? ¡Pum, pum! ¿Cólicos malos? A ver Ah, tengo que usar una Tengo que usar una pinche cucarachita A ver, a ti Ah, no, te hice moneda ¡Uy, te hice moneda, güey! Pues F, no Aguántame poquito, carnalito ¡Carnalito! ¡Eso! La primera la conseguimos Facilita A ver ¿Cómo, cómo es esta madre? ¡Oh, qué! ¿Qué? ¿Eso para qué es? Gente, ¿para qué es eso? ¿Es como un checkpoint? No, eso para... ¿Es para que me peguen ahí o qué? ¿Eso para ñonga, no? ¡Oh! No sé ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que la gente de aquí sabe todo, eh! Conocedores del tema ¡Bum! ¡Bum! ¡Oh, lo agarré! ¡Chingar! ¡Ah! Mira, con esto podría haberlo hecho Lo de las pinches cajitas Aguanta ¿Esta madre para qué sirve? A ver ¿O qué? ¡Mira! ¡Ah! Así me das, cabrón A chingar a su madre ¡Oh, oh, oh, oh! Ok, ¿cómo llego hasta arriba? ¿Rebotando así? ¡No! ¿Cómo coño llego? ¡Oh! Ah, mira, por aquí puedo llegar Por aquí puedo llegar ¿A chingar a su madre, cabrón? ¡Ay, puta madre! Por pendejo me caí ¡Ándele, mierda! Y luego ¡Bum! ¡Ah, cabrón! ¡Mi poder! ¡Mi poder! Me quitó mi pioder ¡Mi pioder! ¡Buenas! ¡Y! ¡Oh, lo conseguí otra vez! ¡Mi pioder! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Pinche pájaro! ¡Pendejo! ¡Hijo de tu chingada de rebomba madre! ¡No me jodas! ¡Puto pájaro pendejo! ¡Cabronzazo! ¡Hijo de la chingada! ¡Coño de tu madre! ¡Vamos! ¡Lo tengo de nuevo, gente! ¡Mi pioder! ¡Cálmate, cálmate, cálmate, pendejo, cálmate ¡Uy! 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 ¡Eso! ¡Bum! ¡Más! ¡Otro que está por aquí! ¡Me lo llevo! ¡Bum! Aquí no tenemos nada ¿Qué? ¿Esto qué es? ¡Fua! ¡Fua! ¡Ok! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Rolón! ¡Adiós, cabrón! ¡Ah! ¡Se acabó ya el mapa! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡No! ¡Me estaba gustando! ¡No! ¡Me faltó una! ¡Chingada madre! ¡Me faltó una, cabrón! ¡Y a la primera! ¡Y a la primera conseguí todas, gente! ¡Ey! ¡Qué buena foto! ¡All right! ¡A ver! ¡Me alcanza! ¡Ah! ¡Sí me alcanza! ¡Eh! No conseguimos todo pero mira, me alcanza porque soy la puta eminencia ¿Qué puedo decir? La eminencia lo vuelve a hacer ¿Esto qué es? ¿Qué dice? ¡Cordillera noob noob! ¿Y por aquí puedo pasar? ¿Por qué por aquí no puedo pasar? ¡Ey! ¿Por qué por aquí? ¡Ah! Es que por aquí no es Por aquí no se pasa ¡Cordillera noob! ¿Es para mí, gente? ¿Para los noobs? A ver ¡Oigan, amigos! Todo el juego es lo que se ve Yo creo que me lo acabo el siguiente stream, ¿eh? ¡Je, je, je! ¡Qué buena vista! Todo para mí ¡Qué buena vista tienes cuando me pones a cuatro patas! ¡Qué fácil, ¿no, gente? ¿Por qué no hoy? ¿Tú quieres que me juegue aquí un 24 horas o qué? No, carnal No, car... Bueno, o sí O sí ¡Muy bien! Ya llegamos a la famosa cordillera Noob Noob Debe haber una semilla reina en la cumbre ¡Qué frío hace, ¿no? Yo soy malísimo para resistir las temperaturas bajas Ah, no hay veces Puedes consultar el mapa cuando quieras suprimiendo L Sigamos que el frío no nos detendrá Nos quedamos sin Roger una semana Lo peor es que sí, ¿eh? Lo peor es que sí, mi gente ¿eh? Valió verga ¡Albergue! ¡Albergue de las vergas! A ver A ver ¿Pero qué frío hace? Saludos, príncipe Florian y compañía ¿Cómo que compañía? ¡Pinche poplín, hijo de tu puta madre! Veo que no han podido resistirse a visitar la cordillera Noob Noob Destino favorito de incontables excursionistas Mentira Aquí nadie viene ¡Pinche poplín mentiroso! Hijo de toda tu reuma Putísima madre, cabrón La ciudad es particularmente hermosa el lugar perfecto para disfrutar del eco de tu propia voz Eh... No, hay un ser malvado Haciendo las suyas por ahí Escarar no es seguro ahora menos que nunca Si les hago entrega de nuestra semilla maravilla ¿Podrían devolver la paz al lugar, por favor? ¡Oh! ¡Qué terrible! Por lo que cuenta seguro que se trata de Bowser Jr. haciéndonos la vida imposible otra vez ¡Qué fastidioso es! Le enseñaremos lo que es bueno ¡Adelante! ¡A la cumbre! ¡Vamos a por esa semilla reina! ¡Porfa! ¡Porfa! ¡Qué pendejo! ¡Bájate por los chescos! ¡Pinche mierda! Ok ¡Tómala! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Fuímonos! ¡Fuímonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Le hace el pinche pendejo ¿Y esto? El vallelado de los patapís Ah, perdón Patapatís Patapatís El vallelado de los patapatís Let's go De los patapatís De los patapatís Patas Mira, pinche antojado ¡Oh, cabrón! ¡Ah! Mira, la eminencia Lo volvió a hacer Aquí no hay nada ¡Oh! Encontré un bloque secreto, gente La eminencia lo vuelve a hacer ¿Patas? ¿Por qué están oliendo las patas? Pinche gente cochina Pinche gente enferma ¡Meme! ¡No! ¡No! ¡Me quité el mejor poder del mundo! ¡Ah, no mames! ¡Bum! 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 Pinche gente cochina cabrona, ¿eh? ¿Esto no lo puedo quemar? ¡Oh! ¡Sí los puedo quemar! ¡Claro! ¡Porque estamos en la nieve! ¿Pero qué leches, tío? ¡A la verga! ¡Ándale, cabrón! ¿Esto lo puedo jalar? ¡Oh, qué! ¡Loco! ¡No mames! ¡Ey! ¡Qué verga! ¡Qué chingón! ¡Se miraba muy jalable y lo jalé! ¡Oh! ¡Se miraba muy jalable y lo jalé! ¡Qué chingón! ¡Ey! ¡Juegazo, eh! ¡Me está gustando mucho, eh! ¡Wey! ¡Si fuera un niño de ocho años y tuviera una Switch, estaría feliz! ¡Estaría muy contento! O sea, lo estoy, ¿no? Pero estaría más contento aún ¡No mames, cabrón! ¡Está muy bueno este puto juego, la verdad! ¡Se mira, se mira, se mira muy bonito! ¡Se mira! ¡Oh, la verga! ¿Y eso? ¡Ah! ¡A ver! ¡No mames! ¡Ay! ¡Pensé que me iba a morir! ¡Ah! ¡Pero échame la mano, Master! ¡Oh! ¡A ver, tres, dos, uno! ¡Ah! ¡Ok, ok, ok! ¡Se viene, amigo! ¡Se viene, se viene, se viene! ¡Bum! ¡Eso! ¡Eso, Tilín! ¡Chingar a su madre, cabrón! ¡Déjale empujarlo, pinche pendejo! ¡Ya basta, Freezer! Ok ¡Mira, cabrón! ¡Mira, pinche cabroncillo pendejo! ¡Ihhh! ¿Te atreviste? ¿Te atreviste a hacer eso, maldito hijo de perra? ¡Uy! ¡Adelante, sin miedo! ¡Sin miedo, pariente! ¡Ah! ¡Hola! ¡Adiós, cabrón! ¡Bum! ¡Bum! ¡Y boom! ¡Oh! ¡Oigan, pero me quedé sin el fueguito, eh! ¡Me quedé sin el fueguito! ¿Ahora cómo hago sin el pinche fueguito? ¡Chingar a su madre! ¡Oh! ¡Eh, lo tengo! ¡Lo encontré, lo encontré! ¡Ok, ahora lo que tenemos que hacer es... ¡Vení para acá! ¡Corremos! ¡Puta! ¡Que te parió, Luigi! ¡Diez puntos! ¿Diez? ¡Ay, no encontré la del medio! ¡Pendejo! ¡Pues F, ¿no, gente? ¡Pues F! ¡Oh! ¡Bum! 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 ¡Y boom! ¡A chingar a su madre, pinche pendejo! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Fueguito! ¡Fueguito! ¡Eso! ¿Y si por aquí vengo, qué pasa? ¡Ah, yo pensé que tenía que entrar por aquí! ¡Pero no, eh! ¡Me trolearon! ¡Me trochearon! ¡Me han trocheado! ¡Me han hecho un troleo, hermano! ¡Estoy comiendo pizza! ¿Quieres? ¡Me voy a ir más rápido del directo! ¡Ay, culeros! ¡Me acaban de dar hambre! ¡No sean así, hijos de puta! ¡Qué rico una pizzita, loco! ¿Cómo te quedo ahorita una pinche pizzita? ¡Así bien deliciosa! ¡Así bien chingona! ¡Ah! ¡Qué rico, cabrón! ¡Qué rico, cabrón! ¡No mames! ¿Cómo llego ahí? ¡Wey! ¡Coño! ¿Y si hago esto? A ver. ¡Uh! ¿Vieron eso? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tengo una idea? No, no tengo una idea. ¡Concha de tu madre! A ver, ¿y si regreso para atrás? ¿Y me llevo esta poronga? Aquí no habrá algo. ¿Esto para qué es? Algo aquí brilla. Eso era lo que brillaba, cabrón. Eso era lo que putas brillaba. ¡Eh! ¡Jódanse, pendejos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Imbéciles! ¡Imbéciles de mierda! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A la verga su pinche ciudadano, culeros! ¡Oh! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Wey! ¡Wey! ¿Qué es esto? ¡No mames! ¡Oh! ¡Ah, valió verga toda su ciudad, loco! ¡Oh! ¡Moneditas! ¡Para mí, para mí, para mí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ok! ¡Ok! ¡Eh! ¿Qué fumadas acaban de hacer? ¿Qué coño? ¡Uh! ¡No, no, no! ¡Eso, eso! ¡Azó! ¡Coño! ¡Eso, Brad! Tranquilito el nivel, nada así, tranquilito, ¿eh? ¡No, me faltó una semilla! ¡Pendejo! ¡Pendejo! Me faltó una semilla, loco, concha, de su reputísima bomba madre. ¡No mames, cabrón! ¡Qué perra tristeza con el Royler! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Mini juego! ¡Mini juego! ¡Pasa tiempo que no es un patatí! ¡A ver! ¡Tapatío! ¡A ver! ¡A ver! ¡Y no al cine! ¡A ver, a ver! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aquí puro rolón, gente, ¿no? ¿Qué hago aquí o qué pedo? ¡No, pues bueno! ¡No me vas a agarrar mierda y ya! ¡Ah, es que! ¡Porque tienes que picarle mucho, ¿verdad? Nada, si supieran lo que soy yo, mira, un pinche dedo pajerón de un dedo de este futbolista mamadísimo. Ah, facilísimo, gente, no mames. Bueno, ¿qué puedo decir, amigos? La puta, miren, se la vuelve a hacer. ¿O qué? ¿Qué? Los serpíes de la puta montañosa. Muy bien. ¿Y esto qué es? Reto de insignia, salto trepador 2. Por favor. Están frente a un mexichango. ¿Cómo no voy a saber trepar, cabrón? ¿Cómo no voy a saber trepar, cabrón? Se viene, amigos, se viene. Se viene, récord. No mames, estoy todo chiquito, cabrón. Estoy todo chiquito, no mames. Ok. ¡Eso! Acabo de crecer, acabo de crecer. ¡Puta! ¡Eso! ¡Ay, cabrón! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Eso, muy bien! ¡Ojo a la eminencia! ¡A qué ando, mi amor! ¡Pinche parkour! ¡Uh, ok! Esperamos, esperamos, campeamos, campeamos, campeamos. ¡Y... ¡Ah! ¡No! ¡Me tira, me tira, me tira! ¡No! ¡No, puta madre! ¡Puta madre, cabrón! ¡Puta madre! ¡Ándale! ¡Ahí va! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, sí! ¡Pum! ¡Dale, mi loco! ¡Oh! ¡Sí, respirar profundo! ¡Oh! ¡Pendejo estúpido! ¡Mejor por la izquierda o por la derecha! ¡Hijo de puta! ¡Ya pensé que me estás dando un consejo! Pedazo de mojón con patas. ¡No, papi! ¡Oh! ¡Eh, nice! ¡Muy bien! ¡Boom! ¡Ah, puta que te parió la reconcha de tu madre, la tuya con vinagre! Ok, ¿ahora sí? ¡No, pendejo pelotudo! Espérate, espérate, espérate. Se puede, se puede. Ok. ¡Tres, dos, uno! ¡No! Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Mejor por la izquierda o por la derecha. ¡Oh, por la derecha! ¡No! ¡Ah, ahí está! Amigos, se vi... ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Sí! ¡Loco! Ahí está, tres, dos, uno... ¡Pum! ¡No era para el lado contrario! Ok, ¡no! Amigos, 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 amigos. ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Mira, mira, mira! ¡Tres, dos! ¿Ahora mismo para acá? ¡Eso! ¡La puta eminencia! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¡No, pendejo estúpido! ¡Quiero esa puta moneda por mis huevotes gordos! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Ya me duele el Diego de estar depresionando aquí a la pinche Y! ¡Aquí! ¡Eso, mamón! ¡Se va tres, dos, uno! ¡Bum, bum, bum! ¡Esperamos! ¡Eso! ¡Finalmente! ¡Final! ¡No! Ok, está bien, ya, ¿sabes qué? Ya, ya, ya. Como sea, como sea, como sea, me la pela. Como sea, me vale verga. Toma, toma, ya, a la chingada. Mira, mira, pinche foto, mira la cara. Así. Hijo de su pinche nivel. Parece que ya controlas esa insignia. ¿Quieres que no las equipemos? No, a la verga. Que se pique el fundillo. ¿Esto qué es? Partida de búsqueda. Parque de misterios. A ver, ¿esto qué es? Toca repetir. No, tu culo, Renata. Tu culo. Tu culo peludo. A ver, ¿qué es esto? Partida de búsqueda. Ok. Hay que buscar las fichas escondidas. Aquí tiene que haber una por huevos. Aquí tiene que haber una por huevos, ¿eh? ¿O no? No, tal vez no hay. Tal vez menchí. A ver. Oh, ¿qué? ¿Vieron eso? Bien. ¿Qué más? Oh, mírame. Mírame, estoy aquí atrás, güey. ¿Lo ves? Estoy aquí detrás. Encontré, encontré una a la mitad. Loco, encontré una a la mitad. No mames, a la pirca. ¿Y cómo llego? Oh, nice. La eminencia cae para luego poder subir. Esa es la última. Esta es la última, mamón. Ok, me faltan, me faltan varias. Ok, ¿por aquí puedo meterme? No. Concha. Oh, ¿y eso? Oh, increíble. Increíble la eminencia. Lo vuelve a hacer. Esta es la primera. Esta es la primera. Hay que brincar a lo pendejo que... A ver, ¿y si vengo por aquí? No, aquí no hay nada. Loco. ¿Por aquí puedo bajar? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Niaca, ñaca! ¡Niaca, ñaca! Tiene que haber la última. ¿Dónde está la última? No me jodas. ¿Dónde está la última? Te voy a encontrar, hija de la... Mis, mis... Ay, pensé que era la... ¡Bum! No, ¿dónde está? ¡Ay, ¿y eso? ¡Oh! ¡Coño! Tiene que estar aquí. Tiene que estar... O no, si no está aquí, no sé dónde está, la verdad. A ver, ¿y si vengo por aquí? ¿No estará aquí, gente? ¿Estará por aquí metida? No, aquí no está. ¡Puta madre! ¡Uy, me regresé! ¿Me regresé ya? ¡No, me regresé! ¡No! ¿Qué haces, pende? Yo dije, a lo mejor ir yendo para atrás, ahí está. Ok. ¿Lo perdí todo, entonces? Ok, tenemos que encontrar absolutamente todas. Ahí está. Ahí tenemos una. La primera ahí está. Ok. La segunda... No sé dónde está. Pero mira, la tercera... Está aquí. ¡Bum! Muy bien. ¡Ah! Ok. Nice. Luego esta es... Aquí debajo. ¡Bum! Lo aplicamos ahí. ¡Ah! Eso. Ok. Y la otra estaba justamente... Aquí debajo. Ok. La segunda. La segunda. No tengo ni puta idea de dónde está, gente. La verdad. No tengo ni idea. No tengo ni la menor idea. Por aquí no puedo entrar. Empuja las tuberías. Bueno, tubería. ¿Qué leches? Pero las empujo en cierta... Cierta dirección... Espera. Aquí... No. No. No sé pa' la ñunga, eh. O a lo mejor... O a lo mejor es para que yo le encuentre aquí arriba. Ahí está. Eso era. Ahí está. Eso era. Ok. Ok. Es una victoria... Pero a medias. Es una victoria, pero a medias. ¿Por qué me salí? Es una victoria, pero a medias. ¡Pero es una victoria! Puto juego pendejo. Ok. Este mapa, ¿qué pedo? Los serpies de la puta montañosa. Vamos a darle. Vamos a darle. A ver. A ver. A ver. A ver. Me sorprende que finalmente el chat me ayudó, eh. O sea, finalmente no me dijeron. Roger, ese... Mira cómo estaba sentado el Goof. No, todo pendejo. Uy, cabrón. Ay, yo pensé que le tenía que apachurrar ahí, pero no. Pendejo. O a lo mejor hice, pero tengo que brincarme desde arriba, ¿sí? Ah, era desde arriba. Pendejo. Mira, mira, mira cómo está sentado. Mira, lo ven, lo ven, lo ven. Chingar a su madre, pendejo. ¡Bum! ¡Eh! ¡Elefantoyer! Chingar a su madre, cabrones. Mira, mira, mira. ¡Bum! ¡A la verga! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Jódanse todos! ¡Sí! ¡Oh! No, se me acabó ya. Mierda. ¡Puta que te parió! ¡Mierda! Bueno. Se intentó, ¿no? ¡Ah! Pero aquí tenemos otro. No me di cuenta, baboso. ¡Bum, bum, bum, bum! ¡A la mierda! ¡Un búho! ¡Ay, cabrón! ¡Hijo de puta, el búho! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué desgraciado eres! ¡Puto búho pendejo! Yo pensé que eras buena onda. Como los demás búhos. ¡Pinche búho pendejo mión! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay, cabrón! ¡Eso, elefantoyer! ¡Ah! ¡Ay, cabrón! ¡Hijo de la chingada! Ok, ¿cómo llego ahí? ¡Momentito! ¡Ah, mira! Tiene que pasar por aquí el hijo de la chingada, ¿eh? ¡Momento! ¡No, cabrón! ¡Ay! ¡Dios santo! ¡Casi me apachurra! ¡Wow, wow, wow! ¿Qué? ¿Tienes frío? ¿Tienes frío, mi amor? ¡No! ¡Me está cubriendo, dice el pendejo! ¡Hasta la próxima, popó! ¡Mira! ¡Bum! ¡Vao! ¡Ay, qué pendejo! ¡Aquí! ¿Cómo llego ahí? ¡La nieve! ¡Ay, puta madre! ¡La agarré! ¡Ja, ja, ja! ¡Me la pela todo, entonces! ¡Tengo todo! ¡Tengo todo! ¿Y esto? ¿Una monedita? ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso! ¡Es que hay una semillita ahí, ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Arriba! ¡Eso! ¡La tengo! ¡Eso, tilín! ¡Vame! ¿Ahora cómo se llega al final por aquí? ¡Uy, conchitumare! ¡Oh, la verga! ¡Me asusté, loco! Dije, no, me va a joder la partida del pinche gusanito ese. El cien pies. ¡Eso, gente! Easy peasy, gente. Easy peasy. Facilita, mi gente. Facilita, facilita. Facilita, facilita. Lo poseyó un chileno. ¿Chilenoier? Ok. Grr, ¿qué tienes? ¡Qué frustrante! ¡Miren eso! Quería seguir ascendiendo, pero es imposible por culpa de ese malvado. Con las ganas que tenía que de llegar a la cima y ahora... ¡Es que nadie va a hacer nada al respecto! Bueno, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pequeño con forma de pene. Lo voy a hacer yo, tranquilo, mi amor. Mira esto. Mira esto, observa. ¡Ja! Facilito. ¿Qué es esto? El vuelo rasante del tucante. ¡Oh! ¿Qué son estos nombres? El vuelo rasante del tucante. Se lo sacan del culo. Se lo sacan literalmente del culo. Pero me gusta... ¡Oh, no, virga! ¡Oh! Ok. Fácil, ¿no? ¡Oh, fueguito! ¿Va contra mí? ¿Quién? Sí, vienen contra mí. ¿Tú qué, pendejo? ¿Tú qué, o qué? ¡Eso! ¿Por aquí puedo meterme? ¡Nope! ¡Ay, ay, ay! ¿Y eso? ¿V? ¡Adiós, cabrón! ¡Adiós! ¡Eh! Aquí tenemos una monedita. ¡Muere, culero! ¡Correrme! ¡Ah! ¡Ah, no mames! ¡Uy, casi me matan! ¡Pero no! ¡Sobreviví! ¡Eso, fueguito! ¡Fuegoyer lo vuelve a hacer! ¡Chingar a su madre, güey! ¡Opa! ¡Y brinco! ¡Eso! ¡Y tenemos una tortuguita para hacer maldades! ¡Ay, se me vuelve a hacer tortuga, cabrón! ¡Me asustó! ¡Cálmese, mierda! ¡No, qué hice! ¡La cagué! ¡Upsi! ¡Upsi, dupsi! ¿No, gente? ¡Ah, no, no la cagué! ¡La hice bien! ¡Ay! ¿Por aquí puedo meterme? ¡No puedo! Pues F, ¿no? ¡Está! ¡Ay, Dios! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Pendejos! ¡Y se pegaron solitos los pendejos! ¡Ah, ja, ja! ¡Espera un momento! Aquí me pasé una parte, ¿eh? Y no la vi. A ver, veamos. ¡Uh! Aquí tenemos arribita una foler. ¡La flor maravillosa! ¡Maravillosa! ¡Eso! ¿Qué? 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 ¡Oh, puta madre! ¡Oh! ¡Qué fumada! ¡Loco, qué increíble! ¡Ah, la verga! ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡Gente, me leo verga! ¡No mames, gente! ¡La verga, gente! ¡Ay, cabrón! ¡Dale, pinche pájaro pendejo! ¡Eso, pájaro pendejo! ¡Ay, cabrón! ¡Qué, güey! ¡Qué loco estuvo ese nivel! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡No, pero métele bien, cabrón! ¡Aquí, mira! ¡A ver, a ver, aquí! ¡Aquí no tienes huevos, güey! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Tiri, tiri, tiri! ¡Uy! ¡A ver, pégale ahí, pégale ahí! ¡Vámonos, mi pendejito! ¿Qué pasó? ¡Y no agarre la del medio, güey! Pues F, ¿no? ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Córrele, córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Me van a cerrar el kinder! ¡Me van a cerrar el kinder, güey! ¡Ah, pinche pendejo! ¿Y esto? A ver, momento. ¡Ah! ¡Ah! Ok. Lo que puedo hacer es... ¡Pum! ¡Puta madre! ¡Varga, pues F, ¿no, gente? Ok, tengo una idea. Tengo una idea. Buenísima, gente. Y la idea consiste en hacer esto. Ok, tal vez no me sale porque estoy chiquito. ¡Eso, chiquito! ¡Oye! ¡Vamos, coña! ¡Eso, tilín! ¡Veme! Doble semillita, doble semillita. Facilito, gente. Facilito, mi gente. Bien, bien, bien. Vientos huracanados. Ahora sí, vámonos. ¡Opa! ¿Y ese? ¡Ya falta menos! ¿Para qué? ¡Puf! 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 ¡Ey, ya puedo entrar a este castillo, eh! ¡Me podría saltar los niveles! ¡Me podría valer verga! ¡Oh, oh! ¡Hala, verga! ¿Qué pasó? ¡Salto alto! ¿Esto qué es? ¡Oleadas de enemigos coliseo noob noob noob? A ver... A ver... Me podría valer verga, eh, pero no. Esto no es un speedrun. ¡Hala! ¿Y esto? ¡Oleada de enemigos! Ok, mientras más mate, más recompensas me dan. ¡Uy, qué elijo, gente! Yo creo que me conviene. Creo que me conviene el elefante. ¡Venga, déjense venir, pinches pendejos! ¡Déjense venir, perros! ¡Vámonos! ¡A huevolas que sí! Yo sabía que el elefante... Yo sabía que el elefante era buena idea, güey. ¡Puta madre! ¡Chingas a tu madre, cap... ¡Puta madre, locura! ¿Qué hago, güey? ¡Ah, ya se puedo agarrar! ¡La de fuego! ¡Bum! Y después... ¡Bum! ¡Ay, coño de su madre! ¡Tome, pinche pendejo! Gente, valió verga, gente. Amigos, repito, valió verga, mi gente. Mi gente, valió... ¿Eso? Tengo tiempo, tengo tiempo, tengo tiempo. ¡Oh, no tengo tiempo! ¡Temos todo tiempo de un mundo! ¡Ah, me podía agarrar! ¡Qué baboso! ¡No mames, que me podía agarrar! ¡Pendejo! Ok, yo no sabía eso. Efezota, ¿no? Ok, 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 amigos. Ok, ok, uno menos. ¡Amigos, no mames! No, tengo tiempo, tengo tiempo, tengo tiempo, tengo tiempo. ¡Vamos! Ok, lo que voy a hacer es la evasión 13-14. ¡Ándele, mierda! ¡El que sigue, hijo de puta! ¡Ay, casi me muero a la verga! ¡Bum! ¿A dónde crees que vas, pendejo, eh? ¡No puedes contra... ¡No, sí puedes! ¡No, no, no! ¡Espera, regresa! ¡Regresa, por favor! ¡Regresa, por favor! ¡Ah, chingada! ¡No mames, 97 segundos duré, cabrón! ¡Pendejo dura mucho, güey! ¡No mames, cabrón! ¡Soy el pendejo dura mucho, loco! ¡No mames! Y no en el buen sentido, güey. ¡Ocho más! ¡Ay, cabrón! ¡Toma, cabrón! ¡Eh! ¡Agárrense, hijos de su puta madre! ¡Agárrense, hijos de su pinche pelicana madre! ¡Ya valieron, verga, mis pinches pajaritos! ¡Pajaritos a volar! ¡Órale, cabrón! ¡Pajaritos a volar, culeros! ¡Ay! ¡A la verga, pajaritos! ¡Jarapitos! ¡Ándele, pinche pajarito pendejo! ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bum! ¡Bum! ¡Ah, ñiñe! ¡Ay, siguen más! ¡Cinco más! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Son los pinches pendejos de los martillitos! ¡Pero no pasa nada porque soy la puta... Eminencia. Ok. No, ya no juego, ya no juego. Sáquenme de aquí, por favor. Sáquenme de aquí, por favor. Ya no quiero jugar. Ya no quiero... Sáquenme, por favor. ¡Sáquenme! Sáquenme, por favor. Ya no quiero jugar. Ya no quiero jugar, ama. Ama, ya no quiero jugar, ama. Chingar a su madre, perro ¡Boom! A la verga Mira, mira, ay, la verga, no, 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 no Eso, eso, eso Ahí a chingar a su pinche ¡Ay, cabrón! Hay tres, dos, uno, puta madre Adiós, culero A ver, el más panzón de aquí soy yo, culero Órale, vámonos a la chingada A ver, órale, cabrón Cáigale, cáigale, pinche perro Con toda la panzota, güey Vámonos El que sigue ¿Por qué sigue hablando así? Sí, güey, ya no soy un pinche enanito Órale, llegué Déjense venir ¡Oh, la virga! ¡No! Concha de su madre, loco ¡Boom! ¡Ah, puta madre! Ok, tenía que mufarla, güey No me jodas ¡Puta madre, cabrón! ¡La mufreó! ¡El último, el último! ¡El último, mi gente! ¡Boom! A tomar por culo, chavalete Adiós Ok El que sigue, el que sigue, el que sigue Venga, amigos, me la van a pelar Porque, ¿qué soy, amigos? La puta eminencia Así es La eminencia lo hace Ok, tal vez Tal vez Tal vez sea buena idea Agarrar el fuego esta vez El fuego va a ser la salvación, gente ¿Sí o qué? El fuego es la salvación, amigos No se preocupen Ahí está Uno ahí ¡Bum, bum, 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 bum! Uno ahí también ¡Ay, cabrón! ¿Eso? A chingar a su madre ¡Órale, culero! ¡Órale, máster! ¡Cáigale, máster! A chingar a su madre ¡El que sigue, el que sigue! Hijo de la chinga Se fue ¡Órale, güey! ¡Ey, ven! ¡Ven! ¡Ven, niño, ven! ¡Ven, niño! ¡Ven, niño! Me quitó el poder Me quitó el poder Dime que no, dime que no ¿Me lo quitó? ¿Me lo quitó? ¡Oh, no me lo quitó! ¡Uf, qué susto, loco! Me cajetié bien, cabrón ¡Vamos, vamos! ¡El fuego es buenísimo! ¡Bájate, güey! ¡Bájate por los chescos, mijo! ¡Ah, no me jodas! ¡Putos pájaros, mierda! ¡Fuck! ¡Puta madre, loco! Ok, por lo menos Por lo menos Tenemos doble vida O sea, aguantamos un vergazo extra Venga, mi gente Venga, mi gente Amigos, ténganme fe, por favor Ténganme fe, mi gente Así, amigos, lo voy a hacer lento Lo voy a hacer ¿Cómo lo vamos a hacer lento? ¡Puta madre! ¡Sí, tenía que haberlo hecho lento, güey! ¡A la verga, loco! Ok, 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 ok Tranquilos, 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 tranquilos ¡Órale, pendejo! ¡Órale, pinches nalgas! ¡Rontas! ¡Ah, la verga! ¡Eso! Queda uno, cabrón Queda uno, cabrón Amigos, ¿me tienen fe, si o no? ¡Déjame fe, vamos! Chiquitoyer lo hizo, cabrones Chiquitoyer se despertó, culeros Chiquitoyer se levantó, güey ¡Vámonos! ¡Eso, coño! Y la recompensa ¿Serán grandes las recompensas? ¡No, mames! ¡No me has conseguido! ¡Qué puta perra mamada, güey! Para estas mamadas Mejor escúpanme, güey ¡Puta madre, güey! ¡Chinga! ¡Dame la semilla, cabrón! ¡Ya me quiero ir! ¡No, mames, loco! ¡Qué pinche perra tristeza, güey! Y luego esto, ¿qué es? Reto de insignia, salto ¡Oh, gente! ¡Ya! ¡Ya! ¡Me van a coger! ¿Sabes qué? Vamos a hacer este nivel La expansión de los bloques extensibles Este nivel Y luego hacemos lo de la insignia Ok, vamos a hacerle Vamos a hacerle Vamos a darle ¡Ey! ¡Ay! Aún sigo chiquito Ya no estoy chiquito, gente ¡Vamos! ¡Ándele, cabrón! Agarro esta Esta concha la agarro ¡Y la tiro a la concha! ¡Conchazo! ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Chingar a su madre! ¡Vámonos! ¿A dónde crees que vas, cabrón? ¡Ámonos! Mira qué tenemos aquí ¡Bum! ¡Ay! ¡Oh! ¡Monedita! ¡Eso! Muy bien Subimos ¡Opa! ¿Qué tenemos aquí? ¡Eso! Y nos vamos La luz ¿La luz qué? ¿Había una luz? No vi nada ¿Qué luz? Abajo había una ¿Qué leches? Sí, sí, Goyer Lo volvió a hacer, loco Sí, Goyer Lo volvió a hacer, mi gente ¿Y cómo hago para...? Ah, tengo que usar una pinche concha, ¿no, gente? A ver ¿De base viene? Conchazo Conchazo en tres Conchazo en dos ¿Qué? A ver Eso ¿Esa era su puta luz? ¿Esa era su puta luz? Váyanse a la verga, chat Váyanse a la verga Puta luz de mierda No me pongan esa pinche cara de ratita Lo peor es que ponen la puta cara de la rata Y luego aplaude el culero Ponen la cara de la rata y me ponen así Como si estuviera riendo el hijo de puta Qué cochinos, cabrón Qué cerdos, ¿eh? Qué cerdos, mamahuevazos Me la... Me la mufaron, cabrón Me la mufaron No, mam Es cabrón Qué pinche perra tristeza, güey Ya no soy como el chat, cabrón Por lo menos Vámonos Vámonos ¡Bum! Quiero saber Qué hace esa pendejada, güey ¿Qué hace esto, güey? ¡Ojo! ¡Oh! Ah, hubiera hecho eso, ¿no? ¡Qué pendejo! ¡Bum! ¡Oh! ¡Monedita! ¡Aquí tenemos una que casi no me la paso! Ok, tal vez así no era Coño Ok, no tan coño Rapidísimo Speedrun, speedrun, mi gente Speedrunning ¡Bum! Y luego esto así Y luego bajamos así ¡Ay! Ok, tal vez no tenía que bajar tantísimo Tal vez no era bajar tanto, ¿sabes? Speedrun, speedrun, mi gente Speedrun, speedrun La eminencia de los speedruns ¡Bum! ¡Ah, pues ya la agarré! ¡Pues ya no! ¡Vámonos! ¡Pélate, Baltasar! ¡Oh! ¡Adiós! ¿Aquí puedo entrar? ¡No! ¡Aguas! ¡No mames! ¡Ah! Loco, estoy perdiendo una cantidad de vidas ¿Qué? No me jodas, loco Pensé que por ahí podía brincar, güey ¡Qué perra puta mamada! Pinche Mario, culero, gediondo Pinche Luigi, partner, cinta ¡Oh! ¿Y el secretillo este, loco? Aguántate, momento A ver, espérate No, 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 no ¡Ah! ¿Cómo hago para? ¡Ah! ¿Y si hago? ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué pasó ahí? ¿Y si hago así? ¡Ja, ja! ¡Puta madre! Verga, loco ¡Chingada madre, cabrón! Puras putas tristezas, loco Puras putas tristezas ¡Ay! ¡Chingar a su madre, güey! ¡Órale, master! ¡A la verga! ¡Vámonos a la verga, güey! ¡Oh! ¡Eso, Brad! ¡Vámonos pa' abajo! Dios quita y Dios da ¡Ándale! ¡Eso mero, mijo! ¡Vámonos, güey! ¡Ah, cabrón! ¿Por aquí puedo pasar? ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué? ¡Ah! ¡No, sublime! Sublime nada más ¡Qué tristez! ¡Esa, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Qué perra tristeza, loco! ¡No mames! ¿Cómo que sublime? ¿Cómo que sublime, cabrón? ¿Cómo que sublime, güey? Te faltó un cachito, mi buen ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Pasa tiempo! ¡Let's go! ¡Let's go! Escalada nublada Ok ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dame, hijo de puta! Loco, son cinco moneditas ¡Ay, se me está bajando! Pero la subo Ahí, ahí, ahí Agarramos una Agarramos la otra Agarramos la otra ¡Ah, no! Concha Boom Eso ¡Sube, gordo! ¡Sube, gordo! ¡Sube, gordo! ¡Sube, gordo! ¡No! ¡Wow! Voy, voy, voy Voy, voy, voy Ok Tres Dos Uno ¡Ah! Eso ¡Eso! Eso, Brad Ay, no mames, casi me caigo ¡Veme! Es todo, cabrón ¿Qué hora es en México? ¿Qué te importa, pinche perro? Es broma, son las 10.46 pm ¿Algo más, mijo? ¿Quieres el clima? ¿Quieres unos taquitos o qué onda? Te los conseguimos, papi Te los conseguimos Tú pide ¿Un cafecito? No, un cafecito a esta hora, no, pinche loco ¿Cómo? Ya quiero dejar de ser chiquito, güey Ya, ¿por qué no puedo crecer? Salto, salto Ok ¡Crecí! Brinca más alto, ¿sabes qué? Vamos a correr ¡Puta madre! ¡Otra vez me! Ok, ahí voy otra vez Allá voy otra vez, mi gente Allá voy otra vez, mi gente Me la voy a rifar Me la voy a rifar Voy a ser el más perrón ¡Crecí! Ok, corro, 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 corro La velocidad de la luz ¡Ay, Dios santo, bendito! ¡Ay, Dios santo! Uy, creo que pisé la capturadora A ver si no se me apaga algo ahorita ¿Qué dijiste que es enorme? ¿Qué cosa? Que es enorme ¡Ay, Dios santo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Maravilloso! Wonder And I wonder ¿Sabes qué falta? Gente, falta una canción Para este directo, loco Falta una canción Para este directo, loco Esa es la que falta, mira Faltaba esta acá ¿Sabes? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ok, momento, ¿qué dice aquí? Bien hecho Y ahora además Nos regala la insignia Que acabas de usar Wow ¿Quieres probar esta insignia? No, cabrón Déjame escuchar la música, pendejo What it feel And I wonder If you know What it means It means And I wonder If you know What it means What it means Your dreams And I wonder Ok, basta Vamos a darle, mi gente Vamos a darle Vamos a darle, mi gente Vamos a darle Vamos a darle, cabrones A ver Sobre plataformas Esponjosas A ver A ver Que ya no quiero ser chiquito Ya no quiero ser chiquito ¿Cómo crezco? Puta madre Me tocó ser chiquito otra vez, güey Con mi pedo A chambearle, mi gente A chambear Que sí Crecí Hola Camarón sin cola, perro Chingar a su madre Uy, ¿qué hice? No, coño Ah, te caíste, pendejo Quería 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 hacer el pinche giro Para no Para no caerme, loco Para hacerlo perfecto, loco Qué perra tristeza, loco El carmalán me pegó Me pegó, güey Órale, cabrón Observe, mi gente Amigos, eh Tres, dos Amigos, mira, mira, mira Tres, dos Verga, espérate, espérate Mira, mira, mira Tres, dos Verga, mira, mira Tres, dos Mira, mira Tres, dos Ah, o nada más Hago esto Muere, hijo de puta Dios, qué pedazo de conchudo que soy A la virga No, espérate Aquí faltaba algo por ver No 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 puedo entrar ahí Ah, no, no puedo meterme ahí, ¿verdad? ¿O sí? No creo Boom ¿Cómo entro aquí? Así Para eso eran las conchas Para eso eran las conchas Loco Tú qué puto pendejo Enano Ocupo una concha Cabrón A ver ¿Dónde consigo una concha? Ah Concha, concha, concha ¡Ay, Dios! Yey, ya no hay conchas Loco ¿Por qué? No Se acabaron las conchas ¡Eh, elefante! ¿Por aquí puedo entrar? Oh La traigo rellena La trompita, eh Ok, ¿cómo? Ok Eh, a lo mejor con esto puedo hacerlo Mira, mira, mira Así, mira Con la panzota ¡Eso, Brad! Buena, cabrón Vámonos Agarramos más Agüita ¡Ay, qué pedo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gente, me la juego! ¡No me la juego! ¡Gente, me la juego! Exactamente, cabrón Si no te la juegas ¿Para qué juegas, eh? ¿Otro elefante? ¿Por aquí no puedo entrar? ¿Nel? Oh Oh Oh, uy ¿Y este? ¡Ojo, ojo! ¡Crece, crece, crece! ¡Hijo de puta! ¡No subas! No estoy chingando, cabrón ¡Hijo de tu puta madre! ¡Pinche pendejo! ¡Sáquese a la verga! ¡Que saquese a la verga, güey! ¡Eso! ¡Eso, Tilín! ¡Oh! And I wonder ¿Qué? ¿Qué coño? ¡Ay! ¿Qué se...? ¡Loco, qué fumada! ¡Se avientan los del...! And I wonder If you know ¡Qué fumadota! ¡Qué verga! ¡Oh, aquí viene a pedazo! ¡Aquí viene a pedacito! ¡No, no la agarré! ¡Boludito! ¡No! Espera, me pongo aquí Me quedo aquí Y así hago Que la bola Me apachurre Y ahora paso Increíble, la eminencia La eminencia de las nubes Lo volví a hacer, amigos ¿Por aquí puedo pasar? ¡Eh, por aquí puedo pasar! ¡Eso, Brad! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bajan! ¡Ja, ja, ja! ¡Bajan! ¡Bajan! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Bajan! ¡Ay, hijo de puta! ¡No me chingues, cabrón! ¡Qué pinche posibilidad había, cabrón! ¡Puta! ¡La reconcha de tu madre, güey! ¡No me once vidas! ¡No mames, cabrón! ¡Eh! Volví a ser grande, güey A huevo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me voy por aquí Me chingue su madre todo Me chingue su madre de América ¡Vámonos! ¡Boom! Y tenemos la monedita Y Melas Piro Vampiro ¡Ay, no! No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hijo de puta! ¿Qué es ese mote? Y esa puta ranita que está ¡Ja, ja, ja! ¿Quién lo puso? ¿Quién fue el hijo de puta? ¿Quién es esa puta ranita que se está ¡Chingas a tu madre, perro! Mira, ey, no me... ¿Quién puso ese mote? ¡Eh, admin! ¡Eh, admin! ¿Quién fue? ¿Quién puso ese mote, güey? ¿Ese mote no estaba? ¡Ese mote no estaba! ¡Ya casi llegas! ¡Ey, ese mote no estaba! ¡No mames! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no! ¡No! Aeronave fortaleza en la cordillera Noob, noob Me la vas a pellizcar ¡Me la vas a pellizcar! ¡Pinche Bowser Jr! Mira, así, mira, así, mira Así me la vas a agarrar Mira, puro pinche pellizquito, cabrón Hijo de toda tu madre Prepárate, cabrón Prepárate para la verguiza De toda tu pinche perra vida, cabrón ¡Oh! ¡Oh! ¿Y esto es un Lego? ¡Qué virga! ¡Ah, son cuetes! ¡Oh! ¡Eso! ¡Eh, tiene música de rock, eh! ¡Wow! ¡Explota, explota, explota, explota! ¡Ay, cabrón! ¿Aquí qué hay? ¿Qué hay? ¡Espérate, espérate! ¡No, no, no! ¡Ah, moneditas! ¡No! ¡Eso! ¡La eminencia lo vuelve a hacer! ¿Qué te importa, perro? ¡Vamos, vamos, coño! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, qué buena! ¿Cómo hice eso? ¡Ni puta idea! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Ok, todo bien, todo bien, todo bien ¡A chingar a su madre! ¡Préndanse, préndanse! ¿Aquí puedo entrar? ¡No, no puedo, no puedo, no puedo! ¡Ok, banderita! ¡Nice! ¡Ay, no me jodas! ¿Qué? ¡Ojo! ¡Eso! ¡Qué grande ese tío, eh! ¡Qué gran! ¡Hijo de tu puta! ¡Vamos! ¡La wonder! ¡And I wonder! ¡Vale! ¡Vale, apúntame aquí, apúntame aquí! ¡No! ¡No, no lo agarré! ¡Coño! ¡No! 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 ¡Tengo una vida nomás! ¡No mames! ¡Esta madre parece Call of Duty, güey! ¡No! ¡Su puta madre! ¡Y su puta madre! ¡If you know! ¡A la verga! ¡Ay, cabrón! ¡Ya crecí! ¡No mames! ¡Me parecía pinche Call of Duty! ¡A ver! ¡Boom! ¡Ay, cabrón! ¡No me jodas! ¡Acabo de crecer apenas, cabrón! ¡Y tú qué pinche manotas! ¡Sáquese a la verga, manotas! ¡Ay, no mames! ¡A la verga! ¡Vas a chingar a su madre, viejo pendejo! ¡Órale! ¿Quién sigue, güey? ¡No les tengo miedo a nadie, pinches perros! ¡Jálense, hijos de la chingada! ¡A huevo! ¡Ya crecí otra vez! ¡Órale! ¡Cámara! ¡Cámara, pinches perros! ¡Cámara! ¡Déjense caer! ¡Déjense caer! ¡Eh! ¿Aquí ya? ¿Aquí ya? ¡Es! ¡Ya, chole! ¡Eso! ¿Y esta fábrica? ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Oh! 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 ¡Qué fácil, ¿no? ¿Hola? ¡Ja, ja, ja! ¡No mames! ¡Eh, minche nivel culero que Dios no! ¡Pues GG, ¿no? ¿Me la pelaste, Bowser? ¡Jo, jo, jo! ¡Jo! ¡No se me sonó como pinche Clash Royale, ¿no? ¡Qué fácil, ¿no, gente? ¿Y si PC, Lemon Squeezy, tu jefe en mi bici? ¡No mames, cabrón! ¡Pinche nivel! ¡Peladón! ¡Ah, sí, mira! ¡Peladón! ¡Para la eminencia, mira! ¡Nada, cabrón! ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¡Se me va a salir el corazón por la boca! ¡Creo que tendría miedo a las alturas sobre el resto de mi vida! ¡Ah, eso me recuerda una cosa! ¡Esto no es capaz de hacer sobrevivir a las caídas! ¡Sé que las venden por aquí! ¡Y recuerda que cuando haya que equipar un insignia basta con oprimir! ¡Ya lo sé, cabrón! ¡Deja de puta chingar! ¡Increíble! ¡No mames, cabrón! ¡Hay más niveles aún! ¡Ya, amigos! ¡Se me hace que ya chole por el día de hoy, amigos! ¡Ya chole! ¡La pinche sucio así! ¡La Switch sacando humo a la verga! ¡Lo cuando la apagué! ¡Se me fue el pedo! Bueno, lo bueno de no pagarla... Lo bueno de no pagarla... Es que podemos darle otra vez. Seguiditamente, ¿no? ¿Qué dice aquí, perdón? ¡Increíble! Tenemos que ir entrando en el mood... Para hacer doblaje, ¿no? Para hacer doblaje porque es lo que nos toca, amigos. Hoy nos toca... ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Aquí es el final! ¡Uy, ya puedo ir al final, eh! ¡Wey, soy tan eminencia que puedo ir al final ya! Sin completar todos los niveles, ¿eh? ¡No mames! Gente, para que luego digan que no soy la putísima eminencia... Para que luego la gente no me tenga fe... Pero, ¿sabes qué? Como soy la puta eminencia... Me voy a pasar los demás niveles. Porque soy la putísima eminencia. Y me vale verga. Vamos a darle, mi gente. Vamos a darle, mi gente. Dice... Caídas por descontado. Y recuerdo cómo jugar, ¿eh? ¡Oh! ¡Elefantoyer! ¡Eso! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ah, hijo de puta! ¿Qué pasó? ¡Ah! Tengo que estar aquí nomás poquitos segundos. ¡Oh! ¡Con esto brinco! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Esto... ¿Esto para qué es? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Un segundo! ¡Le vi! ¡Ah! ¡Chingar a su madre! ¡Oh! ¡Por aquí puedo meterme! La puta eminencia lo vuelve a hacer mía nomás. ¡A la verga! ¿Qué hago aquí, güey? ¡Uh! ¡Upsi! ¡Upsi! ¡La cagué! La cagué, ¿verdad? La cagué. La cagué, ¿verdad, gente? La cagué. La cagué, ¿no? Gente, la cagué. La cagué, ¿verdad? La cagué. Díganme que la cagué. La cagué, ¿no? La cagué, loco. La cagué. Era con el pinche app. Era con el app. ¿Y no puedo regresar? La cagaste. No, si tengo que poder regresar. Tengo que poder regresar, güey. ¿Cómo no voy a poder? ¡Ah! 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 ¡No! ¡Amá! ¡No vale! Y la eminencia se durmió, cabrón. Se durmió la eminencia. Tenía que hablar muy pronto, cabrón. Tenía que hablar muy pronto, cabrón. Eh. No se estén riendo de mí. No mames, cabrón. ¡A la verga! ¡Ah! Ok, ya crecí, 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 crecí. ¡Oh! A ver, empújame la popó, empújame la popó. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! ¡Puta madre! ¡Puta madre, cabrón! Verga, loco. Tocó hablar así, ni gente, ni modo. Pero, amigos, les prometo que ahora sí consigo hacerlo del pinche Pou. ¿Sale? Observen, amigos. La putísima eminencia. ¿Cómo se...? ¿Cómo...? Bueno, amigos, lo intentamos. Un gusto, amigos. Como pueden ver, la eminencia del Mario Brothers lo volvió a hacer. La eminencia del Mario Brothers, amigos, lo volvió... ¡A la verga! ¡A la verga, amigos! ¡A la verga, amigos! ¿Eso dinero? ¡Oh! ¡Con las monedas se recupera! ¡Ah! Ok, amigos, tenemos un chance más de volver a conseguir... Acabamos de que sea, amigos. Tenemos un chance más de poder conseguir el Pou, gente. ¿Va? No, ma... Güey. ¡A la! ¿Qué me está pasando, güey? Yo no soy así. No puede ser. Ok, ya, ya, ya. Ya basta, ya basta. Loco, empezamos muy mal. Ok, amigos. Lo que falta es que... Es que me falta... Es que me falta calentar, amigos. Me falta calentar. Me falta calentar, mi gente. Es lo que me falta, amigos. Me falta calentar. No se burlen. Porque podrían tener un hijo como yo. No se burlen, eh, culeros. Ok. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ok. Ok. ¿Cómo...? Gente, ¿cómo hago para esto? ¿Cómo hago para esto, gente? Ahí sabe, gente, cómo lo hacemos. Salta con eso. Verga, pues ya lo agarré. Ya lo agarré. Ya no había... Ok. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No, 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 no. No, no, no. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me suicido. Me quito la vida. Así, en el Mario. Va, ok. Ok, me mato. Me mato. Y ahora sí lo hacemos bien, ¿ok? ¿Qué dice por ahí? Soy hondureña. ¿Y eso qué? ¿O qué? Felicidades. Felicidades, felicidades. Vámonos, cabrones. Vamos a lograr. ¿Sabes qué? Y lo voy a lograr así, mire, chiquito, ¿eh? Vamos a lograrlo siendo chiquito, cabrón. Para demostrar que los pinches enanos también podemos, güey, ¿eh? Boom. Boom. Verga. No me jodas, loco. No hace falta esa chingadera para pasar. Miren, observen. Si hace falta para pasar, güey. Si hace falta para pasar, güey. Pero miren, si hacemos así... Ok, no, 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 no. Ok, ok. Verga, verga, verga. ¡Ah! Ok, ahí voy, ahí voy. Presencien a la putísima eminencia del Mario Wonder. Se viene, amigos, se viene. ¡Bú! ¡Ay, no, no! Espérate, espérate, no, no, no. Eso. Ok, ahora sí. Dale, dale, dale. Aguanta, aguanta. Eso, tres. ¿Qué? No, gente, no, no, no. En serio, ¿qué está pasando? Loco, ¿qué está pasando? No, qué puta vergüenza, güey. ¿Qué está pasando, loco? ¡Ya! Puto nivel de mierda. Güey, a este paso, a este juego, me hago un 24 horas, ¿eh? No es broma. A este paso, a este juego, me... Me aviento un 24 horas, cabrón. Por favor, no, 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 no me jodas. Ok, finalmente, finalmente. Amigos, les prometo. Esta es la buena, gente. Si no es la buena, regalo... Regalo muchos vecinos. Gente, así no funciona, güey. Ey, no puedo, no llego, güey. Estoy muy chiquito. No, lo acabo de agarrar. Gente, ¿cómo hago, güey? ¿Y si lo tiro aquí? Ya, a la verga, que se joda la puta moneda mierda, ¿eh? Que se joda la pinche moneda de mierda. No puede. Salta y sentón. Salta. ¿Tenía que dar sentón? Ya, a la verga, así me lo voy a pasar, me vale, verga. Así me lo voy a pasar sin esa pinche perra moneda. ¿Esa moneda de qué sirve, güey? ¿Esa putas monedas qué, güey? Ya, mira, la chingada, la chingada. Acabamos de crecer, acabamos de crecer. Acab... ¡Puta! ¡Puta madre, cabrón! Ese locochón... ¿Cómo? ¿Cómo que perdió locochón? ¿Cómo que perdió locochón? ¿Cómo que perdió locochón? ¡No! ¡No, locochón! No, a lo mejor ahí lo presioné, loco. A lo mejor ahí lo presioné. ¿Será que lo presioné? ¡Ay, me dieron beats! Momento, ¿qué me dijiste? ¡Ah! A ver, dime, coméntame. Hola, Royer. Espero que estés bien. Hoy cumple mi amigo llamado Erin. Quería pedirte si podías saludarlo y desearle un feliz día. Un saludito para Erin y feliz día para él. Un beso muy grande. Thank you. Thank you para ti. Un beso. Loco, no, gente. La mufamos, mi loco. ¡Qué verga, qué verga, qué verga! ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Ey! ¡Oh! La plantita Wonder. ¡Oh! No le puedo hacer nada, güey. Ahí está, hijo de puta. ¡Oh! ¡Sí! ¡Ojo a la eminencia! ¡Ojo a la eminencia! ¡Oh! ¡Eso! ¡Oh! ¡La eminencia despertó, cabrones! ¡La eminencia despertó, cabrones! ¡Uh! ¡A chingar a su madre! ¡Otra! ¡Vamos, vamos! ¡Mamá! ¡La semilla la tengo! ¡No, no la tengo! ¡La perdí! ¡La conseguí! Finalmente me desperté, cabrones. Finalmente me desperté. ¡Hola, buenas! ¿Cómo estás? Ya llegó el hijo de su puta madre. Ya llegó el castrozón. ¿Qué quieres, pinche perro? ¡Ándale, pendejo! ¡Uy, casi! ¡Casi, casi la cago! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ayuda! Ok, lo que tengo que hacer ahora mismo es... ¡Coño! ¡No! ¡Mi poder! ¡No! Seis guías. Ok, tengo que admitir que el nivel está difícil. Tengo que admitir que el nivel... El nivel está complicadillo. El nivel no es para... Ok, amigos. Ok, amigos. ¿Se viene? No me jodas, cabrón. Puta madre. ¿Por qué me tocó esto, loco? ¡Ojo! ¡Otra! ¡La suerte me sonríe! ¡La suerte me sonríe! ¡Qué putas! Chingar a su madre, güey. ¡No, no, no! ¡Se me acabó! ¡Verga, loco! ¡Ayuda! ¡Ayuda, Diosito! ¡Ah, chinga! ¡Ja, ja! ¡Pendejo! ¡La nube! ¡Voladora de Goku! Acercándose... El peligro viene ya... Y para llorar... No es el tiempo ahora... ¡Hola, verga! ¡No! Ok, ya basta. ¿Ya basta? Ya basta de estupidez. Ya basta de estupideces. Ya basta, cabrón. Ya me cansé, amigos. Ya me cansé. Prometo que esta es la buena, amigos. Se los juro. Se los juro por Dieguito Maradona. Esta es la buena. Pásenle un café a la eminencia, Roger Brake. ¡Cállate! ¡Cállate, hocico! Lo voy a lograr. Amigos, amigos. Mi gente. Atentos, va. Miren, amigos. Se los juro. Se los juro, cabrón. ¿Por qué se está gastando? ¡Chingas a tu madre, perro! ¡Ay, vete a la... Dame la puta nube. Eso. Eso. A chingar a su madre. Dame la puta nube. Coño. Ok. Voy a agarrar a esta madre. Ahí, ahí. La agarramos. Eso, eso. Bien, bien. Vientos huracanados. Vientos huracanados. Muy bien. ¡Hijo de puta! Llegó el conchudo. Llegó el conchudo. Llegó el conchudito. Ok. Ahora aquí le pegamos así. ¡Ahí le pegó! ¡Chingar a su madre, pendejo! ¡A dormir! ¡Se los dije, gente! ¡Es la buena! ¡Culero, tú! ¡Oh! ¿Por aquí puedo entrar? No, por aquí no puedo entrar. Eso, gente. Lo estamos logrando, gente. Lo estamos logrando, coño. Lo estamos logrando, coño. Lo estamos logrando. ¡Ay, no me chingues! ¡Eso! A ver cómo se ve un elefante en una nube. Elefante, nube, elefante, nube. Está toda aplastada la nube. La nube está... La nube está cansado, jefe. ¡Oh! Vámonos, vámonos, vámonos. Jamás regresaré a este puto nivel. Ni siquiera tenía que hacerlo, pero lo estoy haciendo. ¡No! Nah, mames, qué tristeza. Loco, conseguí fantástico, güey. Qué perra tristeza. Fantástico. ¿Quién consigue fantástico, güey? ¿Quién consigue fantástico en estos niveles, loco? No, hombre, güey. ¿Cómo que fantástico, cabrón? ¿Cómo que fantástico, cabrón? Qué pinche pe... ¡Oh! ¡Oh! ¡Mini juego, minijuego! ¡Eh, mírenme! ¡Soy un elefante! Tú. Pasatiempo. A ver. A ver. Yo consigo bien. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo te llamas? ¡Ah, ja, ja! ¡No mames, Annie 206! ¡Ah, ja! Ok, ¿esto qué es? ¡Oh, lo virgo, lo virgo, lo virgo! Estos niveles sí me gustan, eh. Estos niveles sí me gustan, güey. Facilito, ¿no? Facilito. Amigos, tienen que recordar una cosa. Eh, ¿foy cuándo qué? ¿Foy cuándo qué? Amigos. Te agradezco mucho. Amigos, hay que admitir una cosa, ¿va? Estos niveles, literalmente, no tendría por qué hacerlos, ¿eh? Pero soy la eminencia y los hago. Ajá. Saludo para Lau, beso para ti. Saluditos, Lau. Wow, thank you very much. Chile, conchito. Má, dice, golpe sobre la plataforma modular. Thank you. Thank you. Thank you very much. Ay, no, ¿qué es esto, loco? Hola, una dudilla sobre tu rol en el QSMP. Ja. Roger Cubito sí sabe que Celis Cubito se decidió quedarse o cree que no alcanzó a llegar. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Es que no me puedo crear escenarios en el taxi si no me sé bien el Lord. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? En fin, feliz cumpleaños y así te quiero mucho. ¿Qué te importa? Come torta. Seis meses, Roger. Te quiero mucho. ¿Me mandas un saludo? Un saludazo. Un saludazo. Un saludazo para Chile. Un saludazo. Gracias por todo. Te cueme saludos desde tierras regias, Roger Love. Saluditos. Saluditos. No, me pasé la flor. Ay, se me acaban, se me acaban los pedacitos. Se me acaban los pedacitos, güey. Hola, Roger. ¿Puedes mandar mi compa Juliana a la verga? Te quiero mucho. Ah, chingar a su madre, a tu compa Juliana. No, ¿qué hice? Tres meses ya suscrita a este hermoso canal con el mejor estreamer y la mejor comunidad. Estoy muy feliz por estar aquí desde antes de suscribirme, Alcana. Gracias por todo. Te cueme, me podrás mandar un saludito. ¡Ah, mi culo! ¿Cómo te llamas? No mames, mi culo. Me pegué en mi culo. ¡Ah, elefanto, oye! Eso. No, no agarré lo de abajo, coño. ¿Cómo llego arriba? Llegaré arriba únicamente. Si lo golpeo, ¡bien! ¡Vamos! Un beso para ti. Te agradezco un montonazo. ¡No mames, había una vida extra! ¡Mamón! No me chingues. Había una vida extra, loco. ¡No! No agarré la piecita, no agarré la piecita. Ahora sí la agarré. ¡No mames, gente! ¡Qué nivel tan pelado, eh! La eminencia está dormida hoy. La eminencia se acaba de levantar, cabrón, eh. Se acaba de levantar para tu información. Por favor, ponte pilas. Ponte pilas, por favor. ¡Ay, cabrón! ¡Uy, casi me voy a la verga! ¡No mames, pinche nivel más peluca, eh! Con más teo que ayer, Roger Dance, Roger Dance. ¡Oh! ¡Oh, espérate, no! ¡No, no, 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 no! ¡Mi loco! ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de por su culpa! ¡Loco, brinqué en el puto pájaro pendejo! ¡Loco! ¡Loco, puto pájaro troll! Los de velo, pero lo pusieron ahí por algo. ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta, cabrón! ¡No, qué culero! Ya no lo vuelvo a hacer ese nivel. Que se vayan a la verga. Voy a hacer el último nivel. ¡Chingue su madre! ¡Vámonos! ¡Puta madre, cabrón! Por burlarte de cómo se llama... ¿Cómo era su nombre? De la pinche Annie. ¿Cómo era? Palacio de la cordillera Noop Noop. A ver. Este es nivel de Bowser. Este es nivel de Bowser Jr. Y venimos como Elefantoyer, eh. Venimos como Elefantoyer. Me llegó el Carmalán, gente. Me llegó el Carmal... ¡A la verga! ¡A la verga! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, güey? No, 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 no. ¡Ay, cabrón! ¡A chingar a su madre, güey! ¡Hijo de la chingada! ¡Ándale, cabrón! ¡Ándale, mierda! ¡A mimir! ¡Oh! ¡Oh! No, tranqui, tranqui, tranqui. ¡Ay, Dios! ¡Uy, qué buena! ¡Qué grande ese tío, ¿no? Muy buena, muy buena, mi gente. Muy buena, mi gente. Lo estamos logrando, mi gente. Lo estamos logrando. ¡Vamos! ¡Otra flor! Una follower para otra follower. ¡Upa! ¡No, no, 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 no! ¡Eso, chingar a su madre! Esto para mí. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡La wonder, la wonder! ¿Cómo llego allí? ¿Cómo llego allí? No puedo, no puedo bajar esto. ¿Cómo? Gente, ¿cómo coño? No puedo, eh. ¿Se activó todos estos? No, yo creo que tampoco así, ¿verdad? ¿No la puedes mover? A ver. No, no puedo, eh. No puedo, no puedo. Ni la puedo... Tiene que haber una forma. ¿Y si me meto un tubito? Algo así. ¿Cómo le hago, güey? No la puedo... A lo mejor es una de las de acá. Eso era. Eran las de acá, loco. Aguanta, aguanta. Ok, ok, ok. Lo que voy a hacer es esperar. ¡Ay! Sube. Ok, ok, ok. Eso, Brad. Eso, coño. Tienes que... Qué bueno que el chat me ayuda, eh. ¿Qué? ¡No me ves! ¡El Mariana Pop! ¡El Mariana Pop, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡No me jodas! No, no, no. ¡El Mariana y River Pop! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muere, hija de puta! Ok. Ok. ¡Oh! ¿Qué es esto? Una moneda. Vamos. Baja, baja, baja. ¡Ay! ¿Por aquí me puedo meter? No, aquí no puedo meterme. ¡Oh! ¡Dios! ¡Ah! ¡Corre, gordo! ¡Oh! No mames, loco. Eso... ¡Oh, aquí hay algo para mí! ¡No! ¡Viene un culero! ¡Ay, ay, ay! ¡No! Ok. ¡Casi, casi, 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 casi. Estaba cerca, estaba cerca, estaba cerca, estaba cerca, estaba cerca. Verga, otra vez volví a ser, volví a ser yo, gente. Lo estaba haciendo muy bien para que fuera verdad, cabrón. Era bueno para ser verdad, amigos. Era muy bueno para ser... Era muy bueno para ser verdad, amigos. No mames. Era... No me jodas. Demasiado bueno para ser verdad. ¡Hola! Ok. Lo que hacemos es esto. ¡Bum! Lo activamos. Y ahora... Hacemos el truquito mágico. No, así no. Hacemos el... Truquito mágico. Ahí está. Venimos por aquí. Lo agarramos. ¡Y crecemos! Ok. ¡Oh! ¡Speedron, speedron! ¡Uy, no! Ok, sí puedo, sí puedo. ¡Speedron, speedron, speedron! ¡Me vale verga, me vale verga! ¡Speedron, speedron! ¡Vámonos! ¡Ay, cabrón! ¡Muere, muere, 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 culero! ¡Vámonos! ¡Adiós, hijos de puta! ¡Me voy! ¡Me voy, pedazos de caca! Agarra esto ¡Y luego brinca por aquí! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso, eso! Y luego aquí te metes ¡Eso, Brad! ¡Veme! ¡Ándele, culero! ¡Ay, cabrón! Así, así, así ¡No mames, los hijos de puta de los martillos! ¿Por aquí puedo meterme? ¡Eso! ¡Ay, no me chi! ¿Qué es eso, la semilla? ¡Vamos! ¡Me salvé, mi loco! ¡Eso, chúpenla, hijos de puta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y lo que no se esperaban es esto ¡Bú! Ahora sí, cabrones ¿A dónde tan pro rey? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? La puta eminencia Ok Me puedo... Ok, amigos Sacamos otra flor, ¿no? De estas Confía, amigos Ok, tengan fe, amigos Mira, mira, mira Sin mirar, ok Mira, sin mirar, sin mirar, sin mirar ¡Bú! La eminencia lo vuelve ¡A la perro! ¡La eminencia se le va! ¡Se le va! ¡Uh, epa! Let's fucking go Sin mirar, cabrones La eminencia despertó Hijos de su chingada madre Ah, pero qué sorpresa Tanto escarré y todo Para venir a jugar conmigo, ¿eh? Si tú las ganas tienes No me voy a hacer del rogar Voy a hacer cosas tan mega caóticas Con el poder de maravilla Que les harán sentir más miedo Que nunca Mira mi culito Ya te cargó la verga Pinche Bowser Jr. ¡A la verga Bowser Jr.! ¡Ay, hijo de la... Hijo de la remil, puta! Ándele, pinche pendejo ¿Eh? ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡Ya se puso modo hard con el culero! ¡No, no, 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 no! ¡Ija, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¿No? ¡Ay, culero! ¡No! ¡Qué rico! ¡No mames! ¡Hola, Reyer! ¡Hola! Quería agradecer por hacer mis días mejores ¡Te agradezco mucho! ¡Me estoy hundiendo! ¡Me estoy hundiendo! ¡Te mereces todo el éxito del mundo! ¡No mames! ¡Me estoy hundiendo! Si se muere una pulga ¿A dónde va? ¡Al pulgatorio! ¡Órale, culero! ¿Ya tan fácil? ¿Efezota? ¡No le queda otra fase más! ¿O no? ¡Ya la verga viene bien prendido, güey! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡No mames! ¡Hijo de la chingada! ¡No le puedo pegar! ¡No! ¡No le pude pegar! ¡Mi gente la cagué! ¡Adiós! ¡Oh, sí! ¡Sí le pude pegar! ¡No! ¡No, coño! ¡No, otra vez miel! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡No! ¡Maldito hijo de puta! ¡Eso! ¡Vamos! ¿Se fue ese pelón? ¡Oh! ¡Oh, mírenla! ¡Es hermosa! ¡Eso! ¡Semilla reina! ¡Vámoslo, pibe! ¡Hola, Roger! ¡Ya cinco meses aquí! ¡Quería ver si podías mandar un saludo! ¡Mi nombre es Ailet Rogerloverroyer! ¡Un besote para Ailet! ¡Un besote! ¡Muah! ¡Eso, Brad! ¡Sí! ¿Qué dijeron? ¡Mu-la-lu-lu-lu-lu! ¡Ah! ¿Qué está pasando, cabrón? ¡Hola, Roger! La semana pasada fui a consulta con mi doctor y ya me dijo que puedo empezar mi terapia física para volver a caminar. ¡Te agradezco mucho por esa donación! ¡Un beso! ¡El reposo encerrado en mi cuarto fue más llevadero! ¡Te agradezco un montonazo! ¡Ten que venir más! ¡Que te mejores! ¡Un beso para ti! ¡Hazos para cinco de regalo! ¡Mireya! ¡Thank you very much! ¡Un beso muy bien! ¡Tres como un montonazo! Con la semilla reina de la cordillera Noob Noob en su poder nuestros amigos suspiran con alivio pero la búsqueda de Luigi y compañía se torna más y más difícil ¿Qué nuevos obstáculos desesperan? ¿O ganarán superarlos con ayuda de las insignias que encuentren? de Roger Amor No lo sé Lo veremos en el siguiente capítulo Adiós hijos de puta Ya nueve meses Gracias por hacerme compañía Roger Amor ¡Gracias! Verga porque sigo con esta voz La lulejo Muy bien Ok ¿Lo acabamos? Y bueno amigos Hasta aquí el Mario Bros Wonder Es drama ¡Qué bueno! ¿Cómo que la tía May? Thank you very much ¿Qué dice por aquí? Dice Jamás ¡Hélense cabrones! ¡Vámonos! Oh Archipiélago pétalo ¡Ay no! ¡No! ¡Regresamos a la playa! ¡Regresamos a Veracruz! ¡Regresamos a Veracruz mi gente! A ver qué va a decir este hijo de su puta madre Adelante semilla reina Ya sabes lo que tienes que hacer Elimina una de las nubes pirañas que protegen a Bowser ¡Nieñe! 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 ¡Dale hazlo! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Eso! Ok y nada más nos quedan cuatro ¿no? O sea que en teoría Nos quedan cuatro niveles más ¿verdad? ¿No? Supongo que sí ¿verdad? Muchísimas gracias Ahora tenemos que seguir así Nuestro próximo destino es Las cascadas doradas Estoy convencido de que encontraremos otra semilla reina Hacia el este Cabrón ¡Chingada madre! Bueno vámonos para allá Vámonos para el este ¡Vámonos! ¿Qué pasó? ¡Traslado directo! ¿Qué es esto? ¡Terra de la floruga! ¡No! ¡Otra vez estas pendejadas! ¡Impulso del fin 2! ¡Ah no! ¡Este no era! ¡No! ¡Este es el que me cagaba cabrón! Me lo voy a hacer de una Me lo voy a hacer de bolón ping pong gente Miren amigos Observen a la puta eminencia amigos A la primera me lo voy a hacer gente Amigos se viene gente Ok amigos se viene Reto insignia Allá voy mi gente Me la voy a rifar Me la voy a rifar Me la voy a rifar Aguanta Tengo que hacerme grande Ahora sí Se viene amigos Se viene Se viene mi gente Se viene ¡Hay que echarle ganas! ¡Le voy a echar huevos! ¡No ganas! ¡Ábrete sésamo! Voy a llegar primero Voy a llegar primero Puta Ok tal vez no ¡No! ¡Ah no ma! El primero en morir El primero A eso me refiero a gente El primero en morir mi gente El primero Ah Es que Este no es carrera como el otro Este nada más es De tener timing Ok ok Voy 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 Se viene amigo Se viene Se viene Se viene Tengan fe mi gente Tengan fe Tengan fe mi gente Ok tengan fe amigos Tranquilos Mira 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 Tres dos uno Estaba tan cerca Estaba tan puto cerca No mames Estaba tan puto cerca Cabrón ¿Por qué no puedo wey? ¿Por qué no me sale Seven? No puedo No puedo Estoy todo chiquito Todo panzón No puedo pinches nivel No más paso para decirte Que haces mis días más divertidos Y que te quiero mucho ¿Me podrías mandar un saludito? Un saludito Me llamo Karen Vamos a evidencia del Mario Bros Me acabas de bufar Me acabas de bufar hija de la chingada Gracias por la suscripción No puedo ayuda gente por favor No puedo No puedo Vamos 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 cabrón Finalmente ¡Hola virgo! ¡No! ¡No! Ok Rífatela Fernando Rífatela Fernando Rífatela Fernando ¡Hola virgo! ¡Hola virgo! ¡Hola virgo! Me llamo Corey Y me mandas un saludito Un saludito para ti Un saludito muy grande Un saludito Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Ay Dios santo bendito Ay es para acá pendejo Aunque espera tu Un momento No revisé esta zona de acá ¿Eh? ¡No! Aquí había una moneda ¡Lo sabía! ¡Ay me mordí el labio! ¡Ah! ¡Ay me dolió! ¡Ay! Ok Ok Ahora ¿Para dónde? Ahora ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡No! Es aquí el final ya No, 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 no Final no Final no Tenemos que Buscar Las esferas del dragón ¿Dónde tengo que ir? ¡Oh! Es aquí Lo encontré Lo encontré No, no, no Tal vez aquí Aguanta, aguanta, aguanta Aquí no habrá un secreto arriba Mi gente Puede ser que sí Ojo Ojo Secreto Este era el secreto Let's fucking go La eminencia No me tenían fe Y no me tenían fe Cabrones Y no me tenían fe Cabrones Pero la eminencia Otra vez Demostró Y cayó Chicos Otra vez Demostró Y cayó Chicos Parece que ya Contó la sin insignia No cabrón Déjame en paz Muy bien Carrera floruga Acuatlón A ver Siempre tengo fe Pero me río ¿A poco sí, eh? Te burlas Te burlas De mí Nada más Ah, no Si jugamos a esto Gente, ¿se acuerdan? El que se venga más rápido No, ok Dale Tres Dos Uno Vas a valer Pura pinche No mames Tienes que nadar Uy, no me equipe La chingadera esa ¿Por qué no me la equipe? No, loco Me lo hubiera equipado Güey Me va a ganar Me va a ganar No me equipe La pendejada esa ¿Por qué no me la equipe? No Chupas, chupas Pinche perro A la verga Me enverguiza, loco No Ah No Co de puta Me va a ganar No vas a ganarme No vas a ganarme No vas a ganarme Yo me vengo más rápido Yo me vengo más rápido Que tú Ah No mames A chingar a su madre Luego por aquí arriba Ay, ay, ay Fuck Curri gordo Curri gordo Curri gordo Eso, eso, eso Vamos A tu casa Pinche gusanito pendejo Pinche si empiezas Estúpido A la mierda Eso, Brad Eso, Brad Ah, hombre Mira, facilito, eh Mira Ey, qué buena foto esta, eh Buena foto Buena picture Buena picture Buena picture Me gusta Like Y me suscribo Qué va a decir Lo conseguimos Le ganamos a la faruga Y obtuvimos una semilla maravilla Es impresionante Lo veloz que te corres Es una fuerza de la naturaleza Muy bien Buenísimo Vámonos ¿Qué es esto? Natación bajo las nubes Atormentadas Momento, gente ¿Cómo me cambio? Déjame, me pongo Vamos a ponernos El del delfín Para poder ir más rápido ¿Va? Oye, ya podría meterme aquí, eh O sea, amigos Yo me puedo hacer Una speedrun Si yo quiero Pero no lo voy a hacer Porque quiero disfrutarme Cada segundo Cada segundo Lo voy a disfrutar Bueno O lo voy a sufrir O lo voy a sufrir O lo voy a sufrir Oh, ¿y eso? ¿Elefantoyer? Eso Hola Hola A chingar a su madre Hola de pendejos A dormir Eso ¿Qué tenemos aquí? Así es Mi estimado ¡Oh! ¡Ey! ¡Prendan el agua! ¡Prendan el boiler! ¡Ah! ¡Pum! ¡Oh! ¿Cómo hice eso? ¡Ah! Ya vi ¿Cómo hice eso? ¡Qué pendejo! Siempre tengo que cagarla ¿Verdad? ¡Chingada madre! ¿Cómo ching...? ¿Cómo llego allá abajo? ¿Así? No, ¿cómo? ¿Es un camino secreto? Oh, no No, no es un camino secreto Ay, lo quería parar Lo quería parar Coño, lo quería parar Puta madre Puta madre Volvió a ser chiquito, güey Verga, cabrón Ya no Ya no Es un chiquito Vámonos Árale, a dormirse, culeros Ok ¿Cómo coño? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo agarro a esa pinche Chingadera? ¿Será con esto? No, güey ¿Y si hago así? Por aquí, loco Para esto me morí Para esto morí, loco Para esto morí Para estas mamadas Morí, cabrón Qué perra tristeza Conmigo, güey Para esta pendejada ¡La verga! Para esta pinche mamada Morí ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es esto? Ven acá, pinche tortuga Pendeja Órale ¡Bum! No mames Moneditas O sea, que me dijeron Mira, Roger Ahí tienes un brillo Y fui el pinche brillo Nomás eran monedas De mierda Mira, anda moriendo En la pinche carita Eso porque saben Ustedes saben Háganse pendejos Háganse pendejos ¡Eh, eh, eh! ¡Eso! Mira, la pinche carita Que ponen Mira que son Son cabroncitos Son cabroncitos ¡Oh! ¡Elefantoyer! ¡Elefantoyer! ¡Pendejo! ¡Eso, elefantoyer! ¡Vámonos! ¡Oh! Bajamos, bajamos, bajamos No, no, no ¿Es para que no hay un secreto Guardadito? No, no hay nada Repito, repito No hay nada, mi gente Repito, repito Repito No tenemos absolutamente nada Pero aquí sí ¡Eso! ¡Emanos! ¡Oh! ¡Un corazón! ¡Qué bon... ¡Dame la puta moneda! ¡Cuál pinche corazón pendejo! ¡Haganse a la verga Pinches pescados miones! ¡Ay, dice los cinco Pinche... Prendejada con cara De pinche trompeta ¡Vámonos! ¡Cuidémonos! ¡Y se acabó el nivel! ¡Oh! ¡Les di agüita Y me dieron moneditas! ¡Oh! 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 Aquí hay más nivel aún ¡Oh! ¡Encontré! ¡Hola, virga! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Oh! ¡No mames! ¡Ah! ¡No mames! ¡Qué pasó, cabrón! ¡Ah! ¡Verga, loco! ¡Aquí está! ¡Ya crecí! ¡Ay, cabrón! ¡Puta ma! ¡No mames, cabrón! ¡No, puta chingues, güey! ¡Ah! ¡Ay, sí, esto! ¡Ah, huevo! ¡Soy invencible, pinches jodidos! ¡Háganse la chingada, pendejos! ¡Soy invencible, güey! ¡Soy invencible, pendejos! ¡A la verga! ¡Se me acaba! ¡Se me acaba la invisibilidad! ¡No! ¡En vez de invisible, ¡soy imbécil! ¡Agárralo! ¡Ah, huevo, pinches jodidos! ¡Háganse la verga! ¡Ah, otra! ¡Más, más, más! ¡Quiero más! ¡Ah! ¡Otra, otra, otra! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Llévenme para arriba! ¡Llévenme para arriba! ¡Llévenme para arriba! ¡Llévenme! ¡Es todo, cabrón! ¡Hola, otra vez! ¡Hola, pendejo! ¡Vengo pasando mierda, eh! ¡Voy a crecer! ¡Ya crecí! ¡Vámonos! Y aquí debe de estar el final, ¿no? ¡Y voy a sacar maravilloso! ¡Yo lo sé! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No la quiero movear! ¡No la quiero! ¡No! ¡No! ¡Por favor, tiene que... ¡Ah, sí, qué bueno! ¡Loco, me asusté! ¡Pensé que ya no iba a volver, eh! ¡Maravilloso! ¡Ja, ja! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Eso, Brad! ¡No, mames! ¡Facilito, eh, gente! ¡Tutorial! ¡Tutorial! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Adiós! ¡Ja, ja! ¡Qué, qué! ¡Qué cool era foto! ¡Me pusieron, hijos de puta! ¡Qué pinche foto tan ojete, güey! ¿Por qué hacen eso? ¿Por aquí no puedo pasar? No, por aquí no puedo pasar, eh. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¡Me vale madre! ¡Sácame de aquí, por favor! ¡Suéltame! ¡Ok, pagamos! ¡Pago la entrada, pago la entrada! ¡Chingar a su madre! ¡Vámonos! ¡Casca... ¡Ah, pensé que decía cáscame la dorada! ¡Cascadas doradas! ¡Vámonos! ¡Me asusté, loco, con esos nombres de mierda que ponen! ¡Me asusté, cabrón! ¡Cascadas doradas! ¡Ah, parece que tenemos visita! ¡Tendré que ser buen anfitrión! ¡Puf! ¡Ah, la verga! ¡Qué nivelzote, loco, a la madre! ¡Cáscame la dorada! ¡Ya llegamos a las cascadas doradas! ¡Si recuerdo bien la semilla reina debe estar junto al manantial que se rotan las cataratas! ¡Te agradezco un montonazo! ¡Ya sabes, para ver el mapa oprime L! ¿L de loser? Ok Casa del maestro Poplin ¡Bua noche, Roger Love! ¡Bua noche! ¿Qué dice este cabrón? ¡Hola! ¡Ah! ¡Es el príncipe! ¡Bienvenido a las cascadas doradas, Alteza! ¡Lo que buscas allá en el manantial, en el punto más alto de las cascadas! ¡Ahí está la semilla reina! Pero para obtener a tus amigos y tú deberán superar una serie de pruebas ¿Y si nos saltamos a las pruebas y me das la semilla reina directamente, por favor? Eres un pinche pendejo, cabrón Reglas son reglas, mierda ¿Me escuchaste? Incluso para los pinches príncipes como tú Nada más supera las pruebas, mierda ¡Ves a conseguir la semilla reina! Doblaje latino, gente, ¿ok? Aunque bueno, pues Eh... Nos vemos en el manantial, güey ¡A la verga! ¡Buenas suerte! Muy bien Es todo, amigos ¡Vámonos! Dame la puta semillita Y nos vamos Y nos vamos ¡Vámonos! ¡Fierro! ¿Qué? ¿Más texto? A ver, ¿qué vas a decir? Vamos a tener que rifárnosla para llegar al manantial del que brotan las pinches cascaditas, güey A ver, hay que usar las pinches y las insignias que tenemos que usar, cabrón No tus putas perras mamadas ¿Está bien? Ok Ya se acabó el doblaje mexicano Ok, vámonos Vienen pruebas Y no me alcanza ¿Qué es esto? Partida de búsqueda Parque de secretos Ay, cabrón Qué buen doblaje ¿Qué puedo decir, amigos? Mario, si tuviera buen doblaje Partida de búsqueda Ay, tenemos que buscar los secretitos Buenas A ver, aquí hay una ¡Ojo! ¡Ojo! Lo sabía, la eminencia ¡Vas a por su regaladas! ¡Antorcho! ¡Un beso para ti! Ok Encontramos la primera ¿Cómo que ya no hay más mapa? ¿Cómo que ya no hay más mapa? ¿Hola? ¿Ya es toda, güey? ¿Y puedo subir más? Ah, pero puedo subir más Ah, me asusté, cabrón ¡Ay, qué susto, loco! ¿What? Ok A ver, a ver, a ver ¿Por aquí no hay algo que pueda ayudarme para subir? No Ok A la cuenta de Tres Dos Uno Es que por aquí no puedo subir, cabrón Y si... ¡No! Puta madre Pinche nivel de mierda ¡Ay! ¡Eso! ¿Y ahora sí? ¡Ah! ¡No! Ok, ahí va, gente Ahí va, gente Ahí va, gente Ahí va ¡Vamos! Ok, ahí va, sí, ahí, sí Tres, dos, uno ¡Oh, qué verga! No mames Ahora, ¿cómo? ¡Puta madre! ¡Chingas a tu madre, loco! Güey, esta madre, ¿sabes a qué parece, güey? Había un juego llamado Algo de Algo de Un fair Mario Una madre así Que era de enojos, cabrón Era de que era bien troll El pinche mapa, güey Haz de cuenta, sí El... ¡Ándale! El este cat Esa madre Algo así No, no me acuerdo del nombre El pinche gato culero, cabrón El cat Mario Ese, güey Pinche juego gediondo ¡Ay! ¿Por qué te caes, Luigi? Es que, amigos Tiene drift mi control de la Switch No es porque sea malo, ¿ok? ¡Puta madre! ¿A poco? Te lo juro Te lo estoy jurando Ey, te lo juro, güey Te lo juro, güey ¿Cómo ver qué hago? Ok, ¿y si salto a Kree? ¿A Kree? ¡Ah! Lo bueno que ya había despertado la eminencia Ya, ya desperté a Kree Mira Chécate nomás Mira, mira, mira ¡Ah, mono! Mira, no que no, cabrón Mira, no que no ¿Eh? No que... ¡Ah, qué pedo! Me salté una ¿Y la otra? ¿Cuál me brinqué, loco? Vete a la ñonga Ok, aquí tenemos otra Ok, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Ok, aquí Aquí Así como hoy se llevaron a nuestro Pepirogu También se llevaron a la eminencia Cállate el hocico Cállate el hocico No es cierto Güey ¿Dónde está esta chingadera? ¡Ojo! La eminencia ¡La mera, mames! Se puede, se puede Saludos para ti Thank you very much Lo que te vas a llevar tú es una pinche verguiza ¿Cómo ves? Ey, y el que está Me brinqué uno, güey Pero tiene que estar Tiene que estar literalmente por aquí, ¿no? Tiene que estar por aquí, gente, ¿no? Porque va en orden ¿Dónde? ¡Oh! Ok Otro mesecitos más con el guapitos a duros Mira, es por Sí, está en ¿Qué haría sin el chat? ¿Qué haría sin el chat, amigos? Loco, me queda una Si no, no puedo salirme de este puto mapa, ¿eh? Ya lo vi, Roger, está en Aquí no vamos a quedar media hora, ¿eh? Aquí no vamos a quedar media hora, hijos de la chingada Aquí me voy a quedar Hijos de puta Hijos de puta Haz un paracito de regalos, Cindy ¡Cindy! ¡Cindynerito te llamas! ¡Ah, cindynerito tu culo! Pinche Cindy mentirosa Tienes mucho billullo Loco, ¿dónde está? Es que tiene que estar literalmente O sea, tiene que estar como en un limbo Entre aquí Y la que está aquí arribita, güey Pero no está Ok, ¿y si brinco por aquí? Loco, no está, güey Loco, ¿dónde está? No puede ser posible ¿Y si voy más para arriba? ¿Qué bueno que es la eminencia? ¿Y si voy más para arriba? Loco, pinche niveles de mierda Mira, Sport Creo que es para abajo ¿Será así? Ok, no Ok, y si Ok, ok, ok ¿Y si vengo para acá y hago así? No Hola, buenas noches Concha de tu Asentones Ya la vi ¿Dónde? ¡Ey! ¡Qué hijo de puta! Pinche Valeria ¡Vete a la verga, Valeria! ¡Vete a la verga, Valeria! ¿Dónde está, güey? ¡Gente, ayúdenme! ¡No lo veo! ¿Dónde está? ¿Alguien que le sepa al Mario Bros? No está en ningún sitio Y en contra de todos menos una, loco Roger, ya todos sabemos dónde está Pero confiamos en ti Vamos, mi eminencia ¡Vaya hasta la verga! ¡Vaya hasta la verga! Está en... ¡Ah! Es que tiene que estar por aquí Por huevos No te preocupes, Roger Yo si te ayudo Está en... Los odio, pinches Está ahí, Roger Güey, es que tiene que estar aquí Por huevos, güey Y si... Ok, tengo una idea, amigos Tengo una idea Y si vengo aquí Y aquí brinco ¿Así? Fuck Ok, ¿sabes qué? ¿Y si hago así? Güey, no está en ningún lado, güey Roger, te falta buscar en... Ya, por favor No acabo de este puto nivel Ya la vi, está ahí en... Loco, no está en ningún sitio Tora, la exploradora, la tiene en su mochila, pidecela ¡Chinguén a su madre! Está más abajo Está en el espacio-tiempo Está más abajo ¡Oh! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡No mames! ¡No mames! ¡Ojo! ¿Y si la verdadera medalla está en los amigos que hicimos en el camino? Jaja, TKM Tripon ¿Quién le dijo? ¡A huevo! Ahora tengo que subir hasta arriba Vete a la ñonga Ahora tengo que ir ¡No mames! Oye, es el pinche El pinche Cat Mario No sé cómo se llame El pinche Mario Cat Vete a la verga De nada Hijos de puta De pilón Tienen la audacia De decirme de nada Hijos de puta Tienen la audacia Tienen la audacia De decirme de nada A ver, ¿qué vas a decir? Te dije que la había visto Ay, ¿por qué no me dijiste, culera? Qué hijos de puta, güey Qué hijos de puta, eh La prueba de las mil saltamantas A ver Estoy para ayudar Qué bueno Qué bueno, mi gente Que Dios los bendiga, amigos En nombre del Padre El Hijo El Espíritu Santo ¿Qué es esto? Oh Hola, Roger Hola Voy a verte a Las Vegas Y terminé comprometida Me caso en un año Muy bien Felicidades Gracias por tanto, Roger Amor Oh 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 Ja, ja, ja Y cada vez que brinco Es como Simón dice, güey Es como Simón dice, gente ¿Vieron eso? Oh Chingar a su madre Uy, uy, uy Ay, ocupo Eso A ver, brinca otra vez Eso Oh, lo que me encontré Y eso Boing, boing Ja, ja Pinche pendejo Chingar a su madre Vamos Primera Adiós Hola, güey Hola Uy Vamos Uy Bueno, si aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Siempre he estado aquí, güey Ay, no mames Ay, no mames Me mufaste Me mufaste Me mufaste Ah Ah Qué hijo de la Felicidades Felicidades Pinche Eduardo Pícate el culo, Eduardo No mames, cabrón Qué perra tristeza Con el chat, loco No, se nos va ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Literal ¿Qué pasó? Puta madre Ok Mi gente se Mi gente se viene Mi gente Tranquilos Mi gente Está Está complicado el ambiente Está complicado el ambiente Está complicado el ambiente Tengo que admitir Que está complicado el ambiente Ok Pero no es problema Para la eminencia No es problema Para la eminencia Amigos Ok, tranquilo ¿Qué les dije, amigos? No era problema Para la puta Oh No mames No llego, güey Estoy todo chiquito Oh, pero Él sí lo puede hacer Por mí No mames No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo, mi amor Tranquilo Ok, ten miedo Ten miedo Pánico 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 Güey, me quedan cuatro vidas Cabrón No puedo cagarla más No puedo cagarla más veces Güey No puedo seguir así, güey Te dan tres Ok, amigos Chat Si ustedes me tienen fe Yo tengo fe, amigos Si ustedes me tienen fe Yo tengo fe Agarro esto Me callo el hocico Puta madre, cabrón Ok Ok Hijo de tu puta madre Boom Eso Ahora sí Tres, dos, uno Boom Agarramos la florecita Y me la voy a rifar Me la voy a rifar, cabrón Confíen en mí, gente Tengan puta fe, ¿ok? No hay prisa No hay prisa No hay prisa No hay prisa Sí, gente ¿Verdad que no, amigos? ¿Verdad que no tenemos prisa? ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? ¿Todo está de puta madre? ¿Sí o no, mi gente? Todo está de puta madre Me da mucho miedo, güey No, ya no quiero jugármela así, güey ¡Ah, la verga! Ok, tenemos todas las putas monedas ¡Gordo! Ok, ahora tengo que pasar hasta allá, ¿verdad? Puta madre Ok Boom 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 No lo sé, no lo sé, cabrón Ay, no me chingues Oh Ay, güey Uh, ¿cómo? ¿Cómo hago para activar eso? Coño, no sé Vámonos Me vale, verga Me vale, verga Me vale tres hectáreas de verga Vámonos Pélate, Baltazar Pélate Pélate, Baltazar ¿Y qué tenemos? ¿Qué por ahí? ¿Qué por aquí? No veo, güey ¿Qué tienes por ahí, güey? Quiero ver el secreto No puedo ver el secreto Vámonos Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Terremoto Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, hijo de su puta madre, güey Ahí está la semillita Verga, güey ¡Juégatela! ¡Eso! Muy fácil, ¿no, gente? Mamá, me es pinche nivel de mierda, güey Y a la primera me lo vengo pasando, gente, eh ¿Ahora qué se...? Qué susto, cabrón ¡No! Je, 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 je Je, 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 je Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, 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 ja Je, 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 je Qué risa Sí, 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 sí Sí, 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 sí Puta madre, cabrón Pero miren Si yo vengo por aquí Lo voy a reiniciar, amigos, ¿ok? Tengan feo, ¿ok? Nada más, tienen que tener fe Nada más, tienen que repetir conmigo Roger Lo acaba de buggear Roger acaba de buggear el videojue... Verga, cabrón Oli, aprovecho, aprovecho esto para hacer un uno Dos, tres piedra Papel o tijera Yo pongo tijera Cara sacando la lengua Chingar a su madre Por lo menos una victoria con esto Roger, tú no te preocupes Bueno, me vale, verga, ya Fantástico, ya, ni modo ¿Verdad? ¿Qué haría sin ustedes? ¿Qué haría sin el chat? Ok, sí, conseguí Fantástico ¿Y qué? Ni modo Ni modo Fantástico Ok, ok Está bien Búrlense Anda, anda Búrlate de mí Búrlate de mí Ríete Pero te burlas de una persona Que solamente quería ser feliz Tan poco temor Para tanto peligro punzante Qué admirable muestra de valor Y se peló Tesoro inalcanzable Pasatiempo Vamos a hacer el pasatiempo Ya, ahorita no quiere hablar así Con la pinche voz de pito Por favor Ya, crece Luigi Crece Luigi No vas a crecer No va a crecer el puto Luigi Cabrón Se va a quedar chaparrito No, otro pinche nivel troll No, por favor Otro pinche nivel troll No No No, por favor Qué verga pasó Llegó algo de Windows Hoy no es mi cumpleaños Solo para que sepas Que hoy era amor Ey, qué fácil, ¿no? Ey, gracias por la suscripción Mira qué bonita foto Mira, todo panzón el Luigi, eh Todo panzón el Luigi Activa el Windows, Roger ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se compra o qué? Reto de insignia secreto No mames, cabrón ¿Qué es esto? ¿Gran salto? ¿Qué es? ¿Gran salto agachado 1? Reto de insignia Gran salto agachado Ah, ya te hay carga de energía A ver A ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Por fin crecí! ¡What the! ¡Hala! ¡Wow! ¡Hala, virga! Ok Tres Dos ¡Una eminencia! Ok, mierda No, por favor ¡Ah! No, no ¡Ah! Eminencia Eh, y se estaban riendo de mí La eminencia de los bugs Lo vuelve a hacer, eh La eminencia lo volvió a hacer, cabrones Nadie me tenía fe Nadie me tenía fe Nadie me tenía fe Nadie me tenía fe Contra mis trucos Mágicos Puchamones Pero lo hice No mames De esto depende ¡Mi carrera! Lo típico que dices Si la fallo Me muero Si la fallo Se muere mi perro Verga loco Ok Si la fallo Ok Si lo consigo Me quedé se tripo otra vez Ok Tal vez no Tal vez no Tal vez no Tal vez no Ok, amigos Eh Ocurrió un pequeño problema Ocurrió un pequeño problema Mi gente Pero ahora sí Prometo Que me la voy a rifar Fernando Ok Ok Lo siento gente Les fallo otra vez Pero ya no más ¿Vieron? Ya no más Dije ya no más Ah, mierda Y Zúmbale Se faltó una moneda Asterisco se muere Cállate No voy a morir No voy a morir Ok No voy a morir amigos Atentos mi gente Atentos mi gente Se viene la jugada magistral Se viene la jugada magistral Mi gente Crecemos Y ahora sí que sí Hacemos La jugada Maestra 4K No No Es imposible que llegue ahí Y si me subo aquí ¡Ojo al bug! ¡Ojo al bug! La eminencia de los bugs La eminencia de los bugs Lo vuelve a hacer cabrones ¿Alguien vio la jugada magistral? Sí, no la acabas de ver Valeria No la acabas de ver Valeria Toma Valeria Te la comiste ¿Eh? Bugoyer lo volvió a hacer La puta eminencia De los bugs cabrón ¿Eh? ¿Qué puedo decir amigos? Hola Roger Ya cuatro meses suscrita Me puedes mandar un saludo Me llamo Jasmine Claro que sí Para ti Jasmine Con mucho amor Con mucho amor Bien hecho cabrón O nos ponemos la insignia Con la que acabas de usar A ver ¿Quieres probar la insignia? Gente Usamos la insignia De el mexicano El super salto Yo creo que sí ¿No? Es buena Es buena El super salto mortal ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Estuve estudiando un chingo de años Para dominar esta técnica secreta Y ustedes lo hacen tan rápido Bueno La siguiente va a estar bien cabrona Creo Y se peló Baltazar Espera ¿Por aquí no puedo ir? Por aquí sí puedo ir ¿Eh? ¿Qué es esto? Prueba de atungos En el punto de mira ¿Qué es esto? ¡Here we go! A ver ¿Esto qué es? No Estoy todo chiquito Cabrón ¡Qué verga! ¡Oh! Boa noche A chingar a su madre Pinche pescado pendejo ¡Boa noche! ¡Eso voy a crecer por fin! Neta No mames cabrón Tengo la peor suerte Del planeta tierra Wey Tengo la peor suerte Del planeta tierra Pinche caracol pendejo Muérete cabrón ¡Oh! A chingar a su madre Wey ¿Qué pasó de qué wey ¿Qué pasó de qué wey o qué? ¿Qué pasó de qué master? Bien amigo Lo que voy a hacer aquí Es el truco del almendruco ¡Ay pendejo! ¿El truco del almendruco? El truco del almendruco Cabrón Pum Ahora aquí No, 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 no Papel tijera Yo elijo piedra ¡Ah! ¡Pendejo chócalas! Ok Ok Muy bien Pinche caracol Miona Chingar a su... Eh, por aquí me puedo meter Gente, ¿verdad? ¡No, wey! ¡Ah! 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 ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Uh! Ocupo jalar esa madre, wey Reminencia en 3, 2, 1 ¡Oh! Eso, uno muerto, uno muerto Un pescado muerto Un pescado pa' mi huerto Ok Ahí está ¡Lo jalamos! ¡Eso! ¡Eso! Facilito, ¿no? Gente, tuto Real Tutorial Y mira, lo que voy a hacer es así, mira ¡Bum! Mira ¡Bum! ¡Bum! ¿Y eso? ¡Tángale! ¡Ay! No, no, no Por favor, no me hagas nada ¡Eso! Finalmente Finalmente No más chiquito ¡Oh! ¡Elefantoyer te extrañé toda mi vida! ¡Elefantoyer! ¡No, no, no! ¡Elefantoyer! ¡No te ahogues! Ahora tenemos agüita La tenemos llenita La trompa otra vez ¡Vigente! ¡Bum! ¡Bum! ¿Qué pasó con eso? ¡Dos! ¡Uno! ¡Uh! ¡Eso! ¡Uy, uy, uy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bum! ¡Adiós, culero! ¡Ay! ¡Eh, miren! ¡Qué conchota! ¡Hala! ¡Qué pedazo de concha! ¡Oh! ¡La flor! ¡Ja, ja! ¡La eminencia! ¿Y esto? ¡No mames! ¡La cagué! ¡Oh, no! ¡La cagué acaso! ¡Claro que no! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Porque soy la eminencia! ¡Eso! ¡La eminencia lo volvió a hacer, cabrones! ¡Y a la primera, eh! ¡Oh, la verga, no! ¡El dinero de la eminencia! ¡Wa! Fácil, ¿no, gente? ¡Nah, mames! ¡Pinche nivel! ¡Mira nomás, mira! ¡Facilito, cabrón! ¡Facilito! ¡Uno, dos! ¡Ay, no mames! ¡Ay, cabrón! ¡What the? ¡Y ahora sí! ¡Uh! ¡Maravilloso! La puta eminencia lo... ¿Qué puedo decir, amigos? La puta eminencia lo volvió a hacer otra vez. Lo volvió a hacer otra vez la eminencia, demostrando... ¿Quién es? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Wonderful! ¡Ándale! ¡And I wonder if you know what it means! ¿Y esto qué es? ¡Oh! ¿Qué va a decir? Se mueven bien, rico, como una hoja llevada por la suave brisa. Como agua que fluye por el arroyo. ¡Asombroso! ¿Cómo le haces para ser tan chingón? La cara de bola. Ya nueve meses soy el asterisco. ¡Felicidad, asterisco! ¡Te agradezco un montonazo, asterisco! ¡Fichas flotantes! Me la va a pelar este pinche nivel, gente. Van a ver, amigos. Este nivel, mira. Le va a ser así, mira. No va a poder contra mí, cabrón. ¿Fácil? ¡Ay! Nah, mira. ¿Facilito? ¿Tutorial? Nah, mames. ¡Qué pelado, gente, eh! ¡Pero ponganme algo más difícil! ¡Pónganme a la virga, a la virga! ¡A la virga, a la virga! ¡No, no, 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 no! ¡Nah, mames! ¡Pinche nivel de cagada! ¡Me toqué, güey! ¡Ven y pa' la muela, chaparro! ¡Nah, mames! ¡Pinche mamada de nivel! ¡Para estas mamadas mejor escúpanme! ¡Al chile! ¿Qué es este pinche nivel? ¡Ah, mames! Mira, pinche nivel horrible, güey. ¡Vámonos! Ok, ¿qué es esto? Prueba intermedia. Persecución vertical. ¡Ay, tengo miedo! Tengo miedo, güey. Tengo miedo, gente. Tengo miedo, amigos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasará? ¡Qué misterio! No sé, máster. ¡Legi time! ¿Qué fue eso, güey? ¿Monedas para mí? ¿Ese güey qué es? ¿Son unas Pringles? ¿Lo ven? ¡Es un trastón de pena! ¡Son unas Pringles, güey! ¡Adiós, culero! Y ahora, con el poder que me otorgaron los dioses... ¡Chingar a su madre, güey! ¡No pueden contra mí! ¡No pueden contra mí! ¡Pedazos de mierda! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, le escapaste, cabrón! ¡Eres culón! ¡Eres culón! ¡Uy, qué! Ok, 3, 2, 1... ¡Pum! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso! ¡La eminencia lo volvió a hacer! ¡Nada! ¿Qué puedo...? ¡Nada, nada! ¿Es que...? ¿Es que qué más...? ¿Es que...? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? La eminencia lo volvió a hacer. ¡Oh! ¡Y la flor Wonder! ¡Nada, nada, nada! Amigos, desperté, cabrones. Desper... ¿Qué? ¡Hala, virga! ¡Wow! 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 ¡Ah! ¡Me corro! ¡Wey, es como el del celular! ¿Cómo se llama? El... El jueguito ese, güey, que nomás rebotabas y ya. O como el del Pou también. Pero había uno que creo que era el original, creo. El Doodle Jump, ese. El Doodle Jump. El Doodle Jump. El Doodle Jump. ¡No mames! Gente, amigos. Tienen que admitir que me la estoy rifando, cabrón. Tienen que admitir... Admítelo, admítelo. Me la estoy rifando, güey. Me la estoy rifando, Fernando. Uy, tengo mucho miedo, ¿eh? No voy a alcanzar a hacer eso, güey. Porque, mira, si yo hago así... Lo sabía. Hijos de puta. Pero lo que puedo hacer es... ¡Bum! Ok, aguanta, aguanta, aguanta. ¡Bum! ¡Bum! La eminencia consigue todas las monedas. Lo vuelve a hacer la eminencia. La eminencia lo sigue... ¡Oh, coño! Ok, ok, ok. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ok. Ok, si todo sale bien... Lo haré perfecto. ¡Nice! A chingar a su madre. La eminencia se despertó, cabrón. Me desperté, me desperté, me desperté. Me desperté, cabrón. Amigos, ¿qué les dije yo, gente? Ocupaba calentar. Y me calenté. Y me calenté. Ocupaba calentar y ya está. Y es todo facilito. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Veo que logré superar la prueba. Creo que quizá lo subestimé. Pero las pruebas se van a complicar a partir de aquí. ¡Prepárense! ¿Cómo que se van a complicar, cabrón? ¿Cómo que se van a complicar? Pinche cara de mis nalgas. Y miren, ya podría pasar a la siguiente fase. Pero ¿qué voy a hacer? Voy a jugar a los otros jueguitos. Prueba de conf... Ah, perdón. Prueba de confito. En el cielo estrellado. Pensé que sea conflicto. Confito. Confito. Pito. Pepito. A ver. Ok. 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 ¿O más fueguito? ¡Ay, puta madre! Ya valió verga, gente. Ya valió verga, eh. Ya val... Verga, loco. Me dormí. Me dormí. Amigos. Me acabo de mimir, mi gente. Me acabo de mimir. Hola, virga. Ah, pero puedo... ¡Me la pelan todos! ¡Me la pelan todos! ¡Vamos! 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 ¡Droga! 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 Nada, estaba siendo muy bueno para ser... Estaba siendo muy bueno para ser verdad. Estaba siendo muy bueno para ser verdad. Cuenta la leyenda que hace muchos años la eminencia estaba despierta. ¡Vayanse a la verga! ¡Vayanse a la verga! ¡Ay, puta madre! Gracias, Roger, por hacer feliz mis tardes. Otro mes más siendo tricoyer, Roger Lobe, Roger Lobe. Thank you very much para ti. ¡Un besote! ¡Eso, amigos! ¡Eso, amigos! ¡Se viene! ¡Se viene la puta eminencia otra vez! ¡Se viene la eminencia otra vez! ¡Se viene la eminencia otra vez! ¡Se viene! 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 ¡Se viene solito! ¡Increíble, señores! ¡No puede estar pasando! ¡Ay, señores! ¡Ay, señores! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, mi...! Nada, amigos, solo son rumores. La eminencia jamás existió. Son rumores de la época mesopotámica. Jamás existió la eminencia. La eminencia nada más fue un mito Para asustar a los niños En la noche Y las pajas no se detienen Exactamente, amigos Efectivamente, amigos Bien dicho Puta madre, cabrón Venga, yo puedo, yo puedo, mi gente Confíen en mí Ténganme fe Tienen que tener fe, Juan Tienen que tener fe La eminencia se equivocó de canal ¡Cállate! ¡Cállate porque está difícil! ¡No cualquier pendejo puede! ¡Sólo la eminencia! Mil bits y una tripita Si lo logras a primera con todas las monedas ¿Qué? ¡Ay! ¡No! Ok, lo conseguí todo Once meses con la eminencia Roger Love Lo conseguí todo Ya está Ya está Facilito, ¿no? Tutorial Tutorial Tutorial, ¿qué puedo decir? No pongan más niveles ¡Hijos de puta! ¡Lo sabía! ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Así que van a adaptarse a la complejidad de sus movimientos Yo no soy capaz ¿Será que el maestro podría no ser más que un mero aprendiz? ¿Qué es esto? Pista contra reloj Ok A ver Buenas noches, Nalgoyer Buenas noches Saludos desde Vallarta TQM Me mandas a chingar a mi madre A chingar a toda tu reputísima madre A la verga ¡A la verga, a la verga, a la verga! ¡A la verga, loco! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Así, así, te gusta, te gusta, así, así ¡Oh, lo abrigo, lo abrigo! ¡No, no, 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 no! ¡Apachúrale, güey! ¡Ay! ¡No! 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 ¿Dónde es? ¡Hijos de puta! ¡Ay, es por arriba, verdad! ¡Es por arriba! ¡Qué pedazos de conchudos! ¡No! Eso Loco, me... Esta madre es el pinche Cat Mario, güey ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué hijos de puta, güey? ¿Por qué hacen eso? Ok, facilito, por favor No más niveles extra, por favor ¡Basta! ¡Basta! ¡Uy! Tiene dificultad, cabrona Dice Prueba espinosa Lanza saltamantes Prueba espinosa Lanza saltamantes Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo, cabrón Tengo miedo ¡Qué verga! No mames Ocupo al de fuego Jagway ¡Oh! ¡O al elefante! Eso, Brad ¡Ay, no mames! ¡No! ¡Las moneditas! Lo que puedo hacer es esto Mira ¡Ay, pendejo Estúpido Baboso ¡No! Pero puedo hacer esto ¡Y tenemos al de fuego! ¿Cómo consigo ese? ¡Oh! ¡Eso, Brad! Ok Tranquilo De chill ¡No! ¡No! ¿Qué hiciste? Mierda Mierda, loco Mierda, loco ¡No! 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 ¡La moneda! ¿Qué es lo que? ¡Puta madre! ¡No mames! GG, bandita GG, bandita GG, bandita GG, bandita Pinche elefante Pendejo Me la mufó, cabrón Pues ni pedo, ¿no? Reinícelo ¡No, tu culo! Lo va a reiniciar Tu puta madre ¡Ay, la virga! No, no, no Tranquilo, tranquilo Tranquilo Popa, popa, popa Popa, popa ¿Y esa madresota? ¡Un tripoyer! Chingar a su madre ¡Otra tripoyer! ¡Ándele! Sáquese, cabrón ¡Un tripoyer más! ¡Sáquese, cabrón! ¡Foto, roger! ¡No, no, no! ¡Eh, no! ¡Más tripoyers! ¡Me atacan! ¡Ándele! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Imbécil! ¡Foto, roger! ¡Ay, cabrón! Chingar a su madre, güey ¡Se me baja! ¡Ay, cabrón! ¡Casi me voy! ¡Ay! ¡Cómo agarro esa monedita! ¡Así! ¡Así! ¡Y boom! ¡Eso! ¡Nomás no agarré una, cabrón! ¡Pues ni pedo, no! ¡Ay! ¡Eso! ¡Eso, tilín! ¡Una foto, una foto! ¡Ya me fui, amigo! ¡Ya me fui! ¡Y nos saltó una semillita! ¡Pero ni pedo! ¡No pasa nada! ¡Thank you! ¡Y nos fuimos! ¡Soy tú, Dan! ¿Qué? ¡No! ¡Otro pinche nivel! ¿Qué dice? ¡Ya, cabrón! ¡Siempre dices lo mismo! ¡Pinche maestro Poplín! ¡Me tienes hasta la verga! ¡Pinche maestro pendejo! ¡Ya, cabrón! ¡Déjame en paz! ¡No te voy a dar! ¡Un beso! ¡Ascenso contra el reloj! ¡A ver qué es esto! Ok, me lo voy a hacer, me lo voy a hacer Me lo voy a hacer Me lo voy a hacer El mamet... El mamestro El maestro Pamplinas ¿Y esto? El mamestro Mámame la maestro No, se me acaba el tiempo Se me... ¡Es que estoy muy panzón! ¡Estoy muy panzón! ¡Estoy muy panzón! ¡Estoy muy panzón! ¡No, espérate, espérate! Estoy muy panzón, güey No... No puedo pasar por los lugares ¡Oh! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No! ¡Mi gente! ¡No! ¡No! ¡Su puta madre! ¡Vamos! ¡No, se me acaba el tiempo! ¡Move esponja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Su puta madre, cabrón! ¡Venga tú, güey! La salvé bien épico, cabrón ¡No mames! ¡No mames, cabrón! ¿Qué puedo decir? La pura pinche perra eminencia, güey ¡La que sigue! ¡Vámonos! ¡Vagamos! Siempre confíe exactamente, amigos En efecto La eminencia lo vuelve a hacer ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gran prueba final Frenesí acelerado ¿Es la prueba final? ¡Vámonos! ¡Venga! A ver A ver A ver Y no al cine Y ahora La prueba final Encuentren la meta oculta Y la editora será suya ¡No me chingues! Tendrán que estar muy atentos La prueba así lo exige Ok, tenemos que tener Concentración máxima, ¿va? ¿Hacer disco la caga? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, hijo de la chingada! ¡Puta madre! ¡No mames! ¿Qué hice, baboso? Lo bueno que estaba Con concentración máxima, gente Porque si no Imagínense Si no estuviera full concentrado Imagínense, cabrón Momento Me pongo de Me pongo así ¡Vámonos! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No mames, cabrón! ¡Puta madre! ¡Ay, ay, no! Asterisco lo mufa La acabas de mufar La acabas de mufar Ok, pero podemos crecer Con esto ¡Vámonos! ¡Arranca! ¡No! ¡No la agarré! ¡Ah, mira! ¡Qué chingón! ¡Fui! ¡Vieron eso! ¡Vieron eso! ¡Vverga, loco! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! Tres vidas, cabrón Ya, ya basta Deja de cagarla Deja de cagarla, pendejo ¡Ya! ¡Soy mi peor enemigo, loco! ¡Soy mi peor enemigo! ¡Soy mi peor enemigo, cabrón! ¡Rífate la Fernando! ¡Rífate! ¡No, no, 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 no! ¡No compré vidas! ¿Por qué no compraste vidas? ¿No? ¿Qué pasa si muero? ¿Qué pasa? Tres vidas A la virga, a la virga, a la virga A la virga, loco Ya me está dando nervios, güey Gente, no mames No quiero perder ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Que me desesperas! ¡Rífate la Fernando! ¡Eso! ¡No! 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 ¡La Wonder! ¡Vverga, loco! ¡No! ¡No! ¡Se me fue la Wonder, güey! ¡Puta madre! ¡Puta madre! Ok, mínimo tenemos esto ¡Eso! ¡Ok! 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 ¡Hola! ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso! ¡No mames! ¡Me lo estoy pasando, gente! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh! ¡Loco! ¡Casi lo lograba, güey! ¡La estaba descagando! ¡La estaba descagando, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡No mames! ¡No! ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¡Dios santo, no! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Tranquilos, gente! ¡Conozco el bug! ¿Qué, amigos? ¿Conocemos el bug, mi gente? ¿Lo conocemos? ¡Lo conocemos! ¡Lo conocemos! ¡Lo conocemos de sobra! ¡Eso! ¡Eso, cabrón! Ok, no conseguimos ninguna semilla No conseguí Espera, no, no, no Ok Lo que podemos hacer Parece que no hemos superado la prueba final Ok Verga, cabrón O sea, me dijo que la cagué, güey Me dijo que la cagué Ok, lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es comprar más... Más vidas, ¿va? ¿A quién le podía comprar? ¿Por aquí no hay una tienda? Ah, sí, mira Al maestro Peplín, mira Poner a este güey Este güey Sáquese, maestro Sáquese, maestro Sáqueme, sáqueme varias, maestro Al chile Voy a gastarme todos los ahorros, maestro Así ya no voy a sufrir más Chato, hoy no es domingo de la eminencia Hoy es el domingo de la mufado hier Hoy es domingo de la demencia Si te querías reír de mí Así lo hubieras hecho Tenías que poner con los Con la pinche de donación Hoy es domingo con D de demencia Pero no Te apendejaste, te apendejaste, güey Vámonos Venga a nosotros tu reino Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene mi gente Amigos Lo pueden oler mi gente Lo pueden oler mi gente Se viene Se huele la victoria magistral Se huele la victoria magistral Mi gente Se puede oler Se puede oler en la victoria magistral Se puede oler en el ambiente mi gente Se puede oler en el ambiente Se huele, se huele, se huele Se olió, se olió Olía y olía muy cabrón Wow, wow, wow Hey De lo que nos perdimos cabrón De lo que nos perdimos cabrón No mames De lo que nos pinches perdimos Lo huele gente Huelanlo amigos Huelanlo Así, así, así Hola virga Eso No, pendejo Espérate un momento Aquí no me dejé nada Espérate un momento Espérate un momento No me dejé nada aquí No, no puedo regresar Si me dejé algo ahí Algo seguramente eso era La pinche última monedita O algo así Eso No, no era la última moneda Loco Bueno Igual lo logramos Se olía Se olía Se olía Dámelo, dámelo, dámelo Ah, pues si era, eh La última semillita ¡Vame! ¿Qué puedo decir amigos? La eminencia Regresó cabrones La eminencia Se levantó cabrones ¡Vámonos! Mansión de la semilla reina What the fuck? ¿Qué es esto? ¿Qué puedo decir? Enfrentaron las pruebas De las cascadas doradas Y llegaron Hasta su punto más alto Felicidades valientes Bien hecho ¡Lo logremos! Eso significa que por fin Por fin ¡Oh! Así es Me vine Mandaron la semilla reina Ya no me queda nada Que enseñarles Aunque sospecho Que nunca les enseñé nada En realidad ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! Ok Bueno ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡No mames! ¡Lo conseguimos! ¡Vame! Semilla reina Mi gente ¡Vame! Facilito Y así Lo voy a acompañar Superando las pruebas Con arrojo Y perseverancia Reteto para el reino flor Y sin embargo Están lejos de acabar ¿Qué nuevas aventuras Les esperan? ¿Serán capaces de obtener Las demás semillas reina? Lo veremos En el siguiente Capítulo ¿Qué pendejo? Se cayó Y nos vamos Buena suerte Gracias Gracias Listo Qué fácil ¿No, gente? ¿Tutorial? Easy peasy Uy ¿Y aquí qué? ¿Volamos? Usemos una flor Para volver Al archipiélago pétalo Sale Vale, maestro Vámonos Nada Mira Qué pelado Era pinche nivel Peladísimo, eh No, mames Pero peladísimo, eh Archipiélago pétalo Qué pelado, cabrón A ver Qué va a decir Ahí está la semilla reina Y lo usamos Para chingarnos A las nubes ¡A chingar a su madre! Duérmase ¡Bum! Goodbye, Chilín Y se murió ¡Ey, ustedes! Dejen de molestar ¿No ven que mis nubes pirañas Son tan lindas indefensas? No saben lo que les espera Escuchen esto ¡Bum! ¡Bum! ¡Me cero! ¡Ejejeje! Son los preparativos de mi gran Quiero decir Mi mega maravilla ¿Por qué no se rinden Y se dedican a mejor A disfrutar Es increíble espectáculo? ¿Y por qué mejor No me chupan la polla? No mames Bowser ¿Qué te pasa? Ay, qué mal suena eso No me imagino Los matados Fueron que Andar ensayando Tenemos que apresurarnos Y seguir encontrando Semilla reina Mientras para Pero consiguemos Más puntos Llegaremos a Bowser Se supone que nos faltan Tres A ver En el desierto Tostizón Las minas Funjiji Y el volcán Caldera Ok No sé si os van a ir primero A ver amigos A ver mi gente ¿Dónde prefieren ir gente? ¿A ese lugar? ¿A ese lugar? Ni siquiera Estoy diciendo nombres Uy, el volcán ¡El volcán de los monos! Vamos por orden ¿No? Yo creo A ver ¿Cómo era para abrir el mapa? Verga, se me olvidó Así Así A ver A ver Mira No, tenemos que ir por orden Qué verga ¿Tenemos que ir por orden? O sea, me dice Elige tú dónde ir Si igual tenemos que ir por orden Hijo de puta Mentiroso O sea, tengo que venir por aquí Igualmente Qué pedazo de mierda El culero este, eh La cueva de los bloques Gema A ver Vamos a Vamos a ¿Vamos a Popocatépetl? ¿O qué? ¿Sale eso, gente? Uy, ¿esto? ¡Hola, virga! ¡Bum! ¡Bum! ¡Eh! ¡Señor! ¡Qué virga! Nah, qué fumadota Qué fumadota, cabrón ¿Qué es esto, loco? ¡Ay, cabrón! No, no Aquí, aquí, aquí Por favor, aquí, por favor Aquí, por favor Aquí, aquí, aquí ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Aquí, por favor! ¡Ay, ay! ¡Auxilio! ¡Aquí, por favor! ¡Gracias! ¡Adiós, mierda! ¡Eh, tenemos otro minero, eh! ¿Cómo es que me meto aquí? ¡Aguanta, un momento! ¿Puedo hacerle así? ¡Oh, no puedo hacerle así, eh! ¡Oh, espérate! ¿Y si hago así? ¡No! ¡No puedo! ¡Sepa la ñonga, el chile! ¡Ay, ay! ¡Au! ¡Adiós, pendejo! ¡Adiós, baboso! ¡Oh! ¡Uy, qué esquive! ¡No! ¡No! Ok, que... Ok, lo bueno que... Me compré muchas vidas... Lo bueno que me compré muchas vidas, gente, ¿no? Lo bueno... ¡Ja, ja, ja! ¡Puta madre, cabrón! Ya, ¿por qué? ¿Por qué la sigo mufando siempre, güey? ¡No mames! ¡Basta, basta, basta! ¡Basta! ¡Basta, eminencia! ¡Basta de mufarla! ¡Uh! ¡Ay, puta madre! ¡Ja, ja! ¡Pendejos, se murieron! Hasta la próxima. Ok, ¿cómo...? Ok, ¿ocupo el minero? Lo que voy a hacer es esto, así. ¡Papa, papa, papa! ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y tenemos una vida extra, eh! ¡No, pendejo! ¡Así no! ¿Así? Ok. ¿Y ahora? ¡Eso! ¡Eso, Brad! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Aguanta un momento! A ver... ¡Por aquí tenemos un cabrón! ¡En momento, gente! ¿Qué vas a decir? ¿Que todo bien o qué? ¡Vámonos! ¡Fuímonos! ¡Eh, banderita! ¡Nice! ¿Este qué hace? ¿Este qué hace? ¡Viene para arriba, no? Ok. ¡Ay, cabrón! ¡Otro minero! ¡Bammers! Aquí no puedo meterme. Si vengo por aquí arriba... ¡Aguanta! Y si me subo aquí... ¡No, pendejo! ¡Así! ¡Oh, moneditas! ¡Oh, moneditas! ¡Eso, bro! ¡Oh! Aquí no quepo. ¡Uy! ¡Calmadito, calmadito! ¡Ay, güey! Espera, por aquí puedo subir, ¿verdad? ¡Ay! ¡Uh! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Otro mes aquí sin tocar pasto! ¡Gracias! ¡Mamma mía! ¡Uy! ¿Esto? ¿La Wander? ¡And I want the... ¡A ver! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh, qué putas! ¡Oh, shit! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ay, cabrón! ¡Pílate, gordo! ¡Pílate, gordo! ¡Ay, Dios! ¡No, gordo! ¡Vámonos! ¡Ay, Dios santo! ¡Vámonos, cabrón! ¡No! ¡Me cargó la que me trajo! ¡No, no, no! ¡Agarra el minero, agarra el minero, agarra el minero! ¡Oh, nice! ¡Ay, qué susto, loco! ¿A cuál tendría que ir por aquí? ¿Qué? ¿Qué dijo Miguel? ¿Dijo Miguel? ¿Hijo Miguel? Escuche bien, dijo... ¿Hijo Miguel? ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Eso! ¡Eso! ¡No, Brad! ¡No, Brad! ¡No, Virga! Aquí tenemos un secreto, gente. Mira, 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 mira. ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, oh, oh! ¡Secreto, Jere! ¡Ahí! ¡Nice! ¡Eso! ¡Ay, cabrón! ¡Ya no está tan eso! ¡Vámonos! ¡Eso, Brad! ¡Fuímonos! ¡Ey, ganamos! ¡Chingar a su madre! Y, para asegurar, haremos el bug. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh, oh, 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 oh! ¿Qué puedo decir, amigos? La puta eminencia. ¡No, hombre, cabrón! Estoy aprovechando todos los bugs posibles, ¿eh? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Facilito! ¡Hay gente tutorial, eh! ¡Tutorial, tutorial! ¡Facilito! ¡Al desierto! ¡Acepto! ¡Pago! ¡Pago con efectivo! ¡Gracias! ¡Y nos vamos! ¡Desierto Tostizol! ¡Ay, unos tostitos! ¿Cómo te caerían, viejo? ¡Unos tostitos, güey! ¡Oh, monos! Y unos pinches tostilocos, cabrón, así bien preparados. ¡Quince cuesta eso! Estar en el desierto Tostizol da demasiada sed. Creo que tendré que quedarme con todo el agua. Y si otros se resecan, no me importa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijo de puta! ¡A la verga! ¡No mames, cabrón! Estamos en el Minecraft, güey. ¡Vete a la verga el chingo de niveles! ¿Qué va a decir? ¡Esto es el desierto Tostizol! ¡Como verás, se trata de un desierto de arenas blancas! ¡Este palacio debería albergar otra semilla reina! ¡Pero debemos continuar o quedaremos bien quemados! Sale, vale, pinche pendejo. ¡Vámonos! Casa de Poplin en el desierto Tostizol. A ver. Coméntame, dime. ¿México cameo? ¿Punterrey? Oh. ¿Y esto? ¡Qué calor! ¡Oh, eh, oh! ¡Eh, que me llevé! ¿Me robé algo? ¡Ah, que se tengo! ¿Por qué no hay agua por ninguna parte? Alteza, lamento decir que en mi casa tampoco tengo para ofrecerte. Una sabandija llegó hace poco al desierto Tostizol y no dejó ni una gota. Se la robó toda. Tiene que hacer algo, por favor. Tomen una semilla maravilla. Espero que el señor recupera el agua. ¡Qué situación tan terrible! ¡Deprisa! Vayamos al palacio solo antes que los Poplins del desierto se marchiten por completo. ¡Vierga, cabrón! Monterrey. Momento, Monterrey. Monterrey, moment. Luego... 45 grados. Y un chingo de cerveza y un montón de sombrerudos tirando fiesta. ¡Afu! ¡Afu! Ideal para la arena. ¿El qué? Salto consecutivo. Adquiérela. Ok, si la compro, el problema es... Ya no podría ser más el bug. Ya no podría ser mi más... O sea, ya no podría ser el pinche bug de conseguir siempre maravilloso, ¿eh? Bueno, la voy a comprar por si acaso. No. No, no, gracias. Todo bien. Vuelve pronto. ¡Adiós! Ok. Veamos. ¡Qué calor! ¡Ay, ay! Aquí no puedo entrar. No. Mira, gente. Un lucky block, gente, ¿eh? ¿Hay que activarlos todos acaso? ¿Uy esto? ¡Oye, oye! ¡La eminencia! ¿Un lucky cock? ¡Uy! ¡Uy! ¡Eh! Abran paso a los... a los madillos. Espérate, ¿qué es esto primero? ¡La realidad de las bolas rodantes! Voy a hacer este primero, chingue su madre. A ver qué pedo que es esto. ¡Ojito, gente! ¡Secretillo! ¡Secretoyer! ¡Ay, no mames! ¡Bolas! Y bolas amarillas. ¡Elefantoyer! Ok. ¡Ay! ¡No me chingues! ¡Ay, cabrón! A ver, esta madre, ¿qué hace? ¿Lo puedo agarrar? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, cabrón! ¿Lo maté? ¿Se murió? ¡Hola, carnal! Ahora te cargas, la vamos a pistear. Ah, mira, se para. A ver, a ver, a ver. ¡Órale, pendejo! ¡Eso, güey! Así me gusta. ¡No! Pues F, ¿no, gente? Pues F, ¿no, mi gente? Ok. ¿Y si vengo con este güey y lo jalo? ¡Ahí! ¡Loco, vete a la verga! Esta madre parece Luigi's Mansion, ¿eh? A la verga. El, el Luigi's, el Luigi's Mansion. El Luigi's Mansion. ¡Ah! ¡Y aquí está mi vida! El Luigi's Mansion Foster para amigos imaginarios. ¡Vámonos! ¡Fuímonos! ¡Adiós, culeros! ¡Uy! ¡Adiós, culeros! ¡Uopa! ¡Opa, Gavna Style! Viene para acá, de regreso. Bajamos. Le agarramos la bandericha. ¡Ay, elefante! ¡Eso! Esto no puedo romperlo, ¿no? Ok. Easy. ¡Oh! ¡Para esto era mi poder, gente! ¡Eso! ¡No mames, cabrón! ¿Indiana Jones? ¡Indiana Jones! ¡Lo sabía! ¡Momento, Indiana Jones! ¡Ti-ti-ti-ti! ¡Ti-ti-ti! ¡Ah, la verga! ¡Ti-ti-ti! 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 ¡Ti-ti! ¡Ay! ¡Tenía que quedarme abajo! ¡Cómo eres pendejo, Roger! ¡Cómo eres pendejo, mijo! ¡Cómo eres pendejo, Roger! ¡Ah! ¡Se acabó toda la epicidad, Papu Lince! ¡No mames! ¡Ay! ¡Y no! ¡Ahora ya no llego, cabrón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo no voy a llegar, cabrón! Espera, 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 espera. ¡No, no, no! ¡Tenemos que poner música de Indiana Jones! ¡No, espérate, espérate, espérate! ¡Momento! ¡Indiana! ¡Indiana Jones! ¡Aquí está! ¡Vámonos! ¡Oh, no, virgo! ¡No mames! ¡Voy bien lento! ¡Vámonos! ¡Rífate, rífate, Fernando! ¡Rífatela, Fernando! ¡Ah! ¡Vámonos! 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 ¡Aquí abajo! ¡Eso! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No agarro, no agarro nada! ¡Otra aquí! ¡Ah! ¡Mi culo me raspa! ¡Ah! ¡No mames! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Eso! ¡Lo conseguimos, cabrón! ¡Vamos! Oigan, esta puta canción Me dieron ganas de jugar a Lego Indiana Jones, cabrón Esta puta canción es infancia, eh Es infancia, cabrón No mames Me voy a bajar el puto Lego Indiana Jones a la chingada, eh Juegazo Juegazo, Lego Indiana Jones Juegazo Ok ¡Boom! ¡Equecimos! ¡Y voló! ¡Opa! ¡Ay! Nomás tengo... No, no tengo la del pinche principio No pasa nada, mi gente Hacemos el... El... El buguillo Que sea en stream, please Podemos verlo Podemos anotar a la lista de jogos De videojogos Ok, listo amigos Completado Eso, Brad Vamos, vamos, vamos Vamos Mira la foto Luis, raspamos el culo Muy bien Oh, ¿y eso? ¿Y esto? ¡Espera, tirachucho! ¿Tirachucho? Sí Un tirachucho ¿Tirachucho, hueón, culiao? A ver Espera, tira... ¡Ey! ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui ¡Pum! ¿Eso? ¿Y ahora? ¿Se la jalamos al tirachucho? ¿Y cómo coño paso? Ah, ¿por acá será? No Ah, tengo una idea Momento Ok, no puedo agarrar al tirachucho así Así de que lo agarro así ¡No, no puedo! Verga, lo maté, güey ¿Cómo paso por ahí? A ver ¡Ja, ja, ja! Mira cómo lo tengo ¡Ey! No, no sé qué hacer, güey ¿Cómo puedo darle en los pinchos? ¿Será? Es que me voy a pinchar Y me voy a pegar ¡Ah! ¿Cómo será para que me deje chiquito? Tienes solo la razón ¿Y si hago un truco del almendruco? Espera, 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 espera ¿Y si hago... ¿Y si me meto así? Y vengo Pendejo estúpido Ok, la cagué La cagué, amigos La acabo de liar parda, amigos La acabo de liar pardísima No mames Ok, así no era Así no era Ay, tenía... ¡Ay, ok, ok, ok! Si era así, si era así, si era así, si era así Si era así, si era así, loco Si era así, 100% Pero ahora ocupo ser grande Ya no soy grande Ya estoy chiquito Luigi, es mí, Mario Estoy todo chiquito Ok Ok A ver Así Así Ay, era así, cabrón Era así, cabrón El botón Gracias, cabrón Gracias por la ayuda, eh Ahorita me están diciendo Es por... Y luego tienes que... Para, mira como me quedé Todo chiquito, todo panzón Reto de insignia Gorra para caídas A ver De nada Gracias ¿Qué haría sin el chat? ¿Qué haría sin el chat? Ok Gorra para caídas ¡Vamos! ¡Vuelo! Ok Se me olvidó ¿Cómo sacarla? Ok, así no ¿Cómo chingado? ¡No puedo sacar! Ah, es que era con el otro Ok, ya, ya, ya Tranquilos, vamos Tranquilos Tranquilos, tranquilos Mira, mira ¡Vuela! Así Eso ¡Ay! Esa chingadera ¡Vuela! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Eso? ¿Sí? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, no mames! ¡Tu culo! ¡Ay, cabrón! Ok, 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 ok ¡Bum! ¿Qué te importa, pendejo? ¡El pinche Flappy Bird! ¡El Flappy Bird! ¡No! ¡Vuela! 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 Ok, se viene por aquí Bien Vientos ¡Ay, cabrón! Es que tenía que seguir ¡Qué imbécil! Su puta madre Su puta Ok Se viene literalmente A la primera Se viene, mi gente Se viene, mi gente A la primera, mi gente Se viene a la cuenta de tres Dos Uno ¿Vieron? Y no me tenían fe, huevón Y no me tenían fe, huevón ¡Oh, no! Puta madre, cabrón Puta madre, cabrón Ok Se viene a la cuenta de tres Dos, uno ¡Puta madre! ¡Estoy chiquito! ¡Ojo! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Vamos! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡No! 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 No me chingues No, no, no Vuelve Regresa, regresa ¡Oh, se puede regresar Lo bueno que se puede regresar ¡Eso! ¿Cómo puedo agarrar impulso así? ¡Oh! ¡Oh! Y la agarré Y ahora hacemos el buguito Del almendruquito No tengo ¡No! ¡No! ¡El bug no lo puedo hacer! ¡No! ¡No! ¡Mi bug! Mi bug que me aseguraba siempre la victoria No, coño No me hagas esto Vamos, vamos ¡Coño! ¡Cae! ¡Excelente! ¿Qué es eso? ¿Cómo que excelente? ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de su chingada! ¡Eh! ¡Mira! ¡Qué bonita foto! ¡Qué bonita foto es esa, cabrón! Ok Parece que ya hay control de insignia No No quiero Ok Por aquí hay un nivel No, este Segundos revelados a tirones A ver este A ver este A ver este nivel Revelados a tirones A tirones de verga ¡Ay! ¿Por qué no puedo agarrarlo? ¿Eh? Ah, es que era con este ¡Qué pendejo! ¡Pendejo! Ok Lo agarro de aquí ¡Órale, pendejo! ¡No, lo dejé desnudo! ¡Oh, no! ¡Bienvenidos al Fuegitos de Colores! ¡Hola, hola, hola, mi gente! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estamos? ¡Oh, shit! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, cabrón! ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Sí? Aquí vengo ¡Ay! ¡Ay! ¡Órale, culero! ¡Eso, tilín! ¡Bum! ¿Y esto? ¿Ojito? ¡Batería baja del control! ¡No me hagas esto! ¿Por qué no lo cargué? ¡No, no me hagas esto, boludo! ¡No me hagas esto, boludo! ¡No, no! ¡La pila se me acaba! ¡No, cabrón! ¡Se me acaba la pila! ¡Bueno, amigos! ¡Lo que dure la pila, gente! ¡Va, amigos! ¡Lo que dure la pila, dura el Mario! ¡Ni modo! ¡Lo que dure la pilita, dure el Mario! ¡Bum! ¡Bum! ¡Ay, no puedo! Es con el puto pájaro, gente, ¿verdad? Mierda, lo maté Ok, tal vez Ok, y si hago así Así también era ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Monedas! Vámonos de aquí Vámonos a la chingada ¡Ay, pinche pájaro pendejo! ¡Ay, se murió! ¡Adiós! ¿Esto qué? ¡Ja, ja! Le rompió un pinche jarón a esta gente pendeja ¡Vámonos! ¡La jalo, la jalo, la jalo, la jalo! ¡Vámonos, gordo! ¡Eso! ¿Por aquí puedo meterme? ¡No! ¡Uy, cabrón! ¡Vamos a dejarlo desnudo! ¡Encuérenlo! ¡Y bienvenidos también a los esprinistas, amigos! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Pasen, pasen! ¡Tomen asiento! ¡Estuvo muy chingón el... ...ese torneo, ¿no? Y sobre todo cuando Roger... Y luego cuando Roger hizo... ¡No, no, no! Y luego cuando Roger de repente hizo la jugada de... ¡Ojo! A ver... ¡No, no, no! ¿Y luego cuándo? ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Cómo chingados? ¡Ahí, ahí, 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 ahí! A ver, ¿y ahora puedo hacer así? ¡No, pendejo! Ahí, un poquito más desnudito ahí. A ver... Ok. Ok, gente. A la cuenta de... Tres... ...dos... ...uno... ¡Ay, puta madre! ¡Ya, sácate la chingada mejor, pinche pendejo! ¿Y ahora cómo llego? Ok, la cagué, amigos. Amigos, la acabamos de cagar. La acabamos de cagar, mi gente. ¿O tal vez no? Mira, tres, dos, uno... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La eminencia! ¡La eminencia! ¿Qué puedo decir, amigos? ¿Qué puedo decir, amigos? La eminencia lo volvió a hacer. Y se burlaban de mí. Y se... ¡Oh! 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 ¡Oh, la Wonder! ¿Decías? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Monedita? ¡Oh! ¡Oh, la Virga! Aquí. Agárrate de acá. Eso. Ahí, ahí, ahí. Jálala para acá. Jálala para acá. Ahí, ahí. ¡Eso! ¡Uh! ¿Intrusos dónde? ¿Yo? ¿Intrusos dónde? ¿Yo? ¡Oh, no mames! ¡Un troleíto! Agarra esto, dámelo. ¡Ay, cabrón! ¿Cómo que nadie escapa a tiempo? Yo me voy a escapar. ¿O no? ¿Cómo chingados? ¡No! ¡Vamos! La eminencia. Lo vuelve a hacer. ¡Hola, otra vez! ¡Facilito, cabrón! ¡Nivel! ¡Facil! ¡Vamos a ver ahí! ¡Sin ropa, culero! ¡Vámonos! ¡Bum! ¡Bum! ¡Dinerito! La jalamos aquí. ¡Ay, cabrón! ¡Ahí está! ¡Ay! No hace falta, juego. Juego, ya te descubrí. Jueguito. Por favor, jueguito. Acabo de descubrir el mayor truco de Mario Bros. Wonder, ¿eh? ¿Qué puedo decir? ¡Uh! Se me cae el pinche vaso de agua, cabrón. Me asusté. Me cagué. Pero si ni tiene agua. Ok, no pasa nada. No tenía agua. Muy bien. ¡Oh! ¡Puedo subir! ¡Ojo! ¿Podemos subir? A ver. ¡Es horrible! ¡Qué es horrible, mi amor! ¡Ey! ¿Esto qué? ¡Ay! ¡El puente! ¡Verga, cabrón! Ocupo 15 y tengo 7. Policiotos Tizol. ¿Esto qué es? Gran salto agachado de dificultad 2. Digo 4. ¡Me cagué y no da risa! ¡Uy! ¿Te cagaste? ¡Ay! ¡Ja! ¡Ja! ¡La eminencia del salto agachado me llaman! ¡Soy yo! ¡Uy! A ver, ¿cómo chingados llego allí? ¡Ja! ¡Opa! ¡Claro que sí! ¡Soy la puta eminencia del salto agachado! ¿Cómo chingados no? ¿Cuál salto, cabrón? ¿Te refieres a ese? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La eminencia! ¡No puede contra mí! ¡Vame! ¡Soy yo! Ok, tal vez... ¡Opa! No puede ser la eminencia del salto. ¡Ay, cabrón! Ok, tal vez... ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡No, no mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Increíble. La puntísima eminencia. La verdadera eminencia. Acaba de actuar ahora mismo. Y a la primera, ¿eh? A la primera. A la primera. La eminencia verdadera acaba de actuar ahora mismo. Se acaba de sacar el pene bros. Facilito, cabrón. ¿Y esto? ¿Ojito? ¿Y gratis? Partitura saltarina. ¡Oh! ¡De las que me gustan, gente! La musiquita, la musiquita. A ver, amigos. Se viene rolón en 3, 2, 1. ¡Oh! ¡No! ¡Temazo! ¡No! ¡Qué temazos! ¡Siempre ponen temazos, güey! ¡No! Vamos a quedarnos aquí escuchando. Vamos a quedarnos escuchando. ¡No mames! ¡Puro pinche rolón! ¡Wow! Cinco meses. No lo puedo creer. ¡Es como un tonazo para la suscripción! ¡Un beso! ¡Nah! ¡Mames, cabrón! Amigos, hay que admitir, mi gente. Estos niveles son los mejores niveles que hay, mi gente. ¿Sí o no? Son los mejores que hay. Sin pedos. Sin pedos, cabrón. Sin ningún problema. Y quiero que termine, güey. Es que mira, nomás me queda uno. Nomás me queda uno, pero es que... La canción va a seguir. ¡No se descarga el control! Ok, no, no, no. Está bien, está bien porque se me va a descargar el control. Se me va a descargar el control. Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Hay que disfrutarla, pero ya. Porque se nos acaba la pila. ¡Qué temones, Roger Dancer! ¡Qué temones, eh! Mira, gente. ¡Eh! ¡Qué buena foto! Así. Yo voy a seguir hasta que el control aguante. Ok. Veamos. Ok. Ocupamos. Ocupamos seis más. Ocupamos seis más. Laberinto bicolor. Vámonos. Laberinto bicurioso. Vamos a darle. A ver. Laberinto bicurioso. A ver. A ver. ¡Oh! Roger, ¿me puedes mandar buena suerte para mi examen de gramática? ¡Suerte para tu examen de gramática! ¡Vas a reprobar! ¡Ánimo! ¡Oh! ¿Y esto? ¡Ay, cabrón! Eh, mañana. Mañana lo hacemos. ¿Qué opinas? Ok. ¡Oh! ¡On! ¡Oh! ¡Eso! ¡Ocupo llaves! ¡Suerte con esta parte! ¡Seguro, pinche perro! ¡Ey, tenemos la llave! ¡Ahora, Roger! ¡Ah, no mames! ¡Muejejejeje! ¡Muejejejeje! ¡Muejejeje! 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 ¿Qué tenemos aquí? ¡Eso es lo que tenemos aquí! ¿Qué pedo? ¡Mario.exe! ¡Otipep! ¡Es el Otipep, mi gente! ¡No mames! ¡Lo sabía! Otipep siempre estuvo aquí. ¡Oh, vete a la verga! ¡Es el Otipep, mi gente! ¡Oh! ¡No puedes contra Miotipep! ¡Es el Reior! ¡Es el Reior, mi gente! ¡Es el Luigi, versión mala! ¡No mames! ¡Oh! ¡No! ¡Apúrale, gordo! ¡Ay, cabrón! ¡Dios santo! ¡Dios santo! Aquí había algo, ¿no? ¡Epa, eso! ¡Vámonos! ¡Uf! ¡Uf, se puso cabrón, eh! ¡Eso, crecimos! ¡Arriba, vámonos! ¡Uh! ¿Y esto? Un regalo divino de... ¡Eh! ¡Tiene agua, eh! ¡Eh, moneditas! ¿Dónde aquí me puedo meter? No, aquí no puedo meterme, eh. ¡Vámonos! ¡Ay, cabrón! ¡Oh! ¡Mira, fuego, 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 fuego! ¡Ay, ay! ¡Dámelo! ¡Ok! ¡Ay, cabrón! Ahí está. ¿Por aquí puedo pasar? ¡Thank you very much para ti! ¡Un beso muy grande! ¡Oh, oh, oh, oh! Aquí tiene que haber una... 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 ¿Cómo se llama? ¡Ajá! ¡Una llave! ¿Dónde está la llave? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira nada más a quién me encontré, eh! ¡Mira nomás a quién me encontré aquí, cabrón! ¡Mira nomás! ¡Oh! Ok, a chingar a su... ¡Uy, no lo puedo quemar! Ahora venimos por aquí. ¡Te encontré! ¡Lo encontré, lo encontré, lo encontré! ¡Coño! ¡Ay! ¿Ocupo? ¡Activar esta madre! ¡Chingar a su madre! ¡Ándele! ¡Uh! ¡P-p-p-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri! ¡Ay, cómo! ¡No puedo! ¡No puedo hacerlo porque... ¡Ay! Tengo que bajar por la otra parte, ¿verdad? Tengo que bajar por la otra parte. ¿Cómo? Tengo que regresar por acá, ¿no? O sea, por aquí merengues. ¡Ay, hijo de la chingada! Mamagüevo 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 Ahí está Y ahora Y ahora bajamos por aquí Eso, Brad Eso Buena, cabrón Buen trabajo, papi ¿Ya acabamos la misión? Ey, pero me queda Pero me queda Me queda algo por ver Se me hace, eh Cállate, pendejo Creo que me faltaba una moneda Bueno, chingue su madre Buen trabajo Buxito Eso Oye 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 Bye 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 Y nos fuimos Adiós Oye Oye Ok Ok Uh Otra semillita Otra semillita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime Lo logramos Salimos de ese laberinto Este desierto está lleno de misterios y secretos Hablando de secretos No Tengo menos pila Corre más deprisa Me vale Verga Loco Se me acaba Barranco Barranco No, no, no Ok, ok Barranco de tinieblas Me lo voy a hacer Me lo voy a hacer en speedrun Chingue su madre Enverguiza Enverguiza Sin fallar, amigo Sin fallar Es broma No, mejor no digo nada Mejor no digo nada Boom Sí, mi amor Ay, cabrón Boom Eh, mira que facilito, eh Tutorial Tutorial Ok Vamos a ver Tenemos 12, ok Tenemos 12 Creo que por aquí también hay otro nivel, gente ¿Verdad? Oye, ¿qué quieres, pendejo? Aquí hay otro nivel, ¿no, gente? ¿O estoy loco? ¿Era aquí? Era por aquí, ¿no? ¡Aquí está! Abran paso a los madillos Sí Sí Oye A los madillos ¿A los mamadillos? A ver Pálmate, pendejo Ok Boom Ay, no alcanzo Ah, no alcanzo, loco Ok, si hago esto así Eh, ay, no mames Pendejo No, que de veras Estoy, estoy, estoy Pero bien pendejo, gente Estoy El más pendejo del lugar No, chingues No, ¿cómo lo había hecho ahorita? Oye Oye Ay, cabrón Ok, eso, muy bien Oh Elefantuller Eso Chingar a su madre, cabrón Órale mierdas, órale mierdas Pónganse pilas Fuchi ball, fuchi ball, mano Chingar a su madre Toma Uh Ahora, ¿cómo llego allí? Ahí No me chingues Ok, Eva El trompas El trompas de falopio El trompas de fel No, me chingues El trompas de Felipe Y ahí Eso Oye, hijos de ¡No, hombre! No, cabrón Cálmate Piensa en la biblia ¡Ned! ¡Eso! ¡No! ¡Oh, hijo de puta! ¡Oh! Era para el efelante Ya me lo quitaron Loco No mames No lo sé, mi amor Ok ¡Oh, oh, oh! ¡Bum! ¿Por aquí no puedo meterme? No ¿Y si hago así? ¡Oh, no pasó nada! ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Ok! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Increíble! La eminencia lo vuelve a hacer ¡Vámonos! Al fin un año ayer O eso diría si cumpliera el año Pero solo llevo siete meses Te agradezco mucho por los siete meses Un beso para ti Un año ayer, ¿eh? Ok, muy bien ¡Vámonos! ¡Ay, cabrón! Rápido porque se me acaba la pila Amigos, imaginen gente Que se me acaba la pila En el nivel del pinche Booser Junior, ¿eh? Me pasa eso Y me corto a la polla Oh, mierda Ok, un momento gente Mira, mira, mira Tres, dos, uno ¡Bumba! ¡Eh, mira! ¡Elefante! ¡Eso! ¡Oh! Me puedo meter por aquí ¡Uppale! Ya ocho años TQM, Roger Gracias por los ocho años Thank you very much Adiós, mierdas ¡Fuímonos! Estaría bien gracioso Sí, ¿verdad? Estaría bien chistoso Gente, ¿sí o no? A volar, Bobby Como dirá el Mr. Increíble ¡Vámonos! ¡Uh! La Wonder Woman Sí Oh, ¿y esto? ¿Qué pasa? Estoy todo drogado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡A la verga, gente! ¡A la verga, a la verga! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡A la verga, a la verga, a la verga! ¡No, no, 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 no mames! Me dieron putas puras perras mamás Puta madre Es que todo va en merguiza Y no puedo hacer nada, güey Un saludito, un saludito para los de Roger of Days Brasil ¡Ey, que acabo de ver ahí! ¡Una vida! ¡Eso! No mames la cagué No mames la cagué A no ser que la eminencia Lo vuelva a hacer en 3, 2, 1 ¡Búmbale! Y la eminencia Lo volvió a hacer, mi gente Lo volvió a hacer Y de repente Me drogué Y empezaba a ver todo bien drogado ¡Bum! ¡Venga, tu madre! ¡Vamos en merguiza, gente! ¡Sala verga, loco! ¡Sala verga, loco! ¡Sala verga, loco! ¡Ayuda, ayuda, por favor! ¡A la verga, güey! ¡Ay, cabrón! ¡No mames, mierda! ¡No! ¡Ay, Dios santo, me salvé por puro pinche Por pura pinche chiripa, cabrón ¿Por aquí puedo pasar? No, por aquí no puedo pasar ¡Ah, la verga! ¡Ay, cabrón! ¡Van en merguiza, cabrón! ¿Qué hago? ¡La semilla! ¡La encontré! Su puta madre, güey Ay, pero sigo siendo chiquito, güey No mames Hola, ¿cómo estás, carnalito? Hijo de puta Hijo de puta No, no me chingues No me chingues No me digas que tengo que hacer otra vez todo ese pedo de nuevo Mámate, güey Mámate, güey, mámate Mámate, culero Mámate, culero, no Ah, ya está, ya está, ya está No, 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 tranquilos, 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 mi gente Respiren, no, no, mi gente No, mi gente Falsa alarma, mi gente Falsa alarma, mi gente Falsa alarma, mi gente Apúrale, carnal, apúrale Traigo prisa, traigo prisa, güey Puta madre, pinche suerte de pendejos Ok, muy bien No mames Eso Eso es para agüita Pasamos por aquí debajo Como si nada Y... ¡Bumba! Hasta la próxima, pendejo No me chingues, por favor, cabrón Ay, mamón Ok ¿Por aquí puedo entrar? No Ok, amigos Allá voy, amigos Se viene Bugoyer Bugoyer Bama Facilito, cabrón ¡Eso! Doble semillita Facilito tutorial y a la primera Tutorial y a la primera, cabrón Muy bien Muy bien Muy bien, mi gente Ok, chat Tenemos un total de 14, amigos Ok, nos falta Nos falta Dos semillas más, cabrón Con este Una semilla más Con este Una semilla más Con este Una semilla más Mi gente Y lo hacemos Vamos, por favor Tesoro soterrado Oh Sí Soy minero Ahí Ojito Oh Oh Wow No ¿Te gustó, mi amor? Espera, ¿por aquí puedo ir? No, por aquí no puedo ir ¿Y si hago así? No pasa nada ¿Y si hago así? No, pendejo Así Eso A ver Oh, yeah Chacarrón Chacarrón Facilito Muy bien Muy bien Ok, amigos Nos queda una más Nos queda una más, gente Last chance One opportunity Mom's spaghetti Mom's sweaty Mom's spaghetti Me cago Eh, mira Verga, verga Loco Rodorines En la llanura Desértica Rodorines Orines Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Se la apaga el control Cállate ¿Qué tal? ¿Qué tal? Uopa No 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 ¿Qué hice? Este estaba chetadísimo Para estos culeros Bien Ok, a la mierda ¿Por aquí puedo bajar? Vamos Mueran pedazos Mueran pedazos de hijos de puta Me retracto Estoy machetado A una hora Mueran pedazos De mierda Mueran pedazos De mierda Eso Oh Uh, reboto ¿Por aquí puedo meterme? ¿Me puedo meter aquí? No Vamos a la mitad ya Oh Pásale, gordo Pásale, gordo Pásale, gordo Pásale, gordo Mámate, cabrón Puta madre Eso Thank you very much Ay, cabrón Ay, güey A chingar a su madre Vámonos Vámonos Ay, pedazo de mojón seco Con patas Dame, dame de fuego Dame de fuego Dame de fuego Dame de fuego Fuego, fuego Eso Oh 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 my god Esto va a ser épico Papulince ¿Qué pasó? Ay, no No mames Güey A la verga Cabrón Váyanse a chingar Sí, güey Oh Mi culo Oh Tomen pedazo No mames Váyanse a la verga Todos Oh Conseguí una puta No mames Lo que agarré Cabrón Puta madre Un chingo Un chingo De monedas No Van a brincar A la verga Este pendejo ¿Qué? Un tripoyer No, no, no Eso Agarra esto Vamos ¿Qué es esto Que es esto Que está aquí abajo Lo encontré Lo encontré Lo encontré Hola Terga Güey Tenemos Tres De tres Y otra Semilla Ay cabrón Pues F No, gente Mira nomás A quien tenemos Aquí al mister Pendejo Y otra vez Hacemos el Bugoyer La eminencia Lo volvió a hacer La eminencia Lo volvió a hacer Coño Como siempre Amigos Soy buenísimo Que puedo decir Amigos Soy buenísimo Soy buenísimo Se le va a pagar El control No, no, no Dejen de mufarla No, aún tiene pila Aún tiene pila Aún tiene pila Aún tiene pila Me alcanza Me alcanza Me alcanza Me alcanza Me alcanza Me alcanza Ok Chat No tenemos Ningún nivel extra Amigos Nada más Tenemos que pelear Nada más Tenemos que pelear Ok Es el nivel final Es el nivel final Es el nivel final De esta pinche isla Por favor Es el nivel final De esta isla Por favor Dime que me aguanta Dime que me dura Palacio del desierto Tostizol No, Roger No, el control Gente, cállense Ey, pendejos Ya Ya Ya, por favor Nos dan así, güey Sí Voy a entrar aquí Me vale verga Hola Ay No mames Como Indiana Jones Ay, cabrón Y la música, eh Minero Ok Si me lo dan Es por algo, eh Si me lo dan Es por algo, mi gente Ay, no mames Ay, no me Oye Que hijos de puta ¿Por qué hacen eso? Pues ni modo Pues ni modo Me vale verga Me vale verga Extrañaba a estos güeyes Los extrañaba mucho Son un clásico Son como una caricia El alma Puta Oh 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 No mames Güey Se ha cambiado No mames Ya se me va a acabar la pila, güey Se me va a acabar la pila Y se me va a merguese, güey No mames La perga, la perga, la perga ¡Ah, no mames! ¡No! ¡Agárralo, güey! ¡Agárralo, güey! ¡Ay, vete a la verga! ¡No puedo ni siquiera moverlo! ¡Ah! ¡No mames, una puta moneda! ¡Ay, mi culo! ¡Ah! ¡Rápido, saca el de fuego! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡No! ¡Oh, yo puedo! ¡Coño, coño! ¡Ahí está! ¡No! ¡No me chingues, güey! ¡Como vergas! ¡Agarro esa moneda! ¡La voy a agarrar con el poder de la amistad! ¡No, no llego, no llego! ¡Ni de pedo llego, güey! ¡Ni de pedo llego, güey! ¡Oh, salí gordo! ¡Ay, no mames, güey! ¡Ahí está la semilla, güey! ¡Ok, chat! Ya es lo final, mi gente. Amigos, amigos, lo vamos a lograr. ¡El control no se me ha descargado, mi gente! Lo vamos a lograr. No puede ser posible, mi gente. No me lo creo. No me lo creo, mi gente. Estamos en la final. Hola, Roger. No puedo creer que ya son cinco meses aquí. Gracias por hacer más felices de días lo vio. Te agradezco un montonazo. Thank you. Acabamos de llegar. Me duele el dedo de tanto pricarle al pinche botón. ¡Oh, oh, oh, oh! Ok. Por favor. Voy a confiar que me va a tocar fuego. Una, dos. Ok. Allá voy. No mames que es de agua. ¡Vete a la verga! ¡No! Pero bueno. ¿Ustedes de nuevo? Con lo bien que me le estaba pasando en el agua. Y ahora vienen a estropearme la diversión. Bueno, da igual. Dentro de poco va a ocurrir una malvadísima maravilla. Entonces el mundo será de papi. Yo diría que es momento para que empiecen a rendirse. Pinche chamaco pendejo. ¡A la verga, chamaco pendejo! ¡No, cabrón! ¡Pendejo! ¡Qué fácil! ¡No! ¡La bufé! ¡La bufé! ¡La bufé! ¡No! ¡No mames! ¿Qué es esta fumada, güey? ¡Vete a la ñonga, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Chingas a tu madre, güey! ¡Eso! ¡No mames! ¡Ah! ¡No! ¡Carnalito, no! ¡No mames! ¡No, carnalito! ¡Carnalito, carnalito! ¡Ándele, pendejo! ¡Eh! ¡Me la estás pellizcando, güey! ¡Ay, no mames! ¡No mames! ¡Tenía que bufarla! ¡Tenía que bufarla! ¡Tenía que bufarla, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames, gente! ¡Estoy a un one-shot! ¡No le puedo pegar! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Imbécil! ¡Chúpala! ¡Chúpala, pendejo! ¡Viva el rock, pendejo! ¡A huevo! ¿Qué pasó, mi pinche pendejo, eh? ¡Eso! ¡Corre, mierda! ¡Corre! Porque ganó la puta eminencia Ganó la puta eminencia, cabrón ¡No mames! ¡No alcanzo, güey! ¡Eh, entréguenme el premio! ¡No sean así! ¡Ah, ya! ¡Semilla reina! ¡Eso! Y antes de que se me apague el control, eh Hola ¡Claro que sí! Un saludito para ti ¡Caipun! ¡Caipun! ¡Ah, verga! Pues bueno, quedamos igual ¡Caipun! ¡Ah! ¿Un terremoto? ¡Terremoto! ¡Terremoto! ¡Un Squirt! Y así el grupo de Luigi Recuperó el agua robada Y le devolvió al desierto a Tostizol ¿A dónde se dirigirán a continuación? Lo descubriremos En el siguiente capítulo Minas Fungigi Fungigi O Volcán Caldera Lo veremos En el siguiente episodio Hasta la próxima Tati Maio Oni-chan Y así acabamos la aventura de Luigi Muy bien, amigos Muy bien, amigos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y volemos Surquemos los mares ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y no estén oliendo, pinches! Un saludito para tu gato, Mauricio Un beso muy grande Thank you very much Un besote Un besote ¡Fue real! No, fue falso, gente Fue fake ¿Qué dice? ¡Oh! ¡Eso! Y una menos ¡Pasa por la tier 2 De dope Thank you very much Para ti Un besote ¡Mua! Carasco un montonazo Thank you ¡Oh! ¡Hurra! Pasamos mucho calor en Monterrey Pero valió la pena Vamos, muy bien Sigamos así Las próximas semillas reina Para darle la madre al Bowser Exactamente Exactamente, cabrón Exactamente Y la siguiente Es por este camino, ¿no? No, no, no Te amo Mordido un perro Thank you very much Para ti ¿Qué va a ser el hijo de puta? ¡Ey! 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 ¡Viva el rock! ¿Verdad? No mames No mames ¡Otro nivel! ¡No! Bueno, aún tengo pila ¿Lo podemos hacer? ¡Chin de su madre! Aún tengo pila ¡Chin de su madre! ¡Vámonos! Aún tenemos pila ¡Claro que sí! Coño, lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer ¡Viva el rock and roll! Y me lo voy a pasar A la primera Haciendo chiquito Y me va a valer Tres hectáreas De pura ñonga, güey Vamos, aquí ya Me la van a Verga, casi me muero Y quedo como un pendejo Pero no Porque soy la puta Y me dice que acaba de crecer Ya agarro a este pendejo Y lo tiro a la chingada Y tengo Y tengo Y ya Y tengo una nube Voladora El cielo resplandece A mi alrededor Oh, moneda Moneda, moneda Moneda, moneda ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Agarro otra No puedo ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Opo! La eminencia Se despertó ¡Cabros! ¡Cabros! Con Chizumare La eminencia Se despertó ¡Cabros! ¡Buena, cabrón! ¡Oh! ¡Ay, casi me muero a la verga! Pero no Porque soy la eminencia ¡Uy! 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 ¡Puño! ¿Puedo ¿Puedo Entrar aquí? No puedo ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Chingada, suma! ¡No, mames! ¡Me cayeron! ¿Qué? ¿Qué? No, na, na Loco Todo, todo, todo Todo iba tan bien, güey Todo iba tan bien No puede ser, cabrón Todo iba tan bien Todo iba tan bien Todo iba tan bien Loco Todo iba tan... Loco, qué mamada, eh Qué perra Loco No Es que yo sabía, güey Demasiado bueno para hacerle a mi... Y aquí comenzó el declive Comenzó el declive A la demencia Comenzó el declive A la demencia, cabrón Aquí comenzó el declive A la demencia Aquí comenzó el declive A la demencia, cabrón Ay, no me chingues No mames Dispárale ahí ¡Eso! No, 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 no Tranqui, 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 tranqui Tranqui, papi Tranqui, papi ¡Ay! ¡Uy, cabrón! ¡Ejo, ejo! ¿Qué es lo que ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Chécate, chécate, chécate Chécate, chécate, chécate ¡Ay, cabrón! ¡Qué puto miedo, cabrón! Vámonos, gordo ¡Lo tengo! ¡Me encontré! ¡Me encontré! ¡Eso! ¡Oh, sí! Sigue el rock Sigue el rock Sigue el rock Sigue el rock Eso, eso, eso ¡Eh! ¡Mira, mira cómo anda! ¡Mira, mira cómo anda, Luigi! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Eso! Mira, el Luigi Le sabe, cabrón El Luigi Le sabe, cabrón Y nos metemos al tubito Y nos vamos ¿Y ahora qué pedo? ¡Wow! ¡Ah! Esta madre está peladísima ¡No! ¡Mentira, mentira! Está dificilísimo Está dificilísimo Está dificilísimo Siempre ha estado Muy difícil este juego ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué puedo decir, amigos? La eminencia Cada vez Más Es que cada día que pasa Me vuelvo más chingón, cabrón ¿Qué puedo? Es que Es que Soy como el puto vino Pero En las habilidades Cada día me vuelvo mejor ¿Qué puedo decir, amigos? Five Nights at Bowser ¡Y llegamos! A un nuevo Nivel Que eso Lo veremos En un siguiente episodio Si te gustó Puedes Dejar tu me gusta Y así Vamos a darle A lo que vamos ¿No? Al Mario Vamos a darle ya Suficiente Suficiente ¿Sí o no? Ya Muchas mamadas Muchos blowjobs Es hora Es hora De que La eminencia Del Mario Se lo pase Ok, nos quedamos aquí En archipiélago Pétalo ¿Cuántos juegan? Uno Luigi ¡Caco Gazapo! ¡Caco Gazapo! ¿Quién es Caco Gazapo? Sepa la ñonga Yo Y no Es que con ustedes Con ustedes No se puede hablar Cabrón Ustedes A ver, gente ¿Quién descubrió América? ¿Qué van a empezar? Yo Yo Puras Puras putas mamadas Van a empezar a decir Gente ¿Qué hago si tengo COVID? No sé No sé No sé Gente Gente ¿Cuántos dos más dos? No sé No estudié Ok, nos quedamos aquí Sí, mira Me quedé aquí Me quedé aquí Ok Amigos Disclaimer Disclaimer Llevo tiempo sin jugar Entonces Lo más seguro es que la eminencia Esté un poquito dormida ¿Ok? Por favor No me critiquen Por favor ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Oigan Me sale que los beats Están atrasados Están atrasados Como Una hora No puede ser Ey ¿Qué les pasa, loco? ¿Cómo que una hora? Ah La verga No mames A ver Espérate un momento Quiero Es que ¿Cuánta gente se suscribió? Les agradezco un montonazo Amigos De verdad Son un montón Son un montón Loco No puedo A ver Ok ¿Quién se suscribió ahorita? A ver, a ver, a ver Nick Winky Ok, voy a buscar a Nick Winky ¿Va? Voy a buscar a Nick Winky Lo voy a buscar Te voy a encontrar Nick Winky Te voy a encontrar Te voy a encontrar, cabrón Te lo juro Te lo juro que te voy a encontrar Pinche perro Te voy a encontrar No 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 Nick Winky Nick Winky No No lo encuentro aquí en la lista Loco Soy yo No, no me importa que seas tú Tengo que buscarlo aquí en la lista Para ver cuánto tenemos De este retraso A ver Un momento gente Un momento, ¿sí? Pero ahorita le damos al Merry Wonder El Merry Wonder Merry Wonder Loco ¿Qué putas? ¿Es más de una hora? No me chingues ¿Cuántos se suscribieron, cabrones? Ah, oigan Por cierto ¿Saben qué vi? Que puedo meter más emotes animados Entonces a lo mejor Y se vienen más emotes animados Voy a ver qué meto Igual tenemos el El S7 TV Entonces O sea Ya no sé qué más puedo meter ¿Sabes? Aguanta ¿Me acaban de pasar algo? Ah A ver Realmente O sea Que hayan metido eso En Checa Discord Checa Discord Realmente Que lo hayan metido Pues ya Un poco tarde O sea Creo que tendrían que meter más Porque a ver Tenemos el poderosísimo S7 TV Amigos que tienen S7 TV Empiezan a poner puras mamadas Así de que emotes Así bien random Así 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 A lo pendejo Demostremos el poder Del Del pinche S7 TV Ah No mames Mira ves Tenemos un chingo de emotes Ay ¿Qué le pasó a mi voz? ¿Por qué mi voz suena así? ¿Tengo algo atorado en la garganta? ¿Un pene? Ahí está Todo bien Listo No sé amigos No sé cuándo vamos Pero Vamos Muy atrasados Lo siento mucho Y se siguen suscribiendo ¡Ya no se suscriban! ¡Esperen! Bueno Eh No sé qué hacer amigos Bueno vamos a darle ya Vamos a darle ya Chingue su madre Las cavernas de los Ñac Ñacs Ok Let's go Ok veamos Veamos Y no al cine ¿Qué virga? Ok Rompieron todos los hijos Y los puedo matar Ah mira los puedo matar Los puedo matar ¿Esto para qué es? Oh moneda ¡Mis monedas! ¡Mis monedas! ¡Mis monedas hijos de puta! No No Basta hijo de puta Basta con chulo de mierda Oh ¿Qué pasa? ¿Hay que moverse con cuidado? ¿Con cuidadito quieres? ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué es esto? Y voló Y voló Y se fue a la puta Cinco más Espera 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 ¿Cómo que? ¿Cómo que cuatro más? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que Que se coma todos? ¿O qué? No entendí ¿Tengo que matarlo? Lo maté ¿Qué tengo que ¿Ah sí? ¡Ja ja ja! La eminencia Lo volvió a hacer Y la primera ¿Dónde la dejé? ¿Dónde dejé la primera? ¡Qué verga! No mames La puta eminencia De la mierda Cabrón La puta eminencia De la ¡Ay! ¡A la verga! Ok 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 Tranquilos amigos Sé que parece Que la cagué Y la cagué Y la cagué La verdad la cagué Pero tienen que No recordaba Que tengo que ver así Cabrón Tengo que ver así Ya no pasa nada Mi gente Ya estamos bien Ok Estamos bien de puta Ok Todo bien Chingar a su madre Hay que moverse rico Ok ¿Será que tengo Aún la moneda? ¿Será que tengo Aún la moneda Gente? ¿O no? ¿Qué opináis? ¡Puta ma... Ok amigos Ok No me critiquen ¿Ok? Recordemos que Recién vuelvo De la poderosísima CDMX Bueno no recién Pero me estoy recuperando Del este Bueno ya casi Ya no me siento mal Pero Llevo tiempo sin jugar Eso sí Llevo tiempo sin jugar Entonces Asterisco lo critica No no me critiquen No me critiquen Por favor Estoy todo chiquito Y todo panzón No me critiquen Estoy todo chiquito Y panzón Ok A ver Ah ya la tenía No mamen gente Ya la tenía Pinches pendejos ¿Por qué no me dijeron Cabrón? Mira moneditas Wey Dinero Unos pinches pesitos Para irnos por unos gancitos Ok gente Mira la verga Pérate Pérate wey Pérate máster Pérate máster Ay como agarro Esa chingadera Wey Puta madre Usa tu poder gamer No puedo wey No lo puedo agarrar Espera Tengo una idea gente Tengo una idea Y si uso mi poder De la eminencia Atentos mi gente Ok atentos Amigos Estoy por usar El poder de la eminencia Que se me otorgó Cuando era chiquito Momento gente eh Estoy por usar El poder de la Ok Lo uso Ok La tengo La tengo Es lo que importa La tengo La tengo La tengo Me gasté una vida Me gasté una vida Ya está Lo conseguí Lo conseguí Lo conseguí si o no Lo conseguí si o no gente Lo tengo Van a ver amigos La eminencia Va Ven Les dije Ya no está Ya Voy a tomar agua Ok Ok Amigos La estamos cagando Fuerte Pero fuerte La estamos cagando Horrible Pendejo Ok amigos Tranquilos Si tranquilos Les voy a demostrar De que estoy hecho Ok Estoy hecho De semen Estamos una manada Ah Osea que ustedes Y yo no somos uno mismo Va Entonces Cuando me vaya Cuando me vaya Para Miami Voy a irme yo solito Ok No vamos a irnos Va Órale En algún momento Voy a ir a ver GTA 6 Ah Voy a ir a ver GTA 6 Y ya no vamos a hacer manada Ok Vamos a hacer nomás yo Ah Verdad Cabrón Ah Verdad Cuando te conviene Cuando te conviene Somos una manada Cuando te conviene Somos uno Hijo de tu puta Ah Yo pensé que iba al final Ya pero no Crecí 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 Oh Ay Ay No Se roban mis cosas No contaban Con mi astucia Ja 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 Imbéciles ¿Será que ya se la comieron? ¿Qué cosas se comieron? Ah Perro Mira ¿Será que ya se la comieron? ¿Qué putas pasa? Ey No Ja ja Imbéciles Oh 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 Qué coño No hijo de Se comió mi chingadera ¿Es el final ya? ¿Es el final? Pero no contaban Con mi astucia Gente Eh Eh ¿Qué opinan? A huevo La puta eminencia Cabrón La putísima Perra eminencia Loco Easy peasy Loco Easy peasy Una semilla nomás Bye bye Una semilla Es mejor que cero ¿Sí o no? Uno es mejor que cero ¿Sí o no amigos? ¿Eh? En la primaria Aprendí eso En primero De primaria Nomás fui a A primero de primaria Bueno vamos a seguir Ok vamos a seguir ¿Qué es esto? Banquete para los di ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ese era qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué es este güey? ¿Es un ajolote? No Maté al ajolote Ah oigan amigos Por cierto eh En la CDMX Vi a los ajolotes En la vida real eh Los vi en la vida real cabrón Primera vez que los veo Y se miran bien vergas Se miran bien chingonzotes eh O sea me contaron Me contaron que Que habían ajolotes Rositas Negros Dorados De así Así O sea te lo juro Que aparecen pokémones Wey aparecen pokémones Están bien chingones eh También lo dijo Selvid Es que Haz de cuenta Que fui en un viaje Con Selvid Bueno ya no Ya no voy a Ya no voy a contar nada Ya no voy a contar nada Ya no voy a contar Oh Ja ja Me la pelaste imbécil Ah Es una moneda ¿Cómo la agarro? No Ok 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 Amigos Están a punto de ver La jugada de la eminencia ¿Vine otro? No viene otro Pero No contaban con mi astucia ¿Eh? Y se estaban riendo Mira se estaban riendo ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes Pinche perro eh? No me detengo Me vengo Oh Oh Pasas por los bitardos Ah son en Verga No los pude leer Perdóname A ver Vamos a Vamos a activarlos A ver que chingaderas Me dicen A ver vamos A ver Bueno Buenas tardes Bueno Estamos hablando Con la radio Que te escucha Si 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 Buenas tardes Tenemos ahora mismo A Tenemos ahora mismo A Nadie está hablando Bueno Está bien ¿Cómo chingado? ¿Por aquí puedo bajar? Hola Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes A la radio Ay, no mames No, la moneda Me tiene que haber esperado, ¿verdad? ¿Quién es este señor? Ya ni recuerdo su nombre Te extrañé, Tripon Roger Lover No, no, no puedo brincar De todo chiquito Puta madre Bueno, está bien, ¿no? Te estoy viendo mientras termino Los pinches dulceros de mis alumnos A ver, cómeme, cómeme, cómeme Eso, perfecto ¿Qué? ¿La Navidad qué? ¡Yipi! Puta madre Ok Amigos, están a punto de ver A la eminencia rifársela Como nunca antes Te ha mordido un perro Gracias ¡Helouder! Así es, el Obi-Wan Ey, tú le sabes, tú le sabes, tú eres de los míos Muy bien, venimos pasando Y lo que voy a hacer es La técnica de la croqueta Como decía Willyrex Miren, atentos amigos, ¿ok? Se viene, mira Lo que vamos a hacer es Caer en su cabeza Aplastarlo hasta la muerte Hasta que se le salgan todos los sesos Y que muera Lo matamos Y agarramos la putísima moneda, cabrón Exactamente es lo que yo esperaba Ahora Lo que vamos a hacer es Es sobrevivir Es sobrevivir Lo que vamos a hacer es rezarle a Jesucristo ¡Vaya la verga! Es correr Es correr Corre por tu vida, hijo de puta Lo que vamos a hacer ahora mismo es caer aquí en esta plataforma TQM Royer Ok Eres el mejor Te extrañaba ¿Vengo por aquí? Ah, ¿cómo llego ahí? No mames Cuatro meses aquí Saludos a mi hermana Fernanda Y feliz navidad para ella Porque ya no alcanzo para su regalo No, no mames No mames No alcanzó No Oyeye, oyeye Tranquilos amigos, ¿ok? Me la voy a... Arrifa Ya no sabía a quién darle el crime Buena, Conchitumari A... A rey y or Tienes que dárselo A rey y or ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaah! ¿Me salvé? ¿Por qué me asusto? Si todo está bien 10 meses te cae Me royer Roger Loves Pero hoy podamos llegar a más Soy la puta eminencia Ok, tranquilos amigos La eminencia nunca falla Gracias por todo este tiempo No sea ¿Qué pasó? Bueno Eh... ¿A poco sí? Sí Ok, amigos Pasó lo que nadie quería Pasó Lo inesperado La eminencia se mimeó Lo bueno es que no fallaba Ok, cállense Cállense Prometo Hacerlo bien Te agradezco un montonazo Gracias Un beso muy grande para ti La eminencia Ya, pendejos Un saludito para ti Para tu amiga Cris Un besaco, chavaletes A la merda Te quiero mucho Y solo para decirte Que me alegra Que hayas logrado Tanto este año Te mereces eso Y más Gracias, gracias Gracias Un beso para ti Se comió las putas monedas El cabrón Corre gordo Correle gordo Oyeye Oyeye Ok Ahora Lo que hacemos Es hacer así Espero ya estés mejor TTCU Hijo de la reme Ya cuatro meses Siendo feliz con tus pendejadas Ok Me mandas un saludo Ok Un saludito Un saludito muy grande Gracias por la donación Me saludas guapo A la merda A la merda A la merda Ok Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Amigos Se viene la cuenta de 3 2 1 Así es Muy bien Muy bien gente Se viene Se viene Soy brasileño Y cada día me enamoro más De la comunidad mexicana Me alegro de que estés mejor Y gracias por hacer mis días mejores Te agradezco como un tonazo Un beso muy grande Hola Roger Ya cuatro meses te cuemos Vamos No mames Pero sigo siendo enano Cabrón Dicen que a los siete meses Te quitan la tripa Y al año el ano ¿Qué? ¿Cómo lo supiste wey? Siete meses soyers Un besazo y espero que te encuentres mejor Chinga está tu madre ¿Me mandas un saludo a mi y a mi no novio? Un saludito Verga Pero ¿sabes qué? No contaban con mi astucia La putísima eminencia Un beso para ti Un beso muy grande Cuatro meses Estos gastando la plata de la beca Saludos desde el mejor país de Chile Esto es para ti Thank you Gracias Una vez con un montonazo Facilito gente La maldita cabra ¿Cómo que la maldita cabra? La maldita cabra Cabros Hola papu Aquí tenemos más niveles El verguel de las plantas carnívoras Reto de insignia Giro flotante La puta cabroyer La puta cabroyer cabrón El puto cabroyer Ok ¿Qué es esto? Reto de insignia Oprime R La R ¿Cuál era? Era esta Ok A ver al cine Pinche pendejo Espero que estés mejor Y cuídate Porque luego te extrañamos Mucho Roger Me encantan tus trips Roger Lover Roger Lover Boa tarde galera ¿Por qué no le ¿Por qué verga no? Ok mira 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 Aguanta 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 Feliz de estar aquí Ahí está Ven Ven No confiaban en mí Hola tripón Te extrañé mucho Espero que te sientas mejor De QM Roger Amor Ojito El puto cabroyer El puto cabroyer Oh La cabroyer Mira De su chingada madre Mira Mira Te quiero mucho Roger Espero que ya estés mejor Eso Estoy de puta madre Bueno no Tampoco soy de puta madre Mejor Eh ya tengo uno Pero está desactualizado Yo creo que sí Podría ser eh Pero no sé cuándo Verga loco Espera Podría ser El no contaban con mi astucia Otro mensaje No Pero puedo Pero puedo Hola Roger ¿Quieres pan? ¿Pan? Esperen amigos Tranquilos amigos Te extrañé Roger Oh La puta cabra La puta cabra Vamos Oh dios El cabroyer Un abrazo Un abrazo Roger No 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 ¿Qué hice? No ¿Cómo la cambio? R Esa es la mejor Esa es la Goat Esa es la Goat El verguel De las plantas carnívoras 4 meses sin tripa A ver Tal es como un tonazo Por los 4 meses sin tripa Un beso Hola Roger Que bueno que ya estás mejor Te extrañamos un montón TQM Roger ¿Qué? Gracias Ya dos meses contigo Roger Espero te mejores del todo Gracias por alegrarme Ah yo pensé que les podía pegar Que pendeja Persona increíble TQM Increíblemente pendeja Es lo que soy 10 meses ya disfrutando Tu contenido TQM Un beso En el queso Seguimos sin chambear Pero ya con 4 meses Saludó Se te extrañó Thank you very much Para ti un beso Te muy grande ¿Qué me están viendo cabrones? ¿Y si les pego así? No les pasa nada ¿Por qué no les pasa nada? Oh A chingar a su madre ¿Cómo? Ok TQM Amigos Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Mira la amenancia Si te recuperes al 100% pronto Cuídate mucho E invita unos tacos de pastor De un peso Porfa, Roger Amor Ay, no Amigos, de verdad La CDMX Tenía comida bien rica, loco Tenía comida bien rica O sea, güey Tenía también buenos mariscos, eh También tenía buenos mariscos, loco Es de lo que más me gusta Verga, loco Estaba bien rico, cabrón No mames Chingada madre Aquí Aquí en Monterrey Me como unos camarones Y me da chorro, güey No sé por qué Tú, güey Porque aquí no hay mar Porque aquí no hay lagos Ni nada Aquí ni hay agua Para bañarnos ¡Uh, uh! Mira nomás Oh, my God Oh, my God, Paco Yo también quiero jugar ¿Listo? Tres, dos ¡Pero te cabrón! ¡Ay! ¿Qué dijiste? No mames La cagué Perdóname Pasas por los bits Mañana Ahorita voy Ahorita voy Ahorita voy En Berguiza Mañana Yo creo que podría caer prontito, eh Miren, la verdad River ya me había dicho Pero Me daba Me daba Me daba penita ir La verdad Pero últimamente He ganado más Confianza Yo creo que sí Jalaría, eh Hola, mi Boiler Verga ¡Ay, a huevolas! La universidad No me permitía Ver tus prints ¿Y qué hago? Así que decidí Tener en cuenta Mis prioridades Y me di de baja De la universidad Royeramor ¡Ay, cabrón! ¡Espera! ¡Puta madre! ¡Qué pendejo estoy! ¡Ey, no mames! ¡Esperate! ¡Se mueve! Deje de hacer Mi tarea por ti Aliviana Ese viejo Royeramor 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 ¡Ay, cabrón! La eminencia Remontó, cabrón Royeramor Royeramor ¡Oh! Santa madre De Jesucristo Redentor ¡Ay, cabrón! ¡Se está poniendo Bien culero, gente! ¡Nos vemos! ¡Oh, no! Hola, Royer Muita saudade De ayer Consejo por lo que pasó Consejo ayer Pero me da alegría Que ya te recuperaste Te cueme Tres ¿Qué? Te agradezco un montonazo Para acá Para acá Pinche perro Gente, soy la putísima Evinencia, eh Nadie me lo puede negar Bueno, tal vez sí ¡Ah, ahora tiro fuego! ¡El maestro de los cuatro elementos! ¡Soy avatar! ¡No mames! ¡Hola, que te mejores, Boiler! ¡Gracias! Y ya me cargó La que me trajo, loco ¡Ahí está! ¡Ahí está! El pitomate Está bien rico el pitomate Güey, ¿de qué hablas? Hola, Royer Gracias para ayudarme a aprender Spagnol Me gustan mucho sus streams ¡Qué bueno que te gusten! ¡Qué milagro, Admin! ¡Un besote! ¡Qué bueno que se encuentre mejor! ¡Un besote muy grande! ¡No mames, cabrón! ¡No mames! ¡Hay demasiada información en mi cerebro! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! ¡Y qué pendejo! ¡Qué pinche babos! ¡Uno, dos, tres! ¡Papel! Espérate, carnal Espérate ¡La mente se me está! ¡Mi pinche cacahuatito está explotando! ¡Aguántame! ¡Ey! ¿Dijiste papel? ¡Piedra! ¡Ay! ¡Me ganaste! ¡No mames! ¡Culos este Free Fire! ¡Culos Free Fire! ¡Espero que estés mejor, Roger Love! ¡Culos Free Fire, eh! ¡Thank you very much! ¡Siete mesardos! ¡Espero que hayas tenido un excelente día! ¡Saluditos! ¡Ey! Estuvo... Estuvo perrón Estuvo perrón, ping-pong ¿Qué es esto? ¡Oleadas de enemigos, coliseo, pétalo! ¡Terraía Floruga! ¡Buena! ¡Ya nueve meses aguante el albo campeón, Roger Love! ¡Me la vas a pelar! ¡Gente! ¿Quieren ver cómo la eminencia gana? ¡Otra carrera! ¡Dificultad cuatro! ¡No uno! ¡No dos! ¡No tres! ¡Cuatro! ¡Roger ya ocho meses contigo! ¿Esto para qué es? ¡Ah! ¡Esto es para la! ¿Cómo... ¿Cómo lo hago el mapa? ¡Y quiero que sepas tú en la cosa esa del año en Twitch! ¡Sales Q! ¡Tú eres el estreamer Q! ¡Veo más TQM, Roger Dance! ¡Ey! ¡Te agradezco un montonazo! ¿Cómo... ¿Cómo verás el mapa? ¡Veo más TQM, Roger Dance! ¡Veo más TQM, Roger Dance! ¡Veo más TQM, Roger Dance! ¡Ah, sí! ¡No, espérate! ¡Aguanta! ¿Me falta un nivel nomás? ¿Tú quieres una riata, no? ¡Ah, no, sí! ¡Ok, amigos! ¡Prefieren el... ¡Volcán! ¡O prefieren Brillitos! ¡Brillitos! ¡Ay, Brillitos! ¿Qué prefieren, gente? ¿Brillitos? ¡O Volcán Malévolo! ¡Brillitos! Bueno, pero antes de irnos a los Brillitos me voy a hacer esta carrera ¡Corridas Furiosas! Oigan, no sé, no sé qué pedo pero el Quackity estuvo todo el viaje de la CDMX agarrando un curón porque le dije un meme de Corridas Furiosas porque andábamos diciendo no sé qué estamos diciendo de este Rápidos y este Furiosos y creo que preguntaron de cómo se decía aquí y dije yo Corridas Furiosas y neta, de ahí empezó a cagarse o sea, no sé por qué así nomás así, así todo el puto viaje Corridas Furiosas Corridas Furiosas pero qué rico, ¿no? Ojalá una corrida furiosa Bueno, a ver vamos a darle gente, ¿ok? Si no gano si no gano esta carrera si no la gano no la gané, gente ¿qué opinan? Estoy loquísimo, ¿eh? Ahí va gente, ¿ok? A la cuenta de tres tres dos uno se vino ¡Hijo de puta! ¡Va rápido! ¡Va rápido el cabrón! Ok, ok, ok perdón, perdón no sabía que esa mierda morada te mataba Ok Estoy todo chiquito no mames Ok, venga se viene, se viene, se viene Amigos ¡Se vino! Es que ese güey sí puede ir por ahí ¡Yo no! ¡Qué putas mamadas! ¡Ay, puta madre! ¡Ay, puta madre! ¡Oh! ¡No mames! ¡A toda velocidad! ¡A todo gas! ¡Corridas furiosas! ¡No! ¡No! ¡No puedo perder! ¡No puedo perder! Bueno, si puedo ¡Ojo, remontadeña! ¡Remontadeña! ¡Mamaste palo, cabrón! ¡Mamaste palo, cabrón! ¡Mamaste palo, cabrón! ¡Mamaste palo, cabrón! ¡Ah! ¡No! ¡No! Verga Ok, estaba estaba muy cerca estaba ok, lo estaba lo estaba logrando ok, tranqui, tranqui, tranqui se viene, se viene se viene, se viene venga, mi loco venga ¡Ay, voy muy rápido, cabrón! ¡Muy demasiado rápido! ¡Au! 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 Venga, venga, venga me la pelas, me la pelas me la pelas, me la pelas me la pelas pinche mierda ¡A tomo gas! ¡A tomo gas! ¡Corridas furiosas! ¡Corridas furiosas! ¡Eso, Brad! ¡Uu! ¡Eso, eso, mamona! ¡Eso, mamona! ¡Venga, venga, venga! ¡Corridas furiosísimas! ¡Corridas veloces! ¡Corridas veloces! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Acelere, le, chofer! ¡Acelere, le, 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 le alcanzó! ¡Qué mamada! ¿Cómo es posible? ¡Obvio que se puede, cabrón! ¡Au! ¡A huevo! ¡A chingar a su madre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coño! A chuparla.com ¡Pinche pendejo! ¡Hija de tu chingada madre! ¡Vame! En tiempo récord, cabrón En tiempo récord Me vine en tiempo récord, cabrón La putísima eminencia lo volvió a hacer Ok ¿Y este camino? ¿Qué? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Sí Ganamos la carrera Y hasta Floruga cerebra nuestra victoria Fíjate Nos dio una semilla maravilla En estas fascinantes carreras La rivalidad puede transformarse en amistad ¡Ay! ¿Y esta madre qué? Archipiélago pétalo ¡Oh! Esta madre es para irnos al otro nivel No sé Espera, ¿qué? Uy, no sé No sé ¿Sí, no? Esto ¿Qué hice con esto? ¡Ay! ¿Los pendejos vuelan? ¿Qué pasó? ¡Qué verga! ¿Dónde estoy? ¡Ey! ¡Yo no quería venir aquí! ¡Ey! ¡Mundo especial! ¿Para mí? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? A ver No parece que por aquí No parece que por aquí haya ninguna semilla reina Me vale verga A ver ¡Nos vemos! ¡Ah! Ya sabía aquí empezar con mis mamadas, loco Espera, ¿aquí puedo entrar? No Ya empezamos, loco Ya empezamos con las putas perras ¡Ay! ¡No me chinguen! ¡Ay! ¡La verga! Espera, tiene que ser esta mi voz, güey ¡Hazla, virga! ¡Ah! ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui Verga Bueno Lo intentamos, ¿no? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos, cracks! ¡Ey! ¡Qué putas! Ok, ¿qué? ¿Qué coño? ¿Cómo llego ahí? ¡Nos vemos! ¡Ah! ¡La eminencia! Ahora sí, cabrones Ok Tranquilos, mi gente, ¿ok? Les prometo un gameplay Sencillito ¡Dale, dale! ¡Súbete, pendejo! ¡Ay, no mames! Para hacer así todo el puto nivel ¡No me chinguen! ¡Ah! ¡Ah! Pero mira, ¿puedo? Ok, 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 ok ¿Puedo pasar así? ¿Y aquí? ¡Niungle! ¡Eso! ¿Y luego para acá? ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Niung! ¡Y luego a la verga! ¡Eso, tilín! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Monida, monida, monida, moni! ¡Monida! Bueno, lo intenté, gente, lo intenté Es que es dificultad 5, güey Es para los meros meros merengues, güey Y yo soy el más pendejo merengue A no ser que la eminencia se despierte ¡Se despertó la eminencia, cabrones! ¡Rápido, hijo de tu puta madre! ¿Vieron? Sin ningún problema lo pasé Ni siquiera me cagué, ni poquito, güey Mira nada más, chécate, chécate, chécate 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 Eo, eo ¡Vale, hijos de su puta madre! Rapidito, ¿eh? Como van, hijos de la chingada Pero rapidito, mierdas ¡Ay! Gracias, pendejo ¡Ay! ¡Ay! Ok, esa moneda Debería de ser fácil conseguirlo Ok, amigos Mi gente Vean la jugada maestra Boom 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 ¿Vieron? ¿Vieron? ¡Vieron! ¿Vieron? Lo vieron ¿Lo viste? Lo viste Sí 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 Vamos Vamos Ok, aquí Tiene que ser rapidín 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 Facilito Ni siquiera tuve miedo En ningún segundo Corre por tu vida, gordo Corre por tu vida, gordo Corre por tu vida Su puta madre Aquí van a caer mal Lo sabía Ok A la perca Ok Espero una Y luego Espero dos Y le corro Y me corro Y me corro Y me corro Y me corro A la perca ¿Qué verán con ese güey? ¡Qué putas! ¡Qué coño! ¿Me tiro? ¿O sí? Me tiro Agarro la moneda O muero O las dos Su puta madre ¡Su puta madre! ¡Ah! ¡No! Estaba Estaba así, cabrón La puta que te parió, loco ¡La eminencia se despertó otra vez! No, amigos Es que Iba también la eminencia Es que, amigos Es dificultad máxima Yo soy el máximo pendejo Nada más, güey ¡Ay, la perca! ¡Ah! ¡Ayuda! 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 ¡Soy un kiss! ¡Soy un chocolate kiss Con un sombrerito de Luigi De Fernanfloo ¡Ayuda, por favor! Ahorita van a ver, cabrón Cómo la puta eminencia Se la va a pinche rifar, eh Chéquense nomás, eh Mira, bájate Enverguiza, pinche perro Y el que sigue ¡Y órale! ¡Órale! Arrodíllense Ante su pinche Ante su pinche Chingonería ¡A la verga! ¡Ah! ¡Suerte! ¡Poñoñoñoñoñoñoñoñoin Poñoñoñoñoñoñoñoin Ya nomás, gente Chequense nomás Ir a la primera ¡Uy, cabrón! A la primera Mis huevos ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! Eh, ¿vieron eso, gente? Facilito, eh Tutorial Corre, gordo Ay, 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 ay Se me da mucho calor Ahí está, ahí está, ahí está, bien Pasa otra y le corres Y le corres, y te corres, y te corres, y te corres Ok, ok, ok Ok Eso, Tilín Ok, va Me espero, esperamos Paciencia y saliva El elefante se la metió la hormiga Boom, ¿vieron eso? Facilito, facilón Ok, lo que esperamos aquí es Que venga otra vez las pinches burbujitas Boom, 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 boom Boom, boom, boom ¡No! ¿Podría meterme a ese A ese tubo? No lo sé Bueno Lo peor es que son niveles de mierda, o sea, son niveles Que ni siquiera tendría que hacer, porque son niveles Sexta, cabrón, pero aquí estoy nomás Picando el pinche fundillo Chingada madre, loco Me quedé a nada Pero les prometo, amigos Si no lo consigo esta vez Me encanta la polla Ok, ahí va Ahí va Ok, venga Venga, 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 venga Dale, rapidito, rapidito, rapidito Enverguiza, enverguiza Mira, speedrun, 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 speedrun Speedrun, speed Speedrun, speedrunning, speedrunning Consigo el récord Consigo el récord de Japón Consigo el récord de Japón Consigo el récord de Japón Se viene, se viene, se viene Oh my god Oh my god Esto va a ser épico, papus Dale, 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 dale Dale, gordo Me espero Campeón Boom, boom, boom Y córrele, gordo Corre por tu vida Corre por tu vida No me acordaba de esa madre Venga, venga, venga Corre, corre, córrete Corre, córrete, córrete Venga, Rubius Tú puedes, lo mufa Ey, pendejo ¿Por qué me mufas? Ni siquiera hay apuestas Ni nada, culero ¿Qué vas a perder, cabrón? Tú nomás me quieres ver Morir Hijo de tu chingada madre Ustedes nomás me odian, güey ¡Hijo de puta! Siempre en la misma parte ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Me mufaste Me mufaste, hijo de puta Nos vemos Me mufaste, cabrón Me mufaste Maldito hijo de perra Ok, tal vez Lo que me falla Es que no confío en mí mismo Y si tengo fe Si tienes fe La fe puede mover montañas, amigos Yo nomás le recuerdo, amigos Que la fe Puede mover montañas Y más vale pájaro hermano Que pito en el ano Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente O camarón que se duerme Amanece en un coctel Tienes que perseguir tus sueños Sigue Make your dreams Conchu Do it Do it Make your dreams Conchu Do it Y voy a seguir Hasta que la consiga Porque el que sigue La consigue, güey Y mírame Aunque me puedas ver Que soy un pinche kiss Que tiene pinche gorro Así de Fernanfloo Yo lo voy a lograr Porque soy el pinche mejor Goomba del planeta Tierra, cabrón Y lo voy a demostrar ahora mismo Soy la puta eminencia Soy la puta eminencia De los pinches Goombas, güey Y te vas a estar Estás a punto de ver El pinche récord japonés Aunque yo sea mexicano, güey Vas a ver, mira Chécate nomás Me la van a pellizcar todos Mira nomás Mira, 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 mira Mira, güey Enverguiza, güey Mira, tutorial facilito, eh Sin ningún problema Lo pasamos, güey Mira, chécate nomás Chécate nomás, mira Vienes por aquí Vienes por aquí Te esperas Y luego te agachas, güey Y luego te agachas Y luego, mira, mira, mira Y luego rebotas Y luego, pum Llegas a la siguiente fase, cabrón Y luego aquí Te vienes aquí Y te esperas, cabrón Esperas 5, 4, 3, 2, 1 Y te tiras, cabrón Y pum Y rebotas Y rebotas Y rebotas Y sigues, cabrón Y sigues Y sigues Y sigues Y pum Y pum Y pum Y la cagas, güey Y la cagas Y todo el chat se ríe En tu puta cara Y te das cuenta Que a lo mejor Y no la cagaste Y te das cuenta Bueno Eh, lo intenté Nos vemos No puedo Ya no puedo, Marta Ya no puedo, Marta Este nivel No puede No puedo con este nivel Pero bueno Como les decía Si tienes un sueño Síguelo Por más que la vida Te aplaste Como estas pinches Tendejadas rectangulares Así con picos Por más que te aplasten, güey Tú tienes que seguir, cabrón Porque si no sigues ¿Quién va a seguir, güey? Exactamente Toma mi consejo Mírame Mírame cómo soy Soy un pinche goomba, güey Eh, ¿por qué te mentiría, cabrón? ¿Por qué te mentiría? ¿Vas a ver que en esta vez? Por más que tú pienses Que la voy a cagar Lo voy a lograr, cabrón Lo voy a cobrar Mira Cobrar no, cobrar no La voy a lograr, güey La voy a lograr Chécate nomás Mira Mira nomás Observa, güey Observa, güey Quédate viendo Mira, 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 mira ¡Bum! ¿Viste? Lo logré Porque tuve fe, güey Porque tuve fe, güey Y ahora mismo Creo que no lo voy a lograr Lo logré ¿Viste? Aunque no creas en ti mismo Lo puedes lograr Tienes que creer en ti Ten fe, güey Ten fe Mira, mira, mira Mira como lo estoy logrando, güey ¿Te estás dando cuenta De este pinche pedo? La mismísima puta Perreminencia Mira, mira, mira Y caminas por aquí Al mero, mero peligro, güey Que te valga, verga, el peligro Tú eres el peligro Tu segundo nombre es el peligro, cabrón A huevo que sí Estoy loco Mira, me vale, verga No, es cierto, no me vale, verga, la vida Es mentira, es mentira Pero ahora sí me vale Pero a pinche reatota Mira, mira nomás Y pum, pasé, cabrón Como pinche Pedro por su casa Y mira Voy aquí como Pedro por su casita ¡Bum! Y esta vez lo logré, cabrón ¿Y sabes por qué? Porque tuve fe, güey Y la fe mueve montañas A huevos Soy un pinche enanito apenas Ay, ¿aquí es el final? Pero miren, ustedes dirán Ay, la cagó el Roger Lo que tú no sabes Es que yo soy el chapulín colorado Pinche pendejo ¿Eh? ¿Cómo te quedó el ojo, mi amor? Facilito tutorial, ¿eh? Un nivel más difícil Para la próxima, por favor Un nivel más difícil Para la próxima, por favor Muchos niveles fáciles, cabrón Mejor que me tiren a su hermana La verdad Pero bueno, vamos a seguir, gente ¿Sí o no? Gracias Muchas gracias Por la suscripción Hijo de tu puta madre Yo creo que sí puedo No mames No estaba en stream Qué raro No sé por qué habrá sido Ey, ¿cómo vergas? No, no, ¿cómo vergas? O sea, ¿cómo? ¿Cómo agarro los de más niveles, güey? Ey, qué mamada ¿Cómo agarro los de más niveles, güey? No puedo Ey, no puedo Ah, tengo que agarrarlo En los demás lugares Nah, esto lo va a hacer Su puta madre Me voy Adiós, popó Que comes, ¿qué? ¿Qué tiene? Que coma, verga Y si como, verga ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Y? ¿Envidioso? Bueno Amigos, vamos a dirigirnos A los brillitos, ¿va? Porque ustedes lo pidieron Porque la comunidad lo pidió Así es Así es Vamos allá Vamos a apagar este pasaje Ey Un beso hasta Brasil Un besote Mira, minas funjiji 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 De hecho Se pronuncia funjiji Bueno, vayamos No sé qué verga estás diciendo Hablas con puros emotes, güey Mira nomás el chat Minas funjiji A ver, ¿qué va a decir? ¡Eso fue a cinco de regalo! ¡Danegrat! Momento, tengo que hacer doblaje, ¿ok? Tengo que hacer doblaje Lo logramos Estas son las minas funjiji Se supone que tendría que haber una semilla reina por aquí Pero... La verdad es que no recuerdo La verdad es que no recuerdo dónde se supone que está Y el mapa no ayuda Hablemos con algunos de los Poplins del lugar A ver si alguien sabe orientarnos Bueno, allá me dirijo A mi aventura Pokémon Busquemos a un Poplin Aquí tenemos un Poplin Veamos qué nos dice, viejo Estoy muy feliz de ser parte de una comunidad tan increíble Ahora es como un tonazo ¿Puedes enviarme un saludo? Oh, parece que no hay nadie Roger después de los tacos de la C Pero dejaron una nota A ver, ¿qué dice? Ya no, Lele Pancha, Royerx Ya no Dice... A ver, espérense Tengo que poner un efecto de sonido Bienvenidos a las minas funjiji Donde el alegre tintineo de picos y palas Marca el ritmo de los días O eso decimos siempre por estos rumbos Pero algo terrible nos obligó a... No sé... No, 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 no Pero algo terrible nos obligó a soltar las herramientas Y dejar las minas tristes y desatendidas Salí a poner resolución a todo esto Toda ayuda es bienvenida Si alguien lee esto, por favor Que tome esta semilla maravilla Y acude al puente Firmado O Plin Valiente Cambié de efecto Ay, esto parece algo muy serio Recojamos la semilla maravilla Para irnos derechito a ese puente Cállate el hocico, pinche Planta que habla Un saludito para ti muy grande Un besote Hola, buenas tardes Roger Dance Buenas Buenas ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un beso y un abrazo muy grande El Poplin Qué bonito de seguir aquí Ay, la experiencia A ver, aguanten ¿Qué voy a hacer? Tienes mi semilla maravilla Deben haber visto la nota en mi casa Y por eso vinieron a ayudarme ¿Verdad que sí? Resulta que mis compañeros se fueron de excavación Y no han vuelto Su plan era adentrarse en las minas a mayor profundidad Y buscar ahí una semilla reina para ti Alteza Estoy preocupado porque es peligroso desde hace tanto Temo que si tardo en encontrarlos Les puede suceder algo Algo ¿Cómo? ¿Arriesgaron sus vidas? ¿Para ayudarme a salvar el reino flor? Pues no pienso quedarme aquí sin hacer nada Vamos ahora mismo a asegurarnos de que estén a salvo Muchas gracias, Alteza Lo primero es arreglar este puente, pero... Una monedita para el twerk ¿No tiene alguna por ahí? Pinche jodido, pobre Fantástico Esto es justo lo que necesitaba para dejar el puente en buenas condiciones Gracias Ahí voy Mira, se le paró la... ¿Vieron cómo se le paró la flor? Así... Se le paró el... ¿Vieron eso? El puente quedó... ¡Perfecto! Ah, casi me olvido Tengo algo muy importante Está una herramienta muy útil llamada... Insignia Sensor Seguro que les ayudará mucho ¡Oh, yeah! La insignia... La insignia ases... La insignia asesor La insignia ascensor, ¿dices? Imagino que sirve para buscar cosas ¿Verdad? Seguro que nos ayuda a detectar si andamos cerca de una flor maravilla o algo por el estilo ¿Qué opinas? ¿La probamos? Nel pastel, cabrón Yo me mantengo con la pinche insignia que me hace ganar partidas, cabrón Y consigo puros pinches maravilloso, puro pinche wonder ¿Todo listo? Pues vamos Al fin... Un chingo de texto, cabrón Por fin, finalmente Doblaje chingones Doblaje chingones, cabrón Bosque de hongos extensibles Oh... La ciénaga tóxica de las colguianas ¿De las colguianas? ¿Qué prefieren, gente? ¿El palote grandote o la ciénaga tóxica de las colguianas? ¿Qué prefieren? ¿Me equivoqué de juego? ¿Qué pasó? No, no, no Espero hayas disfrutado mi grandiosa CDM XTQM Eh, creo que estamos cerca ¿What? Esa donación creo que la vi por aquí, eh No puede ser que nos acercamos por fin a las donaciones recientes No puede ser No puede ser Hola Roger, saludos desde Virginia Te extrañe, Roger, amor Eh, gracias por la donación Espera Roger Eh, espera Yo por aquí leí algo así de la CDM X Eh, ¿dónde estamos? Buenas Llegué tarde al Roger, ¿no? Sí Eh No Oh, sí Ah, no, me confundí Es que todos son eso Todos son de la CDM X Espera un momento Espero que te encuentres mucho mejor No, no sé dónde vamos ¿Puedes mandarme un saludito? Un saludito Le damos a Salito Roger Logan Un saludito para Salito ¿Dónde? Si tripa se vive mejor, Roger, amor Roger, amor No sé dónde estamos, amigos Estoy bajando a los 40 minutos 45 No lo encuentro Soy Tripoyer Treintona Jaja Oh, veo Un saludito para la Treintona Aquí le damos gente al Palototote Bosque de hongos extensibles Asterisco, esperan El Palote El Palote Bueno Amigos Amigos Voy a miar, ¿ok? Creo que aproximadamente Regreso en 45 años, ¿ok? No me esperen No me esperen, ¿ok? Voy a regresar mañana Lo más seguro ¿Está bien? Gracias por la suscripción Un beso para ti ¿Qué les puedo poner en música? Ey, si les pongo la de Soy una crepa Ok Soy una crepa Soy una crepa Soy una crepa Hola de Brasil Roger Ya dos meses aquí Mándame un saludo Y que recupere pronto Te extrañé Roger te extrañé Tripon Entonces comiste hasta casi explotar Antes no moriste en el baño Hola Roger ¿Cómo estás? Siete meses de felicidad TQM Roger Love Hola chat bonito precioso ¿Cómo están? Ah, hola Roger Ya ocho meses con la eminencia Te extrañé mucho Roger Love Me puedes mandar un saludo Soy Valkyvaquita Ya ocho meses aquí Te extrañé mucho Roger Love Roger Love Hola Tripon Te extrañé Roger Love Abacho porque te extrañé Roger Dance Esto de la abstinencia a tus directos No me sentó bien Güey Gracias por volver Gracias por volver Doge Roger Love I wanna have control I wanna perfect body Ok, basta Basta Ok Vamos al bosque de hongos Extensibles Pero soy una crepa Vamos a darle Yahoo A ver Vamos a ver Vamos a ver que pebocan Vamos a ver que pebocan Yo volé No mames aquí Pura pinche mota Por fin voy a ser grande No 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 Soy grande cabrón Un beso para ti Los puedo machurrar Ah Puta madre Bueno Ya ocho meses Feliz navidad Espero verte bajo mi arbolito Feliz navidad Feliz navidad Feliz navidad Feliz navidad Que gusto el chile Lo celebro cabrón Lo celebro A que se te quite Todo un parto Hoy me quitaran la tripita Te extrañamos Roger ¿Qué hice güey? Hola Roger Que bueno verte de nuevo Espero que te mejores Espera, espera, espera Lo podré matar con esto gente No me acabo de despertar Roger No Puta madre Ya me hiciste falta Me da mucho gusto Que andas mejor Te amo mucho Roger Otra vez regresé a ser Ah ya no Volví a ser Puta madre ¿Qué onda güey? Uh ¿Cuántos tengo no? Ya no sé Ya perdí todos Minions La perdí Tata minions Minions No pa' que la renta Ok aquí Venimos por aquí Uy 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 Ok Este me lo guardo Para matar a este culero Mira, mira 3, 2, 1 Uy Imbécil Hola Roger Saludos desde Chile Caras sonrante Saludito con Chitumare O que Opa Opa Eso Mira gente Facilito cabrón La eminencia lo volvió a hacer Que se siente tener una fotocard De Roger Firmada por Roger Posdata Regrésame la chocopapus Favor menor que 3 Menor que 3 Ah verga Creo que si me acuerdo Ey Te agradezco un montonazo Es verdad Yo la firmé Yo me la quedé Ah 6 meses Nemfudendo No, pues F no Pues F sota no Ay puta madre Me volví chiquito cabrón Y chinga tu madre Vamos a jugar al piedra Papel o tijera Elijo huevos Te quiero mucho Huevos pa' ti Huevos pa' ti Y rancheros ¿Cuántas 800 horas? Pues puras horas Horas perdidas ¿No? Puras horas perdidas Puras horas Mal gastadas Oh ¿Vieron eso? Una vida me dieron Muy mal gastadas Tiempo Tiempo perdido Órale Ah, yo pensé que era un troleo Este es como siempre Perdóname, sí, perdóname Lo siento Perdóname ¿Me perdonas? Ay, concha de tu madre Pincha planta pendeja Chingar a su madre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Oh Ah, no mames Se levantó Se levantó Se levantó La mierda Te agradezco un montonazo No, me jodan Pamela Chu Pamela Chu Pamela Chu Pamela Chu Pamela Chu Pamela Chu Qué grande Pamela Chu Una Master, ¿no? Una Master Pamela Chu La mejor Ahí está Hola, muy buena Soy Feli Un saludo a los esquizofrenitos Un saludito ¡Eh, soy mineo! ¡Gracias! Te extrañaba Tripon Chispas Roger Pepos Y Roger Aimilapis Puta madre, March Puta madre, March ¡Ay, pendejo! Vámonos Roger, ya se te extrañaba un montón Espero que estés mucho mejor Roger Lover ¡Oh! ¡Lo que encontré! Lo que encontré No estoy soportando la escuela Pero pues ni modo Los quiero mucho a todos Pues ya salte de la escuela Ya salte de la escuela A la verga Si ya no quieres hacer nada Mejor ponte a vender este chicle ¿No? Pues ni pedo Mi dinero no dura nada Perdóname Nueve mesesitos por acá Saluditos Roger Lover ¿Y si me meto aquí? ¡Oh! Hola ¿Ya cómo te sientes? Es Halloween Te extrañamos mucho Roger Lover ¿Qué? Esto es Halloween Esto es Halloween Halloween Esto es Halloween Sorprendentemente soporte Todos estos días sin voz Mentira estaba decayendo a la locura En fin Besos de Argentina Gracias Hasta Argentina Un beso muy grande A los A los teboluditos A los pelotudos A los conchudos A los hijos de la remil puta Con mucho amor ¡Tenemos las tres monedas Mi gente! ¿Qué hice? ¡Otro minero! ¡Hola Roger! Espero que estés mejor Te quería pedir Si me podías felicitar El miércoles Es mi cumpleaños Cumplo 24 El miércoles Gracias Roger ¿Puede ser miércoles? ¿Vo a aprender directo? ¿O no? No, si voy a aprender directo ¿Qué es Roger Dancer? Roger Dancer Roger Lover Roger Lover Oigan y eso que hoy era lunes ¿Eh? Y hoy si prendí ¡Puta madre! ¿Cómo chingados hubo? ¡Ay pendejo baboso! ¡Ay no puedo! No puedo Estoy chiquito Si puedo Estoy grandote ¡Eso! ¿Por qué te caíste Pendejo estúpido? ¿Qué coño? ¡Eso! ¡Aquí ya dos meses mi buen! Lo extrañamos mucho Espero este mejor ¡Gracias mi buen! ¡Gracias mi buen! ¡Es todo! ¡Es todo mi buen! ¡Es todo Ken! ¡Mira nomás! ¿Y sabes que voy a hacer? ¿Sabes que voy a hacer? ¡Ah puta madre! ¡Ey no puedo subir! ¡Ay me caí! ¡Ay la cagué! ¡Cómo la voy a cagar! ¡Cómo la voy a cagar! ¡La puta eminencia cabrón! ¡La putísima eminencia loco! ¡Como siempre! Ya seis meses sotes Se te extrañaba mucho Por cierto Roger Para los cuantos meses Ya me crecen las pompas Jamás te van a crecer No 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 puedes Lo siento Lo siento Lo siento Ni que fueras el wey nalgón Del este pinche bar Ni que fueras el pinche wey Bien nalgón sote La ciénaga tóxica ¡Echo! Este wey de verdad amigos Hasta yo lo admito Estaba bien nalgón Pero pinches nalgotas Ok vamos a entrar A la ciénaga tóxica De las colguianas Vamos a ver que pedo Vamos a ver que pedo Pero se paraba Pero se pagaba O sea O sea se quedaba parado Con una pose Así bien cabrona Así como si fuera un O sea O sea Como yo me paro Pero él Pero él así estaba parado O sea todo el puto rato Estaba así parado wey Se le miran unas pinches nalgototototas Así enormes ¡Oh la verga! ¿Y esto? ¿Esto para qué es? ¿Un easter egg? ¡Es un easter egg! Seis veces ya en el mejor canal de Twitch 444 horas vistas Mucho tiempo libre Me alegra que ya estés mejor Te extrañamos mucho por acá No no es easter egg Ya comprate unas vitaminas rey No te queremos ver malito Me mandas un saludito por favor ¿Cómo? ¿Cuáles vitaminas? Si el pinche ¿Cuáles vitaminas? Si el coquete estaba Estaba ¡Oye Roger! ¡Oye Roger! ¿Cómo? 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 ¿Cómo le voy a hacer cabrón? ¿Cómo crees que voy a sobrevivir a eso wey? ¡A chingar! ¡Uy! ¿Qué verga hice? ¿Qué pasó? Y aparte por los besotes cabrón O sea Aparte por los... ¡Eh! ¡Soyos de la selva! ¡Soy Tazán! ¡Oh! Ya tengo anticuerpos Es cierto, es cierto A no ser que de repente salga La cepa ¡Covid 2025! Y esa madre esté más cabrona No sé Esperemos que no Dios Dios no quiera ¿No? Dios no quiera ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay cabrón! ¡Hijo de su puta madre! ¡Ándele pendejo! ¡Ay! ¡Ah mira! ¡No me pasa nada! ¡Mira! 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 ¡No pasa nada! ¡Mira! 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 ¡Ja ja ja! No me hacen nada Pinches perros ¡Ocho meses sin tripa! ¡Ay wey! ¡Te extrañé! ¡Oh! ¡Ya wow! ¡Ya wow! ¡Ya wow! ¡Ya wow! Puta madre cabrón Dos mesesitos Sí pasó Sí terminó pasando wey Pero no pasa nada Porque llegó Mineroyer Soy pinche minero Así que no pasa nada Mi gente Soy minero ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡No! Ya tres meses ¡Qué bueno que estés de regreso! ¡Thank you! ¡Ay no mames! ¡Qué mamadas! Espero que te recuperes de lo que te pego el platito Ya veremos qué pasa Algún día incadiremos Flaxcala nomás Por buscarte Ok Va Puta madre cabrón ¿De qué se andan riendo hijos de la chingada? ¿Mucha risita? Te amo pinche mier Aguante Argentina ¡Ay! 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 Hola Su puta madre ¡Su puta ma... ¡Ay! ¡Qué puta mamada! De verdad Buenas mi gente Soy Feli Un saludo a los esquizofrénicos anónimos Ok No, no, no No me la puedo jugar No me la puedo jugar Me agarro esta madre Gracias por tanto Perdón por nada Estreedance ¿Cómo hice eso? ¿Vieron esa jugada maestra? ¿Vieron esa jugada magistral? ¿Vieron esa jugada magistral? Cada día más cerca de que me quiten la tripa Te extrañe, Roger, Roger ¿Por aquí puedo pasar? ¡Oh! ¡Oh! ¿Esteer egg? ¡Esteer egg! Verdaderamente un easter egg Te cuela Y si agua... Ok, momento, momento, momento Mira, 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 mira Roger Las treintolles ya no sabíamos qué hacer con nuestro dinero ¡Qué gusto tenerte de regreso! Te agradezco un montonazo Un beso para ti Thank you ¿Cómo que...? No, pues No sé Te puedes comprar una Una de este PlayStation 5 Un Xbox Piensa, piensa Piensa Ok Ustedes dirán Roger, la cagaste Yo les diré Yo les diré Yo les diré Now, now Now, now Now, now Facilito Facilito Ya se me va a caer la tripita O todavía falta Aún falta, aún falta Aún falta más tiempo Aún falta más tiempo Aún falta más tiempillo ¿Cómo estás? ¿Me podrías mandar un saludo? Me alegras mucho mis días Roger Ah, te agradezco un tonazo Un beso para ti Eh... Ok, ¿qué es esto? ¡Oh! ¡Ah! ¡La canción! ¡Las canciones! ¡Las canciones! ¡Sí! Para esto regresé de la CMX Ya no sabía que ver Mientras dibujaba Te extrañé mejor Por ejemplo Puedes ponerte a ver Y luego ver A ver la canción A ver ¿Cuál canción es? ¿Cuál canción es? ¿Cuál canción es? ¿Cuál canción es? A ver Aquí fuiste mi mejor descubrimiento Este año menor que tres Gracias Espero que estés mejor Menor que tres Hola, buenas Los TQM Roger boja Roger boja Roger amor Roger amor Roger dance Roger dance Puro pinche rolo Ya, acabó ¡No! ¡Acabó ya! ¡Acabó ya! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¿Poli prendes mañana? Yo creo que sí Lo más seguro es que sí No mames Oigan amigos Lo bueno de acabar Mario Wonder Es que El siguiente juego Además de jugar Este Lego Forred Vamos a estar jugando Vamos a estar jugando The Last of Us Se viene Se viene diciembre Chingón Se viene diciembre Chingón Extrañaba tus streams Es que bueno verte en directo Roger amor Claro, es que mandamos a Thank you very much Por los bitardos Eh ¿Dónde tengo que ir? El El Talasta ¡Oh! El tenebroso toque del vacío El Talasta Es Otilin El Tal- A ver ¿Y este nivel? ¿Qué está pasando, güey? ¿Qué está pasando, loco? Porque todo se ve así bien raro De nuevo aquí la luz LED Apenas tres mesesitos de subir Ya el año de ver tus streams Podrías mandarle un saludito A los... Si lo toco me hace ¿Yo quiero o no? Muchas gracias ¿Qué pasará? Feliz Navidad adelantada Te quiero mucho Te roger amor Thank yous ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Te extrañé Espero que te sientas mejor Es esta oscuridad Ya son siete meses junto a ti Y esta hermosa comunidad TQM Tres mesesotes sin tripa A huevo Roger Lo de Roger Lo de Roger Danse ¿Oh? ¿Aquí? ¿O qué? Mira Una vida Una vida Besos Oye Va a revivir esta cabrona Gracias A chambear A chambear Un, dos Óndele cabrón Es todo Amigos La eminencia Anda bien despertada Ok No la quiero mufar Pero O sea No es por echarme flores Esperamos que sigas recuperando Léminis está bien despertadito Uy no no Es broma Es broma Es broma Es broma Es broma Ando bien dormido Ando bien dormido Ando bien dormido Ando bien dormido Mi gente Ando bien dormido Uy que vergaso Ey un beso para ustedes Un beso muy grande Thank you very much ¿Qué es esto? Fantasma Fantasma ¿De qué? ¿Qué hablas cabrón? Siete meses Disfrutando De tu gran contenido Roger Se te extrañó Un montón CQM Roger Love Thank you Thank you Muy grandes Hola oigan y Y Oigan y ¿Qué fue eso? Ocho meses No mames Como ha pasado el tiempo Muchas gracias Por todo Amo muchísimo Este comunidad Con tu indom Corazón Corazón latiendo Se te extrañó Paso tanto Que ya hasta termine Mi carrera Perdí la puta moneda Loco Perdí la última moneda Loco Qué mamada Güey Paso por la tier 3 Iván Qué mamadota Gracias Eh Pero tenemos la wonder ¿Qué? Conchita ¿Qué dijiste? Conchita Dos meses Oyer Estará sacando Ay güey Ándele mierda Ándele mierda Póngase pilas Póngase Póngase Pilas Hijo de tu chingada Me tengo que pelar Verdad Me tengo que pelar Pélate Baltazar Pélate Baltazar ¿Qué es eso güey? ¿Crees que le puedas Mandar un saludo A mi hermana Nayeli Que cumpleaños Hoy ¿Cómo agarro esa madre? Ah Tengo que agarrar varias No mames Poncha ¡Ay güey! ¡Ay güey! ¿Al Checo Pérez? ¿De dónde me parezco? ¡Ay güey! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ese se parece al pinche Willyrex A mí no Ok Ok Me queda una Está aquí Está aquí ¡Vamos! ¿Qué onda Roger? ¡Vamos! Ya tengo siete meses Que no me baño Alguien écheme tan tivo agua Que ya oedo A chetos de queso Roger Trost A chetos de queso Qué rico unos chetitos ¿A poco no gente? Como que ocho meses ya Solo con verte me da más frío Roger Gua Roger Boca A un saludo Thank you Te agradezco un tonazo Thank you Eh pues muy fácil ¿No gente? Facilón Y pop Y después Maravilloso Maravilloso Eh ¿Qué es eso? ¿Más nivel de música? No sé quién eres Ah, pasa tiempo ¿Sales en Twitch? Ah, eres un culero ¿Cómo que sales en Twitch recap? Hijo de tu chingada Son unos culeros Son unos culeros Son unos hijos de la chingada ¿Qué me llegó? Espérate Ah, ok Son unos culeros ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Mi mente, güey! ¡Ah! ¿Qué pasó, cabrón? Sí le voy a poner Pero Ahorita no, cabrón Ahorita no Porque yo sé Cómo son ustedes Menos más volviste Maldito No, no El cilantro Hijo de su puta Cabroncillos pendejos Cabroncillos pendejos Cabroncillos pendejos ¿Qué es esto? ¿Lo pago? Les agradezco un montonazo Thank you Excavación inicial Ruinas Blue Blue ¿Blue Blue? ¿Blue Blue? No tenemos la culpa De tu cilantro El perejil El ramo de pasote ¡Qué verga! ¿Cuál puto ramo de pasote? ¡Qué verga! ¡Mira! ¡Slime! ¿Slime is it cool? ¿Slime is it cool? Hola Roger Por favor ¿Podrías mandar saludos A un amigo? Se llama Iván Un saludito para Iván Un saludito Iván Estado pinche Iván ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡Ay hijo de su puta madre! ¿Cómo chingados me meto? Ah sí ¡Hola verga! Eso mira Maleditas Sí pues miren Mi rutina O sea yo creo que Hay mucha gente que piensa Que si hago nalga Pero Pero no hago wey No hago O sea yo creo que nada más Tengo mucha gracia En las nalgas y ya Pero cuando haga Van a ver que Cuando haga Cuando haga culo Van a ver Van a ver la diferencia wey Voy a Voy a empezar a hacer culo Voy a Voy a empezar a hacer culo Y van a ver Que voy a hacer más nalgón Que ese wey Van a ver ¡Volvergo! ¡Qué rico! Ha sido el año más difícil De mi vida El fin del año Y el hecho Que el jueves De la próxima semana Cumplo 19 Me tiene sensible Pero Si algo tengo que destacar Es que tus streams Me acompañaron En todo el proceso Me inspiras demasiado Roger ¿A qué te inspiro? A estudiar Para no acabar como yo Puede ser ¿no? Siete meses poniéndome Bien marihuas Con los streams De este esquizo ¡Qué verga! ¿Cómo que te pones Bien marihuas Pendejo? Qué gusto que ya estás Bien, Roger Amor Ocho meses Con esta bonita comunidad Te quiero mucho Y se te extrañó Hablas, pendejo Siete meses siendo feliz Extraña a la eminencia Qué bueno que regresaste Roger Amor La verdad es como un tonazo Thank you ¿Cómo será ver mi stream Así marihuana, güey? No mames ¿Yo? ¿Cómo que yo? ¿Pinche gente? Ey, qué verga Te extrañamos Tripondo y el amor Che, ¿qué les pasa, güey? ¿Qué les pasa, güey? Lo recomiendo Quisieran, hijos de la chingada No tienen ni para pagar La suscripción ¿Qué van a pagar mota? O a lo mejor Prefieren pagar mota Con mi roya agradecida Con que volvieras Se te extrañó mucho Ahora no te comas Más galletas Con el pato Para que no te enfermes Rey Royer Royer Menor que tres ¡Hola, virga! A mí nadie me va a decir Qué hacer Si yo me quiero comer Otra galleta Con el pinche Quacky Y me la voy a comer Al fin vuelve Royer XD Y también la galleta ¿Cómo subo ahí? Hola Royer ¿Cómo sigue del COVID? ¡No mames! ¡Qué hijo de puta! Hace unos días me gradué Y quería agradecerle Por hacer de parte De mis tardes de tareitas Este es un logro Para ti también Me puedes felicitar Mi nombre a Tifa ¡Felicidades! ¡Felicidades para Tifa! ¡Ay, ay! Güey, me hizo pendejo Literalmente me hizo pendejo Ese güey Ya seis meses aquí Royer Las tardes viéndote Han alegrado un poco Mi día en estos meses ¡Ay, puta madre! Gracias Royer ¿Qué chingas a tu madre, güey? ¡Ay! ¡No! Gracias por acompañarme En mis tardes ¡Ah! ¡Era qué amor aquí! ¡Ven! ¡Eres mi persona amarilla! Royer amor Gracias A huevo ¡Chingas! Otro mes siendo Trico Royer amor Royer amor Ok, miren, miren, miren La jugada maestra Está aquí La jugada maestra Está aquí Mi gente Se los dije La putísima eminencia Facilito tutorial, cabrón Tutorial, eh No mames Mira nomás Mira nomás ¿Será que vendrá Santo Closoyer? ¡No! ¡Qué pendeja! No, pero ¿qué tal tú tardes? Loco Siempre que digo Es la primera vez Después de muchos niveles Todo por no hacer el truco Todo por no hacer ¡Ey! No conseguí ninguna semilla ¿Cuál puta eminencia? No conseguí ninguna puta semilla ¿Qué mamada? ¡Ey! ¡Qué pedo! ¡Ey! ¡Qué pedo! ¡Ey! ¡Qué puta! No conseguí Llegué tarde ¿Se puede pasar? Roger P. Posi No conseguí ninguna semilla Porque conseguí sublime ¿Verdad? Hola Sublime Y se ríen Hijos de puta No mames Cabrón No hombre Roger Hola Roger Ustedes No hombre Güey Solo puedo decir Que me toco un temblor Mientras pasaba un huracán Y es la peor sensación Del mundo 0% recomendado ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? Ya cuatro meses contigo Roger Espero que estés mejor Un saludito Roger Lobe Roger Lobe ¡A la verga! ¡Ay güey! Oli Roger Te extrañé mucho ¿Nos puedes mandar un saludo A las más traumadas? Un saludito Un saludito Un saludito Un saludito Roger 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 Te extrañé No Pensé que me ibas a aplicar Lo de mi papá Y ya no te iba a ver Pendejos ¿Cómo vergas Nautilín? ¿Cómo vergas Nautilín? Voy de con el arbolito De navidad Que tengo un repertorio Preparado para ese Arbolito 2023 Ey que hijos de puta Nomás para eso quieren que lo ponga Nomás para eso quieren que lo ponga Pinche de mierda Oh Vean esto Vean esto loco Como puta Oh shit Espera 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 Si de verdad quieres sentir el temblor Te esperamos en septiembre No pendejo No, no, no No Yo quiero sentir A ver como se siente Pero quiero uno leve O sea Quiero ir así Así de De pura chiripa Y que me toque uno así Así de que Así bien chirri Así bien culerito No pendejo ¿Cómo que en septiembre, güey? No te mames. Ey, gente, ¿cómo verga estuvo allí, güey? ¡Poco City, Lynn! ¡Ay, gente! Se me cayó algo. ¡Uy, cabrón! ¡Ay, gente, se me cayó! ¿Quién sabe qué? ¡Su puta madre, loco! ¡Pasas por la Tier 2! Ok, pues... Un mes más, pero con tripa. ¿Y si bajo por aquí, amigos, qué pasa? ¿Será que me muero? Ya cinco meses, ¿sótes bien? ¿Me muero, gente, verdad, o no? Te quiero mucho, Roger Amor. No, siento que me voy a... Me voy a morir, loco. Me alegro de que te encuentres mejor. Increíble lo rápido que han pasado estos meses disfrutando a tu lado, Roger Logan. No sé y ponen la puta cara esa. No pongan la puta cara esa, hijos de puta. Hola, Roger. Me alegro mucho que te sientas mejor. ¿Me puedes mandar un saludo? A ver, prueba. Me llamo Cari Roger Logan. Les vale, verga. No, yo no me la voy a jugar. Yo no me la voy a jugar. Yo no me la voy a jugar. No, a la verga. Ok, ahora sí. ¡Pum! Maravilloso, ahí está. Ahora me tiene que dar... Me tiene que dar una semilla, ¿sí o no? ¿Qué? No me da una semilla por conseguir maravilloso. No, no me lo daba. ¿Pero conseguí las tres monedas, no? Chingasato. Lo dice, no, pan. Ah, que se vaya la verga pinche nivel G de hondo. ¡Eco! Ah, aquí están. Ay, perdón, así no. Parece que aún no podremos avanzar. Pero no en vano. Llevo tanto tiempo trabajando aquí. Sospecho que la ruina es Blue Blue. Tiene otra salida. En este caso, recomiendo usar la insignia ascensor que les di. Ah, por cierto. Me encontré un champiñón vida extra. Quédenselo, por favor. Ocupo conseguir de agüevo una puta semilla para bajar, ¿verdad? Hola, Roger, soy Andy. ¿Me mandas un saludo a mí y a mi amigo Diego? Era este, ¿verdad? El puto sensor. Chingas a tu madre, güey. ¡Pasas por la tier 2, Ailín! ¡Ah! Voy a tener que hacer el nivel otra vez. Puta madre, loco. Te amo, Roger. Ok. Ni modo, ¿no? Tres meses de Zoom, pero casi un año de estar aquí. Hola. TKM, gracias por todos los momentos felices. Espero que te recuperes, Roger. ¿Cuáles momentos felices? Hola, Roger, ¿cómo estás? ¿Cómo uso el sensor, güey? Me podrías felicitar el día de mañana. Es mi cumple y me haría mucha ilusión, TKM. Bueno, manda una visa y ya. Lo siento para ti. Ya, 8 meses TKM. Feliz cumpleaños, dijiste. Creo que nomás me va a decir y ya, ¿no? Ok, nada más te avisa. Perfecto, perfecto. Tus directos me han servido mucho y me he acompañado en mi tarde. Le han servido mucho para dormir. Ahorita dice. Hola, Roger. Tenía insomnio y tus directos me han servido mucho. Gracias por todo. Eres el mejor con ASMR. Cuatro meses aquí siendo tripoyers. ¡Ah, aquí, 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 aquí! Lo ven, lo ven, lo ven, lo ven. ¿Es en ese tubo de aquí? Lo tendrán, lo tendrán. Estará. Me llamo Kiara, de TKM. Hola, Royler. Piedra. ¡Aquí, es aquí, es aquí! Pues aquí estaba hace rato. Ah, verga, ni siquiera pude elegir. Es aquí. Pero yo aquí estaba, güey. Buenas, Royler. Apenas va empezando el stream. Es que apenas llegue X de Rogerlover, Rogerlover, Rogerlover. Pero dice que hay algo más, ¿no? ¿Ah, es todo? Hola, Royer. Te exgrañé mucho. ¿Qué coño? Espero te sientas mejor. ¿Puedes mandarme chingar a mi madre? Me llamo Lía, Royerlover, Royerlover, Royerlover. ¿Un salito para Lía? Ya son dos meses. Paso tan rápido. Estoy muy feliz de estar aquí y de haberte conocido, Royerlover, Royerlover, Royerlover. ¡Oye, la verga! ¿Aquí, aquí, 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 aquí? ¿Algo más por aquí, algo más por aquí? ¡Ojo! ¡Ojito! ¡Ah, ya sé lo que tengo que hacer! ¡Es hora de ser héroe! ¡Verga! No, así no era. Ok. Pinche, Royer, te quiero mucho, Royerlover. Es aquí, ¿verdad? ¿No? ¿Tengo que pegarle a este? ¡Ah! ¡Qué verga! ¡Qué horrible estoy! ¡Qué horrible estoy, cabrón! ¡No mames! Estoy bien culero, güey. ¡Ey, qué puta! Tres meses, diez chistes malos. ¿Qué le digo un semáforo a otro semáforo? ¡No, por favor, no! No me mires, me estoy cambiando. ¡No, por favor! Bueno, tampoco estuvo tan malo, ¿eh? Aguanta. ¡Ay, puta, pendejo, mierda! ¡No, Brasil! ¡Saludos! ¡Me iba a esperar a que bajaran las apps, pero bué! ¡Un saludo a Roger y a mi mamá, que me vio entrar en locura! ¡Un saludito para tu mamá, que te vio entrar en locura! ¿Qué? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ahora sí entiendo! ¡No! ¡Lo bueno que entendías! ¡Lo bueno que entendías, pinche Royer, pendejo! ¡Me llamo Jackie Royer, amor! ¡Un saludito para Jackie! ¡Lo bueno que entendías, hijo de tu puta madre! ¡Lo bueno que entendías, mierda, eh! ¡Qué bueno que entendías, puto Royler! Ok, amigos, se viene, ok, amigos, se viene la jugada. ¡Acer eje, A, D, G! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Ahí va! ¡Ahí va, cabrón! ¡Ahí va la puta eminencia! ¡La putísima eminencia! ¡Me la pela todo esto, me la pela, me la pela! Que yo te lo mando, salimos a Royer, Royer... ¡Gracias por el saludito! ¡Te extrañábamos mucho! ¡Me alegra que estés mejor, Rey! ¡Un saludito de Chile! ¡Un saludito a Tachil! ¡Ahí está! ¡Ahora sí venimos por aquí! ¡Ay, qué puta! ¡Ay, me apachurró! ¡Me apachurró! ¡Me lo lió! ¡Hijo de puta! ¡A la verga! ¿Cómo que ya once meses son? ¡Oh my God! ¡Aquí, aquí, aquí tenemos un secreto! ¡Aquí tenemos un secreto, Chocopapu! ¿A solo un mes de tener un evento católico frente a... ¡Ya lo tengo! ¡Soy el pinche Mocoyer! ¡Yo tengo un moco! ¡Y si vengo por aquí! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Vamos, mamón, si se pudo! ¡Ah! ¡Tengo miedo, güey! ¡Aguántame tantito, carnalito! ¡Cuatro mesesitos desempleada, viéndote! ¡Bendiciones, Royer, Royer de Arte! ¡Ay, cabrón! ¡Chávez, Eugida y Emo! ¡Ay, güey! ¡Oigan, y el secreto! ¡Al Chile ya trece meses aquí! ¡Sí, dije trece! ¡Oigan, y el secreto! ¡En fin, te quiero mucho, Tripón! ¡Me mandas un saludito, Royer Logue! ¡Oigan, y el secreto! ¡Ya diez meses, Royer amor, Royer amor! ¡Ay, no seas mierda! ¡No seas mamón! ¡No seas puta! ¡No seas mamón, hija! ¡De la chingada, pendejo, güey! ¡Ah! ¡Me voy a arrancar el pito mordida! Estoy muy feliz de por fin estar de vacaciones para poder ver tus directos a gusto, Royer de Arte, Royer de Arte. ¡Thank you very much! Yo... ¡Puta, qué pendejo! Yo tengo un moco. Lo saco poco a poco. Lo redondeo. Ya ocho mesajos. Hay que jugar piedra, papel o tijera. ¡Vale, en reguza! ¡El hijo, piedra! ¡No mamis, cabrón! Otro mes más. Sos el mejor rojo. ¡Gracias, gracias! ¡Un beso! ¡Un beso, un beso, un beso! ¡Un beso, un beso, mi hija! ¡Ojalá te la hayas pasado muy bonito en tu viaje, te cueme! ¡Me la pasé a toda madre! ¡Me la pasé bien piripitiflautico! ¡Ay, puta! ¡Me dolió! ¡Ya siete meses te extrañé, Roger Love, Roger Love! Ok, ¿y si vengo por aquí? No, por aquí no hay ni vergas, güey. ¡Hola, Roger! Ya tres meses te extrañé. ¡Eh! ¡Por aquí puedo pasar! ¡No! ¡Boa noichi, Roger Love! ¡Ay, cómo eres... ¡Cómo eres baboso, güey! ¡Cómo eres baboso, cabrón! ¡Cómo eres pendejo, mijo! ¡No mames, güey! ¡No, tú pa' pendejo eres profesional! ¿Qué? No sé, no sé de qué me hablas. No sé. Ahí está. ¡Ay, ya no estoy chiquito! ¡Ah, pero soy el moco y tengo que hablar como el moco! Soy el moco, el mocoman. ¡Un solito muy grande! Soy mocoman. Soy mocoyer. Mocoyer es rápido. Mocoyer es una moto. Mocoyer es la eminencia de los mocos. Allá voy. Mete por aquí. A huevo ya tres meses. ¡Royer, que te danse! ¡Qué bueno que ya te encuentras mejor, Roger, Roger Love! Ok, ¿y ahora? Así. Ahí está. ¡Lo sabía! ¡Era por aquí! ¡Lo sabía! Siempre lo supe, gente. Siempre lo supe. Ya seis meses junto a un tripón con COVID. Listo. Listo, coño. Listo. ¡Vamos! ¡Hola! Eso era todo. Pero ahora de hora no la de marcará con lengua de dinero manos en oración pintarse las uñas. ¡No! No tengo mi truco. No tengo mi truquito. Tengo que hacerlo normal como todo el mundo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A huevo, a huevo! ¿Cómo no lo voy a lograr? Pero chingue su madre mejor. Veo el directo. Te agradezco un tonazo. Thank you. Y a la primera, gente. A la primera conseguimos las doce. La eminencia, ¿qué puedo decir? Hola. Hola, chat, te extrañe. El viernes es mi cumple, pero mi internet anda valiendo. ¿Má cantas las mañanitas? Estas son las mañanitas. Boa noite. Yo quería agradecerte por todos los directos geniales que me hicieron reír en los últimos meses. Besitos desde Brasil. Un besito. Lazo enredadera 1. ¿Qué coño? ¿Qué es esto? Si fueras un personaje de 31 minutos, yo creo que serías Juan Carlos Bodoque. No, yo sería calcetín con rombos, man. Ese sería yo 100%, cabrón. ¡Piun, piun, piun! Ok. ¡Oh, mira, soy Spider-Man! ¡Mira, cara sonriente! ¡Mira, Spider-Man! Hola, pulgosa. ¿Qué? Espera. ¿Eso? ¡La eminencia de Spider-Man! Espera, espera. Sí. ¡Ay, chingueras! Cuando juego bien, me ponen puras mamadas. Ahí va. Ahí está, amigos. Se viene. Se viene. Ok, tranquilos. Ahí va. Ahí va. Spider-Roger. Spider-Roger. ¡Ah! Ahí está. ¡Uh! Mierda, ¿cómo hago eso? Solamente un hombre puede hacer eso. Yes, Spider-Roger. ¡Ah! Spider-Roger lo volvió a hacer. ¡Ah! ¿Qué sigue? ¿Esto? ¡Allá voy! ¡Allá! ¡Mierda! ¡Saya! ¡Puta madre! ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! ¡No! ¡Puta madre! Ok, tranquilos. 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 Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¡Oh! ¡La puta eminencia! ¡Ah! 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 ¡What the? ¡What the? ¡Ah! ¡No! ¡Mierda! Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¡What the? ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo todo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Espera, espera, espera! ¡Tengo una idea! ¡What the? ¡Saya! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Espérate! ¡Tiene que ser épico! ¡Tiene que ser épico! ¡Tiene que ser épico! ¡No es épico! ¡No es épico! ¡Por qué no llego! ¡Estoy chiquito! Espera. ¿Cómo llego? ¡Hasta luego! ¡No! Espera, ¿puedo agarrarme la bandera? ¡Veámoslo! ¡Descubrámoslo! ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Sí se podía! ¡Sí se podía! ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¡Lo logré! ¡Facilito tutorial! ¡Tutorial! Es bueno fácil, ¿no? ¿Me gustó? Like y me suscribo para más. ¿Favoritos? Mira qué buena foto. ¡Sí! ¡Qué buena foto, cabrón! ¡Qué buena pinche foto! ¡Que no venga el pinche gusanito! ¡Ya se ve que iba a llegar el cabrón! ¡Bien hecho! Ahora además nos regala la insignia que acabas de usar. ¿Quieres probar esta insignia? ¡No, cabrón! Déjame en paz. Déjame en paz, mierda. Excavación central. Ruinas basculantes. ¡Ay! ¿Basculantes? A ver. A ver. Ruinas basculantes. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Qué tengo puesto? Mámate, que tengo puesto lo de los secretos, güey. Tengo puesto lo de los secretos, mamón. Tengo... Puta. ¿Por qué no... ¡No! Concha, ¿qué es esto, loco? ¿Qué es este nivel, cabrón? ¡Eh! Aquí suena algo, aquí suena algo. ¡Ojo, ojo! ¡Que suena, que suena, que suena! ¡Esto! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío, papu! ¡Eso! Ok. Está bueno, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Está bueno. Está bueno este poder, ¿eh? ¡Me gusta! ¡Ay! ¡Ay, concha de tu madre! ¡Puta! ¡Ay! ¡Me picó! ¡Ah! Quiero decir... ¡Ah! ¡Me picó! ¡Me dolió, gente! ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Ah! ¿Cómo es posible? ¡Ah! ¡Ah! Ok. Tenemos dos de tres. ¿Se viene, amigos? ¿Facilito tu tutorial? ¡Uy! ¡Ay! Dice... Ok, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. ¡Se viene, se viene, se viene, se viene, mi gente! ¡Increíble! ¡Increíble gameplay, cabrones! A ver... ¡Ay, qué pedo! ¿Me tendré que meterme por atrás? Si es por... ¡Mamate que es por atrás! ¡Mamate que es por atrás! ¡Muévete, pendejo! ¡Te voy a desnudar, hijo de tu chingada madre! ¡Y! ¡Le quitaron los chones! ¡Le quitaron los chones en educación física! ¡Aja! ¡Ah! 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 ¡La flor wonder! ¡And I wonder! ¡No! ¡No! ¡Ya no quiero jugar! ¡Así no juego! ¡Así no juego! ¡Se me fue! ¡Se me fue el balón! ¡Vecina, pásenme el balón! ¡Volaron el balón! ¡Volaron el balón! ¡Puta madre, cabrón! ¡Perdí una puta semilla por pendejo! ¡Pues como siempre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Concha! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Te voy a sacar todo, cabrón! ¡Se le ve todo! ¡Se le ve todo! ¡Venga la alegría! ¡No mames, cabrón! ¡Puta madre! ¡Se le vio todo, cabrón! ¿Tú qué pedo? ¿Qué pedo qué? ¡Eh! ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué pasa? ¡Aquí! 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 ¡Oh! ¿La puerta? ¿O se refiere a esta? ¿A qué se refiere? ¿A la puerta se refiría? ¡Ay, Dios santo! ¡Bendito, bendito! ¡No! ¡Se me pasó! ¡Se me pasó, loco! ¡Chingada madre, loco! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre, hermanos! ¡Concha bien de tu madre! ¡No! ¡Ah! ¡Se le ve todo! ¡No! ¿Por qué no agarré la otra? ¡No! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! Así como decía Vegetta ¡Pero yo ya me quiero suicidar! ¡Ahí está! ¡Me mato! ¡Y agarro la insignia chingona! ¡Pero yo ya me quiero suicidar! ¡Ahí está! ¡Boom! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos a darle! ¡Y che Vegetta pendejo! ¡Ay, cabrón! ¡Se le ve todo! ¡Se le ve todo! ¡Coco! ¡Coco! ¡Se le vio todo, cabrón! ¡Ok! Y ahora agarramos la Wonder ¡Ahí está! ¡Venga la alegría! ¡Venga, che pa' acá! ¡Ah! ¿No era la flor? ¿No era la Wonder? ¡Ay, qué mamada! ¡Yo todo asustado, cabrón! ¡Yo todo paniqueado! ¡No era la Wonder! ¡No mames, cabrón! ¡No era la Wonder! ¡No mames! ¡Puras pinches perras mamadas! ¿Sí o no, gente? ¡Puras perras putas mierdas mamadas! ¿Sí o qué, mi gente? ¡No, hombre! ¡Puras... ¡Puras pinches pendejadas! ¡Puras chingaderas! ¡Puras chingaderas, Karen! ¡Puras chingaderas! ¡Ay, güey! ¡Andele, cabrón! ¡Mira, se le ve todo! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso faltaba! ¿Qué pasó? ¿Tiene que ser así? No lo sé. ¿Ok? ¡Se viene, se viene, se viene! ¡Aprovechamos el bug! ¡¿Qué es ese puto gato de Navidad?! ¡Güey, ese gato de Navidad se mira bien turbio, cabrón! ¡Mira, mira! ¡Pongan el gato que está haciendo en la silla! ¿Qué es ese? ¡Ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Se le ve todo! ¡Se le ve todo! ¡No! ¡Oh! ¡Se le vio todo! ¡Qué virga! ¡Ah! ¡Y también te arrolla el cubito, eh! ¡Qué virga! ¿Qué está pasando, cabrón? ¡Wow! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Se le vio todo! ¡Arrolla el cubito! ¡No! ¡Mámate que me regreso! ¡Chingas a tu madre, güey! ¡No! ¡Eso, Brad! ¡Roy el cubito! ¡Descuido con la federación! ¡Me gané la alegría! ¡Ok! ¡Por favor, Diosito! ¡Bendíseme! ¡Bendíseme, por favor, Diosito! ¡Ahí está! ¡Bum! ¡Pura mierda! ¡Me meto aquí! ¡Esto! ¡Ok! ¡Ahora sí! ¡Concentración máxima, mi gente! ¿Va? Les prometo una epic win rapidín Con la flor Y todo ¡Ahí va! ¡O no! ¡O a lo mejor y todo vale madres! ¡Uy! ¡Ahí está! Agarramos esto Se caen los culeros Los culebros ¡Ahí está! ¡Bum! ¡Ahí está, amigos! ¡Se viene, eh! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Atentos, amigos! ¿Ok? ¡Atentos a la jugada magistral! ¡Ahí va, amigos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Pum! ¡Me meto impecable! ¡Sin ningún error! ¡Ningún fallo! ¡Ahora! ¡Nos corremos! ¡Corridas furiosas! ¡Corridas furiosas! ¡Puta madre! ¡Ok! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puta! Bueno Un pequeño fallo Lo puede tener cualquiera, ¿no? ¿Sí o no? Y aparte, mira Hablamos así Así que no hay pedo, güey ¿Cuál es el pinche pedo, güey? Todo es pura pinche diversión ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ah! ¡Qué putas! ¡Eh! ¡Qué huevos! ¡A la verga! ¡Ah! ¿Cómo lo ha sido? ¡Ey! ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¡Ey! ¡Ey! ¡No vale! Bueno 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 Eh... Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ok Ok, ok, ok Sí hubo un pequeño descuido Hubo un pequeño descuido Pero fue mínimo Fue mínimo Fue pequeño Puta madre Ok Ok, ahora sí voy a depender De la Puta madre Pinche cagada Seca de juego, güey ¿Quién inventó Este pinche juego? ¡Vete a la verga! Ok Agarramos el hongo Ok, ahí está Listo Lo tengo Ahora sí, amigos Ok Si la cago Si la cago Si no consigo Esa mierda Eh... Tomo un shot de agua Pero muchos Consecutivos Consecutivos Ok, lo bueno es que esa parte no estaba dentro de este contrato No estaba en la cláusula Entonces todo bien Lo que voy a conseguir Es La flor wonder Ok, si no la consigo esta vez La flor wonder En amwonder Todo vale madres Ok, todo se va A la poronga Todo se va a chingar a su madre Pero van a ver Van a ver como literalmente la puta eminencia se despierta Y hace go, 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 go Y todo se le ve Van a ver Van a ver Simplemente ¿Sabes qué? Ni siquiera tengan fe Ni siquiera tengan fe Nada más se los voy a demostrar Va, miren Observen Simplemente observa Simplemente observa Abre bien tus ojos Y escucha Y mira Observa Atento Vas a ver La mejor jugada del año En Mario Wonder Ahí va ¿Lo ves? ¿Lo ves? Lo 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 Ay, cabrón Ay, finalmente No puede ser No Concha Concha Dame la puta flor No tenías fe No tenías fe Huevón Oh, qué puta mierda Pero no pasa nada Porque la eminencia No Me pasé de ver Lo que importa Al fin y al cabo En esta vida Es conseguir las semillas ¿Sí o no? Lo que importa Lo que importa En esta vida Es conseguir las semillas ¿Sí o no, mi gente? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Efectivamente Claro que sí Ok, vámonos Ah ¿A dónde vamos? ¿Vamos cada vez más abajo? ¿Qué es esto, loco? ¿Dónde coño Me están llevando? Poleadas de enemigos Coliseo Fun Funjiji A ver Me la van a Me la van a pelar Me la van a pelar Poleadas de enemigos Van a ver Cómo la eminencia Es capaz Simplemente Agarrando El de El de El de fuego Van a ver Cómo la eminencia Es capaz De pasarse de verga Atentos, mi gente Atentos ¿Qué coño? Que tengo que Ah, con la puta luz ¿Verdad? No, que Ya sé ¿Qué tengo que hacer? ¿Apachurro la luz ¿Así con esto? ¡Imbéciles! ¡Ay! Ven, 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 ven ¡Yiii! ¡Shh! Soy yo Ustedes, gente Ustedes, chat Ustedes, chat Ay, pendejo Te dejo Ay, cabrón Eso Ok, ok Soy chiquito Pero bravo Chiquito Pero picoso Allá voy ¿Qué coño? ¿Qué puta? Oh, no Mames Dos más Dos más ¿Qué, güey? No me chingues, loco La de arriba En la elegida ¡A la verga! ¿Por qué se mueve? No, 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 no ¡Ah! ¿Desde cuándo da miedo Este juego? Ok, 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 ok Voy a demostrar Que la eminencia Lo va a hacer A la segunda, ¿ok? A la primera no Porque tuvo unos problemas técnicos Pero la segunda es mejor Que no tener nada ¿Sí o no, mi gente? ¿Sí o no, amigos? ¿Sí o no? Ahí está Vienen para acá Vienen para acá Vienen para acá Ahora vienen los que están aquí Venga la alegría Véngase para acá ¡Es todo! ¡Lo logré, mi gente! ¡Lo logré! Corre, gordo Corre, gordo Corre, gordo Corre, gordo ¡Foto, Roger! No, 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 no Ahorita no, ahorita no A la vuelta ¡Ay, puta, pendejo! ¡Ah! ¡Ay! Ok, bien ¿Bien? Bien Bien, bien Vientos huracanados Vientos huracanados Se viene ¿A cuánto la foto? Ah, pues Ah, pues Barato Barato Un mazapán Un mazapán Aquí, aquí, aquí Aquí no hay nada, cabrón Puta madre Aquí tampoco es Aquí tampoco es ¿Por qué te metiste Aquí de nuevo, pendejo? Ah, ¿tengo que matar A las pinches puertas? ¿Tengo que matarlas, gente? ¿Como la zapachurro o qué? Creo que sí la zapachurro Y ya, ¿no? ¿Tengo que meterme? Ah, tengo que meterme en ellas ¿Qué mierda es esto? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que meterme en las puertas? ¿Qué? Ok Ok ¿Cómo mierda hago esto, loco? Ay, no mames Tenía que ser el chavo del ocho Tenía que ser el chavo del ocho Ok, así la puedo apachurrar Perfecto, no sabía eso Adiós, Tilín Venga, venga, venga ¡La alegría! Vamos Dos más Venga, venga, venga Tilín, venga, Tilín ¡Ay! ¡Uno más y ya! ¡Eso! Vamos, loco Vamos, mi loco Vamos, mi loco ¡Ay, ay, ay! José, me da muy tu calor Dale, bájate Dale, gordo Dale, gordo Dale, gordo Vengo bien chiquito ¿Lo logré? ¿Lo logré, sabadazo? ¡Lo logré! ¡Ah, verga! Bueno, conseguí dos Y una semilla, ¿no? ¿Qué es lo que importa? Dame la semilla, mierda Ahí está, gracias Bueno Bueno Está bien Está bien Pudo haber sido peor, ¿no? Pudo haber conseguido Una o cero Once Y tengo Y tengo catorce La eminencia Sobrepasando los límites Como siempre ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡M, M, 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 G ¡Ja, ja, ja! Escavación final Ruinas ponzoñosas Dificultad cuatro ¡Ay, chavito! No quiero, chavo Me cargó la que me trajo, cabrón Dificultad... ¡Qué verga! ¿Qué pasó? ¡Alteza! No sé cómo agradecer tanta ayuda Logramos llegar a un gran... A una gran profundidad ¡Ja, ja, ja! Solo espero que mis compañeros estén bien Ahora debemos tener cuidado Esta es la última excavación Y las ruinas podrían ser muy peligrosas ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees, chavito? ¿Qué es esto? ¡Ay, cabrón! Pues sí le atinaste Sí están peligrosas, güey Aguas con las ruinas ¡Venga tu madre, loco! ¡Venga tu madre, venga tu madre! ¡Recen, amigos! ¡Recen! ¡Venga a nosotros, tu reino! ¡Hágase tu voluntad ¡Como en la tierra y en los...! ¿Qué pasó? ¿Qué co... ¿Qué coño? ¿Qué... ¿Qué? Ok Ok, sobreviví ¡Nice, ¿no? ¡Uy, un huesito! ¡Otro huesito! ¡Otro huesito! ¡Ay! ¡No, hijo de puta! ¡Eh, pinche perro! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, culero! ¡Ese pinche balón! ¡Qué onda, güey! ¡Casi me das, mierda! ¡Casi me das con tu balón! ¡Cálmate, cabrón! ¡Estás tirando ver... ¡Poder! ¡Eso! ¡Eh, qué hijo de puta! ¡Es el puto... ¡Es el Mario ese del... ¡De este pinche gato! ¡No mames! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago a la verga? ¡Ay! ¡Ay! ¡Chindas a tu madre, pinche perro! ¡En los vidrios, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Están subiendo la marea, gente! ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Su puta madre! ¡Ay, gordo! ¡Ay, gordo! ¡Ok! ¡Se viene la jugada maestra, mi gente! ¡Se viene la jugada maestra! ¡Se viene la jugada maestra! ¡Ja, ja! ¡Jugada maestra! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Eh, lo logré, lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logró, señor! ¿Lo logré? ¿Lo logré? ¡No puede ser! Ok, no, no seas... Nada, se miró bien pendejo eso. Ok, vamos a hacer otra vez como que... Inicie stream, ¿ok? ¡Eh! ¡Eh! ¡Volví a ser Mocoyer! ¡Volví a ser Mocoyer, gente! ¡La eminencia del moco! ¡La eminencia del moco! ¡Puta mierda! ¡Maravilloso! ¡Eso! ¡Mocoyer! ¿Qué? ¿Mocoyer? No, ninguna puta... Nah, 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 me estás jodiendo. ¡Me estás jodiendo, boludo! ¡Me estás jodiendo, boludo! ¡Me estás jodiendo, boludo! Chipi, chipi, chapa, chapa. Ok, espérate. ¿Insignia? El sensor, el sensor, el sensor, el sensor. El sensor es el bueno, el sensor es el bueno. El sensor, el sensor, el sensor. ¡Hola, virga! El sensor, el sensor, el sensor, el sensor, el sensor, el sensor. Hola, Royer, TQM, roca, papel, tijera, escojo papel. ¡Ja, me la pellizcaste, pendejo! Ver tus directos hace que mi vida sea mil veces mejor. Royer, amor. Ver tus directos hace que mi vida sea... ¡Una poronga! No se puede pasar por ahí, yo creo que sí, ¿no? Hola, Roger Jack, cuatro mesesotes, vamos, Roger Love, Roger Love, Roger Love. Pues F, ¿no, gente? Yugi, Roger Love. Ok. Yo creo que lo hice mal, ¿no? O lo hice bien, no lo sé. Lo que importa aquí es... ¿Qué opina mi gente? ¿Qué opinan ustedes, mi gente? ¿La cagué? ¡Ay! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Chingada madre! Ya no quiero estar chiquito. Ahí está. Ya crecí. Ya crecí, cabrón. ¡Gracias! ¡Muchas gracias, cabrón! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, mi gente! ¿Qué siento por aquí? ¿Qué es esto? Ah, es la moneda esta, ¿verdad? Ok, no, no, no. Esto de aquí no, esto de aquí no. Hay que buscar otra cosa, hay que buscar la semillita. ¡Toma tu pinche balón! ¡Oh, qué pedo! ¿Vieron eso? ¡Qué huevos! ¡Oh, la puta eminencia! ¿Vieron eso? Dinero, 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 dinero. ¡Eso! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, no, pendejo! Ok, tranquilo. ¡No! ¿Qué haces, babosa? Ahí está. Y bueno. ¡No! ¿Qué haces, Royler? La estás cagando bien, cabrón. Ok, esa madre era para la moneda. Ey, por aquí ya pasé. Sí, por aquí ya pasé. Ey, ¿qué coño? ¿Qué me dejé? Ese mote me gusta mucho. Gente, ¿qué putas? ¿Qué pasó, cabrón? Ya me lo acabo el nivel. O sea, es que, a ver. Aquí está la semilla. Aquí está la semilla. Pero tengo que encontrar la semilla otra vez, ¿verdad, gente? Para que lo pueda pasar, ¿verdad? Gracias. ¿Por arriba? ¿Será por arriba? ¿Otra necesito más? Gracias por existir. Royer, amor, Royer, amor, Royer, amor, Royer, amor. Oh, my God. Hola, señor. Buenas tardes. No, mames. Ahora sí entiendo, loco. No, todo este tiempo. Adiós, Tonotos. Ey, ¿por qué adiós, Tonotos? No tienes por qué lo harás así, ¿eh? ¿Qué putas? Se te extrañó, Royer TQM. Ok. ¿Por qué tenemos un emote de... Hola, Tonot... ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Por qué tenemos un emote de adiós... De... De hola, Tonotos... ¿Qué? ¿Qué verga? ¿Qué putas? No, ¿qué putas pasó? Ni me dejó saltar. Hola, Tonotos. Hola, Tonotos. Thank you for the suscripción. Un beso. Seis meses con mi estreamer del año. Casi mil horas viendo a una... Un estripado que no... Mil horas. En fin. ¿Cómo la canción? Quince meses y puedo decir que no me arrepiento de nada. Te cueme viejo tricón. Como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco. Está mojado. Ya no te quiero. Te extrañé mucho, Royer. Royer, amor. Royer, amor. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, mi gente. Thank you. Thank you. Cuatro meses comes el culero. Un amor. Él es Royer Love. Royer Love. Gracias. Gracias, mi gente. Un beso. Hola, Royer. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. ¡Ay! Casi me mato a la verga. Eso, Tilín. Ahora, esto así. Esta madre baja. Otra moneda Lo sabía, lo sabía ¡No! Puta, casi la acabo ¡Eso, Tilly! ¡Eso, mi gente! Me has acompañado todo este año Y la verdad, no sabes cómo me han ayudado Tus streams, te quiero mucho a ti Y al chat que hacen que los días sean más amenos Roger Lobo ¡Hola, virga! ¡Hazos por los bitardos! Yo debería estar ensayando Porque tengo un concierto en dos días Pero bueno, prioridades ¡Gracias! ¡Hazos por los bitardos! ¡Ay, cabrón, me cagué! La sudé bien frío, loco La sudé bien frío Te agradezco un montonazo, ¡qué bueno! ¿Tres, eh? ¿Entre más me crece? ¿O entre más... Entre más... Mi... Mi buen yurmo... Mi... Entre más me la... Mi... Entre más me la... Yo... ¡Qué rico! ¡Bum! ¿Y eso que estás en directo en algo? Pues ya ves Ya ves Milagro, ¿no? Milagro Es lo que van a decir, ¿no? La tarjeta de crédito de mi papá Ni siquiera se quiere No, no, no pasa No pasa ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, no alcanzo! ¡Felicidades para Monse! ¡Pinche Monse! ¡Estás bien mensa! ¡Vamos! Lo logré Pero estoy chiquito aún, cabrón ¿Por qué estoy chiquito? Puta madre, güey Soy todo enano, cabrón Siete meses Ni idea de qué escribir Pero los invitó a una carne asada Por mis quince años Roger Danza ¡Va, va! ¡No! Poli Y no tengo el poder ¡Sí tengo el poder! ¡Gracias por alegrarme las tardes! Nuestro es ¡Hoy seremos! ¡Dragon Ball Z! ¿El chico tatuado del trailer Va a demandar a Rockstar Por usar su situación Sin algún permiso o compensación? ¡Sí lo vi! ¡Sí lo vi, pero no va a ganar! ¡Es un pendejo! ¡Nueve meses aquí! ¡Ya tengo contracciones! Es lo que comenté al inicio Ese pinche Joker Los quiere ser de mandar Pero pues no va a ganar, güey ¡Oh, Plin! Se atrapaos en la mina ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy en el camino! Cinco meses Falta poco para que me quiten la tripita ¡Ah, qué fácil, ¿no? ¡Mira! ¡Hola! 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 ¡Soy Goku! ¡Hola! ¡Otra vez, Mokoyer! ¡Ya siete meses aquí! ¡Ya estoy sin tripita! ¡Te quiero mucho, Roger! ¡Me mandas un saludo! ¡Mi nombre es... ¡Ah, ya recién no estaba viendo el trailer! ¡Nada! ¡Pinches donaciones! ¡Están atrasados como 18 horas, güey! ¡Pero quiero saber cómo ser tierdos! ¡Es algo que no entiendo! ¡Royer! 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 ¡Sí, mira! ¡Sí, mira! ¡Déjame te explico, ¿ok? ¡Otro mecesito más! ¡Sí, mira! ¡Sí! ¿Y qué mierda está pasando con él? ¿Qué es ese puto emote? ¿Ese gato galano tiene un gorrito? ¿Qué? ¡Te cueme, Roger, Roger de amor! ¿Qué está pasando? ¡Yupi! ¡Somos libres! ¡Alteza! Vinimos a buscar una semilla reina porque queríamos ayudar y nos quedamos atrapados. ¡Pero encontramos lo que buscamos! ¡Tómela, líbranos de ese tipo! ¿Qué anda buscando, que usando... Perdón, ¿qué anda causando problemas? ¿Ariesgaron sus vidas para ayudarnos? ¡Estamos muy agradecidos! ¡Se te van a conseguir una semilla reina! ¡Qué bien! ¡Soy fake fan! ¿Qué? ¡Oh! ¡Eso, tilín! ¡Eso, tilín! ¡Vame! ¡Nos ha salvado! ¡Estamos agradecidos! ¡Sí! ¡Semilla reina, cabrón! ¡Seluditos, Roger! ¡Ya mero se acaba el año y aún tengo tripa cara desanimada! ¡Para es como un tonazo! ¡Un beso muy grande! ¡Vamos! ¡Es hora de volver a casa! Y todos se van. Y todos se van. ¡Hola! Y así, el grupo de Luigi salvó de un destino desafortunado a los popris de las minas funjiji. Tras obtener la quita semilla reina, solo necesita una más. La última semilla reina se halla entre las lagunas de magma del volcán Caldera. ¿Lograrán recuperarle y devolver la paz al reino Flor? Luigi, el príncipe Florian y sus amigos continúan su travesía para detener las artimañas de Bowser. Mi tripón, te conocí hace un año y fue lo mejor que me pudo haber pasado. Te quiero, Roger, amor. Agradezco. Hola, Roger. Ya tres meses contigo menor que tres, menor que tres. Gente, queda un nivel más. Un nivel más, mi gente. Un nivel más. ¡Un veo, mami, gente! ¿Qué vas a decir, hijo de la ch... A ver. Bien. Ahora vamos al archipiélago pétalo. ¡Feliz Navidad! Es una subida... Gracias. Es una subida considerable, así que... Se nos podrían tapar los oídos. Y los pendejos vuelan. Hola, Roger. Mi cumpleaños fue hace unos días, pero me gustaría que me saludaras. Me llamo Aiden, Roger, amor, Roger, amor. ¡Ey, felicidades para ti! ¡Aiden! Un beso muy grande. Thank you very much. Espera, creo que sí vi tu donación hace rato. Espera, ¿estamos cerca de llegar? ¿Estamos cerca de llegar? No me lo puedo creer. No puede ser. No puede ser. Buenas. No. Espera. ¿Puede ser? ¿Puede ser, pa? Hola, Roger. Es bueno verte por acá. Ya te extrañaba. Ya cuatro meses contigo. Ya me anda doliendo la tripita. Roger, 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 Roger. Gente, creo que tenemos las alertas atrasadas dos horas. No mames. No mames, cabrón. Güey, ¿cómo? Güey, creo que... Creo que... Este directo es capaz de terminar y que las alertas sigan. Y que las alertas sigan. Guau. Ok. Verga, loco. Pues mira, vamos a dejarla sin que se corten, ¿va? Para que sigan, para que sigan. Ey, pero ya no dones más, por favor, gente, no dones más, porque si no, no van a salir los beats, no van a salir los beats. Por favor, amigos, no dones más. No hace falta, amigos, ok, tranquilos. Ok, tenemos que irnos. Ok, tenemos que irnos desde Portugal. Desde Portugal. Un beso, thank you very much para ti. Oye, amigos, tenemos que irnos al volcán, ¿va? No te vayas más. Tenemos que ir al Popocatépetl. A ver. Hola, te apesta la cola. Ey, camarón sin cola. Camarón sin cola. Volcán Caldera. Ay, ay, ay. Un saludicto, un saludicto. Gracias. Miren quién está ahí. Pero mira cuánta lava. Me encanta. Viva Dios. Viva Dios. Gracias por la suscripción. Eh, Alison, un beso. Seguro que papá se aburre de cumpleaños de poder maravilla. Quiero que voy a provocar una erupción para que se te tenga un rato. Ja, 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 ja. Hola, relleno. Solo estoy esperando que pase Navidad para que me quiten mi tripita. ¿Qué tal un piedra, papel o tijera? Yo elijo piedra X de TKM. Toma. Toma tu piedra. La disque eminencia se fue de vacaciones, parece. Ya estamos en el volcán Caldera. Las revistas de este bosque se adentran en el magma subterráneo. Es toda una maravilla natural. El Popocatépetl se dedica a investigar el fenómeno en diferentes puntos. Es increíble lugar. Boanoichi. Voy a visitar uno de sus observatores a ver si saben algo de la semilla reina. Ok. Vamos para allá. Un mes más aquí. Te extrañé, Calón. Por favor, Caldera. Uno. Ir we go. Hola, carita de nepe. Ya son dos meses aquí. Te mando un besito en el siempre sucio. Todo el mundo debe tirar de la manija. Ok. Tiro de la manija. Ay, a la verga. Ay, a la verga. La verga. La verga. Te extrañé, Roger. He llegué. Ahora toca ver tus trips mientras hago cardio. Ja, ja, ja. Así que si lo aprendes mal, ja, ja, ja. Pude descansar toda la semana pasada. Ja, 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 ja. Tienes que ayudarnos, príncipe. Yo creo que acabo este y me se voy a estar. Buen directo, Roger. Buen directo, Roger. Buen directo, Roger. La maraña está fuera de control y nos pone en un grave peligro. Seguro que ese Bowser Jr. sigue siendo de las suyas. Y sospecho que la semilla rey está dentro del palacio con él. Alteza, por favor, recupera el palacio y salva el volcán Caldera. Toma, llévate mi polla. Te traerá suerte. Oh, Dios santo. La polla. Let's fucking go. Vámonos. Thank you. ¿Como yo no estaba? Eh, te drogaste, ¿no? Hola, bir... Ah, te agradezco, Montonazo. Parque de objetos. Estos niveles me cagan. Y más, porque el chat trolean. Bueno, como si nunca me trolearan, ¿no? Vamos a darle, vamos a darle. Hola, Roger. Sin apenas voy llegando de la uni. Pero paso a decirte que espero hayas disfrutado muchísimo tu viaje aquí a la CD MX. Me la pasé muy chingón, ¿eh? También te quería decir que muchas gracias por haberme acompañado en este año. En el TweetRica dice que pase 800 horas aquí. Hola, virga, 800 horas. ¿Me podrías mandar un saludito, por favor? ¿Tanto hice de stream? ¿Tanto hice de stream? Tocó usar la pensión de mi jefe. ¿Qué tengo que hacer? Lo extrañé mucho. ¿Para cuándo un karaoke de 31 minutos? Ahorita lo voy a hacer, ¿va? Muy feliz de estas aquí dos corazones. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que meterme en un tubo? Ocho meses, yipi. Gente, ¿qué coño hago? Ok, ¿y si uso esto? Ah, mira nomás. La eminencia. Te agradezco montones. Ok, ya sé, ya sé cómo, ya sé cómo, ya sé cómo, ya sé cómo. Con este, ¿no? Y luego lo que voy a hacer es... Me meto aquí. Y pasá el tiempo hoy. Yo sigo aquí. No, no era así. Roger Dance, ya me quitaron la tripa. Creo que te la dieron. No. 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 Hola, Roger, ¿cómo estás? Unos taquitos, ¿ok? Putos niveles trolls. Unos taquitos. Uy, unos taquitos de la CDNX, cabrón. Qué rico. Qué rico, cabrón. Si me meto aquí, no puedo meterme aquí. Hola, Roger, amor. ¿Qué le dice? Una hamburguesas a otra hamburguesa. ¿Qué? Se te ve el quesito Royer. ¿Qué? ¿Ay? ¿Cómo? Hola, Royer, échate un consejo para la vida. Yo me sé uno guacha. A ver. Órale. Pues mira, amigos, mi consejo es... Loco, nomás conseguí una. A pocos y tres meses, cara feliz, con ojos sonrientes, un saludo voy. Loco, no puede ser. Loco, no puede ser. Solo tengo una. ¿Cómo te extraño? Lo quiero mucho. Loco. Solo tengo una puta. Solo tengo una pinche flor, loco. Te extraño. Acabo de llegar de la chamba, Royer. Loco. Pues a chambearle, ¿no? Bueno, a dejar de chambear. Te extrañábamos. Un abrazo. A mí sí me gusta el pitomate. Ay. Royer boca. No, pinches niveles de mierda. Voy a sufrir, cabrón. Ay, no me chingues. Buenas tardes, compadito Royer. Eh, tengo una idea. Y si agarro. Espérate. Y si agarro este. Y le pego a la bola. No, pendejo. Agarro este. Y le pego a la bola. Ya llegué a la bola. A ver, ¿le puedo pegar a la bola? ¿Qué? ¿Le puedo pegar a la bola? ¡Claro! Ok, le pego para que vaya. Ya sé qué tengo que hacer. Fuiste mi compañía. Me ayudaste a sobrellevar los tres de mi primer año de universidad. Te quiero mucho, Royer Lowe. No, y los que vienen. Y los que vienen. Un beso. Un beso. Oli, cuatro meses y así. Te cueme saludos al lado de mi así, Royer Lowe. Mira, 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 mira. ¡Oh! ¡La putísima eminencia! ¡La putísima eminencia, loco! Te quiero, Royler, aunque tengas COVID, Royer Lowe. Ok, ya no soy la eminencia. Oh, tengo otra puta idea. Claro, para eso me dieron varias pendejadas. Ok, ahora, con este, lo hago, lo hago como si fuera un globito. No, no, no. Creí mal, creí mal. Creí mal. Creí mal. Espera, ¿tale con esto? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ah, la eminencia! Ok. Falta la del medio. Y esas que están aquí. Hola, Royer, solo quería decirte que gracias por todas las diversiones que nos has dado a mí me salvaste de mucho, Royer Lowe. La vez como un tonazo. Ok. Ok, ok, ok. Oh, tengo una idiota. No. Ojo, ojito, ojito. Oh, oh, sí. Lo sabía. Lo sabía. Ay, lo sabía, Marge. Ay, lo sabía, Marge. Ay, lo sabía, Marge. Ay. Hola. Oh. Let's fucking go. Hola, Tonotos. La eminencia a mí mismo. Hola, Tonotos. Ok. Y ahora se me hace que voy a usar el efelante. El efelante. No, el efelante. A ver si les puedo pegar esas cajitas amarillas a los Lucky Blocks. Ay. A ver. Ya seis meses a tu lado, mi amor. Eminencia. Y los unos faltan caras sonriendo con ojos de corazón. Gracias X a hacerme feliz. Te amo, Royercito. Bueno. Por lo menos lo conseguí de forma hardcore, ¿no? Por lo menos lo conseguí de forma hardcore. Ok, ok. Ok. ¿Aquí no hay nada más? No mames. Mamete, cabrón. Mamete, cabrón. Ya se me acabaron las ideas para encontrar a los demás. Ok. ¿Y si empujo a esta madre? ¿No podré empujarla? ¿Y si es el zapachurro? ¿Es el zapachurro? Feliz de pertenecer aquí. Saludos desde Guanajuato menor que tres. ¡Saluditos! El taladro. Reprobé matemáticas, pero a veces hay que ver tus viertos decir fuck y seguir con la vida. Fuck. Llegué retardo. Estaba mimiendo. Hacia la derecha del todo. Un mes más sin asco, gente. ¿Pero cómo me meto aquí? Paso por las subregaladas. ¡Stefi, errote! ¡Es broma, Stefi! Otro mes más con el tripón. Hola, manito sin tripita. Ocho meses con el Roger. Puta madre, March. A ver. Roger, ¿sabes qué hace un mundo bailando? ¿Qué? Pues una mudanza xdd. Ríanse por ti, Roger. Hay mi lapiz, Roger. Hay mi lapiz. Llegué tarde, ¿eh? No importa. Saludos desde Argentina, Roger Love. Gente no oyó por dónde meterme, ¿eh? Hola, Roger. No pierdas. Hasta la derecha. ¿Pero cómo, vergas, me meto ahí? Hola, Demar. Ya 777 meses, Roger. Por el medio. Saludos desde Mataulipas, Roger Love. Puta madre. ¿Esto es para la gente de Tamaulipas? A ver. No, es que me están ayudando. No puede ser. Milagrito del señor. Hola, Roger. Soy una fan brasileña. Oh, ya sé cómo. Ya sé cómo dicen. Ya sé cómo dicen. Roger, la eminencia brasileira. Espera, espera. Estoy aprendiendo mucho español contigo y tus directos me alegran mucho el día. Gracias por hacerme reír en los días más difíciles. Ah, espérate, espérate. Ok. Es increíble. Conocerte fue definitivamente la mejor parte de mi año. Mi cumple fue día 9 y quería pedir un feliz cumpleaños. No puede ser. Un saludito para Olivia. Olivia, no sé qué dijiste. Opa, no pasa nada. Mamete que me ayudaron los... Mira, puse una carita feliz. Puse una carita feliz. Otro mes acá. Pues ya que... Ja, 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 bromas, mi tripis chiquis. Gracias por llegar a mi vida, Kula y Sistemas, bonita perra. Saluditos, amigo. Finalmente, el chat se le ablandó su corazoncito, Troll. Espero que sean muchos más también junto a mi amiguita Dana, que no tiene su, pero igual siempre está aquí apoyando. Saluditos. Un saludito, un saludito. Saluditos para Dana. Ocho mesecitos. Ojalá no mueras en el nivel. TQM, Roger, lo... Ok, gracias. ¿En cuál nivel? Ah, es que debe estar muy pinche atrasado, ¿no? Ocupo 15. Tenemos que seguir bajando. Vamos a seguir bajando. Ok, tenemos un total de dos. Falta poquito. El reino oculto de los Roncan... De los Roncanrodos. Hace cinco días fue mi cumple y quería saber si podías decirme feliz cumpleaños y un corazón. Se te quiere, Roger, amor. Sí, sí puedo. Sí, sí podría. Felicidades, feliz cumpleaños y un corazoncito. ¡Ah, cabrón! ¿Y aquí qué pedo? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Saludos. Un saludo, Boilers. Un saludito, un saludito. Un saludito. Un saludito para mi gente. ¡Vas a por las supergaladas! ¡Anro! ¡Ay, se murieron! Pues F, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Oh, qué! ¿Dominó? ¡Eh! ¿What? Cinco meses con el tripod más nalgón. ¡Eso! ¡Eso, Tilly! ¡Eh, qué es lo que está aquí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ah, pura mierda! Eres el mejor corazón rojo. ¡Epa! ¡Mira! ¡Oh! ¡Y otra gratis! Sí, a los dos días te desapareciste, luego volviste por unos días y te volviste a ir por una semana a igual. Perdóname. ¿Me perdonas? Ya solo me faltan 280 mil puntos. ¿Me perdonas? Y voy a canjear que te gales a si vas a pagar mi roya. Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que es abrirme las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Pues si no es para ustedes, es para ese güey. ¿Eh? ¿A ti quién te habló, pinche perro? ¿Eh? Esta cosa es inestable, es mejor no tocarla. ¡Ay! ¿Cómo gritó? Ok, entiendo. ¡Oye, mando un abrazo, por favor, no es Brasileirus! ¡Apenas vengo entrando al directo! ¡No es que soy el amor, oye, el amor, oye, el amor! El emote, la cara que es buena. Ok. Ok. ¡Eso es para la gente de Guadalajara! ¡No mames, pinche Guadalajara! ¡Puta madre! ¡Puta madre, cabrón! ¡Puta madre con Guadalajara! ¡Puta madre, güey! ¡Andy, verga! ¡Puta madre con tu contenido, ya que la temporada de F1 se acabó! ¡Abrazos a ti, a tu comunidad! ¡Hola! ¡Eh, un beso! ¿De F1? ¡De Fórmula 1! ¡Ode qué verga hablas! ¡Uy! Si era eso, ¿no? ¡Yapo, cuando vienes a comer completos a Chile! ¡Yapo, con Chitumar y mañana! Eh, ¿cómo he chingado si entro ahí? ¡Piedra, papel, tijera, lagarto o Spock! Yo Spock. ¡Spock! ¡Eh, te chingué, güey! Y en CDMX comiste quesadillas sin queso. ¡Ah, que son esas putas manadas! ¿Por qué estoy hablando así, cabrón? A ver, ya sé cómo entrar. ¡Con a culito de arroz me mandas a chingar mi madre con la voz de Homero Simpson! ¡Ay, chinga a tu madre! Camarón con col. ¡Chingar a su madre! ¡Vámonos! ¡Nos metimos! Este año te estuve viendo por 473 horas poquito nada más. ¿Y no le mandas un saludito a mi amiga Min que te anda viendo? ¡Ay, pendejo! Ya más de un año. Vamos por más se te extraño un montón. Puta madre, cabrón. Cinco meses hoy, Royer Lowe. ¡Qué perra tristeza, loco! ¡Qué perra tristeza, loco! ¡Qué perra tristeza, loco! ¡Hola, Royer te extrañé! Ok, 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 tonotos, ok, tonotos. ¿Tonotos? ¿Mi gente, tonota? Prepárense, amigos, porque se viene la mejor jugada tonota que van a ver en su tonota vida, eh. Hola, Royer, ¿qué comiste hoy? ¡Ah, qué buenos saludos! Gracias que siguen a su madre. Ni siquiera te dije nada. ¡Ay, puta madre! Ok, 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 tonotos, 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 tonotos. ¿En qué momento pasó esto? No lo sé. Royer, no olvides que luego de eso sigue. Sí, y después... Arrepungalea, arremangala. Arremangala, arrepugala, 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 arremangala, arre... Yo menciono mejor. Once meses y que chingueas... La raspa, la talla, la talla, la raspa, la raspa, la talla, la raspa. ¿Qué no? La talla. La raspa, 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 la talla, la raspa. ¿Qué no? La talla. La raspa, la raspa, la raspa. Lo malo es que ya no puedo verlos porque me tocó aprender la de chambear. En fin, cuídate y te deseo mucha salud. No, te tocó chambear. ¿Por qué? ¿Por qué sufres tanto? Hola, Roger. Aprovecho estos cinco meses para contarte que me esquincé el pie dos veces en menos de un mes. No mames. Aguanta, tenía que meterme. Tenía que meterme esa chingada. Esta madre, espérate, ¿no la puedo apachurrar así? Así de que yo le... No, no la puedo apachurrar. Espérate un momento. ¿Y si la apachurro así? ¡Tángale! No mames, que soy... ¡No mames, soy voloyer! ¡Soy volonchoyer! ¡No mames, soy volonchoyer! ¡A la verga! ¡Soy volonchoyer! ¡Sí, sí, sí, sí! Hola, se te extrañó mucho, Chocopapu. Me alegro, cuyo antes mejor agio agio. ¿A agio? No mames. Hola, ¿cómo estás, Cap? ¡Más rápido, más rápido! ¡Corridas furiosas! Espera, aquí no habrá algo. ¡Ay, todo por Jorge el Curioso, pendejo! ¡Todo por pinche gato mató a la curiosidad! ¡Ah, puta madre, cabrón! ¡Todo por andar de curiosoyer, güey! ¡La curiosidad mató al Tripoyer! ¡Ay! ¡Cálmate, cálmate, cabrón! ¿Qué volé, mi buen? ¿Ya se la sabe? ¿Piedra, papel o tijeras? ¡Yo elijo papel! ¡No, por favor, no! ¡No! No puedo meter... ¡Ah, sí voy a poder meterme! ¿Cómo, vergas? ¡No! ¡La eminencia lo volvió a hacer! ¡Ándele, güey! Sí, gracias, boludo. ¡Ya quiero ver tu arbolito con esferas de Tripita, Olida y Trey, Roger Price! Ok, amigos, ¿cómo hago esto, güey? Tengo una idiota. Prepárense, amigos, para la mejor... Ok. Confirmo, ver los trim marihuana es bien padre. ¡Ey, qué pedo, güey! ¡Un orgullo, Tripón! ¡Ah, es que me ha palitos! ¡No! ¡Había palitos! No vi, yo pensé que era lava cayendo, güey. ¡Puta, qué pendejo! ¡Gracias! ¡Qué rico! ¡Hola, Roger! Mañana me van a revisar la próstata. ¿Algún consejo? Sí. Apreta... No, no apretes, mira, deja... O sea, suelta, suelta. ¿Suelta? Deja ir, ok, deja ir. Deja ir, deja ir. No aprietes. El que... El que... El que mucho aprieta por... ¿Cómo? ¿Cómo era? No, no apriete. ¡Ay, la agarré! Vámonos. Ok. Hola, Roger, me llamo Nene, así como Nene Malo. Dedícame una... ¡Ey, saluditos! ¡Saluditos! ¿Saluditos? ¿Una qué? ¡No mames! ¡No mames, Nene! ¡Oh, la pelga! La estrella del arbolito tiene que ser el emote de Amy Lapis. Tú no sabes. Tú eres el no sabo. Tú eres el no sabo. Ajá, ajá, ajá. No estoy tarde. De consecuencia, te doy mi... ¡Ok, Voloyer! ¡Silencio! No pensamientos, solamente Voloyer. No pensamientos, simplemente Voloyer. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Ningún pensamiento, simplemente Voloyer. No bailao Ela como Popo Sao. Simplemente Voloyer. Voloyer, simplemente Voloyer. ¿Qué? Este es mi primer aniversario con usted, mijo. Aún tengo la tripa. Avisaré cuando ya no la tenga. Dale, dale, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. Tú me avisas, yo aquí voy a estar, ¿ok? Es como en el pinche GTA, cabrón. Vas a una pinche vueltota. ¡A la verga! ¡Niaaaau! ¡Niaaaau! ¡No mames! Voloyer es el mejor personaje de la franquicia Tripoyer, güey. Voloyer es... Es el mejor personaje de toda la franquicia. No puede ser. ¡Gracias! Ok, lo logramos. Muy bien. Muy buena jugada. ¡Uy! ¡Uy, uy! Ok, tengo el poder, tengo el poder. El poder... Nuestro es... ¡Hoy seremos! Facilito, cabrón, ¿eh? La putísima perra eminencia. Y siendo chiquito. Siendo chiquito, cabrón, ¿eh? Nada de mamadas aquí. ¡Feliz Navidad, Roger Gatoyer! Mamadas. ¿Entiendes? Puro chingón. Puro personaje, güey. Ok, tenemos que bajar. ¿Y qué pedo? ¡Ay, qué es eso, güey! Lo miro con deseo. Ruinas Laboncoff. ¿O Labonchoff? ¿Labonchoff o Laboncoff? A simple vista. Ruinas Labonchoff. ¿Ruinas Laboncoff? Bueno, ruinas. Un saludito para la tía Juana. O algo así. ¿Qué? Buenas noches, mi rey. Buenas noches. Recuerda bañarte que ya hueles a culo. Besos en el poto. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene oler a culo? ¿Qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿O qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué? ¡NMMS siete meses! ¡Y no es mentira! ¡Tú me quitaron la pipa! ¡Finalmente! Diga no a los chetos con salsa a las siete AM Roger Lover. ¿Por qué no? ¡Ah! ¡Se cayó el pendejo! ¡Oye, oye, 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 oye! Nombre del padre, del hijo, del espíritu santo. ¡Ay, cabrón! ¡Qué mierda! Tres meses dándole mi dinero al trífono más mión menor que tres. ¡Ay, cabrón! ¡Santa Petra! ¡Ay, no mames! ¡No pasa nada! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, pues, qué chica! ¿Eh, me puedo meter ahí? ¡Espérate un momento! ¡Ah! ¡Otra vez, chiquito! ¡No, aquí no puedo hacer nada! ¡Me estafaron! ¡No mames! ¡Ni siquiera pude jugar! ¡Mi mente, güey! ¡Eh, güey! ¡Mi mente, güey! ¿Aquí puedo entrar? Aquí tampoco puedo entrar. ¡Eh, güey! ¡Me estafaron! ¡Puta madre, güey! ¡Güey, me estafaron, loco! ¡Me la metieron! Plebe, qué bueno verlo de regreso. Mándale un saludo a las Trentoyers. Te queremos mucho, Roger Lobe. ¡Un beso, un beso muy grande! ¡Un beso, mi gente! ¡Ay, la verga se me va! ¡Eh, no, 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 no! ¡Oye, oh! Y crecimos. Oh, por fin crecí. Hola, ya dos meses te fue, mi Roger Lobe. ¡Ay! Buenas tardes. Buenas tardes, noches. Te quiero, Roger. Gracias por los once meses. De nada. De nada. Yo te los pagué todos. Gracias. Hola, Toilet TQM. Thank you. Roger Lobe, Roger Lobe. ¡Ay, ay, ay! Gente, se me antojó ver Shrek 2. Ahorita mismo se me antojó ver Shrek. ¡Qué bendición, tres mesazos, Roger Amor! ¿Y si miramos Shrek? ¿Y si dejamos de jugar y nos...? ¡Hola, Roger! Solo paso por aquí para decirte que eres mi extremer favorito. ¡Ay, qué verga! ¡Que me alegras mucho el día cada que te veo! ¡Te deseo lo mejor siempre! ¡Y por cierto, feliz cumpleaños, Roger Amor, Roger Amor, Roger Amor, Roger Amor, Roger Amor, Roger Amor! ¿Secreto easter egg? Hola, Tripon. ¡Feliz cumpleaños! No me chingues, loco. Otra vez desde el inicio. No mames. Mira, me lo voy a pasar así siendo chiquito. Me vale verga. La eminencia. Voy a ser chiquito. Ni modo, güey. Pues así me tocó nacer chiquito. Ni modo, a chingarle chiquito, güey. ¡Hola! ¡Ay, cabrón! ¡Hijo de su puta madre! Ok, voy. Voy, voy. Me la rifo. Me la voy a rifar chiquito. Me la voy a rifar chiquito. Hola, Roger. ¿Cómo Boche está? ¡Muy bien! ¿Huevos? ¿Me dijiste huevos? ¿Huevos para ti? Ok, aquí. Amigos, atentos. Como chiquitoyer lo vuelve a hacer. Miren, observen. ¿Vieron eso? Jugada maestra. Ahorita lo voy a hacer. Ahorita lo voy a hacer. ¿Qué opinas? ¡Hazlo con las dos regaladas! ¡Jasmin! ¡Jasmin! ¡No mames! ¿Esto qué es? ¡Qué bendición, cabrón! Llego tarde porque estaba trabajando, pero estoy feliz porque hoy cumplo ocho meses. Espero ya estés mejor, Roger Amor. ¡No mames! ¡Ocho meses! ¡Pinche viejo! ¡Triquitracatelas ya seis meses! ¡Wow! ¡Usted fue, Roger Amor! ¡Triquitracatelas! Ok, ok, ok. ¡A la rueda, a la rueda de San Miguel! ¡San Miguel! ¿Eso? Hola, Roger. Sobreviví a mi primer semestre de uni a huevo. Un piedra, papel o tijeras para acelerar. ¡No mames, tu primer! Te faltan un chingo. Aún no sigue lo peor, ¿eh? Aún no llega lo peor, ¿eh? Prepárate. Te quiero mucho, Nalgon, Roger Love. Prepárate. Viene lo peor. Viene lo peor. Acabar la pinche universidad. Y darte cuenta que tienes que estar en la vida real. Te quiero mucho. Me haces muy feliz, Roger Love. Roger Love. Prepárate. Te extrañé mucho, Royler. Que no vuelva a suceder. Me saludas, Roger Love. ¿No vuelva a suceder qué? ¡Ahí está! ¡Lo tengo! ¡Qué verga! ¡Ay, cabrón! ¡Coye, ye, coye! ¡Ay, güey! Hay un COVID feo, deja a mi tripón. ¡Ya diez meses! ¿Me mandas un saludo? Me llamo Matt. ¡Un saludito, un saludito! ¡Ah, güey! Ya cuatro meses, ya quiero tener mil años con suscripción. ¡Felicidades a mí que hoy cumplo un añote en la Royerneta! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades! ¡No la verdad que estoy sufriendo! Ya seis meses, aquí esperando el ramo de perejil. ¡No, no, no! ¡Ustedes nomás se quieren reír de mí, hijo de puta! ¡Vamos! Llevo siete meses y solo he visto cómo se streamen vivo, ya que trabajo cuando prendes, pero sigo pagando la sub para poder disfrutar el stream resubido sin ningún anuncio. ¡Tara vez como un tonazo, un beso para ti! ¡Thank yous! ¡Thank yous, thank yous, thank yous! ¡La puta cabra, eh! ¡El puto cabroyer! ¡¿Qué? ¡Hola, Roger! ¡Quiero decirte que fuiste mi estreamer más visto en el año! ¡Toda la razón! ¡TQ-M-M-M-Royer, amor, Roger! ¡Tara vez como un tonazo, un beso! ¡Un beso para toda la gente que yo fui su top! ¡Su más visto, les agradezco un tonazo! ¡Gracias! ¡Ah, vete a la verga, entonces! ¡Cuatro meses en esta bonita comunidad! ¡Ya no vuelvo a decir nada! ¡Ya no vuelvo a decir! ¡No quiero que nadie me diga nada! ¿Sabes qué es más gracioso que 24? ¿Qué, 25? ¿25? ¡Pobre puente! ¡Ah, no mames! Me gustaría cruzar al otro lado, pero el calor del magma provocó que el puente se desplomara. En condiciones normales yo lo habría preparado, pero es que hace tanto calor que no me siento bien. ¡Ay! Toma esto. Toma pinche jodido. Toma pinche jodido. ¡Ahora sí! Como retoño reciembro... Mira, lo traí bien parada. Esto de envolver regalos no es lo mío. Me están saliendo bien culeros. ¡Qué bueno! ¡Cataclan! ¡Ojo! ¡Ihhh! ¡Royer, te quiero mucho! ¡Puedes mandar a chingar a su madre a su miembro! ¡Este puente nunca había sido tan sólido! ¡Prueba, prueba! ¡Prueba! ¡Ah, no! Si está sólido, está... Está bueno, está pot... ¡No! ¡Ya llegó Harry Potter! ¡Ya llegó el pinche Harry Putas! ¡Hace 11 meses de antiguo! ¡Me alegro muchísimo de haber pasado todo este año viendo tus streams! ¡Pecu, me ayudaste en muchos momentos! ¡Cula, pasé, man! ¡Te quiero mucho, Royerear! ¡Royerear! ¡Saludos a este monotonazo! ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando, gente? ¿Qué pasó? ¡No, no! Es mi examen final de la materia masculera Y no he estudiado, pero hay prioridades, Royer Pepe Dance ¡Ah, huevo que sí! Aeronave Fortaleza en el volcán Caldera Me la va a pellizcar este pinche... Esta pinche nave Mira, así, mira Así me la va a hacer... Ah, perdón, así no Así, mira Así me la va a hacer el pinche pendejo Ahorita van a ver Cómo la puta, miren Si se pasa este nivel a la primera, eh Observen Observen ¡Ojito, gente, eh! Se viene Victoria Magistral a la primera ¿Cómo chingados? Así Se viene, mi gente, se viene ¡Ya me quedé sin agua! ¡Ya me quedé sin agua! ¡No mames! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿La jalamos? ¡No, espérate, pendejo! ¡Eh, pero ¿y cómo agarró esa...? No mames, cabrón La mega mufe, loco ¡Puta madre, güey! ¡Puta madre! Siempre la tengo que mufar, cabrón Siempre la tengo que mufar ¡Nada, puede salir a la primera conmigo, güey! ¡Puedo índice hacia arriba, cara de empollón! ¡Ay, cabrón! ¡Ayuda, gente! ¡Felicidades! ¡No mames! ¡Avanza, avanza, cabrón! ¿A poco todo eso dijo mi amor? ¡Ay, cabrón! ¡Ayuda! ¡Ah, pues ya la agarré y no pasa nada, ¿no? Hola, Roger Últimamente ya no veo tus trips FQ, llámese la de chambear y así se les... ¡Oh, chambea, chambea! ¡Chambea! ¡Me pido máster! ¡Máster! ¡Máster, valió verga, máster! ¡Máster! ¡No! ¡Ey, no valió verga! ¡Au! ¡No! ¡No! ¡No, la moneda! ¡No! ¡No, mi moneda! ¡No! ¡No! ¡Qué saudade es ella! ¡Puta madre, mi moneda! Pues F, ¿no, gente? Hola, soy nueva, ¿y tú? Yo no. Yo no soy nuevo. Ya estoy muy viejo. Pues F, ¿no, gente? Pues F. Pero miren, la siguiente la voy a agarrar. Se los prometo, gente. Soy el más perrón aquí. ¿Cómo agarró esa chingadera? Con este, güey. ¡Vamos! ¡Ay, cabrón! ¡No, no, no, no! ¡La mufe! ¡No! ¡La moneda! ¡La mufe, loco! ¡La mufe, loco! ¿Por qué tenía que mofarla? ¡Qué puta madre! ¡Concha de su madre! ¡La mufe, gente! ¡La mufe! ¡Siempre la mufoyer! ¡Siempre la mufoyer! ¡Mínimo no me he muerto! No, mejor quédate, Roger. Mejor quédate, los chicos, Roger. Hola, Roger. Empecé a decir que desde febrero y ya llevo cuatro meses suscrita. Feliz de ser parte de la comunidad. Ok, amigos. Realmente, lo que importa es la semilla, gente. ¿Sí o no? Lo que importa es la semilla. ¿Sí o no? Yo también ando saliendo de la gripa. Si se puede, Roger, amor. Roger, amor. Thank you very much. Un beso. Mira, amigos. Me lo voy a pasar a la primera porque soy la putísima eminencia. Gracias por hacer mis días más felices. Roger, love. Roger, love. Roger, love. Ok. Ok, ok, ok. Hola, Roger. Solo pasaba para decirte que él me gusta el accidente. Ok, 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 ok. ¡Ah, esa es la primera! ¡Esa es la primera! ¡Esa es la primera! ¡Eh! Gracias por ese raid. Stardurasnito. Un beso para los que vienen de Stardurasnito. Los Stardurasniters. Hola, hola, hola. Pasen. Tomen asiento. Aunque a lo mejor yo creo que este raid ya pasó hace ya como dos horas porque tengo mucho delay. Lo siento. Fuiste a quien más vi este año, TQM. Hola. Vamos. Hola, buenas noches. Lo logré. A la primera, loco. ¿A qué hora es hoy? ¿Que me vas a regalar por ser mi top 1? Ojalá haya un pedo feliz Navidad, culona. Toma, mira. Para ti. Para ti. Ya cinco meses para cuando me quitan la tripa, Roger. Mañana. Se la van a quitar mañana. Empedrado candente. Buenas noches, Roger. ¿Sabías que 657 horas son 27 días? Neta. Ese es el tiempo que pasé en tus streams. No me arrepiento, pero no mames. Ojalá pagaran. No, pues ya, ya. Saludos desde Argentina, TQM. Ya busca chamba, ya busca chamba, ¿no? Busca chamba. Bueno, amigos, voy a miar, voy por agua y voy por cigarros, ¿ok, amigos? Regreso en 12 años, ¿va? Cuando los mire, les traigo un juguete. Ahí vengo, amigos. Ahí vengo. Vamos a poner... Ah, y también este, también este por leche, ¿va? Vamos a ponerles... Vamos a ponerles... Vamos a poner... A ver, música random. Ok, te maiken. Regreso, 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 regreso. ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? ¡Holi! ¡Eh! Camarón sin cola ¿Será que los beats ya se arreglaron, gente? O sea, ya estamos ¡Ya estamos! ¡Ya estamos recientes! No puede ser ¡Hasta por los mil bitardos! ¡Pisadillas con jamón! ¡Los beats ya! ¡Los beats ya están bien! ¡Llevamos al día con los beats! Finalmente 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 Después De estar atrasados Como diez mil horas Hemos... ¡Oh! ¡Mira! ¡Es una palomita! ¡Es una palomita, gente! ¿Vieron eso? ¡Lonufa! ¡Eh! ¡No me mufes! ¿Qué es esto? ¡Agua! ¿El agua para qué? ¡El agua es vida! ¡Cuida! ¿Así? ¡Oh! ¡Ay! ¡Un sapo! ¿Ahora sí estoy en vivo y en directo? ¡En vivo y en directo! ¡En vivo y en directo! ¡Así es mi gente! ¡En vivo y en directinho! ¡Chingar a su madre! ¡Ay! ¡A ver, a ver, perrito! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Y le doy cuerda y... ¡Fum! ¡Eh! ¡Dos! ¡Uno! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Elefantoyer! ¡Chingar a su madre, güey! ¡Hasta por ser de raradas! ¡Eh! ¡Kunukonito! ¿Kunukonito? ¡O kunukonito! ¡Un beso! ¡Gracias! ¡Hasta por ser de raradas! ¡Thank you! ¡Ay, ca... ¡Eh! ¡Tengo agua en la trompa! ¡Tengo agua en la trompa, mi gente! La semana pasada se metió un troyano a mi laptop y se pusieron a minar bitcoins. También se me perdió un airpod. Estoy cansado, jefe. Porfa, envía buenas vibras. ¡Ah, no mames! Este... Buenas vibras. Es broma. Pues no sé qué... Mira, algo andabas ahí buscando, ¿eh? Algo andabas buscando. Piedra, papel o tijera, 1, 2, 3, piedra. Me mandas un saludo. Me llamo Fernanda. Un saludito para Fernanda. Algo andabas buscando ahí, ¿eh? Miren, gente. Lo veo cuando en un secreto va. Yo un día quería ver la película de Kingsman. Quería ver la película de Kingsman. Y no estaba en ninguna plataforma. Esto fue hace años. Nada, Roger, mi rey. Te acomodo las alertas. Ándale, acomódamelas, por favor. Saludos a las 30 y es de mi corazón. Acomódamelas. Besos al chat los quiero. Culiado, ahora me tengo que cambiar el nombre. Entonces busqué Kingsman online. Y de que... Y de que... Y de que entro y sale una página así con una señora así. Así con unas chichotas, cabrón. Y la verdad, tuve miedo de un troyano, güey. Tuve miedo de un troyano, pero dije... Pues a la verga, pues... Al chile, tengo muchas ganas de ver la película. Y le di click. Y le di click. Y decía... Está a 5 kilómetros así de ti. Y ni modo. Y ni modo. ¡Vas a aparecer regaladas! ¡Mi cloud! ¡Un beso! ¡Uy! ¡Eh! ¿Lo vieron? ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Bamá! ¡Me puedes mandar un saludo a mi hermana Esmeralda! ¡Un saludo para Esmeralda! ¡Un beso! ¡Qué rico! ¡Otro! ¡Hola, Roger! ¡Hola! ¡Se te extraño! ¡Hace poco me operaron de un tumor en mis ovarios y estoy en recuperación! ¡No mames! Y fuiste mi lugar seguro para distraerme. Así que te cueme y moraleja vayan a su ginecólogo. ¡Moraleja! ¡Hasas por los invitados en que ver y match! Pero la vida me enseñó que hay que decir no a la piratería. ¿Qué? ¡No! ¿A los qué? ¿A los piratas? ¿Por qué? ¿Qué tienen de mal a los piratas? ¿Puedo decir hola, Tonotos? Sin delay, jajaj, te quiero, Royer? ¡Hola, Tonotos! Un saludo. Me llamo Camila Royer Lobe y juéguenos. ¡Un beso para Camila! Y en la papel o tijera yo elijo piedra. ¡Yo no elegí nada! ¡Yo elegí el camino de la violencia! ¡Te extrañé mucho! ¡Fueron unos días difíciles en la chamba! Y normalmente siempre te escucho de fondo mientras trabajo. ¡Qué bueno que estés de regreso! ¿Me puedes mandar un saludo? ¡Un saludito! ¡Un saludito! ¿Para quién? No sé para quién. ¡Hola, Royer! Solo quiero decirte que fuiste lo más bonito que me sucedió en Experimento Hardcore. Espero volverte a encontrar pronto. ¡Ey, gracias por los guitarros! ¿Eres tú, Miguel? ¿Eres tú, Miguel? ¡Atentamente, Miguelón! ¡No ma...! ¡Ay, Miguel! ¡Ey, Miguel! Lo siento mucho, ¿eh? No pude estar... Quería estar en la final del Experimento Hardcore, pero... Me sentía malito, me sentía malito. Quería entrar, cabrón. Quería agarrar la pinche nederita. Quería todo. Pero valió riata. Valió riata, cabrón. Valió pinche riatón. Ya dos meses vamos por más, Royer, Royer, amor, Royer, amor, Royer, amor, Royer, amor, Royer, amor. ¡Eso! ¡Lo tengo! Hola, tripón. Otro saludo para ti. Un saludo para Royer de parte de Alec. Un corazón coreano, Royer Love. ¡Ay, cabrón! Casi la cago. Hola, Royer. Última resub del año. ¡No! ¡Sublime! ¡Sublime! ¡Qué asco! Gracias por ser mi distracción durante estos meses. Gracias a ti conocí a la Guardia Nocturna, con quienes planeamos hacer el Royer Angry Bird en el R Plaza. ¿Qué? Te cuido mucho a ti y a mi amiguita. Te agradezco un montonazo. Thank yous. Thank yous para ti. El Royer Angry Bird. ¡Qué recuerdos, eh! Ojalá hagan ese R Place, pero como se debe. Pero como se debe. Por favor, mándale un saludo a Sabrina. Que pasen muchos años. Mi amiga personal. Que pase tiempo. Es que dice que te quiere mucho, Royer. Un saludito. Un saludito. Soñaba con recuperar el palacio por mis medios, pero hace demasiado calor para mí. Hola, Royer. Puedes mandar a chingar a su madre a mi hermana Itzel Luna. Que chingue a su madre Itzel Luna. Que se vaya a la ver... ¿Ya? En fin, piedra, papel o tijera. Uno, dos, tres, tijera. Ay, tijeríamos. Es muy arriesgado estar allá afuera. No sé cómo lo soportas. Ah, pero me encontré algo interesante. Llévatelo, Alteza. Confío en ustedes. A ver, ¿qué es? Una semilla. ¡Veme! Eso. Qué fácil, ¿no? ¿Tutorial? Facilito, por favor. Facilito, Khan. Ok, amigos. Tenemos nueve. Y ocupamos seis más. Lo conseguí. Ay, cabrón. Me asusté. Oleas enemigos. Coliseo Caldera. Y me da una. ¿Esto qué es? El atajo. Mira. ¿Cómo me encontré? ¿Sol volver del observatorio? El atajo está bloqueado. En la entrada se graba. Chinga. Ah, mira. Tengo que pagarle. Aquí la gente. Aquí la gente le vale verga chambear. Toma. ¿Y esto? ¿Qué es esta fuerza que me fluye por el cuerpo? De repente tengo bíceps y todo. Ah. ¡Oh, yeah! Mira nomás. A chambear, cabrón. Es todo mi pinche chambeador. Toma eso, piedra malvada. Te lo mereces. Pum, pum. Piedra malita. Mira nomás. A ver qué es esto. ¡Oh! ¿Ah? ¿El poder de la chamba? ¿A dónde estoy regresando? ¿Qué? ¿Qué mamada? ¿Qué puta mamada? No, no, no. Abajo. Abajo, cabrón. ¿Por qué, verga, me quiero regresar si quiero más? Ok. ¿Aquí qué hay? Plataforma sobre el río de lava nivel dificultad 4, cabrón. Pero soy la eminencia. Y la eminencia lo va a lograr. Atentos. Atentos. Y a la primera, ¿eh, cabrón? Nada de mamadas. Esta vez lo voy a lograr a la primera, gente. Miren. Mamá, me tocó pura mierda. Pero no pasa nada. No le hacen. No le... Ya me cansé. Ya me... Ya basta de estupidez. Hijo de tu... Dios santo, ¿por qué? Una puta moneda de mierda. ¿Qué verga es eso, güey? ¿Qué verga es eso, güey? Ay, cabrón. La moneda, papi. ¡Qué puta! Ok, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Recordé que soy... ¡Elefantoyer! Ok. No, no, no te mam... Mamá... Ok. Pero con suerte me va a salir ¡Elefantoyer! Chingas a tu madre. Eso, tengo que matarlos para que no vengan más. Hay que aplastar a los... ¡Ah! Ok. Se viene, amigos. Se viene, mi gente. Se viene... ¡Elefant! Chingar a su madre, pinche perro. El que venga, el que venga. El que sigue. El que sigue, pinche pendejo. A chingar a su puta reputísima mierda madre, culero. Mira, aquí me voy a sacar. Aquí me voy a sacar. ¡Ay, la Wonder! ¡Eso! ¡Eso, coño! Por fin una buena noticia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto, güey? ¡No echa ojo, cuate! ¡No echa ojo, cuate! Este pinche nivel me la pela. Pinche nivel facilón. Mira nomás. Nah, para estas mamadas mejor no hagan ningún nivel, güey. Al chile. ¡Ay, la verga! ¡No mames! ¡No es cierto! ¡Ay, me está picando el cuello! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Se puso cabrón! ¡Se puso cabrón! Pinche nivel pendejo. Mira nomás. Mira nomás. ¡Ahí viene la mamalona! ¡La semillita! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, me asusté! ¡Eso! Y crecimos. Lo dije, amigos. Ven, ven. Ven que no miento, gente. Ok, no fue la primera. Pero miren. Tres, dos, uno. ¡Elefanto! ¡Elefanto! ¡Eso! ¿Ven? Salió bien. Bien culero. Había techo de lava. Puta mierda. Ok, tomo agua. Ok, tomo agua. Esta agua bendita me va a hacer... ...tener el sexto sentido. El ultra instinto. Tener la eminencia power. Allá va. Allá va. Allá va. Allá va. Allá va. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Lo sabía. Muere, hijo de puta. Eso, pendejo de mierda. Muere. Muere. Mira, lo que voy a hacer ahora mismo es... ...brincar encima de este carnalito. ¡Carnalito! ¡Aaah! ¡Guayas! ¡Aroga tú! ¡Ato yo! ¡Anda, caro, ato yo! ¡Uah! ¡Uah! ¡Es sotilín! ¡Ay! La puta eminencia... ...lo volvió a hacer, cabrones. Me desperté. Ya desperté del sueño. Les dije... ¡El agua está bendita! El agua... ¡Verga! ¡Pero el pedo es que...! ¡Puto nivel pendejo! ¡Puto nivel pendejo! ¡Bicho dificultad 4 es una mierda! ¡Ok! ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Una puta moneda de mierda! ¡Chingas a tu madre, pinche peli! Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Me dormí. Me dormí. Pero de repente... ¡Me duermo! ¡Me duermo! ¡Y despierto al elefanto... Bueno. No desperté al elefantoyer... ...pero desperté al... ¡Me ayuda, por favor! En serio, no puedo. En serio, no puedo. No es broma, no es un meme. No es un meme. No es un meme. ¿Qué? 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 ¡Qué putas! No puedes ir por la lava con la estre... Es que... Mi vida... Mi vida... Mi vida es una broma. Mi vida es un meme. Mi vida es un meme. No puede ser, no puede ser. No puede... Tenía tan buena suerte. Ah. Por favor. ¡Basta! ¿Sabes que con esta canción la voy a ganar? Con esta canción la voy a ganar. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡No! ¡No! Por favor Por favor, Dios, soy yo de nuevo Dios, soy yo de nuevo Dios, soy yo de nuevo Por favor, Dios Por favor Por favor Por favor, Dios, soy yo de nuevo Por favor, Dios, soy yo de nuevo Por favor, Dios, soy yo de nuevo Comienza, mi locura Dame el puto elefantoyer ¡No! ¡Dame el elefantoyer! ¡No! ¡No! ¡Ah! Concha bien de tu madre Concha bien de tu madre Concha bien de tu madre ¡No! ¡No! ¡Por qué no bajas! ¡Pendejo! ¡No! 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 No me duele, me quema Solo quiero la puta moneda Solo quiero la puta moneda, por favor No pido nada más en esta vida Más que la puta moneda Por favor, Dios, soy yo de nuevo Por favor, Dios, soy yo de nuevo Soy tu mejor guerrero, Dios Soy tu mejor guerrero, Dios Que le jodan a la puta moneda Que le jodan a la puta moneda Me la pela la moneda, me la pela Esa moneda Ni siquiera es tan importante para mí ¿O sí? ¡Siempre lo fue, hombre araña! ¡Siempre lo fue! ¿Ojo? 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 ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Ahhh! ¡No mames! ¡No mames! ¡Parece una broma! ¡Parece una broma! ¡Parece un meme! ... ¡Pero no es! ¡No es meme! ¡Admin triste! ... ¡Hoy no hay meme! ¡Hoy no hay meme, admin triste! ... ¡Hoy no hay meme! ¡Hoy no hay meme! ¡Ciero la pagina de memes! ¡Ciero la pagina de momos! ¡Hoy no hay meme! ¡Hым! ¡Ay, no hay meme! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Diosito! ¡Diosito! ¡Hola, hijos de puta! Hasta aquí voy a dejar mi canal de YouTube y de Twitch. El día de hoy me retiro para comenzar a hacer loquendos. ¡Ja, ja, 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 ja! Espero les guste, hijos de puta. ¡Ja, ja, 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 ja! Comienza mi locura. De todos los que se burlaban de mí. ¡Ja, ja, 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 ja! XD, XD, hijos de puta. Van a pagar por todo lo que me hicieron, hijos de puta. Puto juego de mierda de los cojones. Una vida extra para qué. Me chupa los huevos. ¡Ja, ja, 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 ja! XD, 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 XD. ¡Ah, agria! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Se quemó mi carnalito! ¡Se quemó mi carnalito! ¡Carnalito! ¡Carnalito! ¡Se quemó! Voy a conseguir esa puta moneda por mis cojones. ¡Ok, no! ¡Me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento! ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Ya no es igual Mámate, mámate pedazo de mierda Dime que tenía una puta bandera Tenía una bandera ahí, por favor, dime que sí No puede ser, no puede ser posible, loco De verdad, no puede No puede ser, parece un meme Este directo es un meme Este directo es un meme Este Ya está, ya está, ya está No voy a agarrar nada, no voy a agarrar nada Ya perdí como 20 vidas aquí, no voy a agarrar nada No voy a agarrar nada, qué nivel de mierda Qué hijos de puta, quién inventó Super Mario Wonder No sé quién fue, es el demonio El demonio inventó este juego El demonio inventó este juego El demonio inventó este juego El demonio, el demonio satanás Dame la estrella, dame la estrella Qué putas pasó Dame la estrella, dame la estrella Así tiene que ser, es el truco, es el truco, es el truco, es el truco, el truco es agarrar los caparazones negros, yo lo sé Ese es el truco, ese es el truco Wonder al revés Significa demonio Ay Yo sé que es el secreto Yo sé que es el secreto para conseguir esa puta estrella Yo lo sé, yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé, yo lo sé ¡Ay, un champiñón! ¿De qué sirven los champiñones? Si no tengo mi monedita. Si no tengo... ¡Dame, dame, dame, por favor! ¡No! ¡No! ¡Dios! 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 ¡No! ¡Dios! 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 ¡No! 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 ¡Esa madre tenía que brincar! ¡No! 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 F, ¿no? ¿Eh? Y tampoco conseguí la puta pendejada esa. Ha sido mi estreamet número uno. Ha sido mi estreamet número uno con mucha diferencia. Mil gracias por las risas. ¿Me saludas? Me llamo Mireya. Me sorprende. Munido, munido. Munido, munido, munido. Munido, munido, munido. Como estas. Ahí tengo ocho meses contigo. Bien, bien. Estoy bien. A la rueda de rueda de San Miguel. San Miguel. A la verga. A la verga. A la verga. Ya dos meses. Hiciste falta estos días. ¿Me saludas? Un saludito. Me llamo Carro Yabal que cumplió años el otro día. Un saludito para Carro. ¡Ah! ¡Ay! ¡Me pegaron! La neta se extrañaba los streams para leer el chat. Verte a ti a la doña de atrás. ¡Ay, no mames! ¡Cuándo oña, pinche perro! ¡Ah! ¡Puta que te parió! ¡Ya nueve meses aquí! ¡No, mi voz! ¡Te quiero mucho, Roger, Roger, amor, Roger, amor! ¡No mames! ¿Otra canción? ¡Uf! Mi canción, mi canción, mi canción, mi canción. Mi canción, mi canción. Porque ya está durmiendo, ja, 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 beso a Tecami y buen juego. ¡Cala, boca, puta! ¡Cala, boca, puta! ¡Cala, boca, puta! ¡Hija de la chingada! Hola, Roger, cuatro meses. ¿Puedes me mandar un saludo? Me llamo Dominic. ¡Solo para Dominic! ¿La evidencia sí se encuentra entre nosotros? ¿Cómo explicar? Hola, Roger, quería decirte si puedes saludar a mi amigo. ¿Tienes un fan menor que tres? ¡Tan bella! Me estimula su calor. ¡Sensual! ¡Hasta para cinco de regalo, Anónimos! Ah, oigan, por cierto, amigos, eh, cuando fuimos a la CDMX, queríamos ir a un concierto de Luis Miguel, pero no habían boletos, loco. No habían boletos. Mira, estaba bien chingón, ir. Estaba bien emocionado porque según que sí íbamos a ir, y valió verga al final. Íbamos a ir, íbamos a ir. Íbamos a ir. Pero no había boletos. Con el consejo, el nivel no se juega nadando en lava. Saludos. ¿Sí? ¿Sí? De la eminencia a la demencia solo hay un paso. Ahí viene la pinche ruedita de San Miguel. ¡Ay, la verga! Se está volviendo salvaje. Pero ya estoy bien. Ya recapacité, Justin. Recapacité, Justin. Para Roger, pollo loco era un pollo normal. ¡Oh! Vamos con... ¿Qué? Hola, Roger. Acabo de llegar de la escuela y si pase el semestre... ¡El cielo resplandece! Saludos desde mi casita. What the fuck? Hola, Roger. Le puedes mandar un saludo a mi amiga Jure. Es muy fan tuya, Roger. Lo ve, Roger. Un saludo para Jure. Al volar, destellos brillan en las nubes sin fin. Con este uno me refería a Fórmula 1. Ahora cuando duermo sueño con el himno nacional de Holanda. Saludos. ¡Saluditos! ¡Ey, qué verga! ¡Qué verga! ¡Oh! Vamos con su regalada, Celestial. Tres meses tecúe, me roía. Se me olvidó la puta canción de Dragon Ball. El sustote. Nada más, nada más me acuerdo del de... Y eso me suena saber. Y eso me suena saber. Y para llorar... No es el tiempo ahora... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuck! 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 ¡Ay! ¡Se me nea, se 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 me nea. ¡Vamos! ¡Facilito! Tutorial, tutorial, tutorial. Nah, facilito, eh. ¡Facilito! Y a la primera, eh. A la primera. One chance. Ok, amigos. Tenemos tres... Tres... A la primera. Tenemos trece. Tenemos trece, cabrones. Aquí se ocupan veinticinco. Pero, ¿por qué se ocupan veinticinco aquí? ¿Qué no ocupábamos dieciséis? Cubo, llegue temprano. Roger P. Fossi. ¿Fueran quince? ¿Qué leches? ¿Qué... ¿Qué hostias? ¿Pero qué hostias? Ese no lo dice, ¿verdad? Espero que estés mejor. Hoy es mi cumple y quería saber si Melissa me podría felicitar, Roger Eart. Melissa murió. Lo siento mucho. Ok. Veamos. Vamos a ganar con el fueguito. Sale, vale. Vamos con el fueguito. Vamos con el fueguito. Vamos con el fueguito. Chingar a su madre, pinches palomitas. Tengo que aplastarlas a todas. No me puto jod... Todas tienen que morir aplastadas. Putas palomitas pendejas. Ya es bastante tiempo con mi sin tripa favorito. Gracias por los buenos momentos, Roger Lover. ¡De nada! ¡Tienes cara de empanada! Vamos. Una. Uno. ¿Y estos vergas qué pedo? Ah, no me chingues. Los pinches mordelones. ¿Por qué mejor no me muerden la verga? ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Au! ¡Au! Uno más. Uno más. Adiós. La eminencia. ¿Vamos? Una foto, Roger. ¿De qué hablas? ¿De qué te vas hablando, weón? ¿De qué te vas? ¡Ja, ja! ¡Pendejos! ¡Chao, conchetumare! ¡Chao, conchetumare! ¡Chao! 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 ¡Conchetumare! Venga, chat El último El último No, por favor, no No, por favor Un saludo para ti Ok, Elefantoyer 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 es la elección correcta Todos los caminos llevan a Elefantoyer ¡Qué puta mierda! ¡Puta madre, Elefantoyer! ¡Fu! ¡Muere, pendeja! Ahí está Listo Venga Venga, cabrón Chat, ¿me tienen feo o no? ¡Me tienen feo o no! ¡Ténganme fe! ¡Ténganme fe! ¡Ay! 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 Chingar a su madre, mierdas Ahí está otro muerto Venita a mí Venita a mí ¡Eso! ¿Dos más? ¿Aquí merengues? ¿Uno más? Véngase nosotros tu reino A morir, Tilín Venga, 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 venga Dale, cabrón Dale ¡Los cohetes, los cohetes! ¡Feliz año nuevo, hijos de puta! ¡Ay! Próspero año nuevo, pinches perros ¡Ahí está, hijos de puta! ¡Mueran! ¡Mueran! ¡Muere! ¡El que sigue! ¡Hijo de puta, corre! ¡No, digo, muere! ¡No corras! ¡Este cabrón no se muere! ¡Eso! ¡Fallece, cabrón, hijo de puta! Hasta la próxima, Tilino ¿Quién más queda? ¿Tú? ¿Cómo sigue mi buen que está acá? ¡Ya 100 segundos, gente! ¡Soy malo! ¡Soy malo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, cabrón! ¡La última! ¡Los hijos de puta de aquí! ¡Me cagan! Mira, primero los de abajo ¡Siete más! ¿Cómo que siete más? ¿Cómo que siete más? ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¿Cómo que siete más? ¡Seis más! ¡Chingada! ¿Sabes qué? Vamos a ver el poder de la amistad ¡El poder de la amistad! ¡Es lo bueno! ¡Es por abajo el truco! ¡Lo entendí todo! ¡Lo entendí todo, boluda! ¡Oh, esa por abajo! Nunca sé qué decir aquí ¡Hola, cara de bola! ¡Hola! ¡Venga, venga, venga, mi gente! ¡Venga, mi gente! ¿Quién coño queda? ¿Quién coño queda? ¿Quién coño queda? ¡Coñito! ¡Listo! ¡Cuatro meses nefudendo Rogerlover Rogerlover! ¡Now, chupando! ¡Vamos finalmente, Dios! ¡Oh, mames! ¡Qué perra vergüenza! ¡Qué perra vergüenza, loco! ¡Ey, qué verga! ¡Ahí está! ¡Qué vergüenza conmigo, eh! ¡Qué vergüenza conmigo, cabrón! Ok Chat, tenemos catorce ¿Qué nos falta? ¿Te perdiste? ¿Sí? ¡Eh! Este podría ser salto alto dos ¿Tenemos? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que nada más yo? ¿Nada más soy yo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy chiquito! ¡No puedo! ¡Mira! ¡No me ch... ¡Tenemos! ¡Eso! ¡Tenemos! ¡Eso! ¡Uy, uy! ¡Eh, crecí! ¿Qué haces, pendejo estúpido? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Eso, Tilín! ¡Bienvenidos a los bueyitos de colores! ¡Hola! ¡No! ¡Me pasé esta chingadera! ¡Au! 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 ¡No, por favor! ¡Dios! 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 ¡Soy yo de nuevo! ¡Dios, no me jodas! ¡Cállese a la verga, pinche! ¡Viva Aerobus, hijo de la chingada! ¡Órale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no me chingues! ¡Aaah! ¿Cómo chingas, hijo de la verga? ¿Eso? ¡Ay, no me chingues! ¿Es porque estoy chiquito? ¡Quiero, quiero dejar de ser chiquito! ¡Pero no vuelo! ¡No! ¡Qué! ¡Estoy muy chiquito, gente! ¡No! ¿Quién sufrió más? ¿Jesucristo o Roger jugando Mario Duong de Roger Gatoía? ¡No lo sé! ¡Ay, nos damos un tiro! ¡Ay, nos damos un tiro, loco! ¡Ay, nos damos un tiro, cabrón! ¡Ah! ¡Que le jodan a la puta moneda! ¡Qué perra tristeza! Bueno, tenemos la semilla La semilla está La semilla está La semilla está La semilla está La semilla se mantiene Oigan, me siento medio mal No sé por qué, ¿eh? No sé, como que me está dando La pinche pálida No, no quiero tu puta insignia Me está dando la pálida, loco, ¿eh? No sé por qué ¿Qué quieres que te pague? Todos quieren dinero Toma tu pinche dinero, cabrón Ya me está dando Ya me está dando el ¿Cómo se llama? Este, la chiripiorca Yo creo que es porque ¿Saben por qué pienso que es? Pienso que fue Que cuando estaba en ese nivel Me consumió todo Me consumió Me consumió toda mi vida Observatorio ¿Ok? ¿Qué es esto? Del coraje Ándale, del pinche coraje Alteza Es increíble Cómo pasaste por toda esta maraña vegetal Con el miedo que dan los dichosos hierbajos Chúpame la polla Apenas veamos Entre todo ese enredo Casi nos perdemos El magma está alterado Las risas se retuercen ¡Ay, qué hierbajos tan raros! Y puedes quedártelo ¡Ay, qué hierbajo! ¡Ay! A ver ¡Meme! Traigan un electrolite Traiganme un electrolite, gente Ok Ok Pon su adestéreo Y te recuperas ¿Tú crees? A ver Esta madre cuesta 15 Por favor No quiero dejar El puto Mario Wonder Para otro día Aunque me sienta mal Lo quiero acabar ¿Será este el nivel final? Si no lo es Me corto la polla O sea, el nivel final De este nivel A ver Por favor, Dios Por favor, Dios No creo ¿Sí se puede? ¿Tú crees que se pueda? Venga, venga, amigos Venga, amigos Se puede ¡Ay, otra puta moneda! Nah, que se jodan las monedas ¿Qué decían, amigos? Todas las monedas Son unas hijas de la chingada ¿O tal vez no? Animo, Roger Yo sé que no puedes Éxitos ¡Ay! ¡Qué pendejo, estúpido, baboso! ¡Eva, Eva, Eva! Todas las monedas son iguales Todas las monedas son iguales Las monedas son regaladas Yasmín, un beso para ti Thank you ¡Ay! ¡Uf! ¿Y este verdad? ¿Qué pedo con ese güey? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Eh, lo maté? ¿Y si Pisi, no? ¡Ay, no me chingue! ¡No! ¿Qué? ¡Ey! ¡Tres! ¡Ay! ¡No me chingues! ¿Por qué? Ok, 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 ok ¿Eva? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Lo siento, lo siento, lo siento! ¡Sí! No, las monedas son una mierda Las monedas son una mierda Las monedas son una mierda Las monedas Me está dando la parida O sea, los juro que me está dando La pinche paridona, ¿eh? Me siento mal, jefe Me siento mal No sé por qué ¿Cómo tiempo tenemos Estamos en stream Cinco horas No, pues No, está Está raro, güey No sé qué No sé qué tengo, güey ¡Ay, cabrón! No va a agarrar esa puta moneda ¡Eh, la agarré ya, supuestamente! ¡Ah, pues me pelo, Baltas! ¿Qué? ¿Qué? Cinco vidas, no mames Oigan, y el Fortnite Sí se puede Y el Fortnite El Fortnite Valió verga, loco Yo creo que el Fortnite 100% mañana, ¿eh? Oh, bueno Tampoco la quiero moofar No, noventa y Noventa y Cinco por ciento Noventa y No, cinco por ciento De Cinco por ciento nomás Hola, Roger Culón Ya nació el bebé Qué rápido pasa el tiempo Eres el mejor streamer ¡Oh! ¡Qué salvadiño! Gracias por tanto, Roger Ay, mi lapiz Roger Ay, mi lapiz Besotes Soy tu super fan Thank you ¿Sabes qué montonazo? ¡Oh! Nice Ay, cabrón Ja, 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 ja Pendejo ¿Qué putas? ¡Ey, ey, ey! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Cálmate, cálmate, mierda Cálmate ¿Por qué me tiran fuego, güey? ¡Ya! ¡No! ¡No! Es que has de cuenta Que tienes que pasar el nivel No caerte ¡Ya, pendejo! Déjenme en paz ¿Ok? Estoy chiquito Y no puedo ¡Oh, Dios santo! Buenísima, loco Tenemos las tres monedas Mi gente Imposible Y llegamos Llegamos al final No puede ser No puede ser No es posible No es posible No es verdad Ok, por favor Por favor, por favor No voy a ver No voy a ver Que la suerte me acompañe ¡Qué suerte de mierda! ¡Ah, pero tengo esto! ¡Eh, bien! Ok Ok Toma agüita Ya me estoy cansando De jugar con ustedes La malvadísima Maravilla de papi Va a ser mucho más divertida Así que ya se puede ir Quitando del camino Perras Quisieras, pinches nalgas flácidas Pendejo, ¿eh? Tú a mí Me pelas la verga, güey ¡Ay, la verga! ¿Qué chucha? Cállese la verga, pinche Bowser Pendejo ¡Órale! Pinche Junior Ey ¡Ya se puso traje en el cabrón! ¡Ay, qué pasó! ¡No! ¡No! ¡No le puedo pegar al hijo de puta! ¡No! ¡Me hice chiquito! ¡Ah, no! Normalito ¿Dónde está el cabrón? ¿Hola? ¿Hola? ¡Ah, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Ándele, por pendejo! ¿Qué haces, cabrón? ¿Se multiplicó? ¿Hizo popó? ¡Ay, cabrón, hijo de la chingada! ¿Fácil? ¿Tutorial? ¡No! ¿Qué haces, babos? ¡Chinga! Gente, estoy chiquito Estoy chiquito, güey ¡Es la última fase, mi gente! No la puedo cagar No la puedo cagar Bueno, sí puedo Pero no Pero no tengo que ¡Ay, cabrón! Tranquilo, Roger ¡Ay, cabrón! Lo que tienes que hacer es ¿Cuál es el real? ¡Sí! No se vale ¡Puta mierda, loco! Uf, sí me siento mal, gente La neta me siento mal, ¿eh? La neta me siento mal Por favor, Dios Por favor, Dios Por favor, Dios Por favor, Dios ¡Qué pinche mamá! ¡Ay, cabrón! No sé por qué Neta, güey O sea, se me hace que me voy a ir Se me hace que me voy a ir, ¿eh? Se me hace que O sea, de que me voy a ir De que me voy a No sé, que me voy a A la vierga No, 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 no Pero quiero acabar este nivel Quiero acabar este nivel Por mis voos me lo termino Tranqui, 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 tranqui ¡Ay, cabrón! ¡Ay, no me chingues! ¡Qué mamada, güey! Putas mamadas Ok, me lo paso Me lo voy a pasar así Me lo voy a pasar así Me lo voy a pasar así Chiquito, güey Hijo del H ¡Ándele, pendejo! ¡Toma! ¡No te doy otra nomás! ¿Por qué? ¡Ay, no mames! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Chingar a su madre, güey! ¡Órale! ¡Ándele, por cabroncillo pendejo! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Nosotros, tu reino! ¡Rífatela, Fernando! ¡Rífatela, Fernando! ¡Rífatela, Fernando! ¡Ahí está el hijo de puta, lo veo! ¡Vamos! 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 ¡Coño! ¡A tu casa, perra! ¡Dámela, dámela, por favor, dámela! ¡Eso, mamona! Y me lo pasé chiquito, ¿eh? Y me lo pasé chiquito Una semilla reina Semilla reina, pa Semilla reina ¡Eso! Pulgoyer lo vuelve a hacer Ah, perdón, así no, así no Y así, el grupo de Luigi salvó la región del volcán Caldera Tras obtener la última semilla reina, se acerca el momento del gran enfrentamiento final ¿Lograrán por fin enchuparse la polla? ¿Se meterán la polla por el culo? Lo veremos en el siguiente capítulo ¡Qué miedo! ¡Uy, uy, uy! O sea que ya se viene la misión final, ¿no? ¿Se viene la misión final? ¡Qué rico! ¡Dime! ¡Ah, te ves como un tonazo! ¡Conokito! ¿Conokito? ¿Cómo se dice? ¿Conokito? 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 Ah, no ¿Conokunito? ¿Conokito? ¿Conokunito? No sé, ¿Conokunito? ¿Conokunito? Verga Sí Un beso para ti Ok, amigos Es la última, ¿eh? Es la última Concha de su madre Gracias por tanto, Roger Thank you very much Un beso Fin del tutorial Vete a la verga Bien Lo logramos Ya la tenemos todas Bueno, vamos a por Bowser ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, ¿qué fue eso? Algo anda mal Oh, no, mami Ya se emputó este cabrón Roger, gracias por ser mi top 1 del 2023 Me ayudó a pasar mis malos momentos Gracias Thank you Ja, ja, ja Llegaron tarde Ya son seis meses Ya tengo lista la vena No te digo La ultra maravilla No quieren ver mi grandioso ¿Oía? Váyanos rápido que pasa el tiempo Regalando el dinero De mis padres a mi don cintipita Pero solo porque me siento generoso No porque se lo merezcan Aunque para eso Antes tendrán que llegar hasta mi castilla Si tienen las agallas suficientes Puta madre Puta madre Ay, no contábamos con algo así No me gusta ver al pinche browser Al buscador Tan confiado como si fuera demasiado tarde para detenerlo Pero no te has abierto todavía No esperemos Vamos al castillo Amigos ¿Saben si eso lo que está aquí Es literalmente la misión final? ¿Alguien sabe? ¿O me falta más? O sea, falta ¿Es un último nivel? ¿O falta más? ¿Alguien sabe? No sé Verdaderamente no sé Es el tutorial Es que me siento mal Es que me siento mal Y para saber si Si juego la última misión O si faltan más Ya no ¡Ata para tú regalarlas! ¡Mar! ¡Mua! Thank you very much for the fee Eh Faltan cuatro años Creo que es la última Siempre con el mejor TKM Cuídate Royler De verdad te fallo, padrino Creo que es el final Bueno Mira, en todo caso Lo podemos dejar para mañana ¿No? Porque la verdad Si no lo dejo aquí Al chile Me les voy en directo Vamos a darle mi gente Vamos a darle mi gente Vamos a dejarnos De mamadas Vamos a dejarnos de mamadas Y vamos a terminar este puto juego Ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo se sale? Así Ok Lo que no sé, amigos Dime ¿Cómo andas? Pronto iniciaré a subir dibujitos culeros de tu cubito a Twitter No, ese güey Bueno Hola ¿Cómo están, chat? Bueno Eh Hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Seis meses What the fuck Maullito, filho da puta Bueno, lo que les iba a decir No sé cuánto duremos en esto No puedo creer que ya hayan pasado seis meses Créelo, créelo No sé cuánto duremos en esto, amigos Puede ser que duremos media hora Veinte minutos O una hora ¿Cómo? Ah, ese fue el Selby Sí lo voy a terminar, cabrón Hoy me lo voy a terminar por mis pinches huevotes mexicanos que tengo, cabrón ¿Me oíste? Unas cinco horas Órale Vamos a darle Vamos a dejarnos de mamadas ¿Sí o no, gente? Es el nivel final Bueno En teoría Espérate, me acaba de mandar mensaje Selby ¡Hijo de puta! Me manda mensaje por WhatsApp Carayo, no voy a hacer Chingas a tu madre Si me lo voy a acabar Aguanta, tengo que hacer aquí doblaje, ¿ok? El castillo Flor Bouser lo convirtió en algo más monstruoso de lo que había imaginado ¿Eh? Boa noite Besitos desde Chile Mándame a chingar a mi madre a mí y a la hará A chingar a tu madre Miren nada más Te quiero mucho, Roger Seguro que esperaban con impaciencia la revelación de la ultra Quiero decir, la hiper maravilla que estoy preparando Se salió el gato ¿Puedes encontrarlo? ¿Qué pinche gato hablas, cabrón? Bueno Pues tendrán que esperar un poquito más La perfección requiere su tiempo Sugiero que por ahora Hola Roger Le podrías mandar un saludo a mi mamá que se llama Y a mi papá Y a mi hermano Y a mi perro Y a mi perrito Y a mi gato Y a mi otro perro Y a mi abuelito Y a mi abuelita Y a mi tía Y a mi tío Y a mi vecino Y a mi vecina Y a la amiga de mi abuelita Y a mis primos Y a mi amiga Y a mi bisabuela Y a mi tío Un saludo para todos los Backyardigans Un saludito Eh Llegó la hora de los milo misiles Y les van a demostrar lo peligroso que puede ser el mundo del espectáculo Me apesta el culo Hola Roger Espero te sientas mejor hoy Hola Te puedo pedir un favor Oye se mira muy bonito eh Y quería saber si me puedes mandar un saludo O mentarme la madre O las dos Un saludito Un saludito para ti Lo agradecería en fin ¿Gude? ¿Te llamas Gude? ¿Woody? Nos ha habido para Woody Un beso Hola Roger Quería aprovechar de preguntarte algo En tu skin normal de Minecraft Lo azul en la parte de adelante son bolsillos Se te aprecia mucho menor que tres Si mira Esto para los mil invitados Que salgas con jamón Hola tonos Estoy dejando puros enigmas Estoy dejando puros enigmas eh Ok Esto va a ser mucho más peligroso Pero no nos queda otra opción Hola Roger Ya cuatro meses oyer con el sin tripa Espero tengas un bonito día a día TKM Me mandas a chingar a mi madre A chingar a su puta madre No importa Podemos con cualquier cosa que nos traiga a Bowser Llegó la hora de detenerlo Mi gatito se llamaba Otoyer y falleció la semana pasada No mames No, no, no No me digas eso No me digas eso ¿Qué es esto? Comitiva de mil homiciles Verga Chat me tienen fe amigos Me tienen fe 2.3 Sé que ayer caí en la locura con estos niveles Bueno, a ver En mi defensa El nivel de ayer que O sea que me volví loco Era Era dificultad Cuatro Era de los más difíciles que hay Estaba cabrón Estaba cabrón Estaba cabrón Estaba cegado Por las monedas Cuatro meses suscrita Pero diez meses de verte Claro, es como un donazo Thank you very much Pero luego me di cuenta Luego me di cuenta Que lo que importa no son las monedas Es la experiencia Es mentira Las monedas son lo más importante De este planeta tierra Solo te quiero decir Que muchas gracias Y espero te sientas mejor ¿Me saludas? Del este COVID me siento mejor Un beso para ti No sé cómo te llamabas Leonardo ¡Ey ya pendejos! ¡Auxilio! No puedo Mi mente, mi mente Mi mente Van a matarme Van a matarme, gente ¿Ustedes me quieren? Ah, qué pendejo estúpido Ok, sí, sí, sí Ok, ya comenzamos mal Comenzamos No mames Cinco, cuatro vidas Ok, ok, ok Tranquilos, mi gente Tranquilos, mi gente No voy a morir No voy a morir Oye, loco ¿Es el bit? Eh, te acordaste De los bits Hijo de la ¡Uy, cabrón! Grande, grande Sell bit ¿Te acordaste De los bits En este portugués En brasileño Iba a decir ¡A la verga! O sea, sí Es brasileño, ¿no? ¿Es brasileño? Es como cuando yo Hablo así mexicano Digo, no mames, güey No es lo mismo Ocho meses Ocho meses Uy, ¿por qué puedo meterme, eh? Ojito ¡E, otra! Gente, me la estoy rifando ¿No? ¿Por qué? Cuatro meses sin tripa Es que loco Siempre hablo mucho Siempre hablo mucho Se me va la lengua Así, 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 así Tranquilito Y con buena letra ¡Uy! Eso, Brad ¿Vieron eso, gente? La putísima eminencia La putísima eminencia Hijo de puta Hijo de... No, otra vez no Otra vez no No me hagas esto ¡Mundo cruel! ¡Ojo! Ojito, ojito ¡Aaah! No, 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 no Déjalo ir Lo dejo ir Lo dejo ir Lo dejo ir No hagas nada con la clase La wonder, la wonder, la wonder ¿Qué co... Ya no quiero chambear Renuncio ¡Qué pitote! ¡A la verga! Hola, boiler, Roger Logan ¿Qué está pasando, loco? Hola, te quiero mucho Ok, pues no hago nada Me quedo quieto, ¿no? Facilita ¡Eh, eh, eh! Moneda, moneda, moneda Cada vez que pasa Es un logro para mi tripa DKM ¡Ja, ja! Pinche juego fácil, ¿no, gente? No, no, mentira, mentira Mentira, mentira, mentira Menchí, mentí, mentí Mentí, mentí, mentí ¡A la verga! Ok, ok, ok Se está poniendo Se está poniendo Se está poniendo dificultón ¡Eh, pendejo! ¡No puedo pensar tanto! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! Gracias Hasta Puebla Un beso A Manuel Gómez Famoso cantante brasileño Roger Amor Sí, soy, sí, soy Igualito En Gualzinho ¡Ew! No sé No sé quién es Pero sí soy Ahorita lo busco ¡Hola, virga! Hola, Roger TQM Gracias por todo Eres mi lugar Seguro Roger Lobe Roger No mames Nueve meses ya Voy a dar a luz Una tripa Hola, Roger Hoy cumplo cuatro meses En esta linda comunidad Un saludo desde Costa Rica Y un abrazo para todos En el chat Roger Lobe Roger Un abrazo muy fuerte Miren, amigos Lo bueno, ¿saben qué es, amigos? Que puedo regresar por la moneda No la voy a dejar ir No la voy a dejar ir Me engancho Me engancho Me engan... ¡Ay, cabrón! Me engancho Me engancho Me engancho a la moneda Me engancho Me engancho Me engancho Me engancho Me engancho Hola, Roger Ojalá puedas dormir mejor hoy ¡Se los dije! Se los dije, hijos de puta Se los dije, se los dije, se los dije La puta eminencia Lo reglé Lo volvió a hacer ¡Ay! La putísima eminencia La putísima eminencia, cabrón El que no tenía fe El que no tenía fe Mira, así, mira Cala la boca Grita, va Y yo filo la puta Mira, mira, nomás Te callé el hocico, ¿eh? La dejé de mufar Se despertó la eminencia Me desperté Me desperté, hijos de su puta madre Me desperté Estoy despierto Estoy despertado Alan acordó Alan se despertó, cabrones La putísima eminencia Otra vez Lo vuelve a hacer, coño Me siento muy deprimida No Un abrazo Saludos desde Matamoros Para ti, un beso muy grande ¡A la verga, güey! No pasa nada Así que va a pasar Hola, tonotos Hola Hola Hola, tonotos ¿Cómo estamos, mi gente? Ay, cabrón ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Hola Camarón sin cola ¿Había que subir arriba? Claro, había que subir arriba, ¿no? Fundimbo que subir abajo Ay, cabrón Tengo miedo Tengo miedo Ok, así Boom 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 Roger Love Roger Love Venga, venga, venga Venga nosotros, tu reino Roger Dance Hola Roger Dance Mira, me la está pelando Qué juego tan fácil Paso para cinco de regalo Josh Josh Nah, amigos Facilín, facilón ¿Eh? Facilín, facilón ¿Qué puedo decir? La puta eminencia ¿Lo vuelve a hacer? ¿Se la vuelve a rifar? Hola, Roger Siete meses Te amo, Roger Amor Ok Ok Parece difícil Pero Bueno, es mi estimado Tricón Mañana es mi cumpleaños Y me encantaría Que le felicitarme Antes de morir Por diarrea crónica Por cierto Te quiero mucho, Roger Amor Felicidad, diarrea crónica Lo que tengo yo Hola, Roger El Dios Gamer El verdadero Deus Gamer El verdadero Deus Gamer Qué servid Ni qué nada Hola, buenas tardes Ayer estuvo de cumpleaños Mi hermosa amiga Fátima ¿Podrías mandarle un saludo? No, si puedo Por cierto, disfruto mucho De tu stream Un saludo para Fátima Feliz cumpleaños Un beso Ay, perdón, perdón Espera, espera Me chupan la polla Felices nueve meses Esto no más comienza El próximo número será Electrizante Hola, Roger Espero que esté bien La verdad la estoy pasando mal Tengo fiebre La presión baja Dolor de estómago Y me siento mareada No me digan eso, gente Pero nunca me pierdo Tus directos Besos a todos Un beso Mejórate, mejorate, mejorate Mejórate, mejorate ¿O no? ¿O no? El entramado de barricadas eléctricas Ando chambeando y me valió Me puse a verte Ja, 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 ja Ey, pues sigue Sigue ahí Sigue ahí Este chambeando Síguele ¿O no? Ya no chambees Ya no chambees Ya vieron la dificultad Ya vieron la dificultad Pero no es nivel No se preocupen Mira, vete a la verga Vete a la verga Vete a la verga Ok Amigos, lo que me da miedo Es que nada más tengo Tres vidas, ¿no? Estoy de vacaciones Visitando a la familia Gente, ¿cómo compro más? Un saludo para ti Thank you very much Gente, ¿cómo compraba más? ¿No puedo regresarme? Ah, sí puedo regresarme Sí puedo regresarme Ok, me regreso Bienvenido Y compramos vidas, ¿ok? Compro vidas como un hijo de puta Porque ya me estoy viendo venir Lo que va a pasar Otro mes por acá, corazón rojo Ok, vamos a comprar vidas, ¿va? Me dio culo, la verdad Lo acepto Me dio culo Me dio culo Me dio culo, la verdad Me dio culo ¿A qué se compraba? Te quiero menor que tres Ja, 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 ja Sí, sí, sí Dame mal, dame mal Sí, te hizo así ¿Y qué? ¿Cómo? No, no, ¿hola? ¿Cómo? A ver, déjame lo busco eso Alguien berrinchudo No sé dónde está esto Ya nueve meses me puedes felicitar Por mi cumpleaños Me llamo Viviana Te quiero mucho, Roger Un saludito para Steve Viviana La palabra Amurrado ¿Cómo estás? Roger Loge Aquí andamos Amurrado Me gustó Me gustó la palabra Amurrado, ok Roger Loge Momento, momento Gente, me están Me están volviendo loco ¡Va a comenzar mi locura! ¡Va a comenzar mi locura! Esa fue la cinco de regalo ¡Guaxin! ¡Un beso! Ok, chat Voy a comprarme 100 vidas Voy a comprarme 100 vidas Mi gente Hola, Tonotos 100 vidas Hola, Roger Solo quería agradecerte Por tu compañía Este año tan difícil Aunque no lo sepas Me ha ayudado mucho En este camino Tratando de superar La depresión Y otros problemas Un beso Desde la mini comunidad Desde Ohio Y las Lesboyers de QM Desde Ohio No mames Cinco meses Y voy a seguir Gastando mi dinero Desde Ohio Cabrón Un beso No sé cómo vas a hacerle Con Ohio Pero Ánimo, tú puedes Tú puedes Tú puedes Entramado de barricadas Eléctricas Yo quiero jugar También Piedra Papel O tijera Yo elegí Hijos de puta ¿Por qué hacen eso? Ya nueve meses A tu lado Nalgón Gracias por hacer Que los días Que los días sean mejores Roger 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 Thank you very much Qué hijos de puta ¿Por qué hacen eso, culeros? Qué verga Voy por un posol ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto, güey? No mames Gente, me van a culear Me van a culear, loco ¿Qué es este nivel, cabrón? No, no podré Porque soy la putísima eminencia Soy la putísima eminencia, amigos Recuerden quién soy, amigos Recuerden quién soy, amigos Recuerden con quién hablan, amigos Hablan con la putísima Aquí una moneda Aquí una moneda Aquí una moneda Aquí Tres meses con el mejor Ok Ok, tal vez Roger Tal vez Tal vez no sea tan bueno Como yo lo pensé Tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Tranquilos Relax Mínimo tenemos la moneda, ¿no? Mínimo tenemos la moneda Todo está ¡Arriba hay una moneda! Fuerza, Leona, Roger Pepe, dance Puta madre, cabrón Hola Ok Ok No pasa nada Tenemos muchas vidas Tenemos muchas vidas Para volvernos locos, ¿no? Ya cuatro meses Desde que conseguí Chamba para la sub Un piedra, papel o tijeras Yo elijo papel Cara sonriente Yo elijo Yo elijo La violencia Yo elijo la violencia Yo elijo la violencia, cabrón ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¡Ayuda, güey! ¡Ah, puta madre! Ok, tranqui Tranqui Un saludo para... Para Maylen Maylen, me estoy volviendo loco Maylen Me estoy... Está comenzando mi putísima locura Está comenzando mi putísima locura A ver si este mes es el bueno Saluditos, Roger ¿El bueno de qué? Ya son trece Ok Chingar a su madre ¿Qué putas? Boiler Oye, no me... Te conocí al principio del tío Es el tío Te quiero mucho Me caes muy bien Porque hablas pura amada A huevo Gracias Tenemos otra moneda ¿Qué es lo que importa? ¡Las monedas! Seis meses totalmente feliz Que Diosito te bendiga Y te traiga puras bendiciones Un saludo ¡Las monedas! ¡Las monedas! ¡Corre, gordo! ¿Eso le vi? ¡Eso! ¡Eso! ¿Ven, gente? La eminencia lo está logrando otra... ¿Qué es esto, loco? Hola, Roger ¿Me mandas un saludito? Me llamo Salem Roger Lobe ¡Un saludito para Salem! ¡Ay, ay, gente! Me estoy volviendo loco Con las donaciones y con todo Ayuda, por favor Ayuda, por favor Va a comenzar mi locura Va a comenzar mi locura Hola ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Hay mucha electricidad, gente Ando bien eléctrico ¿Y esto? ¿Oy? ¿Ojito? Hola, Dono Toyer ¿Le podrías enviar un saludito A mi amigo Javier? Roger Lobe Un saludito para... Para Javier Un saludito para Javier Aquí se acaba el nivel ¡No! ¡No! Hola, Roger ¿Podrías mandarle un saludo A una persona especial? No, 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 no Se llama Luana Y cumple 15 años Te quiero, Nalgón ¡Un beso para Luana! No, tenemos que investigar más ¿Cómo coño no vamos a...? Mira, aquí tenemos otra bandera, ¿eh? ¡Uh! ¡La eminencia! ¡La eminencia! ¿Qué pasó? ¡Oh, soy de goma! ¡Qué concha! ¡No mames! ¡Elefantoyer! ¡No mames, güey! ¡Ah, no! ¡Soy de metal! Yo pensé que era de goma Pero soy de metal ¡Metal Elefantoyer! ¡Metal Elefantoyer! Pero voy bien... Sí, güey Voy bien pensado, loco ¡Hola, Roger! Yo quiero jugar también ¿Piedra, papel o tijera? ¡Ah! ¿Cómo agarrar luz? ¡No, no! ¡No puedo jugar! ¡No puedo jugar! ¡Aguanta, güey! ¡Mi mente! ¡Mi mente, por favor! ¡Mi mente, mi mente! ¡Hola, Roger! Disfruto mucho viendo tus directos Jugando cualquier cosa Me alegra haberte conocido este año ¡Ara vez como un donazo! ¡Un beso muy grande! ¡Eso! ¡Vamos! Un saludito para ti Un saludito para ti muy grande Ahora sí, gente Completamos el nivel con todo ¡Jaja! ¡Chingar a su madre! ¡Mira! ¡Poño, ño, ño, ño! ¡No me ch... ¡Piedra pepelonada! ¡Ya no quiero jugar! Mira, ni siquiera me la voy a jugar Voy a hacer el trucoyer El trucoyer El trucoyer ¡Tara vez como un donazo! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Ya está! Un besito más ¿Tan seguidos por mes? ¿Qué? ¡Qué, güeyon! No sé qué me dijo Un beso Miren El metal elefantoyer ¡Ok! ¡Ven, gente! Lo logré Y no me tenían fe, hijos de puta Y conseguí Espera Bueno ¿Nos tomamos un descanso? ¡Ja, ja, ja! Me piqué el ano Pues qué lástima Resulta que prohibí Los entreactos En mis espectáculos Si alguien quiere un intermedio Que se aguante Porque Mi siguiente actuación No se la van a generer perder Tengo un elenco tan bueno Que no querrán Quitarles la vista de encima Adelante Es Bill Balas Rastreadores ¿Qué putas hablas, cabrón? ¿Bill Balas Rastreadores? A ver Tú tampoco tenías fe Yo siempre me tengo fe Yo siempre ¿Y por qué? ¿Puron niveles de nivel 4, güey? Bill Balas Rastreadores A ver, hace implacable Ya me cargó la verga Hola, Royers Finestoy vacaciones Para ver tus streams Tranqui, menor que 3 Ey, qué bueno Gente, ¿andan ya de vacaciones, gente? ¿O no? ¿Andan ya de vacation? ¡Hola, verga! El Bill Balas Está bien cabronzote, güey No mames El Bill Balas Está bien chetado, güey ¡Hola, verga! ¡El Bill Balas! ¡El Bill Balas! ¡El Bill Balas! ¡Mirate, Bill Balas! No mames Güey, ve ¡Oh! ¡Se murieron todos! ¡Ja, ja! ¡Imbéciles! Tres meses más feliz, Royer Amor Chingar a su madre A volar, cabrón A volar, hijo de su chingada madre ¡Hola, Royer Ticno y Beck! ¿Me mandarías un saludito? Me llamo Ana Royer Amor ¿Pa' cuando el árbol de Navidad? ¡El cilantro! Para que se ríen de mí Es lo que quieren ustedes Nomás se quieren burlar ¡Fuck! ¡Y lo estoy logrando! ¿Qué coño? ¿Y por qué siempre pasa lo mismo? ¿Por qué siempre pasa lo mismo? ¡Puta madre! ¡Puta madre! Ok, pero tenemos... Todo bien, todo bien, todo bien ¡Elefanto ya era elefanto ya era elefanto ya era elefanto ya! Espera pases los niveles La eminencia ¡Cállate! ¡Cállate, pendejo! ¡Cállate! No hables, no digas eso No digas eso Chingar a su reputísima madre ¡Hola, vergo! ¿Cómo agarro eso, loco? Ok, lo que puedo hacer es hacer esto, mira Tengo por aquí 5 meses aquí siendo feliz Viendo tus streams TQMRoyer Corazones giratorios Está comenzando mi locura Está comenzando mi locura No, otra vez No, otra vez No, otra vez Todo por las putas monedas de mierda Hijos de puta Ok No tengo más Mi truquito No tengo más El elefanto ya No pasa nada Ok, lo bueno es que ya la agarré Ok, no hace falta Ya la agarré, ya la agarré Ok, todo está bien Ya la agarramos, gente Ya la agarramos Es simplemente pasar el nivel Es simplemente pasar el nivel Es simplemente pasar el nivel Y ya Y es todo Pasamos el nivel y listo Y listo Y listo ¿Qué me da esto? ¡Oh! ¡Hijos de puta! ¡Chúpeme la polla! Roger, eres una persona muy increíble Me siento muy afortunado de conocerte Alegraste mi año de principio Gracias por todo el contenido y esfuerzo que hiciste Te quiero mucho, Roger Love ¿A qué puedo subir? Muero por ver tu cilantro Saludos a mis amigas Que soy el mejor de este año ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Quieren ver el cilantro nomás para burlarte Son unos hijos de la chingada Son unos mierdas Son unos mierdas, eh Pero está bien Lo verán Lo verán En algún momento de diciembre Lo van a ver ¿Y? Ah, bueno Entonces no lo pongo Ah, síguele cabrón Síguele Elefanto ya regresó Regresó el personaje El mejor personaje de la franquicia No, ese era Ese era Ese era Bolloyer, ¿no? Ese era Bolloyer Mira nomás Mira nomás A huevos A huevos lo que hago Nomás hago eso Literalmente Agarra la puta moneda Por lo que más desees En el plan Eso coño ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡Celebrar qué! ¡Celebrar qué! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué puto miedo! Espera ¿Y la semilla? Oigan ¿Y la semilla? ¿Y la wonder? Oigan ¿Y la wonder? ¿Estar aquí debajo? ¿Estar aquí debajo? Gente No me la quiero Me la juego, gente Me la juego ¡No! ¡Me chingo! Güey, tiene que estar ahí debajo Tiene que estar ahí La eminencia La eminencia La puta eminencia ¡Nah, mames! La putísima perra eminencia Cabrón No 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 mames Me desperté Hijos de puta Mi jefe me dijo Que eligiera entrever tus streams O conservar el trabajo Y pues está muy bueno tu stream Aquí te va mi último sueldo Gracias por el último sueldo Gracias Gracias por el último sueldo Un beso Agradezco mucho Hola No sé cómo dure siete meses acá Pero ojalá De verdad No sé cómo siempre No sé cómo siempre lo hago De verdad No sé cómo me las ingenio Para siempre ¡Lejo Fortnite! Silvit Silvit Mira ¡Es igual! No mames, cabrón No puede ser Oh, se me está rompiendo Puta madre, güey Puta madre, güey ¡Mi salvación! ¡Mi héroe! ¡Elefanto ya al rescate! ¡Ay, cabrón! ¡Qué miedo! ¡Ay, no mames! No sé cómo me las ingenio Para de verdad Cagarla tan rápido, loco ¡Qué nivel de cagazón! ¡Qué nivel de cagoyer! Soy literalmente cacoyer Soy la mierda andante No puede ser, loco De verdad, no puede ser ¡Ay, un sapito! ¡Ay, perdón! ¡No mames, loco! A ver, espérate ¡No me chigues! ¡Qué timing de mierda! Nomás quería esta pu... Ok, mi salvación, mi salvación ¡Mi salvación! ¡Mi héroe! ¡Mi héroe! Ok, cálmate, cálmate ¡Oh, qué buena que hice! ¡Eso! ¡Hijos de puta! ¡Chúperme la polla! ¡Chúperme la polla! ¡Hijos de puta! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh, qué pasó, cabrón! Hola, Roger Ya estoy esperando con ansias Que pongas el epazote Pero este año las esteras Al menos sean de cartón Y no de papel Mira, lo único bueno Lo único bueno que va a salir De ese puto pino Son los beats Es lo único bueno que va a salir No, loco, ni siquiera Me lo quiero poner Todo lo demás va a ser bullying Todo lo demás va a ser bullying, cabrón ¡Puta madre, güey! Otra vez cagando la chingata ¡Madre! Ya siete meses siendo feliz Aquí contigo Y el chat bonito Los quiero mucho Gracias por aparecer en mi vida Roger Love ¿Qué? Hola, Roger Me mandas saludos Tripon, Roger Love Soy Wendy Olvera Te agradezco tanto Por ser mi curita Un saludito, Wendy Un saludito, Wendy ¡Puta mierda de juego! Ok, calma, calma, calma ¡Bum! ¡Eso! ¡Ah! Se regenera esta chingadera ¡Bum! ¡Ah! Tengo que apachurrarla Y no sabía Ahora sí entiendo ¡Bum! ¡Bum! Mira, mira ¡Ay! ¡Ay! ¡No mames! ¡Ay! ¡Es como la montaña rusa Del pinche Joker En Six Flags! ¡No mames! ¡No mames, loco! ¡No mames, loco! ¡Ah, hijo de su puta madre! ¡Comienza, mi locura! ¡Eh! ¡Vete a la verga! ¡Vete a la verga, loco! ¡Chigas a tu madre! ¡Llegué! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logró, señor! Gracias por esos, Bits Roger Un saludo Un saludo ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! ¿Un saludo? ¿Eh? ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué pasó, Juan? ¿Qué? ¡Vierga! ¿Qué pedo con esto? Conoces Life is Strange Saludos desde Argentina Mi vida está rara ¡Mi vida está rara! Sí, me suena mucho Ese juego, ¿no? Creo que Creo que lo vi con Rubius No estoy seguro, ¿eh? ¿Flashé confianza? ¿O sí? No sé ¿Ah, sí? Ah, mira, sí Ok, amigos Lo logramos Estoy demostrando Que la putísima Perreminencia Está floreciendo Como la flor Wonder Espera Estoy sorprendido De que alguien Ahí ha podido Llegar hasta aquí Hola, Roger Te quiero mucho ¿Me podrías hacer el favor De mandar a chingar A su madre a Jess? A chingar a su madre a Jess A chingar a su reputísima madre Sorprendido y feliz Porque me permite Brindar un espectáculo De una grandeza Aplastante Literalmente Como está por verse Listo todo el mundo Para la más vibrante Puesta en escena Eso es que comience Mi festival del ritmo radical ¿A poco sí, pinche tilín? Me la vas a pinches pellizcar Ay, cabrón Si tiene dificultad 4 Me va a follar Es que todos son dificultad 4 Bowserfest Ritmo radical A ver A ver A ver A ver Ah, vete a la verga Ok, ok ¿Qué putas pasa? ¿Qué putas pasa? ¿Qué putas pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es? ¿Esto es este fisting? Oh No, no, no Mi champiño Bueno Bueno Ah, pero tengo esto Pendejo Vámonos Avánzale, mijo No mames Ok, tengo que hacerle así, ¿no? Boom Concha de tu madre Ay, cabrón Boom Fisting Ay, cabrón Tengo miedo, tengo miedo Ay, güey No Ah, no pasa nada No pasa nada Todo bien, todo bien Todo bien, todo bien Oh, no Sube, hijo de puta Eh, munida, munida, munida No me chingues No me chingues Ah, tengo que seguirle pegando Qué pendejo Eh, ¿cómo? Tengo que subirme en esta madre No me ve Qué pedo esta De esta madre Parece una tripita Ay, 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 ay ¿Y si la agarro y me mato? Ojito, gente La jugada, maestra Hola ¿Cómo están, gente? Eh, hola Me llamo Roger ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Todo bien, ¿no? De puta madre, ¿no? Uh, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Cómo? Wombo, ¿cómo? Happy Fit Hola, chavalete Chingar a su madre Dámelo, dámelo, dámelo A su casa, pinches perros Ay, ay, ay Bien, ¿y tú? Hola, tonotos Ay, córrele, gordo Bueno Eso Y lo bueno, ¿saben qué, amigos? Que tenemos Que tenemos Nada, nada La vida es una mierda La vida es una mierda La vida es una cagada La vida Este juego es una mierda Este juego es una mierda Este juego Es un mojón O yo lo soy No lo sé Los dos podemos ser ¡Vente a la verga! ¡Vente a la verga! ¡Ay, ay! Ok, bien Vientos huracanados ¡Ay, viejo, hermano! ¡Oh, demonios, viejo! ¡Oh, demonios, hermano! Iremos con la señora Fitzgerald ¡Dale, pindijo! ¡Avánzale, mierda! ¡Oh! ¿Cómo me estoy salvando, loco? Ey, no me ching... ¡Mamón! Mamoncita 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 Y mamoncito, cabrón Y vete a la verga ¡Dale, dale, 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 dale! ¡No! ¡Eso, eso, eso! ¡Apachurra, apachurra! ¡Aprieta! ¡Exprime! ¡Apachurra! ¡Pone lo divertido! Mira, facilita La moneda más sencilla Del planeta Tierra ¡No! No pasó nada, gente No se asusten Si no pasa nada, loco ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso! Vieron eso, gente Facilito Facilito Está para mí ¿Ahora qué? ¿Puedo meterme o no? No, no quepo ¡Oh, qué! ¡Pasa por sus regaladas! ¡Nico! ¡Nico! ¿Qué coño? ¿Vieron esa pose? ¡Ay! ¡Oh, my God! Esto va a ser épico, papus Hola Es como Alan Wake Hay un musical ¡Gordo! ¡Puta madre! ¡Qué chingas a tu madre, loco! No me jodas Hola, Roger ¿Me puedes mandar un feliz cumpleaños, por favor? Eres lo mejor que me pudo haber pasado ¡Felicidades! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡A ti! ¡Métenle prisa, loco! ¿Ahora qué hago? ¡Aquí! ¡Ey! ¡Qué chingón! ¡Oh! ¡Ay! Hay una moneda ahí ¡No, no! ¡Impulso de idiotez! ¡Impulso de idiotez! ¡No lo hagas! ¡Hazlo! Lo hice Lo hice Era impulso de idiotez, amigos O sea, tenía que hacerlo por huevos 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 Mínimo Ya tenemos las tres, ¿no? O me falta una No vi One Two Three ¡Ay! ¡Ay, Luigi! ¡Mira, mira! Speedrun 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 ¡Oh! ¡Gordo! ¡Métele prisa, pendejo estúpido! Ok, no pasa nada Todo está bien Todo está bien Seguimos Seguimos bien Seguimos bien, ¿no? Seguimos bien ¡Ah! Hola, Tonoto Hola Aquí andamos Les dije Les dije, les dije, les dije, gente Les dije, amigos El efecto El efecto tepita de Roger Le llega a todos los que se burlan de mí No es broma No es broma, gente Si les Uy, qué puto miedo sentí ¡No! ¡Oh! Speedrun 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 Apachurale, apachurale Apachurale ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre Eso, ya tenemos la puta moneda ¿Ahora qué pedo? ¡Ay, cabrón! ¡Oh, mames! Aquí hay puro pinche fisting ¡Eso! Hola, Tonotos Ya cálmense, Tonotos Tonotos Chao, chao Hola, Roger Boa noche Poderia mandar saludos para o neutro Sí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un be... Un beijo Un beijo Un beso Un besote Un besote En el ano ¿Qué hago? Su puta madre ¡Qué susto! Me llamo Matri Royer, amor Un beso para Matri Un besote muy grande Un besote muy grande ¡Ah! Dios, qué paz Qué paz interior Feliz Navidad Y feliz año nuevo Adelantado Porque voy a viajar Y capaz se cae el avión No sé si en el más allá Internet Así que mejor prevenir Que lamentar Pues sí, ¿no? Podrías mandar un saludo Para Annette Valeria Un saludito Y que chingue su madre el Beto Un saludito para todos Un beso para los Backyardigans ¡Eso! Dos semillitas Y a la primera, gente Ningún fallo Bueno, tal vez unos cuantos Pero eso no Pero eso a quién le importa, ¿no? A quién le importan los fallos Lo que importa es que lo... Sí ¿Entiendes? Hola, Roger Feliz de que estés de regreso Se te extrañó mucho Te mando muchísimos saluditos ¡Ey! Te agradezco mucho Un corazoncito coreano Un corazoncito para ti Un corazón muy grande Un momento Me llegó algo Me llegó un mensaje Un mensaje muy importante Ok Gente, creo que esta es la misión final, amigos ¿Eh? Vaya, vaya Resulta que es posible sobrevivir Al festival del ritmo radical ¿Quién lo hubiera dicho? Pero todavía no llegamos Al punto culminante Ahora mi asombroso ritmo retumbará Por el mundo entero Que digo Por todo el universo Y quien quiera que lo oiga caerá en mi poder Así pues Aquí está la hiper Si digo bien La hiper maravilla Que he estado preparando Con todos ustedes Bowser en cuatro Le pido a la mente al público Que se acerque al escenario No mames Bowser en cuatro A ver Ahí viene Ahí viene gente Se viene Se viene Ok amigos Voy a miar Y le damos Voy a miar Y le damos Gente Creo que es el nivel final ¿Eh? Creo que es el nivel final Es El nivel final Mi gente Ok amigos Regresan aproximadamente Como Tres horas Cuarenta y cinco Más o menos Y le damos ¿Va? ¿Va? Adiós tonotos Adiós tonotos Ay Espérate No les puse música Les voy a poner música ¿Va? A ver Esta mira Esa es buena Esa es buena Ya se fue a miar Ahora son míos Digan hola Es que Estaré Que hubo letonotos Que hubo letonotos Listos Para la Batalla final Voy a sacar Todo mi poder De eminencia Lo voy a sacar Todo gente No mentira No 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 La voy a cagar Horrible Van a haber puras Fails Van a haber puras Cagadas Se viene El nivel más difícil De la planeta tierra No voy a No voy a No voy a poder A lo mejor Estoy manifestando ahora No sé Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ok Eh No El puto Bowser Jr Este pendejo otra vez Eh Gracias Si que llegaron lejos Te extrañé Pero no es muy lesbiana De mi parte decir eso Así que fingiré Que no lo hice ¿Qué? Ya se viene Bowser Ya se va a venir Ya se va a venir Si que llegaron lejos Pero da igual Porque los juegos Conmigo se terminaron Tengo una entrada De primera fila Para el grandioso Número final De papi No me van a guardar El espectáculo Ahora van a ver Lo grande Y lo malo Que puedo ser Esta es Mi maravilla Super mega grandiosa A ver Hola hoy Vengo a ti Para que mandes A chingar a su madre A todas las 30 Yers Que quiero mucho XD Que chinguen a su madre ¿Qué pasó? Nah mames Facilito gente Y pues bueno amigos Hasta aquí el Mario Wonder Estuvo buenísimo Me gustó Un like A la verga Ya tengo una lista De donaciones Para cuando pongas El perejil Mientras más tarde Más larga Se vuelve roer No me chingues Eso no tiene ningún Perro sentido Vete a la verga Ya me están amenazando Con el puto cilantro Eh Que verga Se multiplica Hola Esta madre se va a mover Verdad Esta madre se va a mover Ay cabrón Lo sabía Indiana Jones Indiana Jones La cagué La cagué Lo admito Ok Empezamos De puta madre El nivel Hola Roger Es que al chat Nos gusta halagar A diferentes tipos De plantas Así como el cilantro Y el perejil Ansiosa cuando pongas El tuyo A poco si Tilines A poco si A poco si Hola Roger Gracias por jugar Super Mario Wonder Lo he estado Disfrutando muchísimo Contigo Estaré esperando El evento del año El cilantro TKM No voy a poner el cilantro Jamás El cilantro No va a llegar El cilantro Jamás va a llegar El cilantro Son los papás El cilantro Son los papás Ahora sí Bájate cabrón Ay Güey ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No mames Qué pendejo Estúpido Ay Vete a la verga No ¿En qué problema Nos mete? ¿Por qué habla igual Que yo? ¿Por qué habla igual Que yo ese cabrón? Es igual Yochi El yochi Como el de Dragon Ball Vamos a buscar Las esferas De dragón Ya no incomodaron Ya me incomodaron Ya me incomodaron Vamos a buscar Las esferas ¿Qué? ¿Qué verga está pasando? Güey Están sacando Todo lo que metieron En el puto juego En un nivel ¿Qué pasa loco? Carnalito Carnalito Habla güey Oh shit ¿Por qué habla así? Ahí está No mames Que es el pinche monster Mamata que es así De grande las tiene ¿Hola? Hola Ah es una estatua Roger Love ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¡A la verga! ¡Ah! ¡No! Se fue un honguito ¿No puedo bajar? Ah, el honguito El honguito Se me ha dejado el internet Y ahora se lo estoy robando A mi vecina Saludos desde Texas Pues como tiene que ser ¿No? Como tiene que Ey, qué verga Ey, qué verga ¿Qué chingados te pasa? Loco Está bien fumado este nivel Está bien fumado este nivel ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se ha bien fumado este nivel ¿Qué está pasando, güey? No mames Por aquí no puedo entrar ¡Mira! Ah, mira Se puso shy Se puso shy ¿Qué pasó? No Yo pensé que era una cinematic Meta la verga Pensé que era una cinematic Mierda No me jodas Que desde el principio No puedo perder No puedo perder No mames Cabrón mamagüeo Es de Puerto Rico En Puerto Rico Te la pasas rico No mames Cabrón Ando valiendo verga Un beso Un beso Un beso muy grande Puta madre Cabrón Ando valiendo Pura pinche verga Coño Coño Ay, la verga Ok, aquí me quedo Ok, aquí me quedo Ay, cuidadito Cuidadito Mamagüevo Ópale ¿Eso, Brad? Mira el problema En el que nos metimos Te metiste tú, güey Yo ando aquí a toda madre Ay Pensé que la había cagado Pero no ¿Cómo la voy a cagar, amigos? Si soy la mismísima eminencia ¿Cómo queda? A la verga Ay, qué susto Pensé que iba a apachurrar Pero no Todo bien Todo bien Todo bien Vámonos Venga, venga Vamos a buscar Las esferas del dragón Es el trabajo Más estremecedor Eso por aquí Puta que te parió No me jodas Chingada madre Loco Chinga Hola Roger Espero estés bien Este año tendremos Al Santa Claus Del Sam Espero que sí Al igual que también Estamos esperando Los cinco pesos De cilantro Yo también espero que sí Yo también espero que sí Yo también espero que sí Ey Basta Cúrelos Basta Un saludo Un saludito para ti No mame Por estar Ya Pinches enchiladas verdes Guión bajo 95 Chingas a tu madre Chingas a tu madre Enchiladas verdes 95 Todo por Todo por Leerte cabrón Un beso Biches enchiladas verdes Busco a la eminencia De la que tanto hablan Pero no la encuentro Ya Más hijos de puta Échenme ánimos Échenme porras Díganme Chiquitibum A la bim bomba A la bio A la bao A la bim No, nadie lo va a hacer Porque todos son unos hijos de puta Mira, mira Ponen Ponen la puta carita esa Putos gatos de mierda Trolls Hijos de la chingada Cabroncitos Asterisco lo lupa Ey, no No Vaya el problema En el que nos metimos Ok, chat Les prometo Les prometo Victoria, magistrado Ok, amigos Se los prometo Los estoy asegurando Aseguranza A poco Chat ¿Cuándo les he fallado, amigos? ¿Cuándo les he fallado, amigos? Nunca ¿Cuándo les he fallado, gente? Nunca, jamás ¿Sabes qué? No respondan No respondan No respondan No digas nada Solo quédate en silencio Cinco minutos Ok Es una estatua de mierda No pasa nada Todo está bien Vamos, Roger No hagas caso Crea en ti Porque nosotros Ya no lo hacemos Ja, ja, ja Mentiras Órale Órale Órale, culeros de mierda Órale, pinches mamoncitos Hijas de la chingada Muéranse ¡Ay, a la verga! Adiós ¿Este güero se muere? Ok, amigos Se viene la putísima eminencia ¿Quieres que chinchir en una porra? Sí No, ¿qué? Una porra mexicana No, no Una porra de este Brasil O bueno, sí Las dos Está bien Las dos ¿Por qué no? ¿Por qué no las dos? Ok, ahora sí Aquí valió, verga Aquí valió Aquí valió Oh, mira Miren esto Hace rato me caí ¿Cómo es que me caí? Qué pendejo Aquí puedo Yo pensé que tenía que entrar ¡Qué rico! Yo pensé que tenía que entrar ¡No, mames! Yo pensé que era un portal O algo así Chingas a tu madre, loco Todos hablan que si pondrás el cilantro Barra perejil Pero nadie habla que parece una rama de romero Toda culera Suerte, eminencia Güey O sea, se dan cuenta que ni siquiera he puesto el puto orbolito Y ya toda la gente Es que ¡Ay! ¡Ay! Lo que me espera Va a ser un diciembre duro Va a ser un diciembre duro, eh Va a ser un diciembre duro Va a ser un diciembre muy duro Es que mira Podría comprar un buen árbol Pero es que ya no tiene chiste Ya no tiene chiste Ya no tiene chiste Ocupo comprar uno Ocupo usar el mismo Pero aún más culero Tiene que ser un más culero Es que no puede Es que no se puede ver bueno mi árbol O sea, tiene que ser un árbol de mierda Tiene que ser El árbol voyer Tiene que ser una mierda Tiene que ser un cilantro Tiene que ser un cilantro Cabrón De mi rancho a tu cocina Órale hijos de la... No, ya no Sabes que ya no voy a hacer streams A la verga Ya no voy a hacer streams Me voy a retirar Me voy a retirar Ya gente No me estén diciendo cilantro o perejila Ramito de apio navideño ¿Qué? Ramito de apio ¿Qué mamada? Dios ¡Qué rico! Y esa eminencia de la que hablas Está aquí con nosotros A ver si la niña que aparece en tu stream No se pega con el cilantro Ey, vayan a la... Ey, andan, 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 andan nomás Picando el culo Gente, al chile Están picando el culo Güey, pa' eso vienen esos streams Vienen nomás pa' andar picando el culo Vienen pa' estar... Vienen pa' estar picando el culo, cabrón Ya que me voy a quedar sin bits Le puedes mandar a mi amiga Rubik Que tiene cara de pene Un saludito para tu amiga cara de pene Un saludito ¡Qué rico! Ánimo No tuviste las 87 veces anteriores Pero yo sé que la 88 es la vencida Gracias Haces por los ánimos Haces por los ánimos Ey, ya, pendejos Ya basta, ya basta, hijos de puta Ya basta Un saludito, hueón, hueón Madame, un saludito, tripón Un saludito, hueón, culiao Ya basta, hijos de puta Ya basta, no, ya Ya estuvo bueno Hoy amanece A esta hora no les sabe la de chambear Oh, hijos de la chinga Andan ahí, andan ahí Andan ahí, andan ahí nomás picando el fundillo Ahí lo que pueden Pero si vas a poner el cilantro barra perejil y herva Con de su puta madre Ya no sé Hola Hey, tal vez como un tonazo Gracias, gracias, qué bonito Qué lindo mensaje, qué lindo mensaje Qué lindo mensaje Esto es de puta Esta es la buena, esta es la buena, lo juro Esta es la buena, amigos, lo juro Lo juro Pero la eminencia si va a aparecer o no Ya está apareciendo, ya está Acaba de aparecer, se acaba de levantar Se acaba de levantar la puta eminencia Se los prometo, la estoy asegurando Lo estoy asegurando Joder, puta niña, pendejo No hay ninguna niña ¿Qué le pasa? ¿A qué hora llega la eminencia? Ya está aquí, ya está aquí Ya está aquí, pendejo Ya está aquí Aquí estoy Aquí estoy, cabrones, aquí estoy La eminencia también anda de vacaciones Hijos de su puta madre Uy Uy, qué pasa, qué pasa Ey, ey A la verga ¿Qué pasa, loco? Uy, 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 uy Me está dando mucho miedo ahorita en adelante, eh Me está dando mucho miedo Eh, bandera Bandera de México ¿Cómo verga no le voy a saber? Oh, ¿vieron eso? A la 911 Se nos perdió la eminencia ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Es la batalla final ya! ¿Es aquí la batalla final? No mames No mames Ey ¡Ay, cabrón! Ey Joe Joe Me encanta el pito Un saludito Un beso para tus amigos Un beso Eh Nada, pasen la chingona en el Minecraft Porque el Minecraft fue los amigos Luego se extraña Luego se extraña Jejejeje Gracias Gracias por venir Y perdón por la espera Todo el mundo listo para dejarse llevar por mi ritmo mortal Mi gran número final cautivará públicos de todo el universo Va a ser en cuatro A todo volumen Jejejeje Ey 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 Sí 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 Ey ¿Qué coño? Ah Valió, verga Y cuando se despierta la eminencia Aquí estoy, hijo de tu puta No mames ¿Qué está pasando? Ah ¿Cómo saltar a la vez? Espera Tres Terraria Oiga Cuando vuelva la eminencia ¿A cuánto va a dar el ramo de tomillo? No, no es como, no es como, no es como Terraria No es como Terraria No es como Terraria No es como el Moon Lord Ok Si no te hubiera tomado tanto pasártelo Pero que te ha fallado ¡Cállate! ¡A la boca, puta! Hola, Tonotto Le puedes mandar un saludo a Max Que es el más Tonotto de los Tonottos Un saludo para Max El más Tonotto de los Tonottos Nah, gente Era facilito, ¿eh? Mejor deja que juegue la niña de atrás Se ve que juega mejor que tú ¡Vayanse a la verga! ¡No es cierto! Lo que dicen no es cierto Lo que dicen no es cierto Yo sé que no es cierto ¡Oh! ¡Elefantoyer! ¡Elefantoyer! No me jod... ¿Será que le puedo pegar a todos? ¡Dime que te puedo pegar, hijo de po... ¡No mames! ¡Qué mamada! ¡Qué pinche mamadota! ¡Uy! ¡Ya valió, virga! ¡Ya valió, virga! ¡Cuatro manos! ¡Ya digo, tres manos! ¡No, pendejo! ¡No puedo! ¡Ya, pendejo! ¿Si le puedo pegar las manos o no? ¡Ah, si le puedo pegar las manos! ¡Si era... ¡Si era como Terraria! ¡Si era como Terraria! ¡Siempre lo supera como Terraria! ¡Puta madre! ¡Qué pendejo mal timing! ¿Y si la delinencia de esa niña detrás de ti? ¡Cállate el hocico! ¡Ay! ¿Ese no le puedo pegar? ¡No! ¡Ok! ¡A la cabezona! ¡A la cabezona! ¡A la cabezona! ¡Y... ¡Se viene! ¡Eso, mierda! ¡Ay, cabrón! ¡Uy, qué perro sustote, loco! ¡Otra mano, otra mano! ¡No, me quiere aplastar! ¡Me quiere aplastar! ¡Me quiere aplastar! ¡Ya no es como Terraria! ¡Ay, no mames! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Me la pelaron! ¡Ay, cabrón! ¿Le puedo pegar? ¡Ok, le puedo pegar! ¡Le puedo pegar! ¡Nice! ¡El Bowser está aplicando la demoli! ¡Ey, vete a la verga! ¡No! Solo que en vez de bailar con tristeza es bailar en putado. Ok, ok, ok. ¡Eso, mierda! ¿Cuánto le falta al hijo de puta? No te enojes, mi amor. No te enojes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eh! 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 ¡No, hijo de la chingada! ¡No! ¡No agarré la puta flor! ¡No agarré la puta flor! Ok, todo bien. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué salvadota! ¡Qué salvadiña! ¡No me ch... ¡Ya valió verga la salvadiña! ¡La mofé! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, Dios santo! ¡Basta! ¡Basta, por favor! ¡Denme al elefantollero a alguien! ¡No voy a aguantar! ¡Ay, no mames! ¡Oh! ¡No que para las manos! ¡No mames! ¡Qué hace! ¡No le puedo pegar! ¡Porque estoy chiquito! ¿Será? ¡Eso, pendejo! ¡Eso! ¡Se llama! ¡No sé cómo se llama! ¡La verga! ¡Ay, cabrón! ¡Por favor! ¡Ayuda, Dios! ¡No aguanto, loco! ¡No me chingues! ¡Por favor! ¡Ay, no mames! ¡Dios! ¡Santo, bendito! ¡Ay, no! Desde el inicio, no, por favor. Desde el inicio, no, por favor. Desde el inicio, no. Desde el inicio. Desde el putísimo inicio. Desde el putísimo inicio, loco. Desde el putísimo inicio, loco. Omitir. ¡Puta madre, cabrón! Ok, tres, dos, uno. ¡Chingar a su madre, perro! ¡Coño, Roger Sarr! ¡Coño! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, me quieren apresar la mano! ¿Eso? El hombre era eminencia ha de estar en el pico sueño, loco. ¡Jose, su puta madre! ¡Ya! ¡Ya basta, Freezer! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya lo repitieron un chingo de besos, hijos de puta! ¡Ya sé que no me tienen fe! ¡Ya sé que no me tienen fe, tonotos! ¡Thank you! ¡Ay, cabrón! ¡Vienen para acá! ¡Vienen para acá! ¡Vienen para acá! ¡Vienen para acá! ¡Vienen para acá las pendejadas! ¡Ay! ¡Elefantoyer! ¡Nice! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ese cabrón lo tengo que esquivar a toda costa porque si no... Quizás la eminencia fueron los... ¡Cigantros que hicimos en el camino! ¡Eta la verga! ¡Cuáles cilantro del camino, mierda! ¡Me corro! ¡No le puedo pegar! ¡Concha de sumar! ¡Eso! ¡Dale, loco! ¡Eso, coño! ¡Ya! ¡Ya, culeros! ¡Ya! ¡Basta, Freezer! ¡No mames la puta, mano! ¡Me quiere aplastar! ¡Pinche manita culera! ¡Pinches manitas culebras! ¡Pinches manitas culebronas! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Venga, venga, 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 Elefantoyer! ¡Ok! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Chingaras! ¡No te escondas, cabrón! ¡Ya valiste! ¡Pura pinche riatota culero! ¡Eso! ¡Ay! Es la eminencia punto ex ¡Ay, no, otra vez! ¡Tengo que brincar! ¡Me voy a quedar aquí! ¡Me voy a quedar hasta acá! ¡Vamos, Royler! ¡Yo sé que nadie te tiene fe! ¡Pero yo confío en ti! ¡Te quiero gracias! ¡No me puto jodas! ¡Ah! ¡Buena! ¡Encontré el truquito! ¡Encontré el truco! ¡No! ¡Sí, lo encontré! ¡No, no lo encontré! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No mames! ¡Lo encontré! ¡Uf! ¡Coño de su madre! ¡Muchas gracias por todo, Royer, Royer! ¡Ay, no mames! ¡Ok! ¡No, así no! ¡Ok! ¡En las manitas! ¡Pendejo! ¡No! ¡Ahora te vas para la otra mano, cabrón! ¡Ah! ¡¿A dónde corres, hijo de puta?! ¡Muérete ya! ¡Muérete ya, cabrón! ¡Ah! ¡No me chingues! ¡Ok! ¡Se vienen las putas bolas! ¡Se vienen las putas! ¡Ok! ¡Primero va esa! ¡Oh, mames! ¡La cagué! ¡La cagué! ¡Vino horrible! Ok, mira, mejor espero a que rebote y le paso por abajo. ¡Eso! ¡Oh, vete a la verga! ¡No! ¡Qué putas! ¡Oh, qué susto, cabrón! ¿Bolas? ¡Eso, pendejo! ¡Chingar a su madre! ¡Venga! ¡Eso, otra! ¡Ya cagaste, cabrón! ¡Cagaste, puto Bowser! Ok, ok, la cagué, la cagué yo, la cagué yo, la cagué yo. ¡Dale, cabrón! ¡Eso! ¡Ese murió! ¡Ese murió ya! ¡Dime que sí, por favor! ¡Un checkpoint! ¡Un checkpoint, mamón! ¡Oh! ¡Un botón! ¡Un botón! ¡No mames, cabrón! ¡Mamón! ¡Mamón! ¡Ay, Dios santo! ¡Ando bien nervioso, gente! ¡No mames! ¡Eso, coño! ¡Brinca! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Oh, Dios! ¡Animo con otro! ¡Au! ¡Dale, loco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dime que sí, dime que sí! ¡Dime que se acabó! ¡Dime que se acabó! ¡Dime que se acabó, por favor! ¡Dime que se acabó, por favor, Dios santo! ¡En nombre del Padre, el Hijo del Espíritu Santo! ¡Amén! ¡Está calvo! ¡Está pelón! ¡Oh, se viene! ¿Se vino? ¡Qué fácil, ¿no, gente? ¡Ya la primera, por Dios! ¡Qué facilito! ¡No, mejor no digo nada! ¡Mejor no digo nada! ¡No, no, 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 no! ¡El juego está dificilísimo! ¡Está muy cabrón! ¡No voy a poder porque soy un simple pendejo! ¡Ah, ya! ¡Ja, ja! ¡Huevo tutorial! ¡No, no es cierto! ¡Es broma, es broma, es broma! ¡Muy difícil! ¡Gané! ¡No, no! ¡Me lo acabé! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Y acabé siendo Chiquitoyer! ¡Chiquitoyer lo logró! ¡Chiquitoyer lo logró! ¡Chiquitoyer lo ha logrado, cabrones! ¡Chiquitoyer se despertó! ¡Felicidad de Toyer! ¡Recuerda que nosotros siempre confiamos en ti! ¡Ahora lejos de su banda! ¡Vaya amanecieron bien trolls! ¡Vaya amanecieron bien trolls, hijos de la chingada! A ver qué va a decir. ¡Oh! ¡Eso, Tilín! Empecé a jugar El juego de Among Us Pensé que iba a ganar ¡Pasaste la primera parte! ¡No, vete a la verga! ¡Cállate, cállate, pendejo! ¡No quiero que sea como el puto On Leap! ¡No quiero que sea como el puto On Leap! ¡Vete a la verga! ¡Vete a la verga! ¡No, no, 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 no! ¡Qué fácil, ¿no, gente? ¡Qué juego de mierda! ¡Qué juego tan fácil! ¡Por favor! Eh... ¿Qué puedo decir? La puta eminencia se lo pasó todo a la primera Literalmente cualquier cosa a la primera, ¿eh? ¡Mira qué bonito! ¿Qué? ¡Los hombres pene! ¡Los poplín! ¡Los pollas! ¡Y se vinieron! ¿Qué puedo decir, amigos? La puta eminencia lo volvió a hacer La eminencia lo volvió a hacer ¡Ah! ¡Ahora ya no hay texto! ¡Ahora ya no hay texto! ¡Eh! ¡Qué chingón, cabrón! Muy bueno, me gustó like, ¿eh? Like Like para más Marios ¡Eh, qué putas! Tengo que darle a todos Tengo que darle a todos ¡Hola, virga! No, aquí no puedes morir, ¿no? Aquí no puedes morir ¡Eh, hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¿Te imaginas que aquí también pierdo, güey? ¿Te imaginas que también pierdo los créditos, cabrón? ¿Te imaginas que pierdo los créditos? ¡Déjenme agarrar todas las putas nombres! ¡Qué rico! ¡Oh, aquí no puedes perder! Pasaste a la primera Y sin perder ni una vida Se te va a regalar una tripa ¡Ah, huevo que sí! ¡Dámelos todos los nombres! ¡Ah, no! ¡Puta mierda! ¡No! ¡Ah! ¡Ah, Dios! Tenía que ser divertido ¡Eh, hija! ¡Hace tal vez que un montonazo! ¡Eh, nada, de verdad! ¡De verdad! ¡Qué juegaso, eh! Me gustó mucho, eh ¡Eh, qué coño pasa! Creo que... Creo que es de los mejores Marios Que he jugado en mi puta vida, eh Muy bueno Muy fumado Pero muy bueno, eh Se nota el amor Se denota el amor este juego, eh ¡Uepa! Juegazo, juegazo, eh Y sobre todo Que es muy fácil para mí Porque este juego para mí La verdad es que se me hizo súper sencillo ¡Mira, mira! ¡Qué fumada de cosas, güey! ¡Qué pedo, loco! Todo lo... ¡Ah, la verga! ¡Shunikuno! ¡Takashi Yoshimi! ¡Oh, Hiro Taguchi! ¡Tagasuhiro Wasabe! ¡Ah, no! ¡Wabe! ¡Shi! ¡Shijo Fuji! Fuji ¡Sayaoko Doi! ¡Uchiha! ¡Ah, no! ¡Uchiha! ¡Uchiha! Decía Uchiha Y dije, ¿qué pedo? ¡Uchiha, loco! Dije, qué chingón Increíble speedrun ¡Salta! 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 ¡Ay, la verga! ¡No! Ya estuviera bien muerto el chile Ya estuviera muerto en los créditos, cabrón Ya me hubieran cogido como cinco... ¡Mira, César Pérez! No sé quién eres, pero se llama César Pérez Andrew Frank Mira, Andy Douglas Amir Jeffrey Gary Hitoshi Nishizawa ¡Mairo! ¡Mario! ¿Es verdad que a los nueve meses me regresan las tripas? No Jamás se te va a regresar, lo siento mucho Es fake news, es fake news ¡Ay, cabrón! ¡Quiero todos! ¡Quiero todos! ¡No! ¡Se me va a pasar a este cabrón! ¡Ángel Moreno Colmena! ¡Qué grande ese tío! ¡Qué grande, chavalete! ¡Su puta madre, eh! ¿Mónica? ¡Eh, eh, Mónica! ¡Eh, eh, Mónica! ¡Eh, eh, Mónica! ¡Uh! ¡Shingi! ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡No! ¡No se me van a ir! ¡Luis Barros! ¡Oh, lo de Santis! ¡Antón! ¡Mambo Kiang! ¡Jim Felipe Briere! ¡Guillermo Patrick! ¿Bat Animals? ¿Animales malos? ¿Party Animals? Allá, Oyama Takuito ¡Ey, pinche pendejada! ¡No! ¡Ey! ¡Me está tapando los nombres! ¡Qué pedazo de hijo de puta! ¡Qué pedazo de hijo de puta el Yoshi! Masano Arimoto Daishi Nonaka Keizuke Nishimoro ¡Oh! ¡Mira que ahí! ¡Soy de metal! ¡Soy de metal! ¡Soy de metal! ¡Pero no puedo brincar! ¡No brinco casi nada, loco! Nintendo Pictures ¿Cuánta gente trabajó en este juego? ¡Son 200 rubios! ¡Ah, me pegó un vergaso! ¡Shigeru Miyamoto! ¡Qué grande! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Uf! ¡Juegaso, eh! ¡Like! ¡Muy bueno, eh! ¡Me gustó! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mimidito el Bowser! ¡Ah! ¡Se cayeron! ¡Qué pendejos! ¡No mames! ¡Que vas a regresar, hijo de tu puta madre! ¡Pues siempre regresa, ¿no? ¡Hasta que de repente! ¡Fin! ¡Ah! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito! ¡Qué juegazo! ¡Me gustó! ¡Me gustó mucho! ¡Me gustó mucho! ¡Like si te gustó! ¡Y suscríbete para más! ¡Ahora tienes una! ¡Ja! ¡O sea! ¡Felicidades, Roger! ¡Después de pasar todo a la primera! ¡Espero puedas dormir mejor hoy! ¡Ayer me hiciste mucho reír y vengo por la revancha! ¡No es Conukito, es Conoconito, Cono! ¡Conoconito, Cono! ¡Conoconito! ¡Todas estas risas de este año menor que tres! ¡Hazas por los bitardos, Conoconito! ¡Un beso muy grande! ¿Qué dice? ¡Un beso más! ¡Como un embarazo! ¡Vamos a acompañarte a buscar! ¡No, tu culo, cabrón! ¡Voy a... ¡No, tu culo! ¡Esto lo volverá a pasar! ¡Tu puta madre! ¡Muy buen juego! ¡Muy buen juego, pero ya! ¡Ahora sí! ¡Vienen los juegos para... ¡Para machos pechos alfa! ¿Sí o no, gente?